58. EL PRINCIPIO DEL FIN. NORTE DE APULIA. OTOÑO DEL 217 ANTES DE CRISTO. Fabio Máximo había esperado aquel momento desde que le llegaron las noticias de Roma a través de un mensajero oficial. El soldado, un decurión de la caballería, experto en el combate pero nervioso ante el todopoderoso senador, entregó las tablillas con las órdenes del Senado. Fabio Máximo las cogió y leyó con detenimiento por dos veces consecutivas sin alzar la mirada la decisión del Senado de Roma que igualaba en rango y poder sobre las legiones al dictador, él mismo con su jefe de caballería. No se le despojaba nominalmente del rango de dictador pero a todos los efectos prácticos era una vuelta al reparto de poder propio de los cónsules. Cualquiera en Roma estaría agradecido por la delicadeza del Senado que sólo lo rebajaba a un grado similar a cónsul, pero para quien tiene por costumbre ostentar dicho cargo con cierta frecuencia, aquel mensaje no dejaba de ser humillante. Nada se decía sobre la venta de sus propiedades para hacer frente al pago de los prisioneros que tenía el cartaginés. Era de esperar. Con aquello no había conseguido más que acallar los crecientes rumores sobre un pacto secreto entre Aníbal y él mismo. Ningún agradecimiento a su sacrificio económico, ningún reproche oficial ni ninguna pregunta tampoco sobre el asunto. Quizá fuera mejor así. Tampoco había esperado nada más que atajar los calumniosos rumores que la estrategia de Aníbal había puesto en marcha. Acabar con un rumor no era tarea sencilla. Dio por buena la pérdida de sus propiedades en la región. Quedaba el asunto de la equiparación de minucio al mismo nivel que el dictador. Eso ahora era lo prioritario. Devolvió las tablillas al mensajero que las sostuvo en su mano sin saber muy bien qué hacer con ellas. Has entregado tu mensaje. Puedo retirarte, dijo Fabio, y se quedó a solas para reflexionar. Minucio Rufo no tardaría en llegar para reclamar su cuota de poder. Catón miraba al dictador en espera de información. Sin prisa, pero con atención. Un siervo dirigente, dispuesto. Fabio Máximo compartió con él el contenido del mensaje, la orden del Senado. ¿No hay forma de eludir ese mandato? Preguntó Catón dudando, sin estar seguro de la oportunidad de su pregunta. ¿Eludir esa orden? ¿Hacer como que no ha llegado? Fabio meditó unos segundos. No, no es posible. En el mejor de los casos, eso sólo retrasaría lo inexorable. El propio minucio seguramente vendrá con una copia de esa orden en sus manos. Es astuto como conspirador. Lástima que en el campo de batalla su inteligencia se diluya notablemente. No, tenemos que acatar el mandato del Senado con diligencia, sin discutirlo. El Senado de Roma otorga y quita poder. Tendría que haber acudido personalmente al Senado. Aquí se levantó y elevó el tono de voz. Esos imbéciles se dejan convencer por cualquiera. Por Castor, minucio Rufo con poder de cónsul. Hay que resolver esto con agudeza, Marco, con inteligencia. El dictador cerró los ojos y se quedó quieto. Sabía que la solución estaba allí, en su cabeza. Al cabo de unas horas, la alta y orgullosa figura de minucio Rufo trazó su perfil en la puerta de la tienda del dictador de Roma. Adelante, adelante, querido minucio, dijo Fabio con tono cordial, invitando al recién llegado a pasar al interior, lo que éste hizo acompañado de varios oficiales de su caballería. ¿Algo de vino? Minucio rehusó el vino con el dorso de la mano, miró a su alrededor, vio a Catón y a varios tribunos de confianza en el dictador, y volviéndose de nuevo hacia Fabio, mostró una tablilla. Fabio dejó la jarra de licor en la mesa y se sentó en su silla. Guardó silencio. No invitó a Minucio a sentarse. Miró la tablilla sin cogerla. Ya sé lo que pone, dijo al fin. La fría respuesta del dictador no pareció incomodar a Minucio. Bien, pues a partir de mañana nos alternaremos en el mando de las legiones. No, no lo creo, Minucio. Perdón, dijo el jefe de la caballería. Su tono de voz revelaba que no terminaba de creer lo que acababa de escuchar. ¿Te niegas a obedecer el mandato del Senado de Roma? Fabio sonrió lacónicamente. Se admiraba de la simpleza de su interlocutor. Los oficiales presentes en la tienda, tanto los favorables al recién llegado como los tribunos fieles a Fabio, estaban expectantes. Si Fabio Máximo no obedecía, eso sería rebelión militar, traición al Estado. No, por supuesto que no me niego a cumplir el mandato del Senado de Roma, aclaró el viejo senador para sosiego de sus afectos y confusión de sus enemigos políticos. Pues no entiendo a qué viene negarse al mando alterno de las legiones. Esta es la costumbre cuando se dispone de un único ejército, insistió Minucio. Ah, sí, un solo ejército, cuatro legiones. Creo que ahora nos vamos acercando a la clave de este debate. Fabio empezaba a disfrutar con aquella conversación. Había sido derrotado en el Senado, su imagen estaba desacreditada y a la baja, pero era Fabio Máximo y antes sí solo tenía un bufón. Verás, querido Minucio, hay más formas de cumplir con el mandato del Senado que la de relevarnos al frente de las legiones en días alternos. ¿Otras formas? Por supuesto. Fabio le miró como quien está diciendo. Parece mentira que no caigas en la cuenta, querido amigo. Claro, Minucio. Fabio prosiguió con un intenso tono paternalista, hiriente para su interlocutor, que se veía obligado a escuchar como quien atiende a un maestro en la escuela. Veamos, te lo explicaré para que lo entiendas. El Senado nos ha equiparado en el mando sobre el ejército, lo que es a efectos prácticos, y no me duele a reconocerlo, volver al sistema a consular. Es como si tú y yo fuéramos cónsules, Minucio. Cónsules, sí, eso es cierto, aceptó Minucio mientras fruncía el ceño desconfiando, temiendo un subterfugio para engañarle. Bien, veo que me sigues. Tenemos cuatro legiones, es decir, dos ejércitos consulares. Te propongo un acuerdo para cumplir con el mandato del Senado, para que tú puedas ver satisfechas tus pretensiones de mando sobre el ejército, y yo quede también contento. Dividamos las legiones entre los dos. Formemos dos ejércitos independientes. Fabio observaba a su oponente en el mando que le escuchaba con la frente arrugada y los labios apretados. Fabio continuó hablando. Escucha, Minucio, es lo más práctico. Tú y yo no nos vamos a poner nunca de acuerdo en cómo llevar la guerra contra el cartaginés. Un día tú querrás llevar al ejército a un sitio, y al día siguiente yo lo querré llevar a otro. Así no llegaremos ninguno de los dos a nada. Con el pacto que yo te propongo tendrás dos legiones, con su correspondiente caballería y fuerzas aliadas a tu entera disposición durante estos meses que restan del año, para que busques a Aníbal y le plantees batalla allí donde creas más oportuno. Incluso estoy dispuesto a más. Dejaré que entres tú primero en combate con él. Minucio, te estoy dando esa oportunidad que estabas buscando. Sólo pido lo que el Senado me concede a mí también, el 50% del mando, es decir, el 50% del ejército. Piénsalo bien. Es justo lo que propongo. Y aunque no sé si lo apreciarás, es sabio. O si no, al menos deberás admitir que es lo más práctico. Créeme, el mando alterno no es una buena política cuando se está en una guerra como esta. Minucio se pasó la mano derecha por la barba. Se volvió hacia sus oficiales y en voz baja intercambiaron algunas palabras. Fabio mantuvo su sonrisa mientras se servía una generosa copa de vino. Se llevó la copa a los labios y saboreó el caldo con deleite mientras esperaba la decisión de su colega en el mando. Minucio dejó a sus oficiales y encaró de nuevo al viejo senador al tiempo que éste dejaba la copa en la mesa y se cruzaba de brazos. —¿Y bien, Minucio? ¿Cuál es tu decisión? —Acepto. Dos regiones para cada uno con su caballería y sus tropas aliadas. —Correcto. Dos legiones, dijo Fabio y se levantó. La primera y la cuarta para ti, la segunda y la tercera para mí. ¿Te parece bien? Minucio se giró hacia sus oficiales. Varios se asintieron. —De acuerdo, la primera y la cuarta para mí. —Bien, concluyó Fabio, pues no hay más que hablar. El Senado ha sido obedecido. Mis tribunos se encargarán de organizarlo todo junto con los oficiales que tú designes. Y ahora, por favor, dejad que descanse un poco. Tenemos una guerra que seguir y no debemos olvidar que nuestro enemigo sigue siendo Aníbal. Con esto se sentó en la butaca, cerró los ojos y escuchó cómo todos iban saliendo de la tienda. Cuando volvió a abrirlos, sólo Catón permanecían al interior. —Ya me marcho, dijo. Sólo quería manifestaros mi reconocimiento. Y salió sin esperar respuesta del senador. Fabio se sirvió otra copa de vino, levantó el vaso y brindó mirando al cielo. —Siempre es gratificante tener a alguien entre el público que valore lo que haces. Quizá esto sea lo que sientan los actores. No sé, no sé. Lo suyo es teatro, lo mío la realidad. En fin, como quiera que sea, hoy hemos salvado la mitad del ejército. La otra mitad, claro, está condenada a muerte. Aníbal se sentía cómodo. De nuevo tenía ante sí la situación idónea. Un nuevo jefe militar de Roma, Minucio Rufo, en este caso, al mando de dos legiones, como si de un nuevo cónsul se tratara, igual de ambicioso que los anteriores que habían caído en sus emboscadas, Sempronio en Trevia, Cayo Flaminio en Trasimeno o el propio Publio Cornelio Padre en Tesino. El general cartaginés soteaba el paisaje que separaba su campamento del campamento del recién ascendido Minucio. —Esa colina —dijo señalando el centro del valle—, Marjabal, quiero que tomen esa colina y que se escondan entre aquellas grutas varias unidades de infantería ligera y de caballería. En el centro del valle una colina pedregosa, llena de hendiduras y grietas que se entreabrían hasta constituir profundas cavernas, se alzaba irregular pero dominante, como una vigía silenciosa de aquel territorio. Al otro extremo de la misma, en la parte más honda del valle, el general romano había acampado con la primera y la cuarta legión. Aníbal detalló con más precisión sus órdenes. Marjabal escuchaba siguiendo con sus ojos las indicaciones que Aníbal hacía señalando en el paisaje que les rodeaba, marcando así las posiciones que debían ocupar los soldados aquella noche. Al caer el sol, el jefe de la caballería de Aníbal desplegó los hombres por las cavernas y las hendiduras del terreno hasta ocultar 500 jinetes y 5.000 soldados por las diferentes laderas de la colina. Amanecía sobre las legiones primera y cuarta. Un centinela romano observó movimientos de tropas enemigas en lo alto de la colina que los separaba del campamento cartaginés. Dio la alarma y en pocos minutos Minucio Rufo había convocado a sus tribunos para establecer el plan de ataque. Hay que conquistar ese altozano e impedir que carguen sobre nosotros desde ahí. Aníbal juega a provocarnos. Se cree que es otro como Fabio, o quizá el mismo Fabio contra el que sigue luchando. Vamos a enseñarle al cartaginés por fin cómo combaten las legiones de Roma. Los tribunos salieron enardecidos de la tienda del jefe de la caballería romana y empezaron a organizar el despliegue característico e imponente de las regiones de un ejército consular. Los bélites de la infantería ligera se ubicaron en primera línea de combate y avanzaron hacia las posiciones del enemigo en la colina. Tras los bélites, Minucio ordenó que se incorporara la caballería y al final la infantería pesada. Los cartagineses bien atrincherados en sus posiciones elevadas en lo alto del montículo se mantuvieron firmes ante la primera embestida de los bélites hasta el punto de conseguir que éstos tuvieran que arreplegarse detrás de la caballería y reagruparse con la infantería pesada romana al llover sobre ellos una intensa lluvia de jabalinas y dardos que diezmaron sus líneas. La caballería prosiguió el ascenso con el grueso de las legiones, pero cuando ya estaban a punto de entrar en lucha con las fuerzas cartaginesas apostadas en lo alto de la colina, las unidades de infantería y caballería que Aníbal había ordenado apostar por los diferentes recovecos naturales de todo aquel terreno empezaron a emerger de sus escondites sorprendiendo a los romanos por los flancos y la retaguardia o incluso surgiendo entre las propias líneas de la formación romana. El perfecto despliegue de las legiones se transformó en una batalla campal que tenía lugar por todas partes en donde la estrategia romana había desaparecido para convertirse en una lucha cuerpo a cuerpo mortal y cruel. En este combate sin tregua los esforzados íberos y galos y las experimentadas tropas africanas inúmidas empezaron a ganar terreno pese a la encarnizada resistencia de los romanos heridos en su orgullo y azuzados por su general minucio que no cejaba en su empeño por mantener la formación de su ejército, algo que resultaba ya del todo imposible. Pronto el combate se transformó de igualada lucha a un repliegue confuso y convulso de los romanos perseguidos de cerca por la infantería y caballería cartaginesa. De nuevo el desastre se sobre otro ejército de Roma cuando por el fondo del valle empezó a aparecer una larga columna de soldados avanzando a marchas forzadas en perfecta formación preparados para entrar en combate. Aníbal observaba la batalla junto a sus generales. Todo marchaba según lo planeado cuando nuevas tropas entraron en el valle. Al principio eran unas columnas de lo que parecía ser infantería ligera romana pero al poco tiempo quedó dibujado sobre el extremo de la llanura la formación inconfundible de una, no, de dos legiones romanas más. Fabio entraba en acción acudiendo en auxilio de su colega en el mando. Aquello no entraba en los planes del general cartaginés. Nos retiramos ordenó Aníbal. Sus oficiales le miraron dudando. Nos retiramos he dicho. Hemos diseñado un plan para derrotar a dos legiones, no a cuatro. Nos retiramos. Y sin esperar más subió al caballo que le proporcionó un soldado y junto con su guardia se dirigió a Jerónim a la espera de la llegada de sus tropas. Quinto Fabio Máximo paseaba acompañado de Catón. Atardecía y los últimos rayos del sol proyectaban infinitas sombras sobre aquel valle repleto de cadáveres y heridos. Cada ejército había perdido miles de hombres. Aún no tenían claras las cantidades exactas de muertos entre los legionarios ni de los caídos entre las filas del enemigo, pero al menos habían conseguido lo más cercano a una victoria, ya que el general cartaginés había optado por retirarse. Fabio Máximo había disfrutado con la sumisión de minucio rufo en su tienda tras el desastroso combate que aquel había iniciado, rogando disculpas por sus desprecios anteriores y agradeciendo la intervención de Fabio para salvar a sus tropas y a él mismo de una muerte segura. Fabio había saboreado aquel dulce momento de victoria con avidez, pero con el agrio conocimiento de saber que aquel era sólo un pequeño sorbo de lo que había ansiado para sí y los suyos. Contemplando los cadáveres desmenuzados sobre la tierra comprendió que si bien aquel día había logrado una importante victoria, en el conjunto de las cosas su gran estrategia había fracasado. Sí, había conseguido varias victorias, había salvado su nombre y su prestigio con la venta de sus fincas para liberar a los prisioneros de anteriores batallas y había conseguido dejar claro que su forma de conducir en la guerra no era incorrecta si se consideraba el desastre del ataque de minucio recién investido con el grado de codictador. Sin embargo, aún con el prestigio militar intacto, sus opiniones eran contestadas en el Senado. Y por encima de todo, la guerra se alargaba más allá de sus designios. Todo tendría que haber concluido en aquel desfiladero de Casillinium, de donde el cartaginés se le había escapado de entre la punta de los dedos. Aquel había sido el momento clave cuando la combinación de la noche, unos bueyes asustados y la inteligencia de aquel enemigo, que se apuntaba ya como casi indestructible, habían dado al traste con los designios de su gran plan. Crear una guerra que fuera más allá de las guerras en las que hasta entonces había combatido Roma, para que Roma, presa del pánico y el terror absolutos, temiendo por su propia existencia, recuperar a la antigua tradición de la dictadura, y desde ese poder, poner el fin a aquel temor, y de esa forma conseguir el dominio absoluto sobre el Senado, sobre Roma, sobre el mundo. Había sido un buen plan, una estrategia bien diseñada, hasta que algo falló. Aníbal. A partir de ese momento se daba cuenta, todo era posible, y eso implicaba no sólo que pudiera no vencerse, sino que se pudiera caer en la más absoluta de las derrotas. Los legionarios a su alrededor, sus oficiales, Minucio Rufo, los senadores que recibían las noticias a esas horas, a través de los mensajeros, de la gran victoria de aquel día, todos estaban alegres, esperanzados. Fabio sintió la angustia de sabarse sólo en la clarividencia de sus augurios. Roma estaba al borde de su destrucción, aunque nadie más lo supiera. Sólo quedaba por saber el nombre del loco que capitanearía de aquella ciudad hacia su naufragio definitivo. Libro quinto. La mayor de las derrotas. Vincere stis. Aníbal victoria utinesci. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria. Frase que Majarbal dirige como reproche al gran general cartaginés. Libio, 22-51-4. 59. El mayor ejército de Roma. Roma, primavera del 216 a.C. 60. Emilia, junto con gran número de familiares y amigos, se acercó hasta el campo de Marte para despedir a las legiones que marchaban para terminar, en esta ocasión de una vez por todas, la guerra con Aníbal. El Senado había aprobado la decisión propia de tiempos de emergencia de incrementar el número de soldados por legión de 4.000 a 5.000. Y no sólo eso, sino que se había acordado proporcionar a los nuevos consules de aquel año, Terencio Barrón y Emilio Paulo, que al final accedió a presentar su candidatura según le habían pedido amigos y clientes, no dos legiones a cada uno, sino el doble. De forma completamente inédita la historia de Roma. En aquel año del 216 a.C. se reclutaron hasta ocho legiones de 5.000 legionarios, a las que se completó con 300 jinetes cada una, más las fuerzas aliadas y su propia caballería. Hasta crear así el mayor ejército que nunca antes Roma había puesto en marcha. Una inmensa fuerza armada de 87.000 hombres, el mayor ejército en la historia conocida por los romanos. Los cartagineses disponían tan sólo de entre 40 y 50.000 hombres, según todos los informes de exploradores y espías cotejados por el Senado. Emilio había tomado posición en una ladera del campo de Marte, y desde allí observaba cómo las tropas desfilaban abandonando la ciudad para salir al encuentro de los cartagineses. Roma estaba henchida de orgullo, y la joven Emilia compartía aquella sensación de forma especial. Su padre era uno de los cónsules al mando, y su prometido, un joven y apuesto recién nombrado tribuno, incorporado al servicio en una de las legiones de su padre. Pero no todo era satisfacción en el corazón de Emilia. Ajena a la desmedida confianza que los romanos ponían en aquel nuevo ejército, la joven sentía en su estómago la desagradable tenaza del miedo. Su padre y su prometido iban a la guerra de nuevo. No temía tanto por su padre, al que había visto ir y venir en tantas ocasiones, regresando siempre victorioso, como cuando venció en la guerra de Iliria. Pero su querido Publio era tan audaz, y estaba tan deseoso de cumplir con honor su cometido como tribuno de la legión, que, pensaba Emilia, no dudaría en poner en peligro su propia vida si el deber lo requería, como ya hiciera antesino para salvar a su padre y detener a Aníbal. Emilia no quería para nada que su joven prometido cometiera una cobardía, pero su corazón dictaba deseos que iban contra la razón y la patria. Lo siento, se había confesado ante su padre aquella misma mañana. Sé que es impropio de la hija de un consul de Roma comportarse así, pero es que, la verdad... La verdad, le ayudó su padre, es que quieres mucho a ese joven de los escipiones, ¿no es así? Emilia sintió mirando al suelo avergonzada. Acababa de pedirle a su padre que protegiera su prometido y que evitara que pusiera en peligro su vida. Hija, escúchame bien. No hay que avergonzarse por querer de esa forma, y pedir protección para un ser querido a tu padre no es indigno. No te puedo prometer que el joven Publio Cornelio no entra en combate. Pues a eso vamos. Pero te prometo una cosa, hija mía. Ese joven que tanto te preocupa, volverá sano y salvo a Roma. Volverá. Emilia levantó su rostro y miró con ojos llorosos a su progenitor. Su padre había hablado con tanta seguridad que parecía absurdo, ya hasta tener miedo por Publio. Su padre siempre había cumplido sus promesas. Ahora, no obstante, asistiendo al desfile de las tropas desde aquella ladera, rodeada de las sonrisas y la seguridad de sus familiares y amigos, se dio cuenta de que se había pasado toda la mañana hablando con su padre sobre la seguridad de Publio, y que había olvidado decirle que también se cuidara él, que también lo quería con locura, que sin él ella estaría como muerta. Estiró el cuello, porque los vítores de la gente anunciaban la proximidad de uno de los cónsules. En la lejanía, envuelto en una muchedumbre de decenas de miles de personas, acertó ver la elegante figura de su padre caminando al frente de las legiones. Emilio Paulo hizo llamar a dos tribunos para que le acompañaran durante la marcha de las legiones. En unos minutos el joven Publio y Cayo Lelio aparecieron y coordinaron su paso con el del cónsul para escuchar lo que el general en jefe tenía que comentarles sin detener el avance de las tropas. Fabio Máximo vino ayer a mi casa, por la noche, empezó el cónsul. Publio y Lelio atentos miraron a Emilio Paulo. Este prosiguió con su relato. ¿Os sorprende? A mí no tanto, no tanto. Estaba preocupado por Terencio Barrón. Terencio le preocupa sobremanera y cuando algo pone nervioso a Fabio, éste no duda en dirigirse a quien considera oportuno. Así es Fabio. Puede hacer el vacío a alguien durante meses o incluso atacarte en el Senado, pero en un instante, si necesita tu cooperación, se dirige a ti como si nunca hubiera cruzado una mala palabra contigo. Así es. Por mí que los dioses lo confundan, pero ayer estaba realmente tenso. Emilio Paulo me dijo, cuídate de su ambición. Sé que la gente detesta mi estrategia prudente, pero es la única que realmente se ha mostrado como efectiva. Me dirijo a ti, Emilio Paulo, porque sé que tu experiencia puede ver más allá de nuestros enfrentamientos pasados. Apelo a tu conciencia para que influyas este año en el ejército y sosiegues el alocado ánimo de Barrón. Temo un desastre. Y se fue. Sí, es extraña esa visita en mitad de la noche para comentar algo así, dijo Lelio. Más extraña es su preocupación, añadió Publio. Yo no he tratado mucho con Fabio Máximo. Pero mi padre sí, y no recuerdo que nunca le viera nervioso o preocupado. Exacto, exacto, se apresuró a intervenir Emilio Paulo. Lo que dices es muy adecuado. Tu padre no te comentó que Fabio Máximo estuviera nervioso porque nunca lo ha estado. Bueno, quizá. Dudó unos segundos meditando, rememorando el pasado. Sí, quizá cuando fuimos a Cartagua, aquella embajada, ante la airada respuesta de los senadores cartagineses, todo ese griterío de voces a favor de la guerra. Allí, diría yo, se sintió, me pareció detectarlo, incómodo, al menos incómodo, algo confuso, quizá. Y aquella expresión la volví a ver ayer plasmada en sus ojos. Sí, era algo más. Fabio tenía miedo. El silencio se apoderó de los tres. El paso rítmico de las regiones, en un avance acompasado de miles de soldados, generaba un poderoso estruendo, como un lento y constante bramido que ascendía por las laderas de las colinas de las afueras de Roma. Publio meditaba, al tiempo que avanzaba manteniendo el paso con el cónsul y su amigo Lelio. Era extraño aquel temor en un hombre como Fabio Máximo. Recordó entonces que una vez su padre le comentó que Fabio Máximo, además de senador, de cónsul y de dictador, era augur permanente. Podía predecir el futuro. Eso añadía una dimensión adicional a su persona que acrecentaba el pavor que sentían por el anciano senador muchos de sus enemigos. ¿Habría visto algo Fabio Máximo en el futuro tan peligroso como para advertir a Emilio Paulo, uno de sus enemigos en el Senado? Publio echaba de menos a su padre. Emilio Paulo habló como si leyera los pensamientos de su joven tribuno. Lástima que Marte haya alejado a tu padre de nosotros. Su consejo hoy nos sería de gran valor. En todo caso, comentó Lelio, tenemos ocho legiones y todas las tropas aliadas. Este es el mayor ejército del mundo. Yo creo que es Aníbal el que debe tener miedo, no nosotros. Es él el que está en territorio enemigo y cada vez con menos suministros. Algo de razón tenía Fabio en alargar la guerra, pero seguramente haya llegado el momento de poner fin a esta locura. Emilio Paulo le miró sin decir nada y luego volvió sus ojos hacia el horizonte, hacia donde se encontraban las legiones bajo el mando de Terencio Barrón, que había partido unas horas antes de la ciudad. Eso mismo creo que piensa Barrón, dijo el viejo cónsul. La cuestión es saber si ya es el momento adecuado para terminar con Aníbal o si aún es pronto. Yo creo que la fruta está madura, insistió Lelio. Y tú, Publio, preguntó el cónsul, ¿qué piensa nuestro tribuno más joven? Yo creo que si Fabio duda, debemos ser cautos. Recelo de su consejo, pero recelo aún más de ese general cartaginés. Aunque tengamos un ejército superior en número, creo que debemos ser cautos. Emilio Paulo asintió con decisión. Te pareces cada vez más a tu padre, comentó. Seremos precavidos. Publio sintió un profundo orgullo deslizándose por sus venas. Su mayor aspiración en la vida era aproximarse al menos un poco al gran prestigio y dignidad de su padre, y si fuera posible, al conocido valor de su tío en el campo de batalla. Las palabras de Emilio Paulo le hicieron sentir bien, y por unos minutos la figura del temible general cartaginés quedó desdibujada entre los pensamientos más agradables de su mente. 60. Cannae. Apulia. Verano del 216 a.C. Abrigado por la noche, un hombre mayor, encorvado, vestido con una larga túnica gris de lana y cubierto su rostro por una capucha del mismo color, buscaba algo que comer, entre los desperdicios que un grupo de soldados del ejército de Aníbal acababa de echar por encima de la empalizada del campamento. No era una pared alta, pues aquel no era un emplazamiento fijo para las tropas. Todos aguardaban la decisión del general. Roma enviaba un nuevo ejército contra ellos, uno más grande, más fuerte, se decía. Los soldados hablaban del futuro, del presente, de los problemas que les acuciaban. Unos centinelas íberos conversaban cerca de donde el viejo revolvía entre la basura. Los guardias llevaban túnicas blancas sucias, manchadas de sangre y espadas de doble filo terminadas en punta. Estaban tranquilos y un viejo carcamal muerto de hambre no era motivo de preocupación. No era extraño ver a niños o ancianos vagando cerca de los campamentos en busca de algo de comer. La guerra había llevado la devastación a toda la parte norte de Apulia y la devastación había conducido al hambre. También se acercaban mujeres al campamento. Estas, si eran guapas y satisfacían a los centinelas, podían volver a sus casas con comida. Los niños podían mover a pena o ser rápidos y deslizarse en la noche y, a riesgo de su vida, escapar con algún pequeño trofeo. Un trozo de carne, un pequeño saco de grano, unas verduras. Los ancianos, por el contrario, no tenían nada que ofrecer ni tenían ya la agilidad suficiente en sus piernas para poder robar. Sus flácidos músculos sólo les permitían remover la basura en busca de un resto comestible. Los guardias hablaban a pocos metros de aquel anciano arrodillado entre los desechos del rancho del ejército africano, en un dialecto de su tierra, en el que se refugiaban para no ser entendidos por los que los rodeaban ya que, quizá con la excepción de Aníbal y alguno de sus oficiales, nadie que no fuera de su tierra podía entenderlos. —A los galos tampoco les han pagado. Sí, lo sé, ya son varias semanas, y cada vez hay menos comida. —Yo tengo hambre. Me comería a ese viejo si no es por lo seca que debe de ser su carne. Rieron. El viejo no se inmutó por aquel comentario en una lengua íbera que debía de ser desconocida para él. —Si esto sigue así, continuó el primero de los centinelas, muchos piensan ya en pasarse a los romanos. —¿Desertar? Llámalo como quieras. Yo lo llamo comer y sobrevivir. El otro centinela sintió despacio. Vinieron entonces unos segundos de silencio. —¿Y el viejo? —preguntó uno de los guardias. —No sé. Ambos miraron a su alrededor. El anciano se había desvanecido entre las sombras. No se preocuparon. Habría huido hacia los árboles con algo de basura, o más probablemente sin nada, con su hambre a cuestas, hasta llegar a un claro del bosque donde sentarse y terminar muriendo a solas. Los guardias debían decidir si desertaban, o mejor dicho, cuándo lo harían. El ejército romano se aproximaba. No quedaba mucho tiempo, y los víveres escaseaban. Muchas habían sido las promesas del general Cartaginés cuando los trajo aquel país, y si bien al principio las promesas se cumplían, el último año había traído pocas victorias y menos recursos, y ellos no eran hombres pacientes. Un anciano cubierto de una larga túnica gris, con una capa por encima de la cabeza ocultando su rostro, se alejó de la empalizada del campamento cartaginés rumbo al bosque cercano. Una vez difuminada su figura entre los primeros árboles, irguió su cuerpo hasta alcanzar casi un metro ochenta de estatura. Se estiró despacio, sin prisa alguna, e inspiró con profundidad. La conversación que acababa de escuchar aún resonaba en sus oídos, pero no le había hecho cambiar sus planes. Una vez henchidos sus pulmones de aire limpio, frondoso, verde, procedente de aquel bosque, desplegó sus brazos dejando caer la túnica. Bajo la luz del tenue sol que podía penetrar las copas de los árboles, se distinguía un uniforme militar limpio, claro, sencillo, de oficial, de alto mando, pero sin alaracas ni adornos extraños. Sólo una serie de anillos en sus dedos proclamaban una distinción poco frecuente, pero difícil de ubicar para cualquier desconocido. Era un oficial cartaginés en medio de un mundo en guerra. Un extranjero en territorio enemigo, que no obstante, se movía con sorprendente calma. Una vez desprendido de su túnica, paseó por el bosque hasta encontrar un claro. Allí, acariciado por los rayos del sol naciente, se sentó junto a un árbol y meditó durante media hora, en paz, en sosiego, pero con profunda intensidad. Debía tomar decisiones trascendentes en su vida, en aquella guerra, y sin saberlo aún, en la historia de la humanidad. Los mercenarios de Iberia estaban a punto de la rebelión, y Roma lanzaba el mayor ejército de su historia contra los suyos. ¿Qué hacer? Eran momentos como aquel cuando echaba más en falta a su padre. Si estuviera él allí, acudiría como cuando era niño, a refugio de su sombra, a preguntar, padre, ¿qué debo hacer? Padre, ¿cuál es la mejor solución? Pero el cuerpo de su padre fue enterrado junto a un largo río, en Iberia, y ya no estaba allí para preguntarle. Una sensación densa de desazón recorrió su piel incrementando el frío del rocío de la madrugada. El oficial cartaginés se alzó y salió de aquel claro del bosque para, cruzando dos espesas hileras de árboles, emerger próximo a la empalizada del campamento del ejército africano en Apulia. Llegado junto a la puerta principal, saludó a los centinares africanos allí apostados, y éstos devolvieron aquel saludo con una posición de firmes, ajustándose los cascos bien rectos sobre la cabeza, nerviosos, tensos, intentando aparentar que tenían bien controlado aquel puesto de vigilancia. El oficial se adentró en el campamento. La mayoría de los soldados se ponían en pie cuando veían a aquel oficial cruzando entre las hileras de tiendas que conformaban las grandes avenidas de aquella fortificación provisional. Así paseó aquel cartaginés hasta alcanzar el centro neurálgico de aquel campamento, la tienda del general en jefe. Ante ella varios soldados veteranos de las guerras de Iberia, los Alpes, la Galia Cisalpina y las campañas en Italia vigilaban en pie, armados, despiertos, preparados ante cualquier eventualidad, gracias a su disciplina y a su perfecta rotación en las guardias. Aquel oficial cartaginés se acercó hasta la misma puerta de la tienda sin ser molestado por ninguno de los centinelas veteranos y cuando alcanzó la mismísima entrada de la tienda de Aníbal, uno de los guardias de la puerta dejó su lanza rápidamente en el suelo y con sus manos plegó la tela que daba acceso al recinto. El oficial asintió con un saludo y entró en la tienda. En el interior, Majarbal y Magón le esperaban. —¡Os saludo! —dijo el oficial cartaginés al entrar. Los dos generales la recibieron en silencio hasta que Majarbal se atrevió a expresar con sinceridad lo que pensaba. —No deberíais pasear a solas al amanecer por el campamento. —Lo sé —dijo Aníbal—, pero como general en jefe del ejército cartaginés expedicionario en Italia, soy yo quien decide qué debo hacer y qué no, a no ser que sea ahora Majarbal quien decida qué debe hacer Aníbal y qué no. Hasta ahora pensaba que sólo el senado de Cartago tenía la potestad para limitar mis movimientos. Majarbal agachó la cabeza, pero formuló al menos, aunque fuera mirando al suelo, una tímida respuesta. —Ya sabéis que no es eso lo que deseo decir. Me preocupa vuestra seguridad. Vuestra vida es nuestro salvoconducto en estas tierras y en esta guerra. Nos preocupa que os pase algo, y son muchos los enemigos y muchas las artes que están dispuestas a utilizar Roma para terminar con vuestra vida. No veo razonable que os paseís a solas por el campamento. Es lo que pienso. —Los soldados africanos me respetan —respondió Aníbal, firme, seguro, retador. —Lo sé —prosiguió Majarbal mirando al suelo mientras Magón, el hermano menor de Aníbal, contemplaba la escena en silencio. Pero hay muchos mercenarios, y los íberos y galos no están contentos. Hay que ser precavido. Aníbal asintió lentamente y se sentó en una silla en el centro de la tienda. En Hispania se casó con una joven princesa íbera y milce para asegurarse la lealtad de aquellos guerreros, pero decidió no traerla consigo a su campaña de Italia. Cuando partió de Hispania no consideró necesario traerse a su joven esposa. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, se percataba de que quizá aquella no había sido la decisión más inteligente, pero ya era tarde para lamentarse. Tendría que pensar en otras fórmulas para asegurar la disciplina de las tropas íberas. —Vamos a Cannae. Atacaremos aquel fortín. Salimos mañana —concluyó Aníbal. Majarbal y Magón se miraron. Volvieron sus rostros hacia su general en jefe, que había cerrado su ojo derecho. El otro permanecía semizarrado, herido, al haber perdido la visión en los pantanos del norte. Asintieron, y sin esperar más aclaraciones, que sabían que no iban a recibir, salieron de la tienda y, una vez fuera, debatieron entre ellos cómo sería mejor trasladar las órdenes oportunas a los 40.000 soldados de aquel ejército para marchar hacia Cannae. Ambos sabían que allí había víveres, grano y alimentos en gran cantidad acumulados por el ejército consular romano. Acordaron que sería bueno extender ese rumor para motivar a los mercenarios. Aníbal, mientras, permanecía en su tienda. En su mente aún escuchaba cada palabra de los mercenarios íberos. Estaban a punto de desertar, y Roma se acercaba con ocho legiones. Lo lógico sería abandonar, lo genial sería atacar. Se levantó, cogió una ánfora de vino de una estantería junto a una de las paredes de tela de la tienda y un vaso. Podría llamar a un esclavo para que le sirviera, pero estimaba más estar a solas. Llevó ambos junto a la mesa en el centro del recinto. Escanció vino. Bebió en silencio contemplando un mapa del centro sur de Italia, donde se detallaban las principales ciudades de Apulia, el Samnium y Campania. Observó la posición de Cannae y la de Roma, calculó la ruta de las ocho legiones visualmente sobre el plano y mentalmente cuantificó las fuerzas romanas y las suyas. Roma dispondría de unos ochenta mil hombres, entre las ocho legiones y las tropas aliadas. Él sólo tendría la mitad. Era el final de su expedición en Italia. ¿O no? Escanció una segunda copa de vino. Cannae, suministros y víveres. Los mercenarios estarían agradecidos aunque dubitativos. Los romanos venían con dos nuevos cónsules, uno cauto, otro atrevido, según los informes de los espías. Se ocurrió un enfrentamiento incierto, sobre el papel favorable a Roma, en su mente no tan claro, no tan claro. Difícil. Habría que ver el viento, la luz del sol, la caballería, sus veteranos, la división en el mando romano. Cada variable era una posibilidad, cada posibilidad una incertidumbre, cada incertidumbre una oportunidad. Aníbal bebió a solas aquel amanecer. No llamó a ninguna esclava, aunque empezó a sentir ganas de yacer con una mujer. Tenía que decidir el curso de la historia. Apartó el nuevo vaso de vino que acababa de servirse. Necesitaba la mente despejada. Pasó el día y llegó la noche. El campamento cartaginés quedó desierto. Sólo los rasculdos de las hogueras brillaban en la madrugada. Los exploradores romanos se arrastraban por el suelo húmedo arropados por la oscuridad de las últimas horas nocturnas. Aníbal se había ido. Retornaron a sus caballos y en una hora los dos cónsules recibieron la noticia de la marcha del general Cartaginés. «Es una huida», declaró Barrón a viva voz. «Se han marchado», aclaró Emilio Paulo. «El motivo y la estrategia están por determinar». Condesdén, Terencio Barrón desechó el comentario de su colega y se dirigió a los tribunos allí congregados, entre ellos el joven Publio y Cayo Lelio, que asistían como testigos privilegiados a aquel debate. En la mente de Publio la escena le traía a la memoria la discusión entre su propio padre y Sempronio Longo, previa al desastre de Trevia. «Romanos, los cartagineses huyen ante nuestra sola presencia». La voz de Barrón se dejaba oír con fuerza y arrastraba las voluntades por el potente vigor que rezumaba persuasión. «Nuestro ejército es demasiado poderoso para el enemigo. El propio Aníbal lo reconoce dejando Jerónimo y poniendo rumbo al sur hacia el interior de Apulia. Y yo digo, este es el momento de terminar con el invasor. Persigamos a los cartagineses sin tregua. Acabemos con los enemigos de Roma». Se oyeron vítores de algunos soldados. Los tribunos permanecieron en un más controlado silencio para no contrariar al otro cónsul al mando, pero estaba claro que sus rostros denotaban impaciencia por la prolongada espera a la que estaba siendo sometido aquel gran ejército y, en general, una gran coincidencia con las ideas expresadas por Terencio Barrón. Era el turno de Emilio Paulo. Hacia él se volcaron todas las miradas. El joven Publio pensó en hablar para apoyar la estrategia más prudente del viejo cónsul, pero ¿quién iba a hacer caso de un joven tribuno de tan solo diecinueve años? Abriendo la boca podría quizá causar más daño a quien quería ayudar. Emilio Paulo, al fin, formuló una respuesta. «No considero oportuno seguir a Aníbal sin antes delimitar el fin de su estrategia, pero ya que mi otro colega al mando estima lo contrario, y no teniendo yo tampoco en mi mano un argumento preciso para oponerme, acepto que el ejército de Roma siga al cartagines, pero sin entrar en batalla acampal». Las últimas palabras de Emilio Paulo apenas llegaron a oídos de los tribunos, ya que los gritos de muchos soldados, festejando el levantamiento del campamento actual y la actitud de Barrón con sus brazos en alto y sus rápidas órdenes a los tribunos de su mayor confianza para ponerse en marcha, apagaron la bienmodulada voz del viejo cónsul. Pronto la mayoría marchó. Publio vio cómo Emilio Paulo se sentaba en una silla frente a la puerta de su tienda, mientras un esclavo le traía agua. El joven Escipión se acercó. «Ya ves, muchacho», le comentó Emilio Paulo, «el ejército está deseoso de entrar en combate con quien no ha hecho sino derrotarnos una y otra vez». Publio pensó en Tesino, Trevia, Trasimeno, y sin embargo estaba la victoria de Fabio cuando ayudó a Minucio Rufo a escapar del ataque del cartagines. Pero Emilio Paulo prosiguió con su costumbre de aparentemente leer el pensamiento de su joven oficial. «Y lo de Fabio cuenta poco», se anticipaba el viejo senador. «Una victoria pírrica, más bien una retirada estratégica de Aníbal. Si algo he aprendido de ese hombre es que ha sido él siempre el que ha elegido el terreno para combatir y las fuerzas que había en lucha en cada uno de sus grandes victorias». La entrada de Fabio aquel día no la tenía planeada y ante la duda se retiró. El propio Fabio corrobora esta certeza mía con sus propios consejos. Siendo él el único que hasta la fecha ha causado una cierta leve derrota a Aníbal, es el primero en promulgar la estrategia de la prudencia y el tiento. «Terencio nos lleva a donde sólo los dioses saben, y los augures que he consultado se contradicen. Unos piensan que este ejército es invencible, y otros temen lo peor. Estamos en manos de Terencio». Publio quería expresar su apoyo al viejo cónsul, pero no sabía qué podía decir que animara al senador. «En fin, en una hora partimos hacia Apulia. Escucha, Apulio, si entramos en combate, sigue mis órdenes en todo momento. Es importante». «Así lo haré». Emilio Paulo se quedó unos segundos contemplando al joven tribuno. «¿Qué edad tienes, muchacho?» «19 años, mi cónsul». «19 años y ya tribuno». El cónsul sonrió complacido. «Mi hija es lista, muy lista, para lo bueno y lo malo. Quedas advertido, mi joven amigo». Y sin decir más, Emilio Paulo se alejó dejando al joven Publio entre orgulloso y confuso. Dos soldados romanos jugaban a los dados. Era una madrugada cálida de verano y habían dejado sus capas de abrigo junto al fuego que habían encendido más por tener una luz que por calentarse. De hecho, la sensación de frescor de la brisa del amanecer, junto con el rocío sobre la piel desnuda de sus brazos y piernas, era gratificante. «Te toca», dijo uno de los soldados y le pasó al otro los dados. Había algunas monedas de plata sobre el suelo. Estaban apostando fuerte, absorbidos por la partida. A su alrededor se veían unos muros semidarruidos, las murallas de la fortaleza de Cannae, paredes desvencijadas, agrietadas y quebrantadas en multitud de lugares. Cannae había sido asediada, había resistido, caído, vuelto a ser asediada y vuelto a caer hasta quedar en ruinas. Representaba el ejemplo más claro de lo que estaba suponiendo la guerra para amplias regiones del territorio itálico. Su posición, no obstante, seguía siendo privilegiada, en lo alto de una colina desde la que se dominaba un amplio valle donde solía crecer el trigo, aunque la guerra no había permitido cultivar las tierras el año anterior. Sin simbra, el valle había quedado transformado en un inmenso tórrido mar de tierra y polvo durante los meses del asfixiante extío. Por ello, los ejércitos consulares del año anterior habían hecho acopio de provisiones en las regiones más al sur y las habían acumulado en el fordín de Cannae para así disponer de víveres en aquel territorio antaño fértil y ahora baldío por la guerra. De esta forma, junto a los muros en ruinas se acumulaban centenares de sacos de grano, ánforas de vino y aceite y cántaros con agua, sal, frutos secos y miel. Todo lo necesario para abastecer a un gran ejército durante varias semanas, quizá meses, de lucha en aquella guerra que ya se prolongaba durante dos años. Los dos soldados seguían enzarzados en su partida. Por fuera, alrededor del muro, pequeños grupos de legionarios patrullaban bordeando las murallas. Aún no habían tenido tiempo de levantar las empalizadas necesarias para hacer fuerte su posición en aquel lugar. El final de la dictadura de Fabio, las dudas de los cónsules del año anterior y las órdenes del Senado pidiendo que se defendiera la derruida fortaleza de Cannae, hasta la llegada de los nuevos cónsules con las nuevas legiones, habían mantenido la guarnición en cierta indeterminación, sin saber si debían partir rápidamente con todos los víveres o bien fortalecerse en aquella fortificación en ruinas. Aún era de noche cuando uno de los legionarios pensó que había visto algo entre las sombras de las rocas que rodeaban Cannae. Dudaba en avisar al oficial al mando de la patrulla cuando se dio cuenta de que no podía hablar. Luego llegó el dolor. Cayó al suelo viendo cómo sus compañeros de guardia seguían una suerte similar. Caían dardos, decenas de ellos desde el cielo oscuro. Pensó en su familia y con los ojos abiertos dejó de respirar. En unos segundos treinta hombres desnudos, el cuerpo pintado de azul, armados con espadas y dagas, gateaban por el suelo, concluyendo, con el filo de sus armas, lo que los dardos habían iniciado. Con su destreza consiguieron que no hubiera mucho más que aullidos apagados de sufrimiento y sorpresa. Ascendieron a continuación un centenar de íberos con túnicas blancas y púrpuras tornadas en gris por el polvo de Cannae. Dejaron a los galos terminando su sangrienta tarea de concluir con las vidas de la patrulla romana y alcanzaron las murallas de la fortaleza. Habían seleccionado un entrante amplio, no bien guarnecido, y por él se introdujeron en el fortín. Sólo entonces, al ver a los íberos campando a sus anchas en el interior de Cannae, se dio la voz de alarma entre los defensores, pero para ese momento varios miles de íberos y galos rodeaban ya la colina de aquella ciudadela. Fue una madrugada sangrienta. Salió el sol. Aníbal paseaba rodeado por sus hombres de confianza, agarridos veteranos de África, por una fortaleza en ruinas cubierta de cadáveres. Los mercenarios estaban satisfechos. Los veía repartiéndose sacos de grano y ánforas de vino. ¡Qué beban! pensó. Había sido todo rápido y quedaba tiempo hasta la llegada de las legiones romanas de Emilio Paulo y Terencio Barrón. Aníbal tropezó con lo que pensó eran unas pequeñas piedras. Resbaló y estuvo a punto de caer, pero haciendo alarde de unos extraordinarios reflejos para sus treinta y tres años, recuperó la vertical y maldijo en voz baja. Se agachó y cogió tres pequeños objetos. Eran cuadrados por todas partes y tenían pequeños números romanos grabados en cada faz. Tenían algo de sangre fresca. Aníbal los contempló en silencio. Dados romanos. Miró a su derecha y vio los cuerpos de dos legionarios atravesados por flechas galas. La vida es una partida misteriosa, pensó el general, y se guardó los dados en el bolsillo. Caminó hasta el extremo sur de la fortaleza, mientras a sus espaldas proseguía el reparto de víveres y bebida entre númidas, cartagineses, íberos y galos. Sus oficiales se ocupaban de mantener el orden en la operación intentando apaciguar ánimos y evitar peleas entre unos y otros. La fácil victoria y el amplio botín facilitaba aquella, en otras ocasiones, casi imposible tarea. Aníbal miraba hacia el sur. Por allí debían venir las ocho legiones, un ejército dos veces mayor que el suyo, y todo de romanos y tropas aliadas. A sus espaldas sabía que tenía mercenarios de muy diferente origen y de más dudosa lealtad. Los alimentos obtenidos en aquella escaramuza ayudarían a preservar la unión de sus tropas. Pero ¿por cuánto tiempo? Examinó el valle polvoriento. La tierra, sin labrar, anunciaría la llegada de los romanos con tiempo suficiente para prepararse. Tanto polvo. ¿De dónde vendría el viento? Contempló despacio las laderas de las colinas que cercaban el valle. Terencio Barrón encaraba a Emilio Paulo. Este último tenía el mando aquel día. Terencio estaba fuera de sí. Hacía días que había acampado en Casilinum, desde cuyas fortificaciones se contemplaba la fortaleza de Cannae, y tenía que presenciar cómo los cartagineses se repartían el botín de los víveres acumulados con gran esfuerzo y trabajo por parte del ejército romano del año anterior, sin hacerles frente, sin hacer nada. Y además, las patrullas de aguadores romanos, cuando se acercaban al río próximo, el Aufidus, para aprovisionarse del líquido necesario para dar de beber a hombres y caballos, eran atacadas por la caballería númida, sin que Emilio Paulo diera instrucciones más allá de proteger a las partidas de aguadores lo suficiente como para que realizasen su tarea, sin devolver la provocación, con expediciones de represalia que pudieran llevar a un enfrentamiento campal de los dos ejércitos al completo. —¿Hasta cuándo hemos de parecernos a Fabio Máximo? —preguntaba Terencio sin mirar a su colega en el mando, sino dirigiéndose al gentío de legionarios que lo rodeaba. —¿Cuándo tendrá nuestro querido colega el ánimo de entrar en combate? Y elevando el tono de voz, para eso ha alistado Roma al mayor ejército de su historia, para que asista como niñas asustadas al espectáculo de su enemigo robándole la comida y el agua? ¿Somos legiones de Roma o pobres mujerzuelas aterrorizadas? Emilio Paulo sabía que era difícil dar respuesta adecuada a la demagogia de su contrincante. Los legionarios se sentían seguros por su elevado número, por formar parte de no una, ni dos, ni cuatro, sino de hasta ocho legiones. Nunca antes se habían visto formando parte de una fuerza tan gigantesca. Nada podría detenerlos, y menos el absurdo y cobarde desánimo de un cónsul viejo como Emilio Paulo. Este sentía las miradas de desprecio de los legionarios y escuchaba los cada vez más frecuentes susurros entre dientes de los centuriones. Sólo contaba con el apoyo de sus tribunos de confianza, como el joven Publio, Cayo Lelio y algunos otros, y la coincidencia en valorar la cautela como la estrategia que se debía seguir de Servilio, uno de los cónsules del año anterior. Pero era Terencio Barrón el que dominaba las almas del ejército, ya que los legionarios parecían estar más dispuestos a creer. Si no mandas a atacar hoy, seré yo quien lo haga mañana, y con esa promesa Terencio se alejó arropado por sus tribunos, vitoreado por la gran mayoría de los legionarios que asistían interesados al enfrentamiento de sus cónsules. Al día siguiente, fiel a su palabra, el cónsul Terencio Barrón ordenó que salieran las legiones y la caballería y que se dispusiesen en formación de combate en la llanura que se extendía entre Canusium y Canae, entre el campamento general romano y las posiciones cartaginesas. Aníbal fue avisado en su tienda aquella mañana mientras aún yacía medio dormido sobre su lecho. «Los romanos están sacando a su ejército», le informó Majarbal. Aníbal se levantó con celeridad y mientras se ponía la coraza revisaba los planos que sus oficiales habían elaborado de la comarca. Majarbal indicó sobre uno de los mapas el lugar exacto en el que los romanos se estaban desplegando. «¿Al sur del río?», preguntó Aníbal, pero no esperaba contestación. Era como si hablase para sí mismo. Por eso el asentimiento de su jefe de caballería quedó sin respuesta por parte del general en jefe. El general y Milcón y su hermano Magón entraron en ese momento. Ambos se acercaron a la mesa de los mapas. «Que salga la infantería ligera», empezó a explicar Aníbal, «y la caballería. Ocho mil infantes, pero toda la caballería. De momento reservaremos la infantería africana». Las órdenes se transmitieron veloces y al cabo de unos minutos el cónsul Terencio Barrón llenó su rostro con una amplia sonrisa. «¡Salen!», dijo Miranda a sus tribunos. «Por Castor y Polus, las ratas cartaginesas salen de su madriguera. Que avancen las legiones». La formación romana avanzó con turmae de caballería, intercaladas entre los manípulos de las legiones. En medio del campo de batalla la infantería ligera cartaginesa entró en combate con los bélites. Los inexpertos legionarios apenas resistieron la primera acometida cartaginesa, pero Barrón ordenó que la infantería pesada de la retaguardia los sustituyese consiguiendo nivelar las fuerzas y en poco tiempo hacer que el fiel de la balanza se inclinase a su favor. Para ello contó con la ayuda de los lanzadores de jabalinas y la caballería. Los mercenarios cartagineses lucharon con fuerza, pero el poder de la infantería pesada de las legiones les hizo perder terreno y sólo la presencia de la inmensa caballería cartaginesa impidió el desastre absoluto. Algunos oficiales cartagineses solicitaron la salida de la infantería africana pesada, los más veteranos de las fuerzas expedicionarias, pero Aníbal se negó sin dar más explicaciones. En ese estado de cosas, el combate se convirtió en un repliegue continuo de las tropas cartaginesas que resistían como podía la embestida de las legiones, hasta que con la caída del sol, Aníbal ordenó la retirada completa y el refugio de todas sus fuerzas de a pie y a caballo en las fortificaciones de Cannae. Terencio Barrón vio su victoria absoluta truncada por la llegada de la noche. Los dioses le eran esquivos, pero su orgullo crecía en su pecho. Sólo el descanso del sol nos ha privado de aniquilar al enemigo. Sólo han ganado un poco de tiempo. Mañana podremos rebatar el trabajo. Los romanos no se arreplegaron hacia Canusium, sino que Barrón ordenó establecer el campamento general allí mismo, en el centro del valle, donde habían obligado a Aníbal a arreplegarse. Durante la noche los dos cónsules reavivaron el debate sobre la estrategia a seguir. Emilio Paulo seguía incómodo con aquella situación. Aníbal no había sacado a todas sus fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué el cartaginés no quiso combatir hoy con todo su ejército? Emilio Paulo preguntaba a Barrón y los oficiales presentes. Una hoguera en el centro del espacio, demarcado por las tiendas de los oficiales, iluminaba la escena proyectando sombras temblorosas que se estiraban por el suelo en un extraño baile de siluetas negras. No es eso lo que debe preocuparnos, respondió Barrón visiblemente contrariado por la tozudez de su colega en el mando. ¿Qué me importa a mí lo que haga ese cartaginés? El caso es que hoy hemos sacado las legiones y se han tenido que refugiar. Todo confirma que debemos promover una batalla campal y combatir con todas nuestras fuerzas, y así terminaremos con esta pesadilla que parece asustar tanto a nuestro colega en el mando. Algunas risas apagadas se dejaron sentir entre los presentes. Emilio Paulo, con semblante adusto y serio, se dirigió a los que reían con tono firme y seco. Mañana me corresponde el mando, y se actuará según mi parecer, ya que todo acuerdo con mi colega resulta inútil. Con esas palabras, Emilio Paulo se retiró a su tienda seguido por el joven Publio, Cayo Lerío y el resto de tribunos de su confianza. Aníbal escuchaba el viento de la noche. Sabía que el día había dejado mal sabor de boca entre sus hombres, y hasta entre sus generales más próximos, como su propio hermano pequeño o el mismísimo Majarbal. Una extraña batalla la de aquel día. Mañana tendría al mando Emilio Paulo. No habría combate, al menos generalizado, campal. Todo tendría que ocurrir, pues, pasado mañana. Quedaban cuarenta y ocho horas. El viento se deslizaba hacia el norte. El volturno lo llamaban los habitantes de aquella región. Un viento fuerte en los días del estío, siempre hacia el norte. Hoy habían combatido al sur del río, y el aire cogió de costado a ambos contendientes. Luego estaba el sol, pero aquello resultaría demasiado obvio, incluso para alguien tan impetuoso como el nuevo cónsul barrón. No, debía ser más sutil. Lo que estaba claro es que debían conducir el enfrentamiento al otro lado del río, pero cómo llevar allí al grueso del ejército romano. De momento, con relación al otro lado del río, los romanos sólo se habían limitado a establecer un pequeño campamento al norte de Aufidus, pero de pocas tropas, diseñado sólo para dar apoyo a los aguadores de las legiones. Sí, miró entonces al suelo y luego al cielo lleno de estrellas en aquella noche cálida. Se luchará al norte. Más aún, se combatirá hacia el norte, acariciados por aquella brisa. Eso era una parte, el principio. Luego quedaba cómo concluir aquel enfrentamiento. Estas podían ser sus últimas cuarenta y ocho horas en Italia, en el mundo, o el principio de todo y el fin de Roma. Aníbal sostenía entre sus dedos los dados con los que tropezó unos días antes. La vida y la muerte. Una extraña partida. Pensó en tirar los dados al suelo y ver qué números salían, pero se lo pensó mejor y no lo hizo. ¿Suprestición? ¿Miedo? Sacudió su cabeza y, paseando despacio por el campamento protegido de cerca por un nutrido número de africanos que, a una respetuosa distancia, vigilaban por la seguridad de su general, se encaminó hacia su tienda. Al día siguiente, Emilio Paulo confirmó sus dudas. Se sentía mal ubicado, en medio del valle. Los cartagineses lanzaban escaramuzas continuas contra las fuerzas del campamento romano de apoyo, establecido al otro lado del río, amenazando la tarea de recogida de agua y humillando a los romanos en pequeños ataques, donde los jinetes cartagineses dejaban muertos a decenas de soldados que poco podían hacer para guarecerse de los rápidos embates africanos. Emilio Paulo dio orden de que un tercio, pero sólo un tercio de las tropas cruzara el río y fuera al norte para defender a los aguadores, estableciéndose en el segundo campamento romano. La llegada de parte de las regiones al norte de la Ufidus hizo que de nuevo los cartagineses, con la caída de la tarde, se arreplegaran después de rehuir con cuidado un enfrentamiento abierto con las tropas recién llegadas desde la orilla sur del río. La noche llegó, pero esta vez no hubo debate entre los cónsules en el cuartel general. Barrón y Emilio Paulo no tenían nada que decirse, se limitarían a turnarse en el mando. Amaneció el 3 de agosto del 216 a.C. Aníbal había dado orden de repartir un desayuno extraordinario entre sus hombres antes del alba, excepto en el caso de los jinetes númidas, a los que había hecho acostarse con la caída del sol y comer algo de madrugada. Cuando el sol despuntaba, los romanos establecidos al norte del río recibieron el ataque de toda la caballería númeda con una inusitada fuerza y ansia de lucha. Las legiones allí establecidas consiguieron repeler al ataque, pero ¿qué ocurriría si los cartagineses sacaban más tropas desde Cannae y las enviaban al norte de la Ufidus? El cónsul Terencio Barrón, al mando del mayor ejército de Roma, ordenó que el resto de legiones que aún permanecían al sur del río cruzasen el mismo, badeando su cauce escaso en aquellos días del verano, acompañadas por toda la caballería. Aníbal, desde lo alto de una de las semiderruidas torres de la fortaleza de Cannae, vio cómo con el alba todo el ejército romano cruzaba el río y se establecía al norte, desplegándose siguiendo el curso del mismo hacia el ladrático. Respiró hondamente, al norte, por fin están al norte. Lanzó entonces al aire muy altos los dados que guardaba entre sus dedos desde el día que conquistaran aquel fortín, y los vio volar desplazándose ligeros hacia el norte, empujados por la intensa y creciente brisa de aquella mañana. No se quedó para ver con qué números le favorecían, o no, los dioses. Lo que quería que le dijeran los dados ya se lo habían dicho al desplazarse varios metros hacia el norte, navegando en el cielo empujados por el viento. Bajó de la torre donde le esperaban su hermano Magón, su jefe de caballería y el resto de oficiales. Desplegamos las tropas. Formación de ataque según lo planeado, a lo largo del río, todos al norte de la Ufidus. Hoy es el día, un día grande, para bien o para mal, y que Baal y el resto de dioses estén con nosotros. En lo alto de una de las torres de Canaé, tres dados apuntaban al cielo, con tres seises. Barrón dio orden de que todas las legiones, menos una, y sus correspondientes tropas aliadas, partiesen hacia el norte del río. Dejaba en el campamento del sur unos once mil hombres de reserva, con la misión de atacar el campamento cartaginés, una vez este quedara semivacío, si Aníbal respondía por fin, sacando también todas sus tropas, para plantear una batalla en campo abierto. Quedaban otros tres mil hombres en el pequeño campamento de apoyo al norte de Ufidus. Publio cruzó el río, junto con Lelio, entre las legiones que debían posicionarse en el centro de la formación. Estas legiones estarían bajo el mando de Servilio y Atilio, ambos cónsules del año anterior, el segundo en sustitución del malogrado Flaminio. Por su parte, Terencio Barrón quedaba al frente de la caballería aliada, en el flanco izquierdo, y Emilio Paulo al mando de la caballería romana, en el flanco derecho. El sonido de las tubas y las voces de los oficiales se escuchó durante minutos, mientras establecía el despliegue completo de las tropas. Publio avanzó hasta las primeras filas de los manípulos, desde donde pudo observar la infantería ligera, de los Bélites, adelantada al resto de las tropas. Miró a ambos lados y observó cómo el ejército romano se extendía varios kilómetros en ambas direcciones. Hasta donde su mirada alcanzaba sólo se veían legionarios y, más allá aún, fuera de su campo de visión, en sendos extremos de la interminable formación, sabía que estaban, las turmae de la caballería aliada y romana. Miró entonces al frente. Ante el ejército de Roma, Aníbal sacaba todas sus fuerzas de Cannae, que también cruzaban el pequeño río Áufidus. De esa forma el cartagenés iba a luchar de espaldas al curso del río. Era cierto que no era un gran río, y que apenas llevaba agua, y que no era invierno, sino agosto, de modo que, al contrario que en Trevia, el agua fresca del río era más un alivio que una dificultad. Pero le extrañaba que Aníbal, tan detallista en la elección de los enclaves para luchar, no hubiera tenido en cuenta aquello. Era como si quisiera poner a sus hombres una barrera que les impidiese retroceder, una señal inequívoca de la decisión de su líder, combatir hasta el final. Y se ordenaba un repliegue. El río dificultaría la maniobrabilidad de sus tropas. ¿Por qué elegir ese sitio? Miró al cielo. No podía ser por tener el sol a sus espaldas, pues los romanos encaraban el sur. De modo que la luz del sol vendría para ambos por uno de los flancos, sin menoscabar la visión a ninguno de los dos ejércitos. Había una suave brisa que, a medida que amanecía y el cielo se poblaba de luz, cobraba más intensidad. Es impresionante, comentó Lelio señalando al frente. Las tropas de Aníbal se habían desplegado ocupando la misma distancia que las romanas, casi tres kilómetros. Pulio asintió, admirado por el poderío del cartagines y la disciplina de sus tropas pese a estar compuestas de mercenarios de las más diversas regiones del mundo. En Tesino y en Trevia no hubo tiempo para apreciar el poder del enemigo. Los cartagineses y sus aliados cruzaron el río en dos columnas, protegido el desplazamiento de los hombres por arqueros y lanzadores de jabalinas en la parte frontal. De modo que si los romanos decidían atacar antes de terminar el despliegue, pudieran repeler la agresión con una lluvia de todo tipo de armas arrojadizas que diera tiempo a su propia infantería a reaccionar. No parecía dejar a Aníbal mucho margen para la improvisación. Durante el despliegue cartaginés, Pulio continuó meditando sobre el río. Badeable, sí, pero un obstáculo para todos. También para los propios romanos que, en caso de romper los flancos de la formación cartaginesa, verían complicado atacar por la espalda a un enemigo que podría replegarse hacia el río. Después de todo, quizá aquella idea no fuera tan mala. Una vez concluidas las maniobras de posicionamiento de las tropas, en el centro justo enfrente de ellos, apenas a unos mil pasos se veía hombres desnudos pintados con colores ocres, algunos azules y largas melenas, armados con gruesas espadas y lanzas. Eran los galos que se habían unido a Aníbal desde su entrada en Italia. Junto a ellos se veían los íberos vestidos con túnicas blancas y púrpuras, blandiendo sus gladios de doble filo terminados en punta. Ambos grupos llevaban escudos y los golpeaban emitiendo un ensordecedor estruendo que surtía efecto en su objetivo de intimidar al enemigo. Publio miró hasta donde su vista se perdía buscando la caballería enemiga. En el horizonte observó el movimiento de grandes grupos a caballo que se establecían en las salas de la formación cartaginesa. Lo que no podía era discernir bien dónde se ubicaban los jinetes númedas y dónde los galos e íberos. Habían quedado con Emilio Paulo que éste les enviaría mensajeros con lo que ocurriera en sus flancos para de esa forma estar comunicados durante la batalla. Al cabo de unos minutos, un joven centurión se acercó a Publio y Lelio con la información que anhelaban. —Vengo desde la posición del cónsul Emilio Paulo —empezó el oficial—. Es la caballería gala e íbera la que tienen enfrente. Unos ocho mil jinetes. Lelio y Publio se miraron. Sabían lo que eso quería decir. El cónsul apenas contaba con dos mil cuatrocientos jinetes entre todas sus turmae de caballería. —¿Se sabe algo del otro flanco? —preguntó Publio al centurión. —Sí, dicen que son los númidas los que tiene frente así el cónsul barrón, pero estos son bastantes menos, unos dos mil, aunque es difícil de precisar, ya que se mueven constantemente. —Bien, centurión, vuelve a tu posición. El oficial se retiró por entre los manípulos de la infantería de regreso hacia la ubicación del cónsul que lo había enviado con aquel mensaje. —Es imposible que el viejo aguante —comentó Lelio en referencia a Emilio Paulo. —Es cierto —coincidió Publio—, pierden una proporción de tres a uno, y los galos e íberos son ya jinetes curtidos en muchas batallas. Ese flanco lo perderemos sin duda. Solo espero que el cónsul pueda replegarse a tiempo con las legiones. —Barrón debería aguantar —añadió Lelio—. Eso nivelaría las cosas. —Debería, tú lo dices, pero los númidas son los mejores guerreros a caballo que he visto nunca en combate. No tengo claro que Barrón sepa bien cómo combatirlos, y si perdemos ese otro flanco, nos quedaremos sin apoyo de la caballería. La batalla la tendremos que ganar aquí. Nuevamente miró hacia el frente. Galos e íberos agitaban los brazos con sus espadas en alto, y en los extremos de la infantería estaban los soldados africanos, los más experimentados de Aníbal, los que habían luchado con él primero en Hispania, y luego en toda su travesía por la Galia, los Alpes e Italia. Iban equipados con escudos, espadas, corazas y pila romanos, sustraídos a los cadáveres de las legiones arrasadas en Trevia y Trasimeno. De hecho, era difícil diferenciar aquellas tropas de las propias legiones de Roma, excepto se veía que disponían de más espacio para cada soldado y más espacio entre líneas. Publio se volvió hacia sus tropas y observó que la orden de Barrón de invertir la configuración normal de los manípulos había hecho que los legionarios estuvieran mucho más agrupados de lo normal, sin casi espacio para maniobrar. Como disponían de muchos más hombres, si se extendían en la formación clásica, varios miles de legionarios habrían quedado en las márgenes de la formación del ejército sin estar confrontados con las tropas de Aníbal, que eran la mitad del número. Barrón había ordenado que en lugar de que cada manípulo tuviera dieciséis soldados al frente y diez filas de profundidad, que, de forma excepcional, aquel día cada manípulo se constituyera con sólo diez soldados en cada fila, con una profundidad de dieciséis filas. Eso daba mayor profundidad al inmenso ejército romano y, en teoría, permitía que todas las tropas entrasen en combate. Sin embargo, Publio observaba cómo, una vez introducida esa modificación, el resultado final era un gigantesco aperotonamiento de hombres en una densa malla de soldados con apenas espacio para maniobrar. Sesenta y seis mil legionarios, no obstante, deseosos de entrar en combate, imbuidos de las ansias de victoria transmitidas por Barrón y sus oficiales. Sí, concluyó Publio, tenían una gran superioridad numérica, pero eso no fue suficiente para los persas en Gaugamela frente a Alejandro. El cónsul Terencio Barrón dio orden de que los bélites se pusieran en movimiento y entrasen en combate con la infantería ligera de Aníbal, que también se encontraba avanzada. Así empezaron los primeros enfrentamientos de aquel largo día. Los guerreros más jóvenes de ambos bandos luchaban en pequeños grupos avanzando y retrocediendo alternativamente sin que ninguno de los dos bandos consiguiera vencer con claridad. Las posiciones de la infantería pesada se mantenían fijas hasta que Aníbal decidió terminar con aquellas escaramuzas y dar comienzo a la auténtica batalla. El general cartaginés, al contrario que Terencio Barrón, que estaba en uno de los flancos con la caballería, se situó en el centro mismo de su ejército. Había confiado a su general y Milcón la caballería gala e íbera para que barriese a los jinetes romanos, mientras que a su hermano pequeño Mahón lo retuvo consigo en el centro para tener a alguien de máxima confianza que le ayudase a dirigir las complicadas maniobras que había diseñado para con sólo 30.000 infantes enfrentarse a unas legiones romanas que le doblaban en número. A Marjabal le había mandado la misión más complicada, detener con sólo los 2.000 númidas el avance de la caballería romana aliada al mando del cónsul Barrón. Sabía que y Milcón no tardaría en abrirse camino y no dudaba de que si bien Maharbal pudiera ser que no consiguiera una victoria, era seguro que por allí no avanzaría Barrón con comodidad. Que avancen las falanges de galos e íberos, dijo Aníbal. Los había situado en el centro, entre otras muchas cosas porque desconfiaba de su lealtad, y nada mejor que hacerles entrar en combate a los primeros para asegurarse de que no huirían si las cosas se torcían. Publio observó cómo las primeras líneas del centro de la formación cartaginesa avanzaban hacia ellos. Sin embargo la infantería africana de los extremos permanecía en sus posiciones. Aquello era extraño. ¿Qué hacen? preguntó Publio. Pensaba que por su juventud aquel podía ser un movimiento que desconociera. Desde luego no estaba en ninguno de los volúmenes que había estudiado sobre estrategia militar y no era la forma en la que Aníbal había combatido en batallas anteriores. Ni idea, dijo Lelio encogiéndose de hombros. Supongo que preserva parte de sus tropas como reserva. Sabe que le doblamos en número. Pero la infantería gala e íbera avanzaba además de una forma peculiar, adelantándose más en el centro y menos en las alas, creando unas líneas de soldados curvas. Publio y Lelio, ubicados en la tercera legión, estaban no en el centro, sino hacia la derecha de la formación romana. De forma que cuando aquel avance galo-íbero adquirió la curva que trazaban en el campo de batalla, impedían la visión de lo que pasaba al otro lado de la llanura. Publio no podía verlo, pero intuía que Aníbal estaba dibujando una formación convexa, cuyo diámetro en su parte inferior alcanzaría casi dos kilómetros, dejando en la base sendos grupos de infantería pesada africana sin moverse. Barrón ordenó el avance del ejército romano. Publio y Lelio transmitieron las órdenes que llegaban del mando supremo del ejército a sus subordinados. Las legiones de Roma, en perfecta formación en línea recta, se adentraron en la llanura, pisando con sus decenas de miles de sandalias, pisadas que se unieron a los millares de galos e íberos, contribuyendo todos con aquel movimiento de millares de hombres a levantar grandes nubes de polvo que despegaban de la tierra seca de aquel territorio sin siembra en medio de un caluroso verano. La brisa de la mañana se había transformado en un intenso viento que ascendía desde el sureste hacia el noreste, arrastrando consigo todo el polvo que levantaba las grandes masas de soldados en movimiento, barriendo el valle justo en dirección opuesta al avance romano. Publio comprendió entonces por qué Aníbal había decidido luchar aquel día y en aquel lugar. El polvo cegaba a los romanos en su avance, dificultando su visión. Para ver tenían que protegerse el rostro, pero llevando una espada en una mano y un escudo en la otra era complicado. ¿Y de qué desprenderse? La espada era imprescindible. Algunos optaron por abandonar el escudo, pero la lluvia de dardos y jabalinas que lanzaban los íberos hizo que la mayoría decidiese mantener en sus manos ambas herramientas y semicerrar los ojos para disminuir la molestia del polvo en movimiento veloz por el valle de la Ufidus. Publio acertó a ver a varios íberos que se acercaban a toda velocidad hacia su posición. Con el escudo frenó el potente golpe de una espada y con su arma pinchó por debajo del escudo a su atacante. Sus flancos quedaron cubiertos por un centurión y varios legionarios de los príncipes y los astati. En el cuerpo a cuerpo la importancia del factor viento disminuyó un poco, aunque seguía siendo molesto y un obstáculo añadido que Terencio podría haberles ahorrado, planteando la lucha en perpendicular al río. Claro que aquello era mucho pedir al cónsul al mando. Lelio, al que había perdido de vista por unos momentos, reapareció su coraza cubierta de sangre, pero a la luz de la agilidad en sus movimientos debía de ser sangre enemiga. —¡Adelante! —gritó Lelio, animando a los enardecidos legionarios a avanzar contra los mercenarios de Cártago. Publio y Lelio combatieron juntos y apoyados por los manípulos de legionarios. Pronto avanzaron al tiempo que galos e íberos perdían terreno, dejando cadáveres de compatriotas en su retirada, cuerpos acuchillados por las espadas romanas que eran pisoteados por las legiones en su incontenible avance. Hubo un pequeño receso al replicarse el enemigo con rapidez y reagruparse en nuevas líneas, dejando unos veinte pasos entre un ejército y otro. Los romanos aprovecharon para reemplazar sus primeras líneas, agotadas ya por el esfuerzo, por la retaguardia, dando paso a los triari. Publio y Lelio dejaron también que otros oficiales lo relevaran en el mando de la infantería de primera línea, y así aprovecharon para recuperar el resuello. —¿Todo bien, Publio? —preguntó Lelio. Publio tenía un pequeño corte en un brazo, aunque de escasa importancia, y el brazo del escudo le dolía por los golpes recibidos, pero en general estaba bien. —Bien, bien —respondió entrecortadamente, por lo rápido de su respiración. Solo necesitaba un poco de aire. Desde la retaguardia observó cómo los triari proseguían con el avance que habían iniciado ellos. Los galos e íberos continuaban replegándose. La antigua formación convexa de las tropas cartaginesas había desaparecido en el continuo repliegue de su infantería, hasta el punto de invertirse y empezar a crear una especie de bolsa, un saco sostenido en ambos extremos por las impertérritas faranges de la infantería pesada africana, que seguía sin entrar en combate. Los íberos y los galos estaban siendo barridos por los romanos, pero en su persecución atraían a las legiones hacia aquel saco que parecían guardar las tropas africanas. —Esto no me gusta —dijo Publio, señalando a las tropas africanas que seguían sin participar la batalla. —A mí tampoco —confesó Lelio. —A la izquierda cartaginesa. —Imilcón —ordenó Aníbal— que Imilcón ataque ahora. Quiero la caballería romana fuera de combate ya. Un jinete llevó la orden al galope. Imilcón asintió cuando el jinete le transmitió el deseo del general en jefe. No lo dudó un segundo y la caballería íbera y gala se lanzó hacia los caballeros romanos. 61. La caída del cónsul. Apulia, agosto del 216 a.C. A la derecha romana. —Nos triplican en número —pensó Emilio Paulo—, pero igualmente dio la orden de cargar contra el enemigo que acometía el galope contra ellos. El encuentro entre ambas fuerzas fue contundente, y muchos jinetes de ambos bandos cayeron en el primer enfrentamiento. Las bestias relinchaban nerviosas intentando evitar pisotear los cuerpos de los caídos, pero no siempre podían evitarlo, y algunos tropezaban poniendo en peligro el equilibrio de sus jinetes, que no disponían de estribos sobre los que apoyarse. Los íberos llevaban entre ellos honderos baleáricos, que aprovecharon la lucha cuerpo a cuerpo que se estableció para lanzar piedras contra las líneas de jinetes romanos más retrasadas. Emilio Paulo se esforzaba por mantener la formación de sus hombres y evitar que fuera desbordada por la superioridad numérica de la caballería enemiga, cuando una piedra que cruzó el aire silbando impactó en su cabeza. El casco mitigó el golpe en gran medida, pero el viejo cónsul sintió un chasquido en su cráneo, como si algo se soltase por dentro, y por un instante perdió la consciencia. El temple de su caballo y la recuperación del sentido evitaron que el cónsul cayera al suelo, pero desde aquel momento sintió una extraña debilidad en todo el cuerpo, más allá de la normal por sus años. —¿Se encuentra bien, mi general? —le preguntó uno de los lectores de su escolta. El cónsul asintió y respondió combinando a que sus hombres impidieran el avance del enemigo, pero no se encontraba bien, y al fin puso pie en tierra. Su guardia personal hizo lo mismo para defender a su general, y poco a poco, perdida toda posibilidad de reorganizar las líneas, todos los jinetes desmontaron. Y Milcón mantuvo no obstante a parte de sus jinetes a caballo, acosando a los romanos mientras otros jinetes luchaban desde tierra contra el enemigo. En pocos minutos la caballería romana estaba diezmada y cediendo terreno en una huida sin ningún orden. Los lectores rogaron al cónsul que volviese a montar para poder retirarse de allí y hacerse fuerte en el centro de las legiones romanas, a salvo de la caballería enemiga. Muy a su pesar, Emilio Paulo reconoció que allí no quedaba nada por hacer, que la posición estaba perdida, y que lo mejor era refugiarse entre la infantería para desde allí ayudar en la batalla. —Espero que Barrón haya tenido mejor suerte con los númidas. Vámonos de aquí —comentó Emilio Paulo, una mano en las riendas y otra en el casco. La cabeza parecía que le fuera a estallar, o que le hubiera estallado por dentro. Galopando, él y su guardia personal se retiraron hacia las posiciones en las que se encontraban Lelio y Publio, luchando contra la infantería íbera y gala. A la izquierda cartaginesa. Y Milcón vio cómo su cometido estaba siendo conseguido a la perfección. La caballería romana había sido barrida, tal y como Aníbal había anticipado. Ahora quedaba a seguir con la parte del plan que le correspondía. Reagrupó a todos sus jinetes y les ordenó que le siguieran. Y Milcón se lanzó entonces hacia el norte, bordeando las legiones romanas, sin entrar en combate con ellas, alejándose hacia el horizonte seguido por sus miles de jinetes, sorprendidos de aquella maniobra, pero disciplinados siguiendo a su general. Eso sí, la nube de polvo de sus caballos fue un envenenado regalo para los confusos legionarios, que veían con los ojos semicerrados cómo la caballería enemiga victoriosa, en lugar de lanzarse sobre ellos, se alejaba hacia el norte. A la izquierda romana. Terencio Barrón estaba satisfecho consigo mismo. Las cosas no podían marchar mejor. Las legiones avanzaban mejor incluso de lo que él mismo había previsto. El centro de la infantería cartaginesa cedía ante la contundencia del avance romano, penetrando como una cuña, de forma que pronto conseguirían partir la formación de Aníbal en dos. A partir de ahí la superioridad numérica de sus fuerzas acabaría con los enemigos de Roma en unas pocas horas. Pensar que tantos generales habían sucumbido ante aquel cartaginés no lo entendía. Un jinete le comunicó que Emilio Paulo tenía problemas con la caballería cartaginesa en el otro flanco. El pobre viejo seguramente terminaría cediendo. Aquello sería un inconveniente, pero, con un poco de suerte, el viejo caería en el combate, y así, aunque eso supusiera un pequeño contratiempo, al tener luego que luchar contra ambas caballerías enemigas, podría después disfrutar por sí solo de la gloria de aquella victoria. Ya imaginaba su gran triunfo en Roma. Frente a ellos estaba la caballería africana. Númidas decían que eran. Barrón ordenó que avanzara la caballería. Los doblaban en número. Terminarían primero con estos africanos y luego iría a resolver el desastre que hubiera organizado el viejo en el otro flanco. Avanzaron al encuentro de los númidas. Sin embargo, estos rehúían el combate frontal. Se replegaban, y cuando los romanos se detenían, retornaban para atacar por los flancos. Cuando la caballería romana nuevamente se ubicaba para repeler el ataque de los númidas, estos volvían a replegarse. Así llevaban una hora. Ya se cansarían. Mientras, las legiones avanzaban. Era cuestión de tiempo. Centro del ejército romano. Emilio Paulo llegó junto a Publio y Lelio. En pocas palabras les explicó el desastre de su enfrentamiento con la caballería cartaginesa. Publio le comentó sus dudas con relación al continuo avance de las legiones. El cónsul miró con rostro serio a su alrededor. El muchacho tenía razón. Aquella maniobra era peculiar, y la infantería pesada de rival aún no había entrado en combate. Hay que detener este avance. Emilio Paulo gritó para poder hacerse oír sobre el estruendo de la encarnizada lucha. Si seguimos adelantando nuestras tropas puede que nos ataquen por los flancos, y la caballería, al menos por este lado, no podrá ayudarnos. Publio y Lelio asintieron e intentaron contener el avance de las legiones, pero las órdenes que tenían los tribunos, muchos de ellos de la confianza de Barrón, eran las contrarias, avanzar sin parar en un instante. Además, los legionarios estaban contentos de encontrar tan poca resistencia. Sentían que estaban por fin acabando con Aníbal. De esta forma, las órdenes de Emilio Paulo no surtieron ningún efecto, y el viejo cónsul vio cómo las legiones proseguían con su avance, entrando en aquel enorme espacio que el general Cartaginés había dejado en el centro de su formación. En ese momento fue cuando Emilio Paulo tomó la decisión más importante de su vida. Podía marcharse con su guardia hacia una zona segura bien alejado de la vanguardia, o adelantarse con las legiones e intentar poner orden en aquel desatino. Meditó durante varios minutos. Suspiró al fin largo y despacio, y cuando sus pulmones quedaron vacíos, se dirigió a Publio y Lelio. Vosotros quedaos aquí, en la retaguardia. Yo avanzaré con la vanguardia al frente de las legiones, ya que esas son las geniales órdenes de nuestro querido colega en el mando, al que espero que algún día todos los dioses confundan para siempre jamás. Publio fue a decir algo, pero el cónsul no dejó tiempo para aclaraciones o preguntas. Rodeado por los lectores fuertemente armados de su guardia personal, se adentró en la formación romana, avanzando entre los manípulos hasta alcanzar la vanguardia. Allí, los triaris se turnaban con los astati y los príncipes en el combate. Los vélites, supervivientes estaban diseminados entre los diferentes manípulos. Era difícil moverse, y las maniobras de reemplazar unas hileras de combatientes por otras de refresco eran complicadas. Además, tan agrupados, eran un excelente objetivo para una lluvia de flechas o jabalinas. Emilio Paulo miró al cielo con temor. El molesto polvo arrastrado por aquel incansable viento le hizo intuir que lo peor estaba por llegar. Centro del ejército cartaginés. Aníbal observaba todo desde el altozano en que se había ubicado para asegurarse así el control de todas las maniobras de sus tropas. La infantería gala e íbera estaba siendo diezmada, pero aquello no le preocupaba en demasía. La mayoría eran hombres de dudosa lealtad. Sin embargo, disponía de sus tropas de infantería pesada, compuestas de africanos veteranos y siempre fieles a su causa, intactas y dispuestas para entrar en acción. Y Milcón, por su parte, ya había borrado a la caballería romana y había partido hacia su destino, rodeando las posiciones de las legiones. Era el momento. —Que avance la infantería pesada, despacio pero con firmeza —dijo el general. —¿No esperamos a que Y Milcón termine su misión? —preguntó Magón. —No, no te preocupes. Cumplirá bien su cometido. —Que avance ahora la infantería pesada. No quiero esperar más. El día avanza. El viento pronto dejará de incomodar a los romanos y no quiero que llegue la noche antes de tener decidida la batalla. Hay que empezar ya. Magón asintió varias veces y se alejó para comunicar a los oficiales africanos que hacía horas que esperaban ansiosos la orden de entrar en combate ya que, en efecto, el general reclamaba que había llegado la hora en la que debían ponerse en movimiento. Al sur del río, campamento romano y fortaleza de Canae. Al sur del río, lejos de la batalla principal, la legión dejada por Barrón se esforzaba en seguir las instrucciones que éste había dejado a su marcha hacia el norte. Tomar la fortaleza de Canae para evitar que Aníbal tuviera un lugar donde refugiarse una vez infligida sobre la derrota que el cónsul tenía prevista. Los romanos, no obstante, se encontraron con una guarnición de veteranos africanos que defendían el fortín de Canae, como si de Cartago se tratase. Los legionarios eran rechazados una y otra vez, con jabalinas, flechas y, en las pocas ocasiones que algunos llegaban a las derruidas murallas, con la espada en una tumultuosa lucha cuerpo a cuerpo. Los romanos se reagruparon en el valle frente a Canae. Estaban sorprendidos y desanimados. No sabían bien qué hacer. Centro de la batalla. La infantería pesada africana, compuesta de 16 falanges de 1.024 hombres cada una, repartida en dos bloques iguales en cada uno de los extremos de la formación cartaginesa, empezó a avanzar, pero con mayor velocidad en los extremos más alejados de la batalla y mucho más despacio en los lados más próximos al centro del combate. Allí donde se encontraban las legiones romanas. De esta forma, en unos minutos, como si de dos puertas se tratara, se fueron plegando sobre los flancos de las legiones enemigas. Publio y Lelio, desde la retaguardia, observaban impotentes el desplazamiento de la infantería cartaginesa que se cerraba sobre sus filas. —¿Y la caballería de Barrón? —preguntó Publio. —Por todos los dioses, ¿dónde está la caballería, Lelio? —Sin su apoyo terminarán por rodearnos. Lelio no supo qué responder. Miró hacia atrás, buscando los jinetes de Barrón, pero lo único que alcanzaron a detectar sus ojos fue la inmensa polvareda que levantaba la caballería de Imilcón al rodear la retaguardia romana. —Esos van a por Barrón —dijo Lelio—. Creo que no debemos esperar mucho apoyo de nuestra caballería. A la izquierda romana. Telencio Barrón comenzaba a desesperarse con la táctica de los númidas. Lo mejor sería olvidarse de ellos. Desde la distancia observaba cómo la infantería pesada cartaginesa empezaba un extraño avance lanzándose sobre los flancos de las legiones. Quizás sería más oportuno dejar una parte de la caballería con los númidas y coger varias turmae para proteger los flancos del ataque de las falanges africanas. Barrón meditaba sobre todo esto cuando desde la retaguardia infinidad de jinetes enemigos se aproximaban al galope. Entretenido por las maniobras númidas y el avance de las legiones, no había observado el largo recorrido de la caballería de Imilcón. —Estamos rodeados —comentó un decurión al cónsul en espera de una orden para solucionar el problema. Pero Telencio Barrón no tuvo tiempo de decidir ya nada, pues aprovechando la llegada de Imilcón con más de seis mil jinetes íberos y galos, Bajarbal lanzó al galope a todos los númidas, esta vez dispuestos a entrar en lucha sin cuartel. Los romanos pasaron de las pequeñas escaramuzas de hacía unos minutos a un combate total rodeados de enemigos que los embestían, se arreplegaban y dejaban que nuevos jinetes de refresco los reemplazasen. Barrón vio cómo su superioridad numérica contra los númidas había quedado invertida, pues con la llegada de la caballería de Imilcón eran ahora los cartagineses los que los doblaban en número, pudiendo turnarse en los ataques que mantenían de forma continua para no dar posibilidad a que los romanos se recuperasen. Barrón vio cómo sus caballeros caían uno a uno y cómo al perder fuerza a sus hombres, éstos derribaban cada vez menos enemigos. Y las legiones estaban siendo rodeadas por las tropas africanas. El cónsul no podía entender lo que estaba ocurriendo. Si eran el mayor ejército de Roma, dobles en número que las tropas de Aníbal, ¿qué pasaba? ¿qué estaba pasando? Hay que marcharse, mi general, comentó uno de los lectores. Aquí no podremos protegerle mucho más tiempo. Lo mejor es escapar ahora antes de que sea demasiado tarde. Barrón miraba confuso a su alrededor. Veía sus jinetes atravesados por lanzas númidas, por dardos íberos y galos. Llovían piedras del cielo lanzadas por los honderos baleáricos y en la distancia veía sus legiones rodeadas por las fuerzas cartaginesas. ¿Cómo podía haber ocurrido aquello? Los jinetes caían heridos o muertos por todas partes. Estaban siendo atacados por todos los flancos a un tiempo y el desorden absoluto se apoderó de la caballería aliada romana. Algunos empezaron a huir en pequeños grupos que eran atrapados por los númidas y masacrados antes de que pudieran alejarse de la batalla. Los lectores y un par de de curiones se dirigieron al cónsul para que se organizase un rápido repliegue. Terencio Barrón no acertó a recuperar el orden en su caballería y al final optó por escapar con un nutrido grupo de jinetes compuesto de sus más leales oficiales, los lectores de su guardia personal y aquellos que pudieron unirse a ellos entre la confusión y el desconcierto reinante. Varios grupos de númidas se acercaron para acosarlos y algunos jinetes romanos cayeron acribillados por flechas o con sus brazos y piernas heridos por tajos profundos de espadas enemigas. Sin embargo, la mayor parte de aquel grupo, al ser mayor en número que los anteriores que habían intentado escapar, consiguió zafarse de los jinetes bajo el mando de Imilcón y Majarbal y, azuzados por el miedo y el ansia de supervivencia, desaparecer entre la densa nube de polvo que el viento volturno seguía agitando con fuerza. El grupo de jinetes romanos derrotados y en franca huida no relajó su humillante galope, hasta alcanzar la cercana fortaleza de Venusia. Allí, Terencio Barrón desmontó y ordenó reforzar la vigilancia de las murallas y fortificaciones de aquella plaza, mientras su orgullo herido de muerte le reconcomía las entrañas. Se encerró en una de las torres de Venusia y, a solas con su rabia, soltó lágrimas de desazón y angustia, no por los muertos y el fracaso de Roma, sino por el final de su gloria, de su carrera política y de su fugaz poder. Todo se lo había llevado el viento de aquel día nefasto, como un sueño esborrado de nuestra mente cuando abrimos los ojos y descubrimos que estábamos dormidos. Centro de la batalla. Pulio vio cómo se aproximaba a los cartagineses con su infantería pesada africana fuertemente armada, con los mismos cascos, espadas y escudos que los romanos llevaban entrevia y trasimeno. Los dioses, sin duda, se solazaban en jugar con el destino de los hombres. Las mismas espadas que se forjaron en Roma para detener al invasor eran las que los hombres de Aníbal utilizaban para masacrar a los propios romanos. Hay que defender los flancos, Lelio. Con rapidez ambos tribunos se afanaron en formar con varios manípulos una improvisada defensa del flanco derecho en el que se encontraban, confiando en que el buen sentido de algún otro oficial se encargase del flanco izquierdo. Un legionario herido en el brazo, pero con aspecto de fortaleza y espíritu de combate en sus venas, se acercó a Pulio mientras éste daba órdenes. El cónsul tribuno, el cónsul Emilio Paulo ha caído herido. El desorden es completo en la vanguardia y los cartagineses se reorganizan. Los ojos del legionario volvieron su mirada del joven tribuno Publio Cornelio Estipión, al que se dirigía hacia las falanges de cartagineses que se abalanzaban por los flancos. En su rostro de soldado curtido en mil batallas adivinaba la certeza de mal presagio de aquel movimiento envolvente de las tropas enemigas. Lelio, gritó Pulio desde su posición, ocúpate de mantener la formación en este flanco. Han herido a Emilio Paulo. Y sin esperar respuesta de su colega y amigo, se desvaneció entre una densa masa de soldados que pugnaban por abrirse camino hacia el frente de combate, embarullados por la falta de espacio para maniobrar en la abigarrada bolsa de legionarios en la que se habían convertido las legiones de Roma. Avanzando hacia la vanguardia, Publio volvió a encontrarse con el polvo en su rostro empujado por el viento con una tenacidad terca y cruel que volvía a cegarle en su camino en busca del cónsul caído. Al cabo de unos minutos, abriéndose paso a empellones y gritos, el joven tribuno alcanzó la posición del general herido, apoyado junto a una roca de grandes dimensiones rodeado por los lectores de su guardia, con varios jinetes pie a tierra y una docena de caballos de la antigua fuerza ecuesta del ejército romano, desperdigados en un extraño claro que la guardia del cónsul preservaba para alivio de su general herido. Los lectores, que reconocieron al joven tribuno amigo de su general, se hicieron a un lado para permitirle acceder junto al cónsul. Emilio Paulo estaba sentado con una flecha cartaginesa en el muslo. Se había quitado el casco y un reguero de sangre brotaba de su sien derecha y se deslizaba con fluidez mortal por la mejilla y el cuello. Tenía un aspecto terrible, los ojos semicerrados para eludir el polvo en suspenso que rodeaba toda la batalla y que se mezclaba con la sangre vertida por su malherido cuerpo. —Debéis marchar de aquí, mi general —exclamó Publio nada más aproximarse al cónsul. Emilio Paulo sacudió la cabeza. —Es ya demasiado tarde para mí, muchacho. No saldré de aquí ya. Así lo han querido los dioses. Así será. —Eso es absurdo —dijo Publio, y se levantó para requerir la ayuda de los lectores. —Rápido, ayudad al cónsul a montar y preparaos para escoltarle fuera de esta zona. Pero el cónsul alzó despacio su mano y el avance iniciado por los lectores se detuvo de inmediato. Deberían obediencia total al cónsul, incluso herido, más aún en ese estado. —Escucha, Publio. No te he hecho llamar para que me salves como hiciste con tu padre entesino. La vida se me escapa. No es la pierna, sino esta herida en la cabeza. Un bárbaro me acertó bien desde el principio. Ha estado manando desde el comienzo de la batalla. No me quedan fuerzas ni arrojo. Permaneceré aquí y haré todo lo que esté en mi mano por mantener orden. No, no repliques ni contestes. Eres tribuno de la tercera legión y estás bajo mi mando. Aquí, además de elevar el tono de su voz de forma sorprendente, el cónsul, apoyándose en su espada, se alzó de pie y continuó con sus palabras. —Soy cónsul de Roma y me debes obediencia y fidelidad. Así que ahora, tribuno de la tercera legión, escucha mis palabras y calla. El joven Publio selló su boca asombrado por el esfuerzo sobrehumano del cónsul para imponer su autoridad más allá de lo que convenía a su propia supervivencia. Una vez asegurado el cónsul del silencio y la atención del joven tribuno, volvió a sentarse, casi desplomando su cuerpo maldrecho sobre el suelo. Varios lectores se acercaron, pero nuevamente la mano del cónsul se alzó y todos mantuvieron sus posiciones. Alrededor se escuchaban los gritos de los oficiales ordenando luchar y mantener las filas, y por encima de aquellas voces, un fragor inclemente de aullidos, golpes de espadas, silbidos de dardos y lanzas, rasgando el aire. Todo ello traído por un viento henchido de polvo y olor a sangre. Escucha bien, Publio. Has de marchar de aquí con aquellos oficiales de tu mayor confianza, abrirte camino por la retaguardia antes de que, además de la infantería, los cartagineses usen su caballería para hostigarnos. Barrón ha oído. Ya sé, ya sé, no digas nada. Los dioses lo maldecirán por su cobardía, pero ahora escúchame. Es importante. Forma un fuerte grupo de manípulos con tus más fieles y sal de aquí. Primero hacia el norte, a favor de este maldito viento. Igual que Aníbal lo aprovecha contra nosotros, tú puedes usarlo para luchar en dirección norte contra su infantería, que nos acecha por detrás. Ayudado del viento y antes de que llegue su caballería, sal y luego gira hacia el sur. Cruza el río lejos de la batalla y ve al campamento general que tenemos al sur. Barrón dejó allí dos legiones de hombres con la misión de atacar el campamento cartaginés. Seguro que Aníbal les habrá preparado algo, pero es difícil que les vaya peor que a nosotros. Con los hombres que saques de aquí y los del campamento, debes replegarte a Canusio y hacerte fuerte allí hasta evaluar el resultado de esta batalla. A partir de ahí sigue tu criterio y escúchame bien, muchacho. Hazte valer, hazte valer por la fuerza si es necesario. No tenemos mucho tiempo. ¿Has entendido bien todo lo que te he dicho? Publio asintió, aunque sin mucho convencimiento. Bien, bien, muchacho. Continuó el viejo cónsul malherido. El aire entrecortado salía a trompicones de su boca, mezclado en ocasiones con pequeños grumos de sangre que el general escupía a un lado sobre su ya ensangrentada coraza. Siento poner sobre tus hombros una carga tan pesada, pero intuyo en ti una fuerza que me anima a confiar en el más joven de mis tribunos. Ahora sólo una palabra para mis hijos, sobre todo para Emilia. Sé que Lucio Emilio estará a la altura de las circunstancias. Salúdale de mi parte y dile que su padre luchó noblemente hasta el final. ¿A mi hija? A mi hija es difícil qué decirle. ¿Qué decirle? Escucha, dile que... El cónsul contuvo la respiración. Cerró los ojos. Publio pensó que había perdido el sentido y por un momento pensó en aprovechar esa pérdida de consciencia del cónsul para retomar su plan de sacarlo de allí. Pero el anciano abrió los ojos de nuevo y le dijo las palabras que quería que transmitiera a su hija. Luego, en voz alta, ordenó a los lectores que sacaran de allí a ese tribuno para que cumpliera con sus órdenes. La fidelidad ciega de los lectores hacía imposible sacar al cónsul sin combatir contra todos ellos. Era un intento inútil iniciar una confrontación entre romanos rodeados de todas las fuerzas de Aníbal. Publio partió de aquel círculo de dolor y sufrimiento establecido en torno a la silueta yaciente del cónsul caído y se encaminó hacia las posiciones de la retaguardia, donde debía seguir luchando Lelio. En un último instante, Publio se giró y vio al cónsul montando a su caballo, ayudado por los lectores y azuzando con los talones a su montura, dirigirse hacia el mismo centro de la más cruenta batalla que nunca jamás hubiera luchado Roma. Esa fue la última vez que Publio vio la vieja silueta del cónsul de Roma, Emilio Paulo, el padre de su prometida, espada en ristre, endureciendo con su poderosa y profunda voz a los legionarios que luchaban contra las fuerzas de Aníbal. 62. La retirada. Apulia. Agosto del 216 a.C. Retaguardia romana. Publio regresó a las posiciones de la retaguardia. La infantería africana estaba terminando de cerrar el cerco de las legiones. Lelio se esforzaba por reorganizar la confusa formación de los manípulos sin disponer de espacio suficiente para que éstos pudieran maniobrar. Caían dardos y jabalinas. Decenas de hombres heridos se hacían en el suelo. Sus gemidos de dolor quedaban apagados por el fragor de la lucha, las espadas chocando en la primera línea de combate y los gritos de los oficiales. —¡Lelio! ¡Lelio! —dijo Publio. —Nos marchamos de aquí. Regrupa los manípulos de las legiones de este flanco, los hombres de la primera, la segunda y la tercera legión, y abramos una brecha en las líneas. Lelio miraba desconcertado. —Es una orden del cónsul —aclaró Publio. Cayo Lelio asintió y se puso manos a la obra. Entre ambos consiguieron que varios manípulos se reagrupasen para atacar la falange de la infantería pesada que estaba cargando contra ellos. Fue una lucha inclemente, donde más de un centenar de legionarios cayó abatido, pero al concentrarse en un punto concreto de la línea enemiga, aunque desasistieron otros sectores, consiguieron empezar a abrir una brecha entre las filas cartaginesas. El viento, al luchar hacia el norte, les favorecía tal y como predijo el cónsul, y los cartagineses, confusos por el renovado empuje del enemigo y por el polvo en su rostro, cedieron en su vigor. Se consiguió abrir un pequeño pasillo entre las falanges africanas que los cercaba, y de esa forma el joven Publio y Cayo Lelio lograron reunir varios manípulos de la segunda legión. A ellos se les unieron los tribunos Quinto Fabio Máximo, hijo del exdictador, que servía en la primera legión, con un nutrido grupo de legionarios bajo su mando, y también Apio Claudio, de la tercera, que consiguió reunir varios manípulos de su legión. De esta forma, bajo el mando de estos tribunos y sus centuriones, unos cuatro mil soldados consiguieron zafarse del cerco y escapar de la masacre más absoluta de la larga historia de Roma. Corrieron hacia el norte primero y luego veloces hacia el oeste, hasta alcanzar el campamento menor romano al norte del río, pero dudando de la seguridad de aquel enclave poco fortificado, decidieron seguir hacia el sur. Entretanto, la caballería de Imilcón había atapanado ya la brecha que la carga de los tribunos había abierto en las filas de la infantería pesada cartaginesa. El general cartaginés, no obstante, desestimó por el momento dar caza a las tropas romanas que buscaban refugio en el campamento principal romano, cruzando el río en dirección sur. En unos minutos de marcha forzada, los legionarios supervivientes de la primera, segunda y tercera legión, alcanzaron el campamento general romano establecido en el valle, al sur de la Ufidus, entre Cannae y Canusio. Allí, Publio, Lelio y el resto de tribunos esperaban encontrarse con las dos legiones que Terencio Barrón reservó para atacar el campamento cartaginés, una vez éste quedase desalojado y semivacío durante la gran batalla campal al norte del río. Sin embargo, sólo unos cinco mil habían sobrevivido a los sangrientos enfrentamientos en torno al fortín de Cannae. De cualquier forma, los tribunos deliberaron y acordaron que se debía proseguir con el reagrupamiento de todas las fuerzas posibles, de modo que se enviaron mensajeros al campamento al norte del río, por si allí quedaban tropas, para que éstas se reunieran con las fuerzas concentradas en el campamento principal al sur del río. Al cabo de unas horas, un nuevo tribuno llegó desde el norte del río, acompañado sólo por seiscientos legionarios. A Publio no le cuadraba las cifras. —¿Cuál es tu nombre, tribuno? —preguntó el joven escipión al recién llegado. —Publio Sempronio, tu ditano. —¿Cómo es que no viene el resto de hombres? El recién incorporado tribuno miró al suelo. Su rostro delataba vergüenza y desprecio. —Han preferido quedarse. Tenían miedo a salir. Cuando recibimos a vuestros mensajeros, se entabló un debate muy tenso. Unos pocos estábamos a favor de salir y cruzar el río para reunirnos con el grueso de las tropas que habían pasado al sur de la Ufidus, pero la mayoría ha preferido quedarse. Creen que el campamento del norte los protege de los cartagineses y se negaron a salir. Hasta tuve que encararme con los que querían quedarse porque se negaban a abrir las puertas para que saliera con mis hombres. Publio, Lelio y el resto de tribunos miraban atónitos a Sempronio, tu ditano. A eso había llegado el mayor ejército de Roma, a enfrentarse entre sí, unos manípulos contra otros, unos oficiales frente a otros, en medio de una desastrosa batalla campal. —Has hecho bien en venir aquí, Sempronio, tu ditano —respondió Publio, quebrando el áspero silencio de humillación que se había apoderado de todos. —Aquí estás entre amigos. Tú y tus hombres sois más que bienvenidos. Retaguardia cartaginesa. —Es una victoria absoluta —anunció Majarbal regresando de sus posiciones avanzadas con la caballería. Aníbal, en lo alto de una colina, rodeado de sus mejores generales, Magón y Milcón y el propio Majarbal, observaba la retirada del enemigo. —Han caído los cónsules del año anterior —continuó Magón eufórico, mirando a su hermano mayor con admiración, mientras seguía con la letanía de bajas entre los generales romanos, y creo que uno de los cónsules de este año. De sus generales sólo se ha salvado Barrón. Es una victoria completa, como dice Majarbal. Todos estaban exultantes, cansados, con pequeñas heridas en brazos, piernas, muslos, pero nada grave. Había sangre en sus corazas y cascos, pero en su mayor parte era sangre romana. Aníbal estaba satisfecho, pero se mantenía serio, centrado en los últimos movimientos de los romanos. —Sí, sabemos que Barrón se ha dirigido a Venusia con unos dos mil hombres, su ejército está diezmado, y con esas palabras y Milcón se sumaba a las valoraciones victoriosas del resto. Aníbal asintió despacio, pero sin responder, señaló al horizonte. Todos se volvieron y observaron cómo un importante grupo de legionarios, apoyados por un pequeño destacamento de caballería, se habría paso entre las tropas cartaginesas para conseguir retirarse con cierto orden. Los cartagineses cedieron un poco de terreno, agotados como estaban también por el largo combate, porque incluso matar cansa. —Que se vayan y que cuenten en Roma lo que aquí ha pasado —concluyó Majarbal. —Sí, eso está bien —confirmó Aníbal—, que nuestras tropas los dejen retirarse ya. Vamos a perder más hombres en esa lucha de persecución y la victoria ya es nuestra. Es absurdo perder soldados sin necesidad, y además no podemos permitirnoslo. Aníbal permaneció quieto, mirando hacia lontananza, una mano cubriéndose el rostro para evitar la luz del sol deponiente. Algo había captado su atención. La columna de romanos, casi cuatro mil, que había conseguido reagruparse bajo el mando de algunos tribunos, era un triste espectáculo para el que se suponía que debía haber sido el gran ejército de Roma. Centenares de hombres cabizbajos, heridos, exhaustos, sucios, caminando encogidos, asustados, encorvados sobre su dolor y su derrota. Ejército romano superviviente al sur del río. Los tribunos estaban reunidos, haciendo balance, calculando sus fuerzas. —Hemos cruzado el río con unos cuatro mil hombres, creo yo —dijo quinto Fabio—, mirando a los legionarios supervivientes de las legiones primera, segunda y tercera, sentados o tumbados, repartidos de forma desordenada por un amplio sector del campamento romano. Estaban agotados, hundidos. —Sí —continuó Lelio—, y aquí había unos cinco mil más. —Más seiscientos de tu ditano, eso hace unos diez mil hombres. —Dos legiones —concluyó Publio—, esto es lo que se ha salvado al sur del río, dos legiones de ocho. Falta por saber con cuántos hombres se ha replegado el cónsul varón. Esto es un desastre. Al ver el rostro de desesperación de los que le rodeaban, el joven tribuno lamentó haber pronunciado aquellas últimas palabras. 63. LA DESERCIÓN DE LOS TRIBUNOS. Apulia, verano del 216 a. C. Publio Cornelio, tribuno de las legiones de Roma, intentaba que los hombres mantuvieran la formación. El resto de tribunos apenas daba muestras de ánimo suficiente como para transmitir órdenes con una mínima dosis de convicción. —¿A dónde vamos? —preguntó Lelio, con la voz rasgada por una desesperanza que conmovió al propio Publio. —A Canusio. Es la población más cercana, bien fortificada, en la que podemos encontrar refugio mientras vemos con qué fuerzas contamos, más allá de las que hemos reagrupado aquí, y entonces veremos qué se puede hacer. —¿A Canusio, entonces? —confirmó Lelio, aún con desazón. Pero Publio detectó un tono más vivo en la respuesta. Lo vio alejarse comentando a todos los oficiales aquella orden. Ningún tribuno cuestionó la idea ni se planteó oponerse a que el más joven de entre todos ellos, con tan solo diecinueve años, decidiera por todo el ejército superviviente. No había cónsules ya para mandar, no había apenas otros tribunos, y los centuriones respetaban el coraje en el mando que el escipión manifestaba. El nombre de aquella familia era respetado en el ejército, y más en momentos de crisis. Quizás, si el hijo de Fabio Máximo hubiera hecho algo por rebatir aquellas órdenes, las cosas hubieran sido diferentes, pero o no sabía o no quería decir nada. Poco a poco, en la más triste marcha militar que Publio jamás dirigiría en su vida, aquellos diez mil soldados, despojos del mayor ejército que nunca jamás hubiera alistado Roma, se arrastraron hasta alcanzar la pequeña ciudadela de Canusio. Allí acamparon derrotados, sin alma ni ánimo, dejándose caer por entre las callejuelas de la ciudad, sentados, apoyados contra las paredes de sus casas unos, otros intentando levantar junto a la fortaleza algo que de alguna forma pareciese un campamento romano, con los pequeños pertrechos que habían podido salvar de la catástrofe. Apenas había víveres y poca agua. Los heridos más afortunados eran vendados con trozos de tela arrancados de las propias ropas de otros soldados. Otros se desangraban entre horribles alaridos de dolor, sin que los pocos médicos supervivientes tuvieran tiempo de acercarse a ayudarlos. Canusio era el cementerio de las legiones de Roma. En medio de aquel panorama de desesperanza, el miedo comenzó a abrirse camino más allá de los padecimientos físicos de los hombres. ¿Cuánto tardarían los cartagineses en perseguirlos y darles caza? Las fuerzas de Aníbal apenas habían sufrido bajas comparables a las de los romanos y disponía bajo su mando de unas tropas eufóricas dispuestas a seguir a su líder a cualquier lugar. El miedo prende como una chispa entre la leña seca y así el temor empezó a propagarse. Primero entre los legionarios, luego entre los oficiales de menor rango, hasta llegar a los centuriones y a los propios tribunos supervivientes. Estos al fin decidieron convocar una reunión para debatir sobre los pasos a seguir en aquellas terribles circunstancias. Junto a las murallas de Canusio, que a la mayoría de los soldados empezaban a antojárseles como una pobre defensa para las huestes cartaginesas embravecidas por la sangre enemiga vertida en canae, se reunieron Quinto Fabio, hijo de Fabio Máximo, Lucio Publicio, Bíbulo, Apio Claudio Pulcro, Lucio Cecilio Metelo y Sempronio Tuditano, entre otros, junto con el joven Publio. También fueron llamados varios de los centuriones de mayor rango y algunos de los oficiales de caballería más expertos, entre los que se incorporó Lelio. En total, veinticinco hombres reunidos para dilucidar el destino de las escasas fuerzas que Roma había conseguido salvar del desastre y la muerte. Metelo fue el que empezó el debate. Estamos derrotados. No hay nada que hacer sino ver la forma de salvarse. Hay que dirigirse a la costa por el camino más corto y buscar las naves de nuestra flota para buscar refugio en algún reino amigo, refugiarse allí y esperar. Aquello era alta traición, pero de alguna forma, tras ver diezmadas seis de las ocho legiones, junto con innumerables tropas aliadas, las palabras de Metelo no fueron recibidas con especial desagrado por muchos de los presentes. Esto animó al tribuno a continuar con su discurso. Es horrible lo que estoy diciendo, lo sé, pero tenemos que entender todos que Roma, la Roma que todos hemos conocido, amado y respetado, ha llegado a su fin. Roma ya no existe como tal. No tiene ejército que la defienda. Las legiones han sido destrozadas por el poder cartagines y Aníbal no tardará mucho tiempo en alzarse contra la ciudad. Han caído Atilio y Servilio y Emilio Paulo y Terencio han huido. Nuestra única posibilidad es escapar hacia la costa. Las palabras de Metelo parecían tener todo el sentido del mundo, pero era duro de escuchar, de aceptar. El miedo, no obstante, se había apoderado de todos, y los informes que habían llegado de algunos exploradores que Publio y Lelio habían organizado para averiguar más sobre el auténtico estado de la situación, sólo traían noticias que ahondaban en la magnitud del desastre. Los cónsules del año anterior habían muerto, y lo mismo había ocurrido con el cónsul Emilio Paulo, como decía Metelo, y del otro cónsul, Barrón, no se sabía nada de momento. Pudiera ser que estuviera vivo, pero aún no se conocía dónde podía estar, y no llegaban emisarios con órdenes suyas, de forma que eran ellos, los tribunos y oficiales allí reunidos, los que tenían que decidir. Publio había escuchado la intervención de Metelo con la boca entreabierta, primero, y luego apretando los labios con fuerza. Cuando se hizo el silencio y Metelo con fulgor brillante en los ojos se volvía hacia sus colegas, mirándolos a todos, en espera de asentimiento. Publio Cornelio Escipión rompió hablar como un torrente al que sus aguas hubieran contenido en un embalse, hasta que la presa revienta y desparrama el líquido como un mar de furia. No puedo dar crédito a lo que mis oídos escuchan ni a lo que mis ojos ven. Me pregunto, pregunto a los mismos dioses, ¿estoy muerto? ¿Estoy soñando? Porque veo a tribunos, centuriones y oficiales de Roma planeando una deserción en masa. Metelo dice que la Roma que nosotros hemos conocido está muerta. Yo digo que puede que eso se hace, pero no porque nuestro ejército haya sido derrotado, sino porque aquí reunidos. Los presentes estamos decidiendo matarla por la espalda, y a traición. ¿Huir a la costa? ¿Marchar de aquí? En el ardor de su intervención el joven Publio se había hecho con el centro del espacio donde se habían reunido, de forma que, para hablar a su audiencia, iba girando sobre sí mismo, dirigiendo sus palabras en un momento a unos y al instante al otro lado. Todos le escuchaban absortos, tensos, como si los pies de cada oficial estuvieran clavados en el suelo. No hay lugar en este mundo lo suficientemente seguro y protegido para preservar a un traidor a Roma, continuó Publio. Pero es que, además, no puedo creer que vuestros corazones estén de veras considerando semejante sedición. ¿Quién de aquí no tiene amigos, familia, casa, hacienda en Roma? ¿Qué creéis que esperan vuestras familias y vuestros amigos de vosotros? ¿Queréis dejarlos solos ante Aníbal? Y sí, he dicho Aníbal. Veo vuestros rostros palidecer ante la sola mención de su nombre, y me avergüenzo y escupo en el suelo. Y detuvo sus palabras un segundo para subrayar su intención con el gesto mencionado. Se aclaró la garganta y prosiguió a la misma velocidad, con mayor intensidad. Los oficiales de Roma asustados por un nombre. Sí, puede que sea el mayor enemigo contra el que jamás hayamos luchado. ¿Quién sabe? Puede que los dioses le hayan elegido como hacedor de nuestro desastre y conductor de nuestro fin. Pero en lo que a mí respecta, mis familiares y amigos, mi casa y mi hacienda, saben qué esperar de mí. Yo partiré hacia Roma en unas horas, en cuanto se puedan reorganizar los hombres y atender los heridos. Marcharé hacia Roma para luchar por esa Roma que Metelo os dice que está muerta. Yo lucharé hasta la última gota de mi sangre, incluso por el solo recuerdo de lo que Roma fue un tiempo. Y no solo por eso, no solo eso, aún os digo más. Pero Publio se contuvo. Muy, muy despacio, se llevó la mano derecha a la empuñadura de su espada. Dudo. Se lo pensó dos veces, y finalmente decidió continuar. Prosiguió mirando fijamente a los ojos a Metelo y al resto de tribunos. Os digo, además, que aquel que se atreva a desertar recibirá de mi propia mano el justo castigo que tal traición merece. Espero que mis palabras os hayan despertado de vuestra locura, pero no pienso detenerme a intentar convencer al que siga enajenado. Si alguien se niega a volver a Roma, que lo diga, pero para cumplir su deseo tendrá antes que matarme. Y si hace falta que uno a uno me enfrente a todos, así será. Veremos entonces de lado de quién están los dioses. Nadie se atrevía a hablar. Publio, su mano en la empuñadura de la espada, dispuesta a desenvainarla al más mínimo movimiento, giraba sobre sí, rodeado de los oficiales derrotados, supervivientes al desastre de Canae. Cayo Lelio fue el primero en romper el silencio. Ya sabes que mi espada estará siempre junto a la tuya. Y antes de enfrentarse a ti, tendrán que matarme. Para mí Roma es nuestro objetivo. Bien, respondió Publio, y se aproximó hacia la posición de Lelio. Yo también estoy contigo. Y yo. Y conmigo podéis contar también. A Roma. Era las voces de otros tres tribunos. Lucio Publicio, Apio Claudio y Sempronio Tuditano. También yo. Roma es nuestro sitio y hacia allí debemos ir, dijo Quinto Fabio, sorprendiendo a Publio. Con él todos los tribunos, excepto Metelo, estaban del lado de Publio. El joven Escipión se acercó entonces hacia Metelo hasta quedar a un par de pasos de distancia. ¿Y bien, Metelo? Quedas tú entre los tribunos. ¿Qué tienes que decir? Los labios de Metelo temblaron sin decir nada. Durante unos segundos ambos tribunos mantuvieron los ojos fijos en el contrario, sosteniendo una mirada intensa, cargada de pasión y fuerza, hasta que Metelo bajó los ojos. De acuerdo. Vayamos a Roma y que los dioses nos protejan, concedió al final. Bien, respondió con rapidez Publio mirando al resto. Esa es la orden de los tribunos. Bajó él entonces la mirada y se pasó la mano derecha, que hasta ese momento había estado clavada sobre el puño de la espada, por encima de su cabello. Estoy cansado. Hoy ha sido un día muy largo y doloroso para todos, añadió sin ya mirar a nadie. Os dejo. Decidid quién debe tomar el mando en nuestra marcha de regreso a Roma. Acataré lo que decidáis. Me voy a asegurarme de que se atienda lo mejor posible a los heridos. Lelio me comunicará vuestra decisión sobre el mando de las tropas. Y sin volverse salió del corro de oficiales por el hueco que éstos abrían a su paso para dejarles salir. Descendió desde el borde de las murallas de Canusio hacia el campamento romano y fue a las tiendas en las que se habían concentrado gran parte de los heridos en la batalla. Se entretuvo hablando con los dos médicos que, agotados con las manos ensangrentadas, le comentaban que necesitaban agua y vendas para continuar y gente que los ayudase para trasladar cuerpos de un lado a otro, y vino para emborrachar a los soldados, a los que tenían que amputar algún miembro. El joven tribuno pasó así media hora, escuchando a los médicos, tomando nota de sus necesidades y dando las órdenes oportunas para que se atendiera a las necesidades que éstos le planteaban. Luego se paseó entre los heridos, firme, erguido, serio. En los ojos de aquellos hombres se leía el miedo. Peor aún, la desesperación, el desamparo. Sin embargo, se dio cuenta de que algunos de ellos respondían a su paso levantándose en señal de respeto, o algunos que no podían alzarse, inclinaban la cabeza mostrando su reconocimiento al rango del alto oficial, que por allí pasaba. Publio sabía que esos hombres llevaban horas sin recibir ni la más mínima muestra de la existencia de una autoridad. Se acercó a muchos de los que se alzaban o le hacían alguna señal, y les preguntó por su parte de la batalla, por quién o cómo habían sido heridos. Unos explicaban que habían sido atacados por los íberos o los galos, pero la gran mayoría confesaban que habían sido heridos por los africanos cuando luchaban desesperadamente por defender los flancos del ejército. Luego estaban los que se habían visto sorprendidos por la caballería enemiga, y los que habían sido presa de jabalinas o piedras arrojadas por los temibles honderos baleáricos. De cada uno escuchó su relato, que todos abreviaban conscientes de que el tiempo de un tribuno era algo valioso, y que no era frecuente que un oficial de tan alto rango caminase entre los heridos y se preocupase por sus sufrimientos. Publius salió de aquellas tiendas aturdido por el olor a sangre y la sensación sobrecogedora de abatimiento que se había apoderado de todos aquellos legionarios. Sin embargo, percibió la extraña sensación de que de algún modo su futuro estaba unido a cada uno de esos hombres. Sin saber por qué, pensó que aquella no sería la última vez que iba a ver aquellos rostros acercándose a él y hablándole de sus acciones en una batalla. Publius sacudió su cabeza. El enfrentamiento con los tribunos le había agotado, y ya no sabía ni lo que percibía ni lo que sentía. Vio entonces a Lelio bajando desde el lugar de la reunión de los oficiales, al tiempo que el resto de tribunos y centuriones deshacía el corro del cónclave en el que se acababa de decidir quién debería tomar el mando. ¿Habrían cambiado de opinión? ¿Habría vuelto Metelo a intentar persuadir al resto para que traicionaran a Roma? Antes de que pudiera responderse mentalmente a tales preguntas, Cayo Lelio llegó junto a él. Ya está decidido. Vamos a Roma, como se había quedado tras tu intervención, dijo Lelio como si leyera sus pensamientos. Bien, bien. ¿Y quién tiene el mando? Cualquiera me parecerá bien excepto Metelo, pero si se ha decidido que sea él, yo lo acataré, aunque... El mando, le interrumpió Lelio, lo tienes tú. ¿Yo? Pero si soy el tribuno más joven. Lelio levantó sus manos con las palmas abiertas hacia arriba y levantó las cejas. Puede ser, dijo, pero tú tienes el mando. ¿Y todos estaban de acuerdo? Bueno, para ser sincero, han sido Lucio, Publicio y Apio Claudio los que te han propuesto. A ellos se han sumado casi todos los centuriones y al resto de oficiales. Quinto ha concedido con la cabeza, y Metelo no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Pero lo que procede ahora es que tú mismo te laves las heridas de los brazos. Tienes razón. Publio tenía pequeños cortes en brazos y piernas a medio cicatrizar, pero ocupado primero en evitar la deserción de los oficiales y luego en que se atendiera bien al resto de heridos no se había ocupado de atender a su propio cuerpo. Vamos a por agua, dijo Lelio, y Publio le siguió en silencio, casi como un niño siguiendo a su madre que se ocupa de curarlo. El joven tribuno estaba abrumado. Había recibido el mando de manos del resto de oficiales y tribunos, aún siendo el más joven. Siempre había soñado con estar al mando de una legión y servir con honor a su patria. Lo que nunca había esperado ni podía haber imaginado es que su primer mando sobre un número de soldados equivalente a dos legiones iba a tener lugar tras la mayor de las derrotas, comandando a los supervivientes y heridos de la peor de las batallas en las que Roma hubiera luchado. El destino nos conduce por caminos extraños e inesperados. 64. El Molino y el Teatro. Roma, agosto del 216 a. C. Tito no pudo dormir aquella noche. Extrañas noticias venidas desde el frente de guerra se habían difundido por la ciudad. Una derrota aún mayor que las sufridas hasta ahora parecía haber tenido lugar en Canae. El mayor ejército que nunca jamás Roma había armado antes, ocho legiones con todas sus tropas aliadas, había sido derrotado, arrasado por Aníbal. La ciudad se convulsionaba. Sus habitantes corrían de un lugar a otro contándose las horribles noticias y todos parecían estar presos del pánico. Era las cuatro de la mañana y Tito debía salir para acudir al Molino a incorporarse a su trabajo diario o, de lo contrario, no le pagarían y se vería sin comida y sin posibilidad de satisfacer el coste del alquiler de su estancia. Refugio del frío, la lluvia y, en las noches de verano, de todos los maleantes, borrachos y ladrones que poblaban las calles de la ciudad nocturna. Tito estaba cercano al foro cuando un gran griterío le sorprendió por una de las calles adyacentes. Una muchedumbre encabezada por sacerdotes entre los que le pareció distinguir al pontífice máximo llevaba a una mujer presa. Se trataba de una de las vírgenes vestales que, según gritaban la multitud enfervorecida, había sido infiel a sus votos y había entregado su pobreza a un hombre que ya había sido ejecutado por las autoridades, lo que significaba que el pontífice máximo o algún otro alto sacerdote lo habría paleado hasta morir delante de un gentío anhelante de muerte, ciudadanos que, con sangre ajena, buscaban congraciarse con unos dioses que los habían abandonado. Había que restablecer la paz con los mismos, limpiar las ofensas que los dioses debían considerar que los romanos habían perpetrado contra ellos. De otra forma no se podía entender la inacabable serie de derrotas bélicas, a cual más desastrosa, hasta llegar a la destrucción completa del mayor de sus ejércitos. Tito volvió a centrarse en la joven que arrastraban por los pelos y por los brazos estirados, amoratados por los golpes recibidos en su cruel traslado, gimoteando entre sollozos y aullidos, una prisionera impotente ante la fortaleza física de sus captores. —¿A dónde la llevan? —preguntó Tito a uno de los que, observaba en la muchedumbre, avanzar hacia el foro. —A enterrarla viva. Es la sentencia que procede por romper sus votos y traer la desgracia sobre Roma. Así era. Los romanos buscaban culpables del mayor desastre militar de su historia, y aquellos que se hubieran deslizado en sus cometidos serían los primeros en caer. Y sólo era el principio de un sangriento amanecer. Pasó la multitud y tras ella vinieron legionarios con dos parejas de esclavos, una mujer y un hombre galos, y a continuación una joven y un joven griegos, y tras ellos otro tumulto de ciudadanos coléricos. Eran conducidos para un sacrificio humano. Roma iba a perpetrar sacrificios humanos, algo desconocido en años, en decenios, en siglos. La ciudad estaba perdida, desesperada, sin rumbo. Legiones y legiones caían ante su mortal enemigo. Nadie parecía poder frenarla. El equivalente a cuatro ejércitos consulares había desaparecido en Canae. No había nada que impidiese el avance del cartaginés sobre la ciudad. Sólo los dioses podrían salvarlos. Había que aplacar su rencor, regar con sangre humana sus altares, y elevar las plegarias al cielo humillados, de rodillas, postrados. Tito escuchaba las rápidas conversaciones de los que le rodeaban. Los libros sagrados habían sido consultados, y los sacerdotes, y se había dictaminado que eran necesarios sacrificios más allá de toda costumbre. Las parejas de esclavos, encadenados entre sí, eran empujadas por los legionarios camino del foro. Tito Macio no quiso saber nada de todo aquello. Quizá en unos días entrase Aníbal en aquella ciudad, y acabase con todos, con los que han de ser sacrificados, según los sacerdotes, y con los que ahora actuaban de verdugos. ¿Quién sabe? Quizá para él, y otros miles de semiesclavos y esclavos, libertos y otros miserables de la ciudad, la llegada de un nuevo orden fuera lo mejor. Entonces un pensamiento terrible y sombrío le aturdió. Si bien pudiera ser que, una vez Aníbal conquistase la ciudad, las cosas mejorasen para él, pues poco más podían empeorar, a no ser que fuera seleccionado como víctima para uno de aquellos despreciables sacrificios, también podría ocurrir que si el general Cartaginés se acercaba a la ciudad, aquello derivase en un asedio, un largo e infinito asedio, porque Roma no se arrendiría sin luchar. De eso estaba seguro. El Senado presionaría para levantar una larga e intrincada defensa, y Aníbal rodearía la ciudad durante semanas, meses, puede que incluso años. Y con el asedio sin fin vendría el hambre y las enfermedades, más penurias que añadir a la miseria que ya padecía. Además los primeros en sufrir todo aquello serían los más desfavorecidos. Fue en ese momento cuando Tito concibió la idea de escapar de Roma. Veloz puso rumbo hacia la puerta más próxima de la ciudad. En pocos minutos llegó a la misma, esquivando centenares de personas que en dirección contraria se encaminaban hacia el foro. En la puerta, para su pesar, Tito descubrió un obstáculo insalvable. Legionarios, armados con pila, espadas y corazas, vigilaban el paso. A los pocos que entraban se les preguntaba de dónde venían, sus nombres, a dónde iban. Algunos eran apartados a la espera de confirmar alguna de las informaciones que habían dado. Se les veía nerviosos, asustados, igual que los propios soldados que los custodiaban a la espera de ver qué se debía hacer con ellos. Y lo peor de todo, nadie salía. Sin duda el Senado ya habría dado órdenes de cerrar el paso a todos los que fueran a salir. No querrían una desbandada general y que la ciudad quedase sin ciudadanos a los que recurrir cuando llegase el momento de establecer la última defensa. Un asedio. Eran los prolegómenos de un asedio. Tito había escuchado historias terribles sobre los interminables asedios de ciudades como sagunto. Ocho meses. Al final todos muertos. Todos. Después de una implacable lucha, horribles enfermedades y hambre. Un jinete llegó hasta las puertas. Deseaba salir. Fue detenido por un grupo de centinelas. El caballero mostró una tablilla que los legionarios observaron sin poder leerla. Vio cómo la pasaban a un centurión que estaba al mando del puesto de control. El oficial leyó con detenimiento el mensaje escrito y dio orden de dejar pasar al jinete. Tito vio cómo caballero y montura se perdían por la vía apia hacia el sur, alejándose de la ciudad. Bajó la mirada. Él no tenía salvo conducto que mostrar, y sus ropas raídas, sucias, malolientes, no iban a concitar ninguna confianza entre aquellos legionarios. Se quedó unos minutos observando la calzada por donde se perdía la figura de aquel jinete, y sintió lo hermoso que debía ser disfrutar de libertad en un mundo en paz. Sólo tener un trabajo honesto, lo suficiente para comer y no temer a cada momento por la guerra. Un mundo imposible, una fútil añoranza. Nunca estuvo mejor que cuando trabajaba para Rufo en el teatro. Si Praxiteles viera en qué se había transformado aquella ciudad. El viejo griego le contaba cómo terminó hastiado de las constantes guerras entre las diferentes ciudades griegas. Los etolios, los aqueos, Esparta, los macedonios, Rodas, Pérgamo, siempre en guerra unos con otros. En Roma el anciano griego disfrutó de unos breves años de paz. También aquí se había desvanecido el sueño de sosiego de aquel viejo. Tito sabía que era, miseria y dolor, lo que le quedaba por ver en esta vida. Recordó su maldición a los dioses. Si los que le rodeaban lo supieran, él sería el primero en ser sacrificado. ¿Qué importaba? Aunque gritase, nadie escucharía a un miserable como él. Condujo sus pasos de nuevo hacia el molino. Entró en él. El amo no estaba, sino que seguramente estaría junto con el resto de ciudadanos vagando por la ciudad o presenciando algún sacrificio. A Tito le dio igual. Se limitó a ser la gran barra de madera del molino, tensó sus músculos y empujó en silencio. El sudor empezó a correr por su frente. La inmensa rueda del molino fue girando, despacio primero y luego con mayor velocidad, y en el esfuerzo del trabajo Tito diluyó sus pensamientos y se alejó de la algarabía, el desorden y el pánico que gobernaban aquella ciudad. Su única obsesión era que el amo del molino encontrase el trabajo hecho cuando al final del día regresase, para así recibir su ínfima paga y poder seguir sobreviviendo en aquel mundo que se desmoronaba a pedazos. 65. La defensa de Roma. Roma, agosto del 216 a.C. Quinto Fabio Máximo se abría camino a empujones acompañado de su fiel discípulo, Marco Porcio Catón, y escoltado por varios esclavos de confianza. La ciudad era un puro tumulto. Al llegar al foro una muchedumbre se interponía entre ellos y el acceso hasta el Comitia, donde los pretores habían convocado al Senado, esto es, a los senadores supervivientes al desastre, para asistir a una reunión de emergencia. Fabio Máximo pronto comprendió qué había traído a tanta gente. En medio del foro, sin atender a ninguno de los rituales ni convenciones sagradas, estaban dando muerte a dos parejas de esclavos extranjeros. Estos aullaban de dolor mientras eran degollados por improvisados popas, quienes, desconocedores del oficio y el arte del sacrificio, no acertaban siquiera a dar muerte a los pobres víctimas seleccionadas al azar por una multitud convertida en una masa de locura cuyas futuras acciones eran imprevisibles. Máximo, no obstante, protegido por su guardia, alcanzó el Senado. A las puertas, un centenar de legionarios de las legiones Urbanae custodiaban la entrada, dejando acceder al interior solo a los senadores. Catón se quedó junto a los esclavos de Máximo, viendo cómo su mentor entraba con paso firme y decidido en el edificio del Senado. Observó también cómo desde distintos puntos llegaban otros senadores que, sin embargo, miraban recelosos a sus espaldas cuando ascendían las escaleras. Fabio Máximo no miró atrás. El pasado cercano era mejor olvidarlo y centrarse en el futuro inmediato. ¿Le quedaba futuro a Roma? Esa era la cuestión sobre la que se debía decidir. Los pretores Filus y Pomponio recibían a los senadores. Máximo los saludó con un leve asentimiento. Entró en el Senado y tomó asiento en su lugar habitual, en el centro de la primera fila, según le correspondía en calidad del más veterano miembro de la institución. Así fueron entrando uno a uno hasta unos 180 senadores. Faltaban más de 100, pero éstos no podían llegar jamás. Estaban muertos. Algunos habían caído en las recientes derrotas de Trevia y Trasimeno, pero la mayoría formaba parte de las ocho legiones que acababan de ser masacradas por Aníbal en Canae. La ambición era grande en la clase senatorial y muchos quisieron apuntarse a aquel gran ejército, seguros de participar en una fácil victoria con la que engrosar sus arcas y su prestigio personal. Un error de cálculo sin solución ya para todos los que habían caído en el campo de batalla. El espectáculo de la gran sala a tan sólo media capacidad, con decenas de espacios vacíos, entre las grandes bancadas de piedra, era el mejor retrato de Roma. Para mayor desánimo, sobre el silencio reinante se imponía el ruido de la muchedumbre, que fuera de aquel recinto gritaba, lloraba, imploraba, sacrificaba a hombres y bestias y vagaba despavorida por una ciudad sin control. Quinto Fabio Máximo meditaba. ¿Era el fin de Roma? Su plan de enfrentarse a Cartago y acceder al poder en medio de aquella guerra parecía haber desembocado en un desenlace desastroso, imprevisto y con toda seguridad inexorable. Algunos senadores se alzaron y empezaron a hablar de desalojar Roma. Otros argumentaban que lo mejor era guarecerse en la ciudad. Pronto varios senadores hablaban a un tiempo. Era como si la algarabía del exterior hubiera penetrado en el recinto sagrado de las reuniones del Senado. Aquello ya no era sino una riña callejera. Quinto Fabio Máximo se levantó de su banco y se situó despacio en el centro de la sala. No habló, sino que esperó que el resto de senadores callara. Permaneció en pie, contemplando el suelo, serio, sin decir nada, hasta que el silencio absoluto se adueñó de la sala, y algo curioso, como si la muchedumbre del foro sintiese que algo estaba a punto de ocurrir, también pareció decrecer el ruido y el alboroto del exterior. Tenemos dos legiones en la ciudad, empezó el viejo senador, dos veces cónsul y excitador de Roma. Las legiones Urbanae. Eso nos da diez mil soldados ya armados y adiestrados para proteger las murallas de la ciudad. Es un principio, pero antes que nada hay que controlar la confusión y el tumulto que se han apoderado de Roma. Las mujeres deben permanecer en casa. No necesitamos más lloros ni lágrimas. Deben limitarse los ritos funerarios al interior de las casas, y de hecho lo más conveniente será que se ordene que todo el mundo permanezca en sus casas, a no ser que tenga un motivo justificado para salir. Los que deseen noticias sobre sus familiares y amigos que han combatido en Canae deben esperar en sus hogares para recibir noticias allí mismo, según se vayan recibiendo informes del frente de guerra. Fabio Máximo alzó sus ojos a su alrededor y contempló cómo se le escuchaba con atención y cómo varios senadores se sentían, los más favorables siempre a sus opiniones, pero observó también que los más críticos con su gestión el año anterior, cuando se le acusaba de demasiado prudente en su forma de llevar la guerra, permanecían en silencio y no contradecían sus sugerencias. Debemos reunir información, continuó Fabio Máximo. Es imprescindible que conozcamos si hay o no hay supervivientes. Sugiero que jinetes armados de forma ligera para que puedan desplazarse con rapidez partan de Roma por la vía Apia y por la vía Latina para recibir noticias de lo que ha ocurrido exactamente. Debemos saber si hay supervivientes y cuántos son estos en efecto, y más importante aún, debemos saber qué está haciendo Aníbal y, si es posible, intuir qué va a hacer a partir de sus movimientos futuros. Hay que establecer guardias numerosas y eficaces en las puertas de la ciudad y nadie debe abandonar Roma. Es más, se debe persuadir al pueblo de que lo mejor que pueden hacer es permanecer en la ciudad, protegidos por las murallas y nuestros hombres. También quiero que retorne un veterano general como Claudio Marcelo, cuya experiencia es garantía en estas fechas de cierto control, desde la lejana Sicilia, que se le otorgue el grado de pretor y que acuda a Canusio para hacerse cargo de las tropas que, según se comenta, han sobrevivido a tan humillante derrota. A partir de esto, podremos empezar a decidir qué hacer en los próximos días. Estas cosas son las más urgentes y pienso que deben ponerse en marcha ahora mismo. No hubo votación, sino un asentimiento general. Nadie contradijo las palabras de Fabio Máximo. Los pretores se pusieron manos a la obra, y con ayuda de senadores y oficiales de las legiones Urbanae, se despejaron las calles del enorme gentío que las poblaba. Todo el mundo fue informado de las medidas que se estaban tomando y de que se debía permanecer en casa. Para asegurarse de que todos comprendían que aquello era algo más que una sencilla sugerencia, los triunvirus y pequeñas unidades de legionarios empezaron a patrullar las calles, deteniendo a los que no seguían las instrucciones del Senado. En las puertas se establecieron guarniciones de soldados fuertemente armados, y centenares de centinelas fueron distribuidos por todas las murallas. Varias decenas de jinetes salieron al galope de la ciudad, la silueta de sus monturas proyectándose alargada sobre las vías Apia y Latina, en la última hora de un atardecer rojo sangre que iluminaba lánguido, el que muchos pensaron iba a ser la noche del final de Roma. 66. Majarabal y Aníbal. Apulia. Agosto del 216 a.C. En la llanura a los pies de la fortaleza de Canae, una unidad de jinetes africanos escoltaba a diez presos romanos que eran obligados a marchar veloces a pie para mantener el paso con el trote de los caballos. Un oficial alto, moreno, con barba poblada, encabezaba la comitiva. Era Cártalón, un noble cartaginés a quien Aníbal había puesto al mando de aquel destacamento que partía de Canae con dirección a Roma. Majarabal contemplaba la escena perplejo. Esos eran todos los soldados cartagineses que su general en jefe ordenaba avanzar hacia la ciudad contra la que llevaban dos años en guerra, la misma ciudad que los había humillado en la anterior guerra y la misma ciudad que había visto desaparecer todo su ejército bajo el poder de la caballería y la infantería cartaginesa. Aníbal se limitaba a enviar a Roma una pequeña unidad para negociar el cobro del rescate de los miles de presos romanos que habían hecho aquellos días, especialmente los que se entregaron en el campamento romano al norte del río. Y no habían pasado ni unos minutos desde que Aníbal había ordenado a todos los oficiales que preparasen una larga marcha hacia el sur de Italia. Hacia el sur, no hacia el norte, hacia Roma. Aquello era absurdo. Majarabal era el primer sorprendido por su reacción, pero se vio a sí mismo replicando por primera vez en su vida a su general en jefe. Eso es un sinsentido, mi general. La voz disonante de Majarabal, prácticamente interrumpiendo las órdenes de Aníbal, dio paso al silencio en medio de la reunión de los oficiales en la tienda del general de los ejércitos de Cartago en la península itálica. Lo siento, pero debo decirlo. Es lo que piensan muchos soldados y muchos de los aquí presentes. ¿Para qué hemos aniquilado el ejército de Roma? ¿Para ir ahora hacia el sur? No tiene sentido. ¿De qué vale ganar una batalla si luego no se aprovecha la victoria hasta sus últimas consecuencias? Hay que ir a Roma. En el denso silencio, Aníbal optó por sentarse en la gran silla, cubierta de pieles de oveja, que los soldados habían dispuesto junto a la mesa de los mapas. Magón fue a decir algo para replicar a la rebeldía de Majarabal, pero Aníbal levantó despacio su mano y su hermano guardó silencio. Aníbal preferió dejar que el silencio perviviera durante largos segundos. Se limitó a observar a Majarabal con atención. Este al fin empezó a sentir un sudor frío por su amplia frente y como varias gotas del líquido salado se deslizaban por la piel de su rostro. Seguía haciendo calor en aquel tórrido estío itálico, pero su cuerpo estaba habituado a calores más incrementes en Numidia. Aquel sudor tenía un origen no térmico. Majarabal mantuvo la mirada de su general durante varios de aquellos eternos segundos, pero al fin bajó sus ojos sin añadir más. Ya había dicho bastante. Para muchos, demasiado. La cuestión era, en cualquier caso, saber si para Aníbal también aquellas habían sido demasiadas palabras o no. Nadie, nunca antes, había osado contradecir al general, y por muy peculiar que pudiera parecer la estrategia de alejarse ahora de Roma, era difícil oponerse a quien no había hecho sino acumular victoria tras victoria, incluso allí donde todo parecía estar en contra. Por eso nadie más se había atrevido a transformar en palabras sus dudas ante aquella nueva y sorprendente estrategia de su líder. Mis órdenes son, dijo Aníbal, cuando consideró oportuno quebrar la tensión que crecía por momentos en espera de su respuesta, prepararnos para ir al sur. Quiero un puerto de mar en el sur y eso vamos a conseguir. Y que parta alguien de confianza. Cartalón estaría bien, es un buen oficial, con un grupo de prisioneros romanos para negociar su libertad. Lo que pague Roma nos vendrá bien para costear la campaña contra ellos mismos. Será divertido verlos buscar dinero para liberar a sus familiares, para que con ese mismo dinero sigamos hostigándolos hasta su rendición incondicional. Aquí el cartaginés se detuvo y soltó una sonora carcajada que arrancó más risas entre el resto de generales, excepto en Majarbal. Luego Aníbal prosiguió retomando su expresión seria y serena. Creo que está todo dicho y que todos tenéis cosas que hacer para preparar la marcha al sur. Dejad que los hombres disfruten un par de días de esta victoria, que coman y beban bien, y luego hacia el sur. Podéis retiraros todos, todos menos Majarbal. Magón, seguido de Imilcón, fue el primero en salir. Tras ellos el resto de oficiales corrió con prisas hacia el exterior de la tienda. Nadie tenía interés en quedarse allí, con Majarbal y la más que segura furia de su gran general. Algunos miraron al jefe de la caballería cartaginesa como quien mira a un muerto. Majarbal permaneció en la tienda, esperando la bronca y la reprimenda, cuando menos de su líder, temiendo incluso por su vida, pero seguía sin entender cómo aquel general de generales, al que en el fondo tanto admiraba, se obstinaba, porque sí, esa era la palabra, se obstinaba en no aprovechar la ocasión para marchar al fin sobre Roma, sobre una Roma herida de muerte. Majarbal esperó gritos o directamente el filo de la espada de su jefe. Se puso frente a Aníbal y aguardó lo que tuviera que venir. Aníbal se levanta despacio y desenvaina su espada. Majarbal observa aterrado el movimiento y responde de la misma forma, sacando con suavidad, pero con firmeza, su propia espada africana. En el exterior de la tienda los guardias escuchan el filo de las armas al deslizarse por sus vainas de plata y bronce. Varios oficiales se acercan a la tienda. Los centinares de Aníbal dudan en entrar para proteger a su líder, pero éste les ha ordenado a todos, menos a Majarbal, que salgan de la tienda. En el interior, Majarbal empuña en alto su arma. Aníbal sostiene la suya con fuerza, pero aún sin alzarla. Están a tres pasos de distancia. Majarbal entonces arroja desde lo alto su espada, dejándola caer sobre el suelo, a sus pies. —Nunca lucharé contra ti —dijo Majarbal con sorprendente serenidad—. Si crees que merezco la muerte por decir lo que pienso, que así sea, y que los dioses bendigan tu acción. No entiendo tus órdenes, y así lo he manifestado, pero nunca lucharé contra ti. Solo sé luchar a tu favor, y así lo haré hasta el final de mis días, incluso si ese final lo dictaminas tú ahora. No veo mejor forma de morir, ni mejor verdugo. Aníbal suspiró largo tiempo, envainó su espada y volvió a sentarse. —Coge tu espada, Majarbal. Un soldado sin arma no me sirve. El general de la caballería se agachó y recogió su espada del suelo, la insertó en su sitio, junto a su cintura, y volvió a ponerse firme ante su líder. —Majarbal, ¿tenemos catapultas? —el interpelado abrió los ojos. No entendía aquella pregunta. —No, mi señor, no tenemos. —Bien, Majarbal, ¿tenemos escorpiones? —No, mi señor, no tenemos. —Majarbal, ¿tenemos una torre de asedio? —continuó preguntando Aníbal. —No, respondió Majarbal, que empezaba a entender el sentido de aquellas cuestiones. —No, es cierto, pero podemos construir ese material de guerra. —¿Podemos construir ese material? Aníbal sonrió casi con ternura. —¿Y cuánto, si puede saberse, tardaremos en construir todas esas máquinas? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Varios meses, quizá? ¿Y cuántas catapultas, escorpiones y torres de asedio se necesitan para que caiga la ciudad de Roma a la que tú te empeñas en empujarnos? En Sagunto no conseguimos nada hasta que construimos y llevamos hasta la muralla la torre de asedio, y utilizamos decenas de catapultas y escorpiones que ya teníamos hechos y que trajimos desde Cuarjadas. ¿Y contra qué fuerzas combatimos? Apenas unos centenares de soldados y unos pocos miles de ciudadanos, sin experiencia. Valeroso, sí, hasta el fin, pero sin experiencia. ¿Sabes tú lo que nos vamos a encontrar en Roma? En Roma tienen dos legiones dispuestas que ni siquiera han salido de la ciudad. Diez mil hombres armados esperándonos. Luego están las milicias. Triunvirus los llaman allí, cuyo número desconozco. Y luego los miles de ciudadanos que armarán sin duda para la defensa, defensa que tendrán todo el tiempo del mundo en preparar, cuando averigüen, porque lo harán, no lo dudes, que estamos preparando armamento de asedio. ¿Cuánto crees que tardarán en reclamar sus tropas desplazadas en Sicilia, Cerdeña o Hispania, por mencionar algunos sitios? Antes de que ese asedio empiece, habrán congregado todos los aliados que les quedan en Italia. Unos no responderán, eso es cierto, a su llamada, por temor a nuestro ejército. Pero otros sí. Muchos pueblos itálicos aún les son fieles, porque Roma lleva ejerciendo su poder sobre ellos durante decenas de años, y nosotros sólo estamos aquí unos meses. No, Majarbal, no. Tardamos ocho meses en abatir Sagunto, peor pertrechada para su defensa, y desasistida por todos, y nosotros disponiendo de todo el armamento de asedio necesario. Aquí no luchamos contra una pequeña ciudad abandonada por sus amigos y sin recursos a los que acudir en una situación de emergencia, además de que no poseemos el armamento necesario. Nuestro ejército tiene su mejor base en el movimiento, en el despliegue de fuerzas veloz, golpeando en diferentes lugares con fuerza mortal. Roma es aún sólida en sus bases, aunque hayamos cortado varios de sus tentáculos con el norte y con Hispania. Ahora toca el sur, y por encima de todo, ¿tú crees que yo he empezado esta guerra para conquistar una ciudad? No importa lo importante que sea esa ciudad. Si es eso lo que piensas, entonces es que me crees alguien demasiado pequeño. Cuando entiendas de qué estamos hablando, de qué trata esta guerra, serás tú quien dé las órdenes. Mientras tanto, limítate a obedecer, y nunca, me oyes bien, nunca jamás vuelvas a contradecirme en público, o será lo último que hagas en esta vida. Ahora sal, y nunca más vuelvas a pedirme explicaciones ante otros oficiales. Tu lealtad te ha salvado esta vez, pero no lo hará en la próxima ocasión. Que mis palabras penetren en tu mente, y que los dioses preserven tu vida, y te hagan entender lo que te he explicado hoy, algo que hasta la fecha sólo había compartido con mis hermanos. Sal ya. Majarbal dio media vuelta y salió de la tienda. Fuera, decenas de oficiales, y Milcón y Magón esperaban el desenlace de aquella entrevista. Junto con la frescura del aire, el jefe de la caballería sintió la intensidad de las miradas de todos clavadas en su persona. Vamos hacia el sur, respondió Majarbal a las preguntas silenciosas de los que le rodeaban. Avanzó rápido entre el coro de oficiales que se hacían a un lado, abriendo un estrecho pasillo por el que caminó hasta alejarse de la tienda de Aníbal y los que allí estaban, y descender colina abajo, hacia donde sus hombres, nerviosos por los rumores que corrían por el campamento, le esperaban. Magón entró en la tienda de su hermano mayor. Creo que ha entendido, respondió Aníbal. He compartido con él parte de las razones. Es leal y valiente. Su fidelidad a las órdenes servirá de ejemplo a los demás. Ahora debemos proseguir con el plan. Hermano, debes marchar lo antes posible hacia las ciudades brutias, en el extremo sur de la península. Varias se pasarán a nosotros con tu sola presencia. No dudes en anunciarte a esos pueblos como mi hermano, como el enviado de Aníbal a sur de Italia. Luego, la parte más importante y compleja de la misión. Tendrás que cruzar el mar hasta Cartago, y una vez allí presentarte ante el Senado y el Consejo de Ancianos, y solicitar refuerzos. Llévate los anillos de todos los patricios y senadores romanos muertos en Trevia, Trasimeno y Canae. Eso allanará un poco el camino, aunque ya sabéis que Anón y los suyos se opondrán en el Senado. Siempre se han opuesto a nuestra familia, a nuestros planes y en especial a esta guerra. Cuenta conmigo para persuadir al Senado, respondió Magón con decisión. Regresaré a Italia con más tropas sea como sea, aunque me vaya la vida en ello. Y Asdrúbal también lo hará. Juntos, los tres hermanos, terminaremos con el poder de Roma. Aníbal miró a su hermano con sentido aprecio. No lo dudo, hermano, no lo dudo. Baal es testigo de tu determinación y sé que tu corazón está con nuestra familia. Nuestro padre hoy se sentiría orgulloso de nosotros. Estamos cerca, pero no hemos terminado. Hemos de continuar y no desfallecer. ¿Y tú qué harás, hermano? Preguntó Magón. Aníbal no era tan intolerante con las interpelaciones de sus hermanos, los seres en los que más confiaba, a los que más amaba en la tierra, los únicos con los que compartía sus objetivos, sus anhelos y, en alguna contada ocasión, sus dudas. Se dirigió al plano y señaló un punto al sur de Roma. Aquí, a Nápoles. Ese será nuestro puerto. O, bien, si eso no resultase, tengo pensadas otras opciones. Tengo informes interesantes de la situación compleja en la que se encuentran varios de los grandes puertos del sur. En sus senados hay división. El temor a Roma es grande, pero el temor ante nuestro avance crece. Cada gobierno empieza a dudar sobre con quién establecer su fidelidad. Me aprovecharé de esas divisiones. Tú ocúpate de conseguir los refuerzos, que yo conseguiré un puerto donde desembarcarlos. En que cada uno consiga el objetivo aquí marcado reside la victoria. Y ahora, bebamos por ella, que creo que nos lo hemos merecido. Aníbal dio un par de palmadas y dos esclavas entraron veloces como abacelas. Traed vino y volved acompañadas de más esclavas. Ya sabéis lo que quiero. Y volviéndose hacia Magón, es hora de que nos relajemos un poco y disfrutemos ahora que los dioses parecen bendecir nuestros movimientos en Italia. Los centinelas escucharon a los hermanos riendo y voces de mujeres jóvenes suaves que luego se tornaban engemidos. Mirando hacia el valle, los guardias veían un inmenso ejército celebrando la mayor victoria nunca vista sobre las regiones de Roma. Habrían de pasar siglos antes de que alguien fuera testigo de algo similar. 67. El día más triste. Roma. Final del verano del 216 a.C. El joven Publio llegó a Roma con los supervivientes de Canae, que se refugiaron en Canusio. Hasta allí fue enviado por el Senado el general Marcelo para hacerse cargo de aquellas tropas y traerlas de regreso a la ciudad, en donde se juzgaría la validez o cobardía de aquellos supervivientes al desastre. Una vez en Roma, y a la espera de dicho juicio, tras saludar a su madre y su hermano, en su propia casa, apenas unos minutos sin ni siquiera ponerse una toca limpia, el joven Publio se dirigió hasta allí donde sabía que debía conducirle el deber. Hasta la casa de Emilio Paulo. Una vez alcanzó la entrada a la gran hacienda del cónsul Caído, observó que aún no se veían señales externas de duelo. Las noticias recibidas por la familia todavía habrían sido confusas, y esperarían que alguien de confianza confirmase los horribles presagios sobre la vida o muerte del pater familias de la casa. Los guardias le dejaron pasar sin problemas y sin preguntarle por su nombre. Una vez alcanzó la puerta de la gran casa, llamó golpeando con la palma de su mano dos veces. El atriense abrió la puerta y de inmediato reconoció al joven que con frecuencia recibía el favor de su amo. El esclavo abrió la puerta de par en par y lo invitó al vestíbulo. Esperad un momento, os lo ruego, mientras anuncio vuestra visita. Publio asintió y aguardó hasta que el atriense regresó y le invitó a pasar al atrio. Una vez en él, Publio vio a los familiares de Emilio Paulo en torno a su hija. Emilia, pálida, aterrada, le miró nada más entrar. Publio sintió que aquel, y no otro, era y sería para siempre el peor momento de su vida, que nunca jamás iba a sufrir lo que ahora tenía que padecer. Estaba equivocado, pero en aquel momento así lo sintió en su corazón. Emilia, abrazada por su hermano Lucio Emilio, se deshizo del cobijo que éste le ofrecía, movido por el afecto y la compasión, y avanzó hasta estar frente a Publio. —Dime que no es verdad —dijo Emilia entre ojos llorosos, casi gritando—. Dime que no es cierto. Dime que mi padre vive, que se ha salvado y que pronto se reunirá con nosotros. Sé que vive. Emilia pronunció aquellas últimas palabras pese a que todo le hacía presentir lo contrario. En su mente entre niña y mujer aún quedaba espacio para creer en que una mentira dicha en voz alta podía terminar transformándose en verdad dulce. Publio permaneció callado y engulló dolor en estado puro. Nadie de los presentes culpaba aquel joven tribuno de Roma, que con heridas en sus brazos, golpes marcados en el rostro, con su uniforme cubierto de polvo y sangre seca, que sus esclavos no habían conseguido aún terminar de limpiar bien de sus ropas, se mantenía inmóvil ante la hija de Emilio Paulo. —Por todos los dioses —vociferó Emilia—. Dime algo. Soy la hija de Emilio Paulo, cónsul de Roma, y exijo saber qué ha sido de mi padre. Tu padre ha muerto en combate, de forma noble, honrosa, entre sus hombres. Pero Emilia no le escuchaba ya. Sacudía su cabeza de lado a lado con furia, se tiraba de los pelos, negaba y maldecía. —No, no, no, no es cierto. Mientes, todos mentís. No es posible. Publio intentó seguir con sus explicaciones. El cónsul combatió con infinito valor sin temor de su vida, junto a sus hombres hasta el final. Se preocupó por salvar el máximo de soldados. Emilia, parte de esta sangre es su sangre. Emilia se tapó los oídos y cerró los ojos. No quería ni ver ni escuchar más. Estaba roja de ira, de rabia, de pena. Su padre tenía que volver y estar junto a ella como siempre había sido, como siempre había hecho después de tantas batallas. No podía ser aquello. ¿Por qué le mentían? ¿Y por qué de entre todos aquellos hombres y mujeres tenía que ser Publio el que dijera las mentiras más horribles? ¿Por qué me hieres de esta forma, Publio, tú de entre todos los hombres? ¿Por qué me hieres así? ¿Por qué? Mientes, miserable, mientes, traidor. Y se lanzó sobre él y empezó a lanzar puñetazos con todas las fuerzas que eran capaces de reunir sus 17 años. Lucio, Emilio y varios familiares se adelantaron para refrenar el injusto ataque de Emilia, pero Publio levantó sus manos con la palma extendida y todos se quedaron quietos. Emilia se arrojó con toda la violencia que su pequeño cuerpo fue capaz de reunir contra el joven tribuno y le golpeó en la cara malherida, en los brazos con cortes recién cicatrizados, en el vientre, en cualquier parte donde sus pequeños brazos alcanzasen. Su juventud y su ira se tradujeron en una sorprendente fortaleza que abrió varios de los cortes en la piel de Publio, que no profirió ningún grito, que no se movió un ápice, que no permitió que nadie tocase a Emilia durante el largo minuto que permaneció golpeándole y gritándole, acusándole y haciendo que varias de sus más recientes heridas volvieran a manar manchando de sangre la toga del tribuno, el pelo de la propia Emilia, el suelo del atrio de la casa de Emilio Paulo. Así hasta que la hija del cónsul fallecido cayó vencida por los nervios y el dolor y quedó arrodillada frente a Publio. El joven tribuno se agachó, pasó dulcemente sus dedos por las mejillas sonrosadas de su prometida, y herido, ensangrentado, la cogió en brazos y cruzando entre sus parientes que se dividieron en dos grupos para dejarle pasar, siguiendo a la triense, condujo a Emilia hasta su habitación, y allí, sobre un lecho de sábanas blancas, la dejó, desmayada, pero respirando, sometida a un sueño profundo que al menos por unos momentos la alejaba de su dolor y su ira. Publio permaneció unos minutos junto al lecho hasta asegurarse de que todo estaba bien. Una esclava, junto al atriense, se dirigió en voz baja al joven tribuno. «La cuidaremos bien, señor, la cuidaremos bien». Publio asintió, se levantó y salió de la habitación para regresar al atrio. Allí se reencontró de nuevo con todos los familiares de Emilio Paulo. Publio no pidió agua para lavar sus heridas, ni algo para comer, ni un asiento donde sentarse. Se dirigió a todos con voz apesadumbrada, mirando a Lucio Emilio. «Lo siento. Hice lo que estuvo en mi mano para poder salvar al cónsul. Le quería como a mi propio padre». Lucio Emilio se adelantó al resto para responder al joven tribuno. «Lo sabemos. Estamos seguros de ello. Nadie os echa nada en cara. Ha sido una derrota para todos y la pérdida del cónsul Emilio Paulo, mi padre, es desoladora para todos. De todas formas, por nuestra parte el compromiso entre Emilia y vos permanece vigente para nuestra familia». «Gracias», respondió Publio, «aunque habremos de esperar el juicio del Senado a todos los que hemos participado en esta terrible derrota». «Esperaremos, pero nuestra familia estará con la vuestra diga lo que diga el Senado y todos sabemos de vuestro heroísmo en el campo de batalla y después para evitar la deserción del resto de tribunos. Roma os debe mucho. Emilia es vuestra para cuando deseéis honrar vuestra palabra». «Gracias otra vez», volvió a decir el joven Publio. «Prometí a su padre que la cuidaría siempre y pienso hacerlo, contando con vosotros, aunque, aunque también tendremos que ver lo que piensa Emilia». «Emilia», le interrumpió el joven Lucio Emilio, «está confusa y destrozada. No hagáis caso a sus palabras. Ya le habíamos comentado varios de nosotros el fallecimiento de nuestro padre, pero no, no nos ha querido creer a nadie, y así ha seguido hasta que lo ha escuchado de vuestros labios. ¿Qué más prueba queréis de su amor hacia vos? Son vuestras palabras a las que otorga credibilidad, incluso por encima de las de los de su propia familia. Juzgadla por sus actos hacia vos, y no por sus palabras y su incontrolada ira en este terrible momento de dolor. Y por Hércules, que alguien traiga agua para lavar las heridas de este tribuno de Roma». Al momento el atriense, previsor, que ya lo había preparado todo, se acercó junto con otra esclava, con agua y vendas. Publio fue atendido en medio del denso silencio de aquella casa, preñada de tristeza por la ausencia definitiva del pater familias, muerto en el campo de batalla como cónsul de la ciudad, defendiendo, luchando por Roma. 68. El juicio a los derrotados. Roma. Final del verano del 216 a.C. Era día de audiencia y toma de decisiones en el Senado de Roma. Presidía Marco Junio Pera, nombrado dictador por unos días, para coordinar las decisiones que debían tomarse en aquellos graves momentos. La situación era límite, y se había recurrido de nuevo a la figura del dictador y de un nuevo jefe de la caballería, es decir, de lo que de ésta quedaba después de Canae. Este segundo cargo recayó en T. Sempronio Graco. El dictador, respaldado por el Senado, tomó decisiones que rayaba la desesperación. Se alistaron dos nuevas legiones y turmae de caballería, hasta reunir mil jinetes recurriendo a todos los adultos mayores de 17 años. Pero, aún así, no eran estos suficientes recursos con los que afrontar el peligro que se cernía sobre la ciudad. Los nuevos generales de Roma manifestaron al Senado que se necesitaban más hombres si se quería hacer frente al ejército cartaginés. Se recurrió a lo impensable, tan sólo unos meses antes. Se armaron ocho mil esclavos, resarciendo a sus propietarios con dinero del Estado, y más allá, para muchos, de todo límite de lo razonable, se propuso que seis mil convictos, reos de muerte, fueran liberados a condición de que sirvieran en el ejército. Se les daba la posibilidad de redimirse en el campo de batalla, salvando a la patria, a la misma ciudad que los había apresado y condenado a morir. Se aceptó la propuesta. Sin embargo, al tiempo que se buscaban más recursos extraordinarios, mediante los que sobreponerse a la tremenda catástrofe de Cannae, llegaban noticias del abandono de la fidelidad a Roma de multitud de diferentes tribus y regiones. Los irpinos, los samnitas, los brucios y metapontinos, la mayoría de los griegos de la costa y hasta Argiripa, se pasaban al bando cartaginés. Roma sólo dominaba la Italia central, el Lacio, la Umbría y Etruria. En el resto sólo les quedaban pequeños reductos de dudosa lealtad en la península itálica, y las fuerzas desplazadas para mantener el control sobre las colonias de Sicilia y Cerdeña, además de las tropas leales y firmes desplazadas a Hispania, bajo el gobierno de los procónsules Neo y Publio Estipián. Así estaban las cosas cuando los tribunos y oficiales que habían sobrevivido a Cannae y regresado a Roma fueron conducidos al Senado para ser juzgados. De esta forma, Quinto Fabio, hijo de Quinto Fabio Máximo, Lucio Publicio Bíbulo, Apio Claudio Pulcro, Lucio Cecilio Metelo, Publio Sempronio Tuditano, Cayo Lelio y Publio Cornelio Estipián, hijo del procónsul de Hispania, entraron en el Senado para afrontar el dictamen del Senado con relación a su conducta en la batalla. En este caso Fabio Máximo guardó silencio por encontrarse su hijo entre los juzgados, pero sin duda el hecho influyó notablemente en la sentencia final a los tribunos de la misma forma que la presencia del hijo de Fabio Máximo influyó también en que, en esta ocasión, no se recurriese a él como dictador, para evitar que fuera él el que tuviera que presidir un juicio en el que se juzgaría a su propio hijo. Nadie quería enfrentarse con quien de alguna forma había mostrado el mejor de los autocontroles en los momentos en que a Roma llegaron las peores noticias posibles sobre el funesto desenlace de la batalla, pero tampoco querían tenerlo como dictador, si también se debía decidir sobre su propio hijo, además del resto de tribunos supervivientes a Canae. Al fin se valoró positivamente el hecho de que los tribunos, con sus acciones en la batalla y con su repliegue posterior hacia Canusio, hubieran conseguido salvar el equivalente a dos legiones, aunque fuera a base de retales de diferentes unidades desperdigadas durante la contienda. Por ello se les preservó la condena que el Senado tenía reservada para el resto de componentes de todas y cada una de aquellas unidades. No se felicitó a los tribunos, pero tampoco se les dio condena alguna, y se dictaminó que el tiempo y el respaldo o no de los dioses a cada uno de aquellos tribunos en futuras y muy próximas contiendas con el enemigo cartaginés decidiría por ellos. No se quiso hacer diferencias entre unos y otros, y se evitó así entrar en las escabrosas propuestas de deserción de Metelo, para de esa forma evitar así también dar paso a que se hablara de la firmeza y dignidad de la defensa que el joven Publio Cornelio Escipión hizo de los valores de Roma, algo que Fabio Máximo se esforzaba por mantener en mero rumor sin que llegara a rango de reconocimiento oficial. No obstante, sí se alabó la decisión de Sempronio Tuditano de unirse en la noche a los supervivientes del campamento sur para, juntos, ir hacia Canusio, aunque esto le llevó a enfrentarse con los que se quedaron en el campamento norte, que luego serían apresados por las tropas de Aníbal. En aquellas moduladas intervenciones tanto Publio como Lelio concedieron en ver la mano oculta de Fabio Máximo, pese a su silencio aparente, pero no era aquel momento de disputa sobre viejos rencores cuando Roma estaba luchando por su propia subsistencia. Ambos cayeron y acataron los dictámenes del Senado sin reclamar entrar en pormenores ni en que se reconociera la heroica intervención de Publio frente a Metelo para evitar la deserción en masa entre los supervivientes al desastre. Al fin los tribunos cabizbajos, pero suspirando con gran alivio en sus corazones, salieron del edificio. El día, no obstante, era largo, y aún restaban dos complejas decisiones que tomar. ¿Qué hacer, no ya con los tribunos a los que habían exonerado de culpa, sino de qué forma tratar a los legionarios supervivientes a Canae, y si pagaron o no, el rescate por los prisioneros que estaban ahora en manos de los cartagineses? Dos decisiones difíciles en las que el Senado dudaba en obrar con mesura y tiento, o bien actuar de forma enérgica y sin lugar a enmienda. Fue en este debate, salvada ya la difícil posición de su hijo, cuando Quinto Fabio Máximo se alzó de nuevo y se hizo escuchar por todos los senadores de Roma. Como veis, hoy he permanecido en silencio largo tiempo, comenzó el viejo senador. Además, cuando las decisiones que se han tomado han sido todas ellas sabias y tomadas con firmeza, no había lugar para mis comentarios, pero veo que ahora el Senado duda. El Senado ahora no sabe bien qué hacer con los que han sido derrotados, con los que han traído a Roma la mayor de las humillaciones. Y me sorprendo. ¿Cómo dudar ante quién ha traído la vergüenza sobre nuestra ciudad? ¿Es que acaso vamos a premiar con agasajos a los que se han dejado vencer, doblando en número al enemigo? ¿Es así como hemos de animar a los nuevos soldados que estamos alistando en las legiones? No pasa nada. Luchad si queréis, si os place, pero si tenéis miedo, si el temor os vence, no dudéis, escapad, marchad y refugiaos, que Roma luego os premiará por vuestra cobardía. ¿Es eso lo que deseáis que se difunda desde aquí hoy? ¿Y esperáis luego que los nuevos legionarios defiendan la ciudad, especialmente aquellos que son esclavos o reos de muerte? ¿Qué disciplina vamos a encontrar en esos hombres con un gobierno que perdona a los débiles y cobardes en el campo de batalla? Fabio Máximo guardó silencio. Nadie osó responder a sus preguntas. Él tampoco esperaba respuesta alguna. Continuó. Sé que dudáis pensando en el bien de Roma. Tenemos pocos recursos. Hemos tenido que recurrir a jóvenes de 17 años, a esclavos y hasta a convictos, para poder plantear una defensa capaz ante el enemigo, y por eso pensáis, reflexionáis, dudáis al fin de actuar como se debe. Pero yo os digo, estáis equivocados. Estimáis que dos legiones pueden sernos de mucho servicio en una situación tan extrema como la que nos encontramos hoy día. Pero yo afirmo, de nuevo, que os equivocáis los que así pensáis. Roma no combate con vencidos. Roma no necesita a derrotados. La gloria, la fuerza de Roma se sustenta sobre el valor de vuestras legiones, no sobre los que huyen en el campo de batalla. Estos legionarios no habrían encontrado siquiera el camino de vuelta si no es por el mando de los tribunos a los que habéis perdonado haciendo gala de una enorme magnanimidad. Es correcto salvar al que está dotado para el mando en las situaciones comprometidas, pero es erróneo dar más oportunidades a los que, siendo su función combatir, son incapaces de hacerlo, con honor. Preferiría combatir con los legionarios muertos caídos en batalla que con los que se han salvado. Además, habláis de dos legiones cuando lo que tenemos son pequeños grupos de unidades, de manípulos que se han reagrupado de forma inconexa. Lo que tenemos aquí, lo que estamos juzgando es escoria de Roma, miseria que ha sido derrotada, humillada. No merecen seguir combatiendo por Roma. Si tuviéramos el tiempo y las condiciones para ello, me plantearía seriamente considerar la pena capital para todos y cada uno de esos legionarios vencidos. Pero como no tengo ni el tiempo ni los recursos adecuados para dar ese castigo ejemplar, propongo que nos defendamos con las nuevas legiones de jóvenes romados valientes, con las legiones urbanae, con los esclavos y los convictos, y que se destierre para siempre de Roma a los vencidos en Canae, que se les destierre a Sicilia, y que allí, si valen de algo, defiendan nuestros intereses y los de sus familias deshonradas, pero que nunca, jamás, nunca, regresen a Roma, o al menos que no se les permita regresar hasta que el cartaginés haya sido derrotado de forma absoluta y Cartago sometida a Roma. Yo declaro a estos supervivientes como legiones vencidas, legiones malditas. Fabio Máximo se sentó y aguardó la decisión de sus colegas. Marco Junio Pera ordenó que se procediese a votar la propuesta del exdictador. La mayoría de los senadores se alzó sin dilación, y los pocos que habían dudado, al ver el amplio respaldo que obtenían las palabras de Fabio, se alzaron también. Sólo quedaban los espacios desnudos de los senadores ausentes, muertos o presos por Aníbal. «Bien», dijo el dictador Marco Junio, «se acepta la propuesta de Quinto Fabio Máximo por unanimidad». Guardó entonces una breve pausa. Se pasó la palma de la mano derecha por la frente hasta llegar al cabello y, por fin, concluyó su sentencia. «Los legionarios supervivientes de Canae serán desterrados. Propongo que el procedimiento sea el siguiente. Se reagruparán los diferentes manípulos y unidades supervivientes constituyendo dos legiones. Se constituirán en la quinta y la sexta legión de Roma, cuyo destino será Sicilia, y allí se desplazarán en los próximos días con la condena de no regresar nunca a Roma hasta la derrota definitiva de Aníbal y la rendición incondicional de Cartago. La quinta y la sexta serán, hasta ese momento, legiones malditas. Sólo tras una victoria absoluta sobre Cartago se podrá reconsiderar por parte del Senado esta sentencia». Los senadores asentían. Era una sentencia terrible, quizá algo extrema, exagerada para algunos, pero para Fabio y muchos de sus seguidores, necesaria en el contexto actual. No se podía dar a entender que se animaba a huir ante el enemigo, un enemigo que ya se acercaba a las puertas de Roma. No, eran momentos que requerían una inusitada firmeza. Por otro lado, para los senadores era agradable, entre tanto desastre, escuchar expresiones como las que el dictador acababa de proclamar, rendición incondicional de Cartago. Sin embargo, en su furo interno, sentían que estaban tomando decisiones basadas en un inconmensurable orgullo, un sentimiento que quizá los estuviera alejando de la realidad, una realidad que se aproximaba más a si Roma se rendiría incondicionalmente que a la remota posibilidad de que se consiguiese revertir el curso de la guerra hasta conducir a una derrota de Cartago. Pero después de las palabras de Fabio y de la votación, nadie se atrevió ya a añadir nada. En aquella ciudad convulsionada y atemorizada, nadie quería ser acusado de antipatriota y Fabio Máximo parecía, pese a no ejercer formalmente como dictador, haberse apropiado de todo aquello que significaba ser patriota. Eso iba estrechando los márgenes de maniobra del Senado. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Fabio Máximo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto el Senado a seguirle? En ese momento las puertas que daban acceso a la gran sala donde estaban reunidos los senadores se abrieron y un centurión entró despacio, dubitativo, nervioso, buscando con sus ojos la mirada del dictador. Marco Junio le hizo una señal para que se acercase. El centurión acudió diligente junto al dictador y le habló en voz baja. Marco Junio Pera se llevó el dorso de la mano derecha a la boca meditando. Bien, dijo en voz alta y clara, que esperen un momento. El centurión salió de la sala. El dictador se dirigió al cónclave de senadores que le miraba expectante. Estimados amigos, este es un día difícil para Roma. No sólo hemos tenido que tomar medidas extraordinarias para controlar el orden público y preparar la defensa de la ciudad para un más que posible e inminente ataque, sino que además hemos juzgado primero a oficiales de alto rango y a los supervivientes de la reciente derrota de nuestras tropas. Se han tomado decisiones graves que sé que a todos os han consternado, pero aún tenemos que tomar más decisiones complicadas. Fabio Máximo, al igual que el resto de senadores, se escuchaba con gran atención, sentados, pero con las espaldas rectas erguidas sobre sus asientos de piedra. Con frecuencia muchos traían almohadones para acomodarse la gran sala y evitar el frío de la piedra. Pero aquel día de enormes tribulaciones, pocos habían tenido tiempo para recordar algo tan nimio. Fabio, como tantos otros, sentía el frío gélido de la piedra traspasando su túnica y su toga, pero era verano y el frío no era desagradable. Era la dureza del material lo que le molestaba, pero aquel día, como bien decía Marco Junio, no era momento de pequeñeces. En eso Máximo estaba de acuerdo con el dictador, pese a que dudase de su competencia y sintiera que el senado debía haberle encomendado a él tal misión. Muchos se opusieron ya que hacía apenas unos meses que Fabio Máximo había sido dictador y nadie quería que un senador se acostumbrase a ostentar el cargo de dictador con frecuencia. Estaba seguro además de que la estrategia de Aníbal, preservando sus fincas en los ataques del año anterior, pese a que luego las vendiera para pagar el rescate de muchos prisioneros, había causado mella en su imagen y la calumnia y la duda se habían instalado hasta cierto punto sobre su persona. Se le escuchaba y se le respetaba, más aún se le temía, pero el senado se había vuelto cauto a la hora de otorgarle poderes especiales y que su propio hijo estuviera entre los oficiales juzgados por la derrota de Canae tampoco había ayudado. Pero, ¿qué sería lo que ahora se llevaba Marco Junio entre manos? Me informan, empezó el dictador, de que ha llegado a Roma una delegación de varios prisioneros apresados por Aníbal tras la batalla. Vienen a informar al senado del coste de su rescate y de las condiciones que sobre él mismo ha establecido Aníbal. Se trata de diez delegados de los prisioneros acompañados por un caballero cartaginés. El cartaginés espera a las afueras de la ciudad nuestra respuesta. Los prisioneros han sido detenidos en la puerta y tres de ellos han sido traídos hasta el senado. Creo que es oportuno que los escuchemos y que nos presenten su caso antes de fijar nuestra opinión. Luego podemos decidir si convenimos con las condiciones que se nos planteen o bien cuál es nuestra contraoferta. También me gustaría que supieseis que la voz ha corrido por la ciudad y la guardia me ha confirmado que un gran número de personas se está congregando en el foro a la espera de nuestra decisión sobre el asunto. Muchos de los que allí se están reuniendo son familiares y amigos de los que han caído prisioneros de Aníbal. Sé que el senado no se somete nunca al chantaje ni a las amenazas del pueblo, pero pienso que es importante que conozcáis el estado de cosas antes de tomar cualquier determinación. Marco Junio Pera hizo una señal a los guardias de las puertas del senado y uno de los legionarios se ausentó para al instante regresar acompañado de tres hombres desprovistos de uniforme, vestidos tan sólo con túnicas, engrisecidas por el polvo del camino recorrido hasta alcanzar la ciudad, sin armas, con marcas en las muñecas de los grilletes que se habían visto obligados a llevar durante los días de cautiverio bajo el control de las tropas cartaginesas. Eran Lucio Escribonio, Cayo Calpurnio y Lucio Manlio. Se trataba de un tribuno y dos centuriones de las tropas rendidas a Aníbal Trascanae en el campamento menor al norte de la Ufidus. Los ahora prisioneros venían custodiados por un grupo de legionarios armados con espadas, escudos, corazas y pila. Al estar rodeados por estos últimos, el contraste entre los que se habían rendido y la figura de un legionario romano libre y armado resultaba aún más humillante a los ojos de muchos de los allí presentes. No obstante, en muchos senadores se albergaba la esperanza de volver a ver con vida a multitud de parientes y amigos que se encontraban entre los apresados por el general Cartagines. Era importante ver cuánto dinero pedía Aníbal por rescatar a estos soldados y decidir la mejor forma de reunir la cantidad necesaria para satisfacer el rescate, por muy humillante que pudiera resultar todo aquello. Con el permiso de Marco Junio Pera, el primero de ellos se situó en el centro de la gran sala y tomó la palabra. Estimados senadores, a vosotros me dirijo en nombre de miles de vuestros compatriotas que ahora sufren el peor de los cautiverios. Aníbal, como sin duda sabréis, no es el rey pierro en el trato a los prisioneros. Sin embargo, todo lo sufrimos y todo lo resistimos por nuestra patria. Aquí, Lucio Escribonio se detuvo y navegó, con sus ojos, por la gran sala, en busca de miradas de complicidad y aceptación a sus palabras iniciales. Encontró una mezcla de compasión y desconfianza que le hizo ver que, si bien había posibilidades de persuadir al Senado para que se pagara el rescate de todos los cautivos, debería ser extremadamente cauteloso en su discurso. La vida de sus compañeros y lo que le preocupaba bastante más, la suya propia, dependía de ello. Continuó. Estimados senadores, Canae quedará como un día nefasto en nuestra historia. Se combatió desde el alba hasta la noche. 50.000 de los nuestros yacen muertos al norte del río Áufidus. Se luchó con valor hasta la última gota de nuestra sangre, hasta que ya no tuvo ningún sentido aquella carnicería, y con la última luz de aquel terrible día, unos pocos supervivientes conseguimos replegarnos en el campamento establecido al norte del río. La noche llegó y resultaba imposible salir de aquel encierro. Los cartagineses dominaban los caminos y nos cuadruplicaban en número, de tal modo que sólo nos restaba resistir. Y así se hizo, hasta que al día siguiente quedó claro que toda lucha era inútil. Era sólo cuestión de tiempo que fuéramos diezmados por el enemigo. Y pregunto yo, ¿qué servicio podríamos entonces prestar a la patria, siendo ya sólo unos miles de cadáveres más extendidos sobre la tierra entre Canusio y Canae? ¿Era aquella nuestra mejor forma de servir al Estado, o cabían otras posibilidades? Roma necesitaría soldados hábiles pronto ante un enemigo cada vez más poderoso. Algunos recordaron que no es extraño a nuestra historia negociar con el enemigo un rescate mediante el que salvarse y poder así subsistir para contribuir en posteriores batallas a la defensa de la patria. Así lo hicieron nuestros antepasados tras la batalla de Alía, en la guerra contra los galos. ¿Por qué no hacer de nuevo lo que antepasados ilustres hicieron ya en momentos donde toda esperanza estaba ya perdida? De esta forma se convino en mandar una delegación para negociar con Aníbal un rescate razonable, y se llegó a un acuerdo. 500 denarios por cada jinete, 300 por cada soldado y 100 por cada esclavo. Y diréis, ¿por qué pagar estas cantidades? A esto yo os respondo, nos consta, por lo que nos dicen nuestros familiares, que el Senado está vaciando las arcas del Estado para pagar a los amos de 8.000 esclavos a los que armar para que actúen en la defensa de Roma. Y pregunto yo, ¿se pueden comparar esclavos con legionarios expertos en el arte de la guerra y que además os costarán menos que pagar por todos esos esclavos a los que estáis recurriendo? ¿Qué mejor forma de fortalecer la defensa de Roma que la de recurrir a soldados ya preparados e instruidos en el combate? Y si el peso y la abrumadora realidad de estas razones no os convencen, sólo os pido que miréis en vuestros corazones, y que por todos los dioses, al tiempo que lo hacéis, escuchéis al pueblo de Roma que clama por nuestra libertad, que es la libertad de sus familiares y amigos, con llantos y gritos de dolor desde el foro. ¿Vais a desoír el clamor de vuestra propia sangre? ¿Vais a negar el sentimiento de compasión que abunda en vuestros corazones? ¿Vais a cegaros frente a la realidad de la razón misma que no hace sino subrayar la necesidad de liberarnos? Lucio Rojo, encendido su rostro por la pasión en la que había concluido su discurso, detuvo su parlamento para respirar, recuperar el aliento y mantener fijos sus ojos en cada uno de los senadores, sintiendo cómo en todos ellos su voz había penetrado hasta lo más hondo, de modo que su ánimo recobraba confianza, hasta que su mirada se cruzó con unos ojos fríos, helados, impertárritos, que sin parpadear congelaron la sangre del propio Lucio. Eran las pupilas oscuras de quinto Fabio Máximo las que así le observaban. Lucio, no obstante, con orgullo y seguridad de haber conseguido el apoyo de la mayor parte de los senadores, mantuvo retador la mirada de su evidente oponente. Y de esta forma, clavando sus ojos en Fabio Máximo primero y luego en el dictador Marco Junio Pera, que presidía la sesión, dio término a su discurso. En vuestras manos está, pues, dar vida a la esperanza de vuestros compatriotas, de los que claman por sus familias en el foro, y de los que, cubiertos de cadenas, se ven obligados a arrastrarse ante Aníbal. Sólo unas palabras más. Pensad bien, ¿quién luchará con más ahínco sino aquel que ha sido humillado a tal extremo por el enemigo, y en última estancia fue salvado por la generosidad de su patria? ¿Qué mejores soldados encontraréis sino aquellos que profesan odio al enemigo, y tendrán siempre una deuda de vida con su patria que los liberó del yugo, de la tortura y la esclavitud? Con estas preguntas, Lucio Escribonio se inclinó ante el dictador y el resto de senadores, y alejándose del centro de la gran sala, retomó su posición, junto con sus dos compañeros que, conmovidos por su enfervorecida defensa, saludaron con palmadas en la espalda a su compañero de cautiverio. Ninguno de los dos tenían dudas de que el rescate sería concedido por el Senado. De hecho, los senadores hablaban entre sí de forma airada, entre grandes aspavientos y marcadas muestras de sentimiento hacia lo que acababan de escuchar. Hay que satisfacer al rescate. Es importante recuperar a estos soldados. No podemos dejar a nuestros familiares a merced de ese salvaje. Y así, decenas de comentarios iban circulando por el Senado, de boca en boca, pasándoselos de unos a otros, hasta que llegaban a la proximidad de quinto Fabio Máximo y otros viejos senadores, que se mostraban menos conmovidos que el resto de sus colegas, aunque no supieran bien cómo formular una respuesta contraria a conceder el rescate tras el emotivo discurso de Escribonio. Fabio Máximo se tapó el rostro con ambas manos, sentado pero inclinado hacia delante, sopesando las circunstancias en silencio, mientras sus oídos se empapaban de los comentarios que corrían por toda la sala. Marco Junio Pera compartía en gran medida la visión de la gran mayoría en el sentido de satisfacer el rescate, pero la expresión seria de algunos senadores, y en especial la actitud callada de Fabio Máximo, le hicieron tomar con voz poderosa la palabra para establecer el orden en aquel delicado debate. Aquel día estaba resultando agotador, una jornada de sentimientos encontrados en medio de la mayor crisis de la ciudad desde su caída ante los galos hacía ya más de siglo y medio. Senadores, senadores, silencio, silencio. Poco a poco los senadores fueron retomando sus asientos, y el murmullo de los comentarios fue apagándose. Bien, hemos de decidir sobre si se satisface el rescate en las condiciones que los prisioneros acordaron con el general cartaginés, o si alguien considera que debe actuarse de otro modo. Este es el momento de hablar. El Senado escucha. La mirada del dictador barrió la sala despacio. Nadie se alzaba. Tampoco lo esperaba el dictador, al menos hasta cruzar sus ojos con Fabio Máximo. Al llegar a él, en efecto, el viejo exdictador, de sesenta y siete años, se levantó con parsimonia infinita, pero con una firmeza que no podía pasar por alto ninguno de los presentes. Fabio se situó entonces de nuevo en el centro de la sala, justo donde había intervenido Lucio Escribonio, en representación de los prisioneros, y tomó la palabra al tiempo que se inclinaba ante el dictador, en señal de reconocimiento a su autoridad y por concederle la posibilidad de expresarse de forma abierta y directa. Estimados colegas, amigos, y por qué no decirlo, oponentes también, y esbozó una sonrisa al tiempo que miraba a algunos de los más afines, a los Emilio Paulos y Escipiones que allí se encontraban, con lo que, acompañado de una suave sonrisa, consiguió arrancar algunas risas entre los unos y los otros, relajando un poco el ambiente, tras la intensa intervención de Lucio. Bien, pues, colegas todos, en este sagrado lugar, este es un día duro para todos y cada uno de nosotros. Hasta tal punto se atropellan unos acontecimientos con otros que es fácil perder la perspectiva de las cosas y dejarse llevar por la enorme fuerza de los sentimientos. Sentimientos, no lo pongo en duda, todos justos y llenos de dignidad, tal y como corresponde a vuestras personas. Pero creo que, llegados a este punto, quizás sea importante recapitular un poco para entender mejor exactamente lo que se está juzgando. Veamos, hemos empezado esta que sé será recordada en los anales como histórica sesión del Senado, juzgando a los oficiales que sobrevivieron al desastre de Cannae, y que si bien no supieron darnos la victoria, al menos sí fueron capaces de regresar a Roma como soldados libres, sin honor en la batalla, pero sin tener que venir a implorar un rescate por sus vidas. Bien, a estos oficiales se les ha valorado su capacidad para, en medio de una deleznable derrota, salvar una cantidad significativa de hombres. Por ello se les ha perdonado de igual forma que, sin embargo, tampoco se les ha premiado. Bien, justa decisión. Sigamos. Luego el Senado ha debatido sobre qué hacer, no ya con estos oficiales, sino con los soldados que se salvaron, y ante tanta deshonra acumulada en un campo de batalla donde nuestras tropas eran diezmadas por el enemigo, pese a que lo doblaban en número, ¿qué decisión ha tomado el Senado? No sé si lo recordáis. Aquí Fabio Máximo hizo una breve pausa retórica, en espera de ninguna respuesta, sino sólo de ganar el dominio, el control de la situación. Aquí se acaba de acordar desterrar a todas esas tropas por su nula capacidad de combate. Es cierto que estamos necesitados de soldados, pero de legionarios valientes, y no huidizos, y por ello, de forma sabia, el Senado ha condenado al destierro a todas estas tropas, y declarado las legiones quinta y sexta en las que se integrarán todas estas unidades como legiones malditas para Roma. Se ha preferido recurrir a jóvenes esclavos y convictos antes que defendernos con los que no supieron defender nuestros intereses en Canae. Ahora bien, yo no discuto esta decisión que, como bien visteis, apoyé con mis palabras, pero de igual forma que hemos declarado a esas futuras quinta y sexta legiones como malditas y desterradas, hemos de reconocerles al menos un valor. Fueron tropas que, como mínimo, supieron salvarse a sí mismas. Es cierto que nos han traído la humillación de la derrota, y por ello son desterradas y despreciadas, pero al menos no han venido, además de traernos una derrota inaceptable, a rogarnos que paguemos el rescate por unas vidas cuyo valor es justo, aunque doloroso decirlo, es más que cuestionable. Debo ser delicado en mis palabras porque sé que hablamos de romanos, y que entre ellos hay familiares y amigos, de todos los presentes aquí, míos también. Pero bien, tomadas todas estas difíciles decisiones, el día se nos alarga y los dioses nos ponen ante la más que difícil prueba de seguir juzgando a los derrotados de Canae. Hasta ese momento sé que se ha obrado con ecuanimidad, pero ahora me asalta la duda y el temor a que Roma vacile, y que en su vacilación proporcionemos al enemigo unos recursos adicionales con los que ahora no cuenta, quinientos denarios por cada jinete, trescientos por cada legionario, en fin, así se han dado en llamar, y cien más por cada esclavo. Y se nos dice que ese dinero es menos de lo que nos está costando armar a los esclavos de la ciudad. No sé si echando cuentas al final sea más o menos una cantidad que otra, pero lo que sí sé es que una cosa es dar dinero del Estado a conciudadanos que ceden sus esclavos para la defensa de la ciudad, y algo muy distinto es regalar dinero a nuestro más mortal enemigo. Pues en todo esto conviene recordar que si hay algo de lo que carece Aníbal hoy en día es de dinero, oro y plata con la que pagar a sus miles de mercenarios galos e íberos. Varios miles de denarios en pago por el rescate de los prisioneros de Canae, estoy seguro de que serán muy bienvenidos por Aníbal. Sé que vuestros corazones ven el dolor y el sufrimiento de los allí apresados y encadenados, pero os invito también a que dibujéis en vuestra mente la sonrisa de Aníbal y la celebración con vino itálico, junto con sus generales y su hermano magón, mientras cuentan su nuevo oro, y cómo se congracian con todos sus mercenarios, con el mismo, repartiéndolo por doquier, inflamando los ánimos de los íberos y de los galos y de sus tropas africanas, anunciándoles que este pago que ahora reciben es sólo el aperitivo de lo que les espera cuando marchen sobre Roma. Sí, con el rescate se liberaría a estos que aquí hoy se han defendido, pero tened presente que ese mismo dinero el Estado lo daría para alimentar a su más mortal y voraz adversario, y me diréis que no sea el Estado, sino que se permita que, de forma privada, cada familia que pueda haga frente al rescate que le corresponda, en función de los que deba o decida liberar. Y a esto yo os digo que, si bien se preservarán las esquimadas arcas de la ciudad, la celebración de Aníbal será la misma, y las sonrisas de los mercenarios igual de complacidas, pues al cartaginés y su ejército no les importa ahora tanto de dónde provenga ese dinero, sino el hecho de recibirlo, y a fin de cuentas, Aníbal siempre podrá presentarlo ante sus soldados como dinero romano y no mentiría. Y bien, ahora que ya hemos revisado lo que hemos juzgado hasta ahora en este día, y que hemos examinado las consecuencias que un pago del rescate tendría en el fortalecimiento de nuestro enemigo, juzimos ya, pues, a estos hombres que nos ruegan por dinero, para salvar sus vidas. ¿Quiénes son con exactitud estos que así mismo se dan en nombre de legionarios? Yo os lo diré. Son aquellos que en el campo de batalla primero huyeron, que luego en el campamento norte se escondieron, y que por fin, ante la llegada del enemigo a las puertas de su escondrijo, como colofón a su gran jornada, se rindieron. Y yo os pregunto, senadores, ¿es esto lo que hacen las legiones de Roma? ¿Huir? ¿Esconderse? ¿Rendirse? ¿Es eso lo que se enseña a nuestros soldados hoy día? Y se ha osado aquí hablar de nuestros antepasados como si éstos se hubieran dedicado a huir, esconderse y rendirse. ¿Tendríamos la Roma que hoy tenemos con antepasados así? ¿Habríamos conseguido doblegar a los galos de Italia central, a los etruscos, a Umbría, Campania, Sicilia, Zardeña, huyendo, escondiéndonos y rindiéndonos? ¿Es esto lo que Roma premia ahora? Porque, si es así, yo no me reconozco en esta nueva Roma que premia a los cobardes. Cobardes digo, porque este mismo día se nos ha manifestado cómo un tribuno con sólo 600 de esos soldados consiguió pasar en mitad de la noche del campamento norte al sur y así unirse al resto de fuerzas de los otros tribunos, para al menos de esa forma alcanzar juntos Canusio y luego Roma, sin tener que rendirse ante el enemigo. Y mientras que a estos que por lo menos fueron capaces de regresar a Roma los castigamos con el destierro, ¿vamos a premiar a estos otros que se arrindieron pagándoles el rescate, diciéndoles lo bien que hicieron en no arriesgar sus vidas? ¿Qué debemos esperar entonces de las nuevas legiones? ¿Que luchen hasta el fin en defensa de Roma o que, tranquilos, que no se preocupen, que si las cosas se ponen difíciles arrindan, que ya vendrá luego el Senado a rescatarlos con dinero para ir haciendo cada vez más fuerte y más rico al enemigo? Por Castor y Porus y por todos los dioses, ¿es que tiene esto algún sentido? ¿Es que en el Senado se ha perdido la razón y ya no se gobierna, sino que se agasaja con dádivas a los que huyen? Si antes dije que no quería a los supervivientes libres de Canae en la defensa de Roma, sino en el destierro, sólo me queda por decir que de los soldados que huyen, se esconden y se arrinden, no es que los quieran el destierro, es que no quiero saber nada de ellos. Y si tanto valen como esta tarde han osado decir ante nuestros ojos, que lo demuestren salvándose, revelándose, luchando y no arrodillándose ante el enemigo y luego rogando a sus familiares que les den dinero para los cartagineses, para que con esas mismas monedas luego se financie a los que vendrán a violar, matar y asesinar a cuantos reunimos el oro con el que se les liberó. No, yo no pienso formar parte de semejante Roma. A los que son derrotados y sobreviven, cuando se debería haber ganado, se les destierra, y a los que se rinden sólo resta dejarlos en manos de su nuevo amo, pues al negociar con éste un rescate, además de perder el poco honor que les quedase, para mí, como sé que para muchos de los presentes, ya no son ciudadanos de Roma, sino esclavos de Cartago, y yo no pago dinero por esclavos de extranjeros. Y con esto Fabio Máximo terminó su largo discurso, pronunciado especialmente en la última parte con intensidad, pero con voz serena, sentida, pero calmada. Entre los senadores el debate se reabrió con discusiones vehementes. Lo que antes de la intervención de Fabio Máximo estaba tan claro, ya no lo parecía tanto. La decisión era mucho más controvertida ahora. Pagar a un enemigo necesitado de dinero era darle aliento y fuerzas para lanzarse sobre Roma. Ahí el viejo extictador había puesto el dedo en la llaga. Por otro lado, estaban los familiares y amigos apresados. Todo era confuso. Entre los senadores de mayor edad, las palabras de Fabio Máximo habían calado de forma evidente, y senadores como el anciano Torcuato Manlio apostaban con firmeza por la decisión de no pagar el rescate. El dictador Marco Junio finalmente decidió ordenar el debate y plantear una agotación. Esta es la más difícil de las decisiones de una jornada cargada de determinaciones graves e ingratas, pero debemos tomar una decisión. Las posiciones han quedado planteadas con claridad. Se ha permitido a los representantes de los prisioneros defender su causa y apuntar las razones que justifican su actitud y su solicitud del pago del rescate. Por otro lado, el senador Quinto Fabio Máximo ha podido exponer sus argumentos en sentido contrario recordándonos todas las consecuencias que tal pago del rescate conllevarían, y ha compartido con todos su juicio sobre los que se arrendieron a Aníbal. Creo que podríamos pasar días, semanas, debatiendo sobre lo que es justo hacer, y es posible que nunca alcanzásemos el acuerdo, pero no hay tiempo. Hay una ciudad que gobernar y que defender, y una respuesta que darán rápidamente los representantes de los prisioneros, y a través de estos, al enviado de Aníbal, que aguarda las afueras de la ciudad. ¿Qué mensaje va a mandar el Senado de Roma? Los que estén a favor de satisfacer el rescate, que se levanten ahora. Lucio Escribonio y sus dos compañeros de cautiverio vieron cómo poco a poco se fueron levantando varios grupos de senadores, pero sus corazones se congelaron cuando después de unas decenas, los movimientos entre los bancos se detuvieron, permaneciendo un gran número sentados. El dictador, asistido por otros senadores, empezó el recuento de votos. Los prisioneros intentaban hacer lo propio, pero desde su posición, en un lateral de la sala, era difícil determinar con precisión el número exacto de los que se habían alzado, y sus nervios los traicionaban de forma que se descontaban una y otra vez, y se veían obligados a volver a empezar el recuento. Creo que entre setenta u ochenta con nosotros, dijo Lucio. No son suficientes, comentó uno de sus compañeros, pero hay que ver cuántos se atreven a votar en contra. Setenta y nueve a favor de pagar el rescate. Ahora asentaos y que se alcen los que opinen que Roma no debe satisfacer este pago por los prisioneros. Más despacio, algunos de los senadores más viejos, dirigidos por Manlio, se alzaron, y a estos lo siguieron algunos otros, pero la gran mayoría observaba expectante a quinto Fabio Máximo. Este miró a su alrededor. Sólo unos treinta estaban en pie. En ese momento Máximo se levantó, y con él, como una cascada, decenas de senadores de ambos lados de la sala se alzaron, aunque no todos. Estaba claro que había un pequeño grupo de senadores que no había optado por ninguna de las dos opciones. Eran ciento ochenta y nueve los senadores supervivientes, después de la interminable serie de derrotas militares que había ido diezmando de representantes el Senado de Roma, donde normalmente se reunían hasta trescientos antes de ir cayendo en Trevia, Trasimeno y Canae. El dictador contó despacio, y cuando hubo terminado de hacerlo, inspiró profundamente. Repitió la operación. Una vez bien seguro y confirmada su cuenta con la de los otros dos senadores, anunció el resultado definitivo. Ochenta y ocho en contra de pagar el rescate. Una breve pausa o medio de un sepulcral silencio, y sobre éste la voz angustiada del dictador de Roma, Marco Junio Pera, segando con sus palabras la esperanza de los prisioneros. El rescate no será, pues, pagado ni con dinero público ni privado. Nadie podrá pagar bajo pena de muerte. Los representantes de los prisioneros serán devueltos a Aníbal para que transmitan la decisión del Senado, y que los dioses se apiaden de ellos y de sus familias y amigos. Y ahora, que sean escoltados por la guardia. Ordeno también que las legiones Urbanae patrullen las calles de Roma, que todo el mundo vaya a sus casas y que se disuelva la muchedumbre del foro, con la fuerza si es necesario. No se tolerarán ni tubultos ni revueltas en las calles de la ciudad. Estamos en guerra y hay que prepararse para la defensa. Ruego que la totalidad de los senadores muestre con su ejemplo el modo en que un romano debe acatar las decisiones aquí tomadas, más allá de su acuerdo o desacuerdo con las mismas. En la obediencia por parte de todos a nuestras decisiones reside el fundamento del Estado. Que Júpiter y Marte y los dioses, quírites protectores de la urbe, nos asistan en estos momentos de dolor y peligro, y que nunca jamás contemplen mis ojos una reunión del Senado como la que hemos presenciado hoy. Se levanta la sesión. Aníbal no ocultó su sorpresa cuando Cartalón le transmitió la respuesta que a él, a su vez, le habían traído unos desesperados y cabizbajos prisioneros de vuelta del Senado, entre lágrimas y ruegos por sus vidas. ¿Roma no paga el rescate? Aníbal frunció el ceño. Había contado con ese dinero para satisfacer algunas de las pagas pendientes a los galos y los íberos. Aquello era un contratiempo. Una respuesta radical. Quiero, Cartalón, que nuestros espías trabajen con esmero. He de saber qué pasó en el Senado y quién ha promovido esa respuesta. Aunque en el fondo el general Cartagines intuía con bastante certidumbre quién podía provenir una decisión tan fría y tan calculadora que, sin duda, suponía un obstáculo en sus planes. Sólo alguien con la cabeza fría de Fabio Máximo podía concebir una respuesta tan dura. Así se hará, mi señor, pero... Aquí Cartalón dudó un momento. Pero... Habla, oficial. ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¿Con los prisioneros? Preguntó Aníbal, como recordando algo ya lejano en su mente. Con los prisioneros, claro, algo habrá que hacer con ellos. Se hizo el silencio. Echó un trago de vino puro, sin mezclar. Sintió el escozor del alcohol descendiendo por la garganta. Dejó la copa de vino vacía sobre la mesa. Sintió las miradas de su hermano Magón y de Majarbal tras de sí, de Cartalón y del resto de oficiales presentes. Los prisioneros, sí. ¿Qué hacer con ellos? Bien, quiero a trescientos de los prisioneros apartados del resto y bien custodiados. Patricio, senadores, si queda alguno vivo entre ellos, a familiares de éstos. Los usaremos como rehenes en su momento. Que los galos y los íberos se diviertan con los demás. Que los hagan luchar, que los torturen o que los despedacen. Me da igual mientras acaben con todos ellos. Si a Roma no le interesan, no tienen tampoco ningún valor para mí. Si Roma los desprecia, yo también. Así, durante una larga noche de cielo despejado, con miles de estrellas como testigos mudos del sufrimiento y la locura humanos, se oyeron espadas golpeándose entre sí. Se presenciaron combates cuerpo a cuerpo entre hermanos, entre padres e hijos, sobre los que un enfervorizado público de guerreros íberos, celtas y galos, cruzaba apuestas sobre quién sobrevivía o sobre quién caería primero. Se oyeron terribles aullidos de dolor, chasquidos de huesos que se estaban entre risas provocadas por el vino fresco de ánforas oscuras, y se propagó el olor a muerte por cada rincón del valle. Al amanecer los buitres disfrutaron de un auténtico festín de carne fresca de miles de cadáveres ensangrentados y heridos, agonizantes, expuestos sobre la tierra, un regalo del ejército cartaginés a las bestias aladas. 69. El viejo arcón. Roma. Octubre del 216 a.C. El joven Publio regresó a la casa de los Emilio Paulos para el funeral. Iba vestido como correspondía, con túnica y toga de gris oscuro elaboradas con lana virgen de Poyentia, en la región de Liguria. Todo fue algo extraño al no disponer del cuerpo del fallecido, perdido en el fragor de la peor de las derrotas que nunca jamás antes hubiera sufrido Roma. No se pudo hacer, pues, la deductio completa, llevando el cadáver hasta el lugar de la incineración y posterior enterramiento fuera de las murallas de la ciudad. Sin embargo, los Emilio Paulos hicieron el resto de ritos de la deductio y así, tras dos días de música fúnebre y de gemidos de plañideras, desfilaron con todas sus imagines mayorum por las calles de Roma. El Senado otorgó a la familia del cónsul caído un permiso excepcional para poder llevar a cabo en público sus muestras de dolor, más allá de la prohibición general de realizar funerales. Se quería evitar que la ciudad se convirtiese en un triste espectáculo de miles de entierros, millares de plañideras y dolor público generalizado, lo que, de seguro, había trastornado los ánimos y debilitado la moral que debía recuperarse a toda costa para afrontar el avance del enemigo. Ahora bien, negar a la familia de un cónsul caído en el campo de batalla su derecho de honrar a su pater familias habría sido sacar las cosas de quicio. Así, en la deductio se mezclaban estatuas de antepasados y actores con máscaras representando sucesos relacionados con las grandes victorias del magistrado muerto. La larga comitiva de togas grises terminó en el centro del foro y allí Lucio, el primogénito de Emilio Paulo, honró su memoria con una larga laudatio en la que rememoró todas las virtudes, heroicidades y grandezas de su padre. De este modo se hacían así partícipes a todos los ciudadanos de la grandeza de su linaje, de sus grandes antepasados y de la reciente pérdida que acababa de padecer la familia en servicio a la ciudad. Hasta pasados los ocho días correspondientes al luto oficial no le fue posible a Publio volver a ver a Emilia. Tampoco quiso insistir, aunque presentía que disponía del favor de la familia y que si presionaba le dejaría hablar con la que era su prometida, pero prefirió asistir al sepelio y luego mantener una distancia respetuosa durante el luto. Además, las palabras de Emilia aún reverberaban en sus oídos. Mentiroso, traidor. Sabía que eran el fruto amargo de una persona fuera de sí. También recordaba cómo el hermano de Emilia apuntó que ella se negó a dar por muerto a su padre hasta que lo oyó de sus propios labios. Publio llevaba días reuniendo fuerzas para volver a acercarse a Emilia. Se dio cuenta de que combatir contra el ejército de Aníbal o evitar la sedición en tropel de los tribunos de las legiones de Roma era más sencillo para él que aproximarse a alguien tan querido como Emilia en momentos de tanto dolor. Pero ese era su deber, asistirla, protegerla, cuidarla. Lo había prometido a su padre herido de muerte en el campo de batalla y estaba decidido a honrar tal juramento. No sólo eso, sentía que su posible felicidad futura, si es que en aquellos tiempos se podía pensar en ser feliz, dependía en gran medida de poder llevar a buen término la muy deseada tarea de proteger y cuidar siempre a Emilia. —Está en el jardín —le dijo el atriense de la casa del cónsul fallecido, una vez en el vestíbulo. —Pasad, pasad, por favor. Está desolada. No habla con nadie. Veros le hará bien. El esclavo hablaba conmovido por el dolor de su joven ama. Siempre se alegraba de veros, y lo mismo con vuestras cartas, señor. Pasaron por el atrio y luego por el tablinium hasta alcanzar el jardín. Emilia estaba sentada junto al frondoso árbol, bajo el que tantas tardes habían pasado los dos. El mismo árbol que los abrigó con su sombra el día que se conocieron cuando Emilia se divirtió coqueteando con él como si, pese a ser ella un par de años más joven, le conociera desde la infancia. Sí, esa era precisamente la sensación que había tenido el día que hablaron por primera vez, que se conocían, que se comprendían. Por eso fue sencillo entenderse con ella. Aunque las preguntas fueran con frecuencia e inesperadas, la conversación fluyó fácil, entretenida, inteligente. Y era tan dulce su voz, y tan hermosa. Ahora la veía bajo el mismo árbol, sola, sombría, distante, pero igual de bella. No, más aún. Dos años habían pasado desde que se conocieron. Los senos de Emilia habían aumentado, igual que las suaves curvas de todo su cuerpo. Publio se acercó despacio, hasta estar a un par de pasos de ella. Taciturna miraba en dirección opuesta y no sintió su presencia. ¿Estaría roto ya el fino hilo de su complicidad, tan delgado pero tan intenso, que siempre los había unido? Publio dudó varias veces antes de hablar. —Emilia —dijo al fin, sin saber muy bien qué más añadir. Ella oyó aquella voz fuerte, agradable, decidida, y se giró con parsimonia. Había lágrimas en sus ojos. No había dejado de llorar ni un solo día desde la muerte de su padre, o mejor dicho, desde que el propio Publio confirmase tal horrible suceso. Emilia se levantó y se echó en sus brazos. Publio la recibió con delicadeza y fuerza al mismo tiempo. —Lo siento, lo siento —musitó ella entre sollozos—. Te he dicho cosas terribles. No era yo, era mi dolor, mi dolor. Perdóname, por favor, por todos los dioses, perdóname. —No hay nada que perdonar, dulce mía, nada que perdonar. Estoy aquí, contigo, siempre. Permanecieron varios minutos abrazados. Sólo se oía el sollozo ahogado de Emilia, que empapaba con sus lágrimas de cristal la toga de Publio. El viento, quizá por respeto, tal vez por tacto, había detenido su constante trasigo entre las hojas de los árboles. Se sentaron en el banco. Publio decidió hablar por los dos. —Tengo que decirte algunas cosas que me dijo tu padre antes de morir y de las que no he podido hablarte antes. Son pensamientos para ti que me transmitió cuando estaba muriéndose. ¿Crees que puedes escucharlos ahora? Emilia, detrás de sus lágrimas, asintió lentamente. —Bien —continuó Publio, limpiándose con el dorso de su mano algunas de las finas gotas que se deslizaban por las honrosadas mejillas de Emilia. —Tu padre me dijo que eras lo mejor que ha tenido en esta vida, que le has alegrado todos estos años y que espera haber sido todo lo que tú soñabas. Emilia escuchaba a Muda, sus sollozos detenidos por unos segundos, los ojos abiertos de par en par. Tu padre me dijo que ha luchado por Roma siempre, pero desde que tú naciste ha vivido por ti. Me dijo que sentía mucho que, perdida tu madre, ahora él te dejara también sin su compañía y protección, pero que toda la familia te cuidaría y te protegería. El joven hizo una pausa y añadió unas palabras más, rápidas, en voz baja, como con miedo. Luego me preguntó a mí si deseaba casarme contigo. Aquí Publio detuvo su relato. —¿Y tú qué dijiste? —preguntó Emilia. Por un instante a Publio le pareció ver que otra sensación distinta al dolor asomaba en la mirada de Emilia. Le dije que sí, que casarme contigo y cuidarte y protegerte y tenerte conmigo siempre era lo que más deseaba en este mundo. Emilia no dijo nada, pero antes de que Publio se diera cuenta, la tenía abrazada su cuerpo nuevamente deshecha en sollozos. El joven tribuno decidió concluir su relato hablando con ternura al oído de la muchacha. Tu padre me dijo entonces que, si tú me aceptabas, buscásemos en su estancia, en el arcón grande, en el fondo. Me dijo que sabrías dónde mirar. Sus últimas palabras fueron para ti, para que te recordase que él siempre estaría contigo y que te querría siempre. Terminó diciendo que los dioses la reclamaban en el reino de los muertos. Luego tuve que marcharme. No pude quedarme con él más tiempo. Le ofrecí mi caballo para salvarse, pero dijo que era demasiado tarde ya para él y me ordenó como cónsul de Roma que me montara en mi caballo y me alejara de allí. Incluso hizo que sus lectores me expulsaran de aquel lugar. Obedecí al fin. Ahora no sé si hice lo correcto. Lo siento. Emilia se separó un poco de él. Le miró a los ojos y aún con voz un poco débil, pero con cierta decisión respondió despacio. Hiciste lo correcto. Si mi padre ordenó que te alejaras de allí y lo dejases, eso es lo que debías hacer. Él era el cónsul y tuvo un tribuno a su servicio en una de sus legiones. La sorprendente y sucinta síntesis de Emilia le dejó perplejo. Como en tantas otras ocasiones, la rápida resolución de la joven le dejaba un poco confuso, pero se sintió bien por dos cosas. Por ver confirmadas por ella la corrección de sus acciones y por detectar en las palabras de Emilia la acostumbrada determinación de la muchacha que desde el primer día cautivó su corazón. Ven, vamos, dijo Emilia levantándose con rapidez y llevando de la mano a Publio. Era casi cómico ver a aquel fuerte y alto joven conducido por una pequeña muchacha que apenas le llegaba al hombro. ¿Dónde vamos? A la estancia de mi padre. Entraron en la casa y cruzando el atrio se introdujeron en el tablinium. Una vez allí, Emilia señaló a Publio un gran arcón arrinconado en una de las paredes laterales. El joven tribuno abrió el arcón. Estaba repleto de rollos, volúmenes de filosofía, historia y estrategia militar. Muchos en latín, algunos en griego. Fue sacándolos metódicamente, con cuidado, y pasándoselos a Emilia, que los ponía a su vez en la mesa de la estancia. Pasaron así unos minutos hasta que en el fondo del arcón, entre los últimos rollos, vieron cómo asomaban dos pequeñas tablillas plegadas. Publio las sacó y las separó con cuidado. Los dos jóvenes leyeron en silencio. Yo, Emilio Paulo, cónsul de Roma, si no me encontrará ya entre los vivos, por causas de esta prolongada guerra contra el poder de Cartago, manifiesto que, en el supuesto de que el joven de nombre Publio Cornelio Escipión, en la actualidad tribuno de la primera legión de Roma, a mi servicio en el ejército consular, hijo y sobrino respectivamente, de Publio Cornelio Escipión y Neo Cornelio Escipión, procónsules de Roma, cum imperium, sobre las legiones destacadas en Hispania, solicitase casarse con mi muy amada y siempre querida hija Emilia Tartia, que esta unión es grata a mis ojos y cuenta con mi bendición y autorización, lo cual manifiesto para que quede en conocimiento de todos mis familiares y amigos. Emilio Paulo, cónsul de Roma. Libro sexto. El mundo en guerra. Nunquam est fidelis cum potente societas. Nunca es segura la alianza con el Poderoso. T. Paedrus 151. Setenta. A la luz de una vieja lámpara de aceite. Roma. Invierno del 216 a. C. Cristo. La guerra contra Aníbal continuaba como algo perenne en el tiempo. La ciudad había pasado del pánico del año anterior a soportar la guerra casi frente a sus puertas como algo normal. El nerviosismo persistía, pero las idas y venidas de Aníbal eran ya parte del comentario diario. Tito era testigo mudo de todo aquello en sus largas caminatas antes del amanecer y luego de regreso a su pequeña habitación con la caída del sol. El resto del tiempo en el molino, empujando la gigantesca piedra, se olvidaba de todo. Desde hacía semanas había encontrado una diversión que le ayudaba a pasar el tiempo eterno de su trabajo circular e interminable moliendo la polenta. Mientras sudaba en el esfuerzo de empujar y empujar sin fin, su mente le hacía viajar hacia situaciones y personajes de los que había leído tiempo atrás cuando trabajó en el teatro. Al igual que ya hiciera en las frías noches de la campaña del norte, cuando le costaba conciliar el sueño por el viento gélido y el miedo a entrar en combate, Tito recurrió a recrear desde los recuerdos de su memoria las escenas de algunas obras de teatro cuya representación había visto hasta que pronto sus pensamientos fueron deslizándose hacia otra fuente de entretenimiento. Comedias griegas antiguas que habían pasado por las manos de Praxiteles y las suyas en sus tiempos de estudiante de griego con el anciano emigrante Eleno. Con Praxiteles había leído comedias de Menadro, Filemón, Dífilo, Posídipo, Batón, Teogneto y otros cuyos nombres no acertaba a recordar. Últimamente su mente vagaba en los recuerdos de una obra de Demófilo, la primera obra que le enseñó Praxiteles y con la que empezó a aprender a leer el griego. Recurría a ella porque era la que mejor recordaba y le gustaba poder ver en su cabeza la evolución de todos los personajes desde que hacían acto de aparición en las primeras escenas hasta el desenlace final. Recordaba los chistes, las bromas y algunos juegos de palabras que se le antojaban intraducibles al latín. Recordaba cómo Praxiteles le decía que para representar esas obras en Roma se tendrían que traducir con cierta libertad para cambiar un juego de palabras por otro que tuviera un efecto similar en latín, aunque fuera distinto en su contenido. Lo que importa es el efecto, la broma, que el público se ría, pero que encaje con la acción general de la obra. ¿Me entiendes, Tito? Hay que traducir el espíritu de las palabras, no las palabras mismas. Nuevamente la voz de Praxiteles retornaba a sus oídos. Un día de rueda de molino le daba para recordar la misma obra hasta dos veces, recitando mentalmente para sí las escenas que recordaba. Más adelante pasó a rellenar sus vacíos de memoria con sus propias escenas para mantener el conjunto de la obra en su imaginación. Llegó el momento en que incluso esa actividad se le quedó corta para rellenar las infinitas horas en el molino, y fue entonces una tarde de invierno del 216 a.C. Tomando unas gachas de trigo en un breve descanso en su labor, mientras que toda Roma andaba envuelta en las elecciones consulares en las que Fabio Máximo de nuevo se apuntaba como candidato, que Tito Macio concibió la idea de empezar a traducir al latín aquella obra griega. Estaba comiendo con las manos, llevándose un bocado a los labios, cuando se dio cuenta de que aquello le iba a llevar tiempo, mucho tiempo. Rompió entonces a reír, de forma tan clara y espontánea, que escupió la comida que acababa de llevarse a la boca. Si había algo de lo que disponía con creces, era de tiempo. No tenía nada que hacer, al menos con la mente, mientras daba esas infinitas vueltas a la rueda de aquel maldito molino que, eso sí, al menos le alimentaba. Así, durante unas semanas fue componiendo varias escenas en latín, pero pronto se dio cuenta de que, pese al ejercicio al que sometía su memoria, llegaba un momento en el que tendría que poner por escrito lo que iba imaginando mientras trabajaba en el molino. Aquella necesidad conllevó una serie de cambios drásticos en su rutina diaria. Para empezar necesitaba algo con que escribir, y luego papiro, bastante papiro. Las tablillas no serían suficientes. Lo ideal sería un rollo de papiro en blanco para poder ir transcribiendo lo que su mente iba dibujando. Acudió entonces una tarde al foro, al atardecer, de regreso del molino, y en el mercado husmeó entre diferentes puestos, hasta encontrar lo que buscaba. Un comerciante que vendía rollos con algunas obras y todo lo necesario para la escritura, estilo, tinta negra o de color, sedae, rollos, etc. Los clientes del establecimiento eran esclavos atrienses, capataces de fincas rústicas y algún patrición. Todos bien arreglados, cada uno en su nivel, pero desde luego de aspecto muy diferente al suyo. Tito observó su túnica raída, sus uñas sucias, sus sandalias desgastadas, sus tobillos y pies llenos de polvo. Esperó a que el comerciante se quedara sin clientela, y cuando estaba a punto de cerrar, le abordó con humildad. —Disculpad que me acerque a vuestro establecimiento. Dudó en cómo seguir. Las palabras le costaban. Tenía millones en su mente, pero se dio cuenta de que llevaba semanas sin hablar con nadie. En el molino el molinero le daba la comida y a veces pasaban semanas sin que le dijera nada. Quiero decir que os ruego que disculpéis mi mal aspecto. No he querido molestar mientras atendíais a otros, a vuestros clientes. Quiero decir, sólo necesitaría un poco de papiro y algo con que escribir. Tengo una mina. Una mina era todo lo que había podido ahorrar después de complementar las gachas de trigo del molino con algo de queso y leche, ocasionalmente, y de pagar el alquiler de su habitación junto al tíber. El comerciante le miró con desprecio y estuvo a punto de ahuyentarle para que le dejara en paz, pero Tito extendió su mano con el dinero y el mercado recapacitó. El dinero es bueno venga de donde venga. Sin dirigirse a Tito entró en su tienda y rebuscó entre el material que tenía desechado. Allí encontró un par de arroyos cuyas láminas de papiro estaban mal enlazadas y dificultaban el proceso de enrollar y desenrollar. Cogió también un par de estiletes y algo de tinta negra demasiado ahogada que otros ya habían rechazado y salió donde le esperaba Tito ansioso, pasándose el dorso de su mano por la barba mal afeitada. Esto es todo lo que puedo daros, tomadlo o dejadlo. No eran materiales exquisitos y en cualquier otra circunstancia los habría rehusado como sin duda pensó ya habrían hecho otros en mejor situación que la suya. Él, no obstante, no podía permitirse elegir y estaba claro que el comerciante no tenía intención de proporcionarle nada mejor. —Está bien, está bien —dijo Tito y cogió los rollos y el papiro y la tinta aguada entregando a cambio su dinero. El comerciante cogió la moneda y sin responderle le dio la espalda. Tito se sabía humillado. Pero la felicidad de tener con qué escribir le compensaba todo, aunque las miradas de asco que el mercador le había dedicado le hacían entender nuevamente por qué poco a poco se había ido alejando de la sociedad que le rodeaba. Aquella noche encendió su lámpara de aceite y sobre las dos mantas raídas de su habitación comenzó a transcribir la introducción que había pensado para su obra. El papiro, no obstante, no estaba bien liso. Desenrolló más, se limpió las manos como pudo, frotándolas entre sí y luego restregándolas con una de las mantas, y entonces con ambas palmas alisó el papiro. Empezó de nuevo. El atramentum no dejaba un trazo claro, sino unas líneas imprecisas que no podían leerse bien. La tinta estaba demasiado clareada con agua. Al fin descubrió que escribiendo con especial lentitud la marca del trazo del estilo quedaba razonablemente plasmada sobre el papiro. Suspiró. Continuó despacio, enfatizando cada letra, como si dibujase cada palabra. Aquello sería más largo aún de lo que había anticipado. Ok agite sultis. Espectadores, nunciam, qua equidem mihi, ataque bovis res vertat bene. Grejike uic et doinis, ataque conductoribus. Ahora, espectadores, prestad atención, por favor, y que todo sea para bien mío y vuestro, de esta compañía, de sus directores y de sus contratistas. Tú, pregonero, haz que el público sea todo oídos. Después de que el pregonero ha realizado su cometido, anda, vuelve a sentarte. Procura tan solo no haber trabajado en balde. Ahora os voy a decir a qué he salido a escena y qué es lo que quiero. Quiero que sepáis el título de esta comedia, pues por lo que respecta al argumento es muy breve. Y ya voy a deciros lo que dije que quería deciros. El título de esta comedia en griego es Nota de lectura. Palabra con caracteres griegos. Fin de nota de lectura. La escribió Demófilo y Macio, que la tradujo en lengua bárbara, quiere que se titule Nota 4. Este texto, como el resto de fragmentos que luego se reproducen, procede de la traducción y edición de José Román Bravo, 1998. El latín procede del autor original. Fin de nota 4. Aquí detuvo Tito su mano y con ello la escritura, y se quedó aquella noche meditando el mejor título posible para su obra, pues se dio cuenta de que, aunque varias escenas ya estaban en perfecto latín en su mente, nunca se había parado a pensar el título concreto para la obra. Desde el río venían los gritos de un lenón a algún cliente mal pagador de los servicios de alguna de las prostitutas de la calle. Se oía el ruido de los carros que distribuían mercancías por la noche en dirección al mercado, y unos borrachos cantaban en un latín indescifrable su cogorza hasta que alguien los avisó de que los triunvirus se acercaban. Tito, a solas en su habitación, se quedó profundamente dormido entre las temblorosas sombras de la débil luz de su vieja lámpara de aceite. 71. El reparto del mundo. Palacio Real de Pella, Macedonia, 215 a.C. Era el día que el rey Filipo V de Macedonia reservaba para audiencias de embajadores de los territorios bajo su dominio y de otros enviados de reinos vecinos, amigos y enemigos. Tenía tan sólo 25 años, pero ya llevaba seis años en el trono y había conocido la guerra en varias ocasiones. Los etolios al sur eran especialmente beligerantes y se oponían con tenacidad a reconocer el poder de Macedonia, sobre todo los confines de Grecia. No hacía mucho que habían devastado varias ciudades. Filipo lamentaba de forma particular la destrucción del teatro de Epidauro. Tenía planes para su reconstrucción. Esta vez no sólo las gradas del público serían de piedra, sino también la antigua escena de madera, que sería reemplazada por otra de sólida piedra y mármol. Así se levantaría de nuevo el gran teatro. Sí, los etolios al sur, pero luego estaba el más grande y poderoso vecino, el reino Seleúcida, que se extendía al este, en Asia Menor, Siria y la antigua Persia, por un lado, y el reino tolemaico, rigiendo el devenir de Egipto. Filipo estudiaba un mapa de todo el oriente. En el plano se dibujaban las siluetas de lo que llegó a ser el gran imperio de Alejandro Magno. Tan descomunal, tan vasto, que a su muerte nadie pudo retenerlo todo, y se troceó en tres grandes pedazos. La gran Persia, hasta el río Indo, para Seleuco, Egipto para Ptolomeo, Siria y Asia Menor, para Antígono, y Macedonia y Grecia, para Lysímaco y Casandro. Cada general estableció monarquías independientes que derivaron en largas dinastías. Era el mundo heleno que legó a Alejandro a la humanidad. Ahora, Antíoco III, descendiente de Seleuco el Grande, tenía pretensiones de reconquistar el viejo imperio de Alejandro, y pugnaba contra Egipto por el control de Siria y las ricas costas fenicias, por un lado, y con el propio Filipo por el dominio de Asia Menor. Filipo había derrotado a los etolios, restableciendo así su control sobre las ciudades griegas, y había llegado a un cierto entendimiento con Antíoco, para que éste luchase con Egipto, a cambio de que redujese sus pretensiones en Asia Menor, y al tiempo, asegurarse las islas del Egeo, sobre las que Egipto tendría que disminuir su influencia, al tener que concentrarse en defenderse de los Seleucidas de Antíoco. Oriente era un enrevesado campo de batalla. Filipo estudiaba con detenimiento las estrategias a diseñar para restablecer la hegemonía macedónica sobre Grecia, y asegurar todas sus fronteras con su imperial vecino del este, y mantener a raya la influencia egipcia del norte de África. Durante este tiempo, el rey de Macedonia había menospreciado el Occidente. Cartago era allí la fuerza preponderante desde tiempos de Alejandro, la única ciudad fenicia que mantuvo su independencia después de que el gran conquistador se hiciera con Tiro y Sidon en su despliegue político y militar por Oriente. Pero Cartago se mantenía en sus áreas de influencia, se adentraba hacia África y hacia la lejana península ibérica, y ahora atacaba Italia, pero aquello no le concernía. Majestad, han llegado los emisarios cartagineses, anunció un hombre mayor, pelucano, nariz aguileña, encogido de hombros, con mirada furtiva. Demetrio de Faros, un rey depuesto por los romanos. Los romanos, sí, pensó el joven Filipo. Ahí tenía otro vecino que crecía y que empezaba a resultar molesto. Los romanos se hicieron con las colonias griegas de la Magna Grecia en el sur de Italia primero. Luego decidieron intervenir en el Adriático. Los piratas de Demetrio de Faros obstaculizaban el comercio por mar. En eso llevaban razón los romanos, pero finalmente establecieron tras la guerra un protectorado en la costa de Iliria, que tenía su frontera con la propia Macedonia. A Demetrio le obligaron a dejar su isla, Faros. Desde entonces, éste se refugió en la corte de Filipo y actuaba como su consejero en todo lo relacionado con el Occidente. Un consejero resentido con Roma. De eso el joven Filipo era muy consciente. «¡Que pasen!», dijo Demetrio de Faros a los guardias de la gran sala del trono. Uno de los soldados atravesó la puerta de bronce y se dirigió a la antesala donde dos oficiales cartagineses con uniformes y armas romanas esperaban mientras admiraban las riquezas atesoradas en aquel palacio. Estaban en el corazón de Macedonia, cuna del gran Filipo, padre de Alejandro, y ahora residencia de Filipo V. Aquel era un reino secular que había llegado hasta la India y, aunque ahora reducido en poder, controlaba una importante región entre el Adriático y el Mar Negro, además de ser el dominador de las ciudades griegas continentales, del Egeo y de parte de Asia Menor, con sus más y menos, con varios pequeños reinos que pugnaban por su independencia, cierto, pero Macedonia permanecía como la potencia hegemónica en la región. Los oficiales cartagineses entraron en la sala del trono y saludaron con marcadas reverencias al joven monarca que los recibió sentado con atuendo militar, espada en la cintura, escudo, lanza y casco próximos al pie del trono. Un hombre de guerra, los oficiales cartagineses se sintieron satisfechos de aquella presencia. «Bien, hablad», dijo el joven rey, «os escucho». La voz segura y decidida del monarca impresionó a los oficiales. El más veterano, un fornido hombre de unos treinta años, con densa barba y varias cicatrices visibles en sus piernas y brazos desnudos, respondió al rey. «Nos envía, como ya sabéis, a Níbal, general en jefe de los ejércitos cartagineses en Italia. El griego del oficial no era muy fluido, pero se hacía entender. Mi general os propone un pacto para detener la expansión de Roma». «Yo no sé expresar bien los detalles de este acuerdo en vuestra lengua, pero aquí os traigo un documento en griego donde mi general os indica los puntos para un posible acuerdo entre Cartago y Macedonia». El oficial mostró un rollo que sostenía en su mano. El joven monarca no hizo ademán de tomar el documento. En su lugar hizo una pregunta. «¿Y mi embajada? ¿Qué ha ocurrido con Genófanes, a quien envié para entrevistarse con vuestro general hace casi un año?». Los oficiales cartagineses se miraron entre sí. El oficial que llevaba la conversación guardó el rollo bajo su capa antes de responder. «Majestad, la entrevista tuvo lugar en efecto en el monte Tifata, cerca de Capua, en Italia central. Sé dónde está Capua, soldado. No necesito lecciones de geografía de un extranjero, sino que se me explique dónde está mi embajador. No tengo por costumbre a repetir las mismas preguntas dos veces y menos en mi palacio. Os aconsejo, soldado, que no me hagáis perder el tiempo. Mi paciencia es escasa. No os dejéis engañar por mi juventud. Quizá estaría bien que recordaseis que estáis hablando con un descendiente de Alejandro Magno». El monarca levantó la mano y decenas de guardias macedonios armados con espadas y escudos rodearon a los embajadores cartagineses. Los oficiales africanos reconocieron su error. Se habían mostrado demasiado cómodos para estar ante un rey, y sí, era cierto, la corta edad del monarca los había conducido a tratarle con cierto paternalismo, lo cual había exasperado a su majestad. Filipo V combate con poderosos reinos vecinos, con Siria, con Egipto y con las rebeldes ciudades griegas que se le oponen, además de mantener a los celtas a raya en sus fronteras del norte. «No menospreciéis su capacidad o no regresaréis vivos de esta embajada». Las palabras de Aníbal al despedirlos en Capua resonaban con sorprendente nitidez en aquel palacio real, rodeados por los guardias macedonios. Los oficiales se arrodillaron ante el rey. «Genófanes se entrevistó con mi general en Tifata», retomó la palabra el veterano cartagines mirando al suelo, rogando a Baal que le sacase con vida de aquella sala. Allí ambos acordaron lo que se recoge en el documento que os mostré como un acuerdo válido para ambas partes, pero Genófanes fue hecho preso por los romanos cuando regresaba a Macedonia. Eso es cuanto sabemos. Lamentamos semejante acontecimiento. Mi general decidió entonces enviarnos a nosotros para poder cerrar el pacto entre ambos estados, siempre que a vos os pareciese oportuno». «Claro que», comentó el joven rey, «ahora los romanos son conocedores de ese posible pacto». «Así es, majestad, de rodillas, los ojos en el suelo». «¿Y cuándo pensabais compartir conmigo esa información?», preguntó el monarca. «No teníamos intención de ocultar este hecho, majestad. Llevan espadas y ropas romanas», comentó Demetrio de Faros, que hasta el momento se había mantenido en silencio. «Estas armas y esta ropa son producto de nuestras victorias sobre los romanos en Trevia, Trasimeno y Canae», se defendió el oficial cartaginés. Demetrio de Faros guardó silencio. «El apresamiento de Genófanes está recogido en este documento que os estaban mostrando. Es la mejor prueba de que ni nosotros ni mi general teníamos intención de ocultároslo». Filipo V de Macedonia volvió a reclinar su espalda sobre el respaldo de su trono. Quizá aquellos emisarios no mintiesen. Era una lástima lo de Genófanes. Siempre había sido un fiel servidor. El destino no es siempre justo con los mejores. Ese documento, entregádmelo, veamos si lo que decís es cierto. El veterano oficial cartaginés sacó el rollo de debajo de su capa, se levantó despacio, avanzó un par de pasos y antes de que pudiera dar otro más, un guardia se acercó y tomó de su mano el rollo. El soldado macedonio rápido se aproximó a su rey y le entregó el rollo. Filipo V lo abrió y empezó a leerlo, sin prisa, dirigiendo cada frase, cada propuesta. El oficial cartaginés volvió a arrodillarse y a fijar sus ojos en el suelo. Los guardias macedonios, espadas en ristre, seguían rodeándolos a la espera del dictamen de su rey. De esta forma los cartagineses no pudieron ver los lentos sentimientos que Filipo hacía con su cabeza, muy leves pero perceptibles para los presentes, de modo muy especial para Demetrio de Faros, que presentía un cambio en el sentido del viento. Filipo V alzó de nuevo su mano y los guardias se retiraron diez, veinte pasos hasta quedar junto a las paredes de la sala. Los cartagineses suspiraron, pero no se atrevieron a moverse. —Alzaos —dijo al fin el rey—, creo que entre Cartago y Macedonia se abre un tiempo para la amistad. Debéis tener hambre después de un viaje tan largo. Hemos descansado poco para llegar lo antes posible ante vuestra presencia, majestad. Cualquier cosa que nos ofrezcáis será recibida con sumo agrado por nuestra parte, majestad. El rey sonrió. El veterano cartaginés parecía por fin haber encontrado el tono adecuado para dirigirse a su alteza, salvar la negociación y salir vivo de aquel lugar. —Que estos hombres coman y que les envíen alguna mujer —ordenó el rey—. Quiero que vuelvan satisfechos y vivos junto a su general. Hubo un cierto tono irónico cuando dijo la palabra vivos que los cartagineses captaron, aunque en realidad nunca fueron conscientes de lo cerca que habían estado de morir. Los soldados africanos salieron, y tras ellos a una señal del rey, todos los guardias de la sala. Sólo quedaron Demetrio de Faros y el monarca. —¿Qué opinas, Demetrio? —Es una oportunidad de recuperar la salida al Adriático y barrer a los romanos de ese protectorado que han osado establecer junto a las fronteras de Macedonia. Y una oportunidad de que tú recuperes el trono, ¿no es cierto, Demetrio? Eso sólo si vuestra majestad así lo dictamina. —Sabia respuesta, Demetrio, sabia respuesta. ¿Crees que Aníbal derrotará a los romanos por completo? Demetrio de Faros meditó unos segundos antes de responder. —Sí, creo que sí. Después de Trevia, Trasimeno y Canae, Roma está muy debilitada. Muchos de sus aliados naturales en Italia están abandonando su fidelidad a Roma, y Capu ha caído en manos de Aníbal. —Qué lástima, Demetrio, que hayas dudado unos segundos. Esa duda tuya la tengo yo también. —La tengo. Y el monarca se levantó y paseó con las manos cruzadas en la espalda por la amplia sala del trono. —En cualquier caso, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Pactaremos con ese general cartaginés y atacaremos el protectorado romano en Iliria. —¿Quién sabe, Demetrio? A lo mejor vuelves a ser rey. Demetrio de Faros sonrió con suavidad e inclinó su cuerpo ante el joven monarca macedonio. Después, tras pedir permiso y este serle concedido por el rey, se retiró. Filipo V de Macedonia continuó paseando por aquella gran sala. —Quizá las dudas de ambos fueran infundadas, pensó. Tal vez no. Hacía un año que ya extendió por el Adriático para enfrentarse con los romanos, pero éstos habían dispuesto una poderosa flota esperándole. En aquel momento rehuyó el combate y decidió que se mantuviera el statu quo. En la próxima ocasión no se retiraría. Habrá que ver cómo luchan esos romanos. Si un cartaginés puede derrotarlos, un macedonio también. 72. La unión de dos familias. Un Roma. Enero del 215 a.C. En el 215 a.C. en el foro de Roma se hablaba sólo de dos cosas. Del pacto al que Aníbal había llegado con Filipo V de Macedonia para luchar juntos contra Roma, y de la unión de dos de las más importantes familias de la ciudad mediante el matrimonio del joven tribuno Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de los Escipiones, procónsules de Hispania, con la joven huérfana Emilia Tartia, hija del cónsul caído en Canae, de la familia de los Emilio Paulos. La historia de la autorización del viejo cónsul, escrita en un papiro y guardada en un viejo arcón, había corrido de boca en boca por toda la ciudad, haciendo las delicias de matronas maduras, jóvenes patricias soñadoras y sirvientes y esclavos de toda condición. En casa de Emilia, el primero de estos temas, aún de gran importancia para todos los allí presentes, ya que, de un modo u otro, todo lo relacionado con la guerra de Aníbal les afectaba de forma muy directa, había pasado a un segundo plano en los últimos días, presionados por los preparativos de la boda. En el atrio de su casa, la joven asistía nerviosa al largo debate entre su hermano Lucio Emilio y su prometido Publio, en busca de una fecha adecuada para la celebración de las nupcias. Bien, si eliminamos los días lunares, comentaba Lucio Emilio mirando unas tablas con un calendario romano, tenemos que descartar las calendae, las nonae y los idos de este mes, y tampoco podemos contar con los días posteriores a estas fechas, y hemos de dejar pasar los parentalia. No sería un momento ni correcto ni propicio. De acuerdo, pero tanto a tu hermana como a mí nos gustaría celebrar la boda antes de los Lemuria, comentaba Publio, cuando la propia Emilia, saltándose las normas que el decoro marcaba, irrumpió en la conversación sobre su futuro enlace. Y no en mayo, por favor, trae mala suerte. Los dos jóvenes la miraron con condescendencia y se sonrieron. Ambos se habían acostumbrado a los atrevimientos de la joven, fruto de un relajamiento en la disciplina en la educación de Emilia por parte de su padre, una vez que su madre falleció. Mayo no estaba entre los meses inapropiados para casarse, y de hecho, se podría ajustar bien teniendo en cuenta las limitaciones que las diferentes fiestas en honor a los muertos y otras festividades presentaban a la hora de seleccionar un día aceptado por todos como propicio para el enlace. Sin embargo, mayo era tradicionalmente considerado como un mes desafortunado para los casamientos, y estaba claro que Emilia era partícipe de dicha superstición. Publio no quería contrariarla. Además, sabía que había muchos ojos puestos en aquella unión, y quería evitar que nadie pudiera presagiar desgracias para los contrayentes o para sus familias por seleccionar un día inadecuado. Publio no tenía muy claro el valor de todo aquello, pero había aprendido de su padre a no menospreciar el poder de las creencias de la gente y la importancia de las apariencias. Entonces, ¿qué tal abril? propuso Publio. De esa forma dejamos pasar también las celebraciones y sacrificios de marzo para la nueva campaña de guerra, y volviéndose a Emilia, y abril es la primavera, la luz. Emilia sonrió sin decir nada y bajó la mirada. Bien, asintió Lucio. Me parece bien, abril. Consultaré a los augures para asegurarnos un día que no sea en Dotercisi, probablemente a finales de abril. A finales de abril, confirmó Publio, pero evitemos consultar al viejo augur de Fabio Máximo. No creo que vea esta unión con buenos ojos, y preveo cierta subjetividad en su interpretación del futuro. Por supuesto, sin Fabio, confirmó Lucio, y ambos jóvenes se echaron a reír. Fabio era augur vitalicio, pero había otros augures a los que consultar. Publio y Lucio Emilio se levantaron y con un fuerte abrazo sellaron su acuerdo para celebrar el casamiento que uniría aún más a sus dos familias. Publio, acompañado por un esclavo, regresó a casa chapoteando entre los charcos de las calles bajo una densa lluvia. Su corazón estaba feliz. Pronto Emilia sería suya, y podría estrecharla entre sus brazos cada noche. Roma, abril del 215 a.C. Es la noche antes de la boda. Emilia, vestida con una túnica engranada de púrpura, acompañada por su hermano Lucio, recoge todos los juguetes que decoraron su infancia. La mayoría eran regalos que su padre le había traído cuando regresaba del foro. Una vez amontonados todos en un arca, dos esclavos la levantan y se quedan esperando las instrucciones de su amo Lucio Emilio. La vida de Emilia debía seguir hacia un nuevo destino. Todo lo que la acompañó en su infancia y en su pubertad debía quedar atrás. Emilia se quita la pequeña bulla que pende de su delgado cuello y la entrega a su hermano que despacio, con delicadeza, la coge en su mano derecha y la cubre con la mano izquierda. Lucio le concede unos segundos a su hermana que ésta aprovecha para respirar profundamente hasta tres veces. «Bien, ¿vamos?», indica Lucio. El joven pater familia sale de la estancia. La bulla de su hermana envuelta en sus manos, seguido de los esclavos con el arca llena de juguetes y cerrando la pequeña comitiva, Emilia, caminando lentamente, su mirada clavada en el suelo. Pocos ya serán los pasos que den a aquellas habitaciones que la vieron crecer junto a su familia. Todos juntos salen al atrio, donde los espera un amplio número de familiares y amigos. Allí, junto al pequeño altar de los dioses penates de la casa, se consagran juguetes y bulla, haciendo una imprecación especial a Junio para que proteja a Emilia en la nueva vida que la espera. La joven se quita la túnica que lleva y se pone la túnica recta, blanca como la leche y larga hasta cubrirle los pies. Se sienta y una mujer, amiga de la familia, que sólo se ha casado una vez, la ayuda a recogerse el cabello con cariño y esmero, envolviendo su tubida melena negra en una pequeña redecilla de color rojo. Así, después de saludar a todos los presentes, Emilia se retira de nuevo a su estancia, ahora mucho más amplia, casi vacía al haber limpiado todos los estantes y el suelo de sus recuerdos infantiles. Se echa sobre el lecho y aguarda la llegada del nuevo día. Apenas si puede dormir, piensa en su futuro marido y en la vida que le espera con Publio. Sabe que es afortunada. Muchas no conocen al que será su esposo hasta el mismo día de la boda. Ella, en cambio, ha podido hablar con él innumerables veces, incluso en momentos de desdicha, cuando le dieron la noticia de la muerte de su padre, sintió el abrazo de los poderosos brazos de aquel joven que se iba a casar con ella. ¿Es amor lo que siente por él? Sabía poco de amor. Algunos poemas leídos casi clandestinamente, lo que decían sus esclavas, es como si el estómago se te encogiera y no pudieras ya comer, y luego es una felicidad indescriptible, y siempre así, de un extremo a otro mientras dura, le decían. Ella había sentido lo del estómago cada vez que Publio venía a visitar la casa. Siempre tenía miedo de que ya no quisiera hablar con ella, de que se hubiera cansado, de ya no resultarle divertida o guapa, o lo que sea que busca a los hombres. Se siente feliz por unos instantes, pero una alargada oscuridad se apodera de sus pensamientos. Aquella larga e infinita guerra contra Aníbal que nunca termina. Esa guerra sabe que afectará a su vida. Su futuro marido es un importante tribuno militar, y más tarde o más temprano se verá obligado a volver al frente. Publio había salido ileso de Tesino, Trevia, Trasimeno y de la mismísima Canae. ¿Seguirá los dioses velando por él? ¿Y ella? ¿Sabrá estar a la altura de las circunstancias? De la satisfacción de su prometido dependía gran parte de la alianza entre sus dos familias. Ella sentía que le quería desde el primer día que entró en su casa, y se dedicó a pasear y conversar con ella, tratándola con ternura, casi como a una niña, pero mirándola como a una mujer, o eso le parecía. Ya no está segura de nada. Cierra los ojos, y arropada por esos cálidos recuerdos, robando a todos los dioses que siempre protejan a su querido Publio, concilia al fin un débil sueño. Con el amanecer, dos esclavas mayores la ayudaron a vestirse según correspondía a tan especial ocasión. Se hizo un peinado complejo en el que se fundían hasta seis trenzas postizas adornadas con cintas. Era una forma de arreglarse el pelo muy similar a la de las sacerdotisas vírgenes que consagraban su vida a la religión. Emilia quedó peinada como una vestal pura. Luego, sobre el tocado del cabello, se echó un fino velo de tono anaranjado cubriéndole la pálida frente. Temblaba. Tenía miedo y no quería confiar sus temores a esclavas o amigas de la familia. Tenía pánico, o hacer algo inapropiado durante la ceremonia, y que se considerase un mal presagio. Tenía pavor a que, por su culpa, su ya próxima felicidad pudiera verse deteriorada por un desafuero a los dioses. Echaba de menos a su madre más que nunca, y a su padre, sobre todo a su padre. En su cabeza bullía cada una de las cosas que debía hacer y cómo hacerlas. Mientras le ponían la corona de flores de verbena, a Rayán y a Zahar, revisaba mentalmente cada paso que debía tener en cuenta. Se levanta. La túnica recta está suelta. Emilia es delgada y el vestido le viene grande, pero la mujer amiga de la familia, que la asiste a la hora de vestirse, toma un cinto de tela y ciñe bien la túnica, elaborando el complicado nodus hércules, un nudo difícil de deshacer, igual que la unión que va a tener lugar en unos minutos. Sobre la túnica blanca, la mujer echa un manto de color crema, y a continuación ayuda a Emilia a ponerse unas sandalias del mismo color. Lucio entra entonces en la estancia y se pone detrás de su hermana. Separa las cintas del tocado con cuidado y pone un collar metálico alrededor del cuello de la novia. Le da un beso en la vejilla. ¿Estás preparada? Sí, asiente Emilia con decisión. Su hermano sonríe. Bien, le responde, y la conduce de la mano hasta el atrio de la casa. En esta ocasión no son sólo los amigos y familiares de su familia los que aguardan a la novia, sino que con ellos están también todos los familiares y amigos del novio que han podido acudir, entre ellos Pomponia, la madre, y Lucio Cornelio, el hermano de su prometido. No están los procónsules. Tanto Publio Cornelio Escipión como Neo Cornelio Escipión permanecen en Hispania, combatiendo por Roma. Publio padre ha enviado una carta para tan señalado momento que el hermano del novio lee en voz alta. A Lucio Emilio Paulo, pater familias de la familia de la prometida de mi primogénito. Con agrado recibo la noticia de la próxima boda de mi hijo Publio Cornelio Escipión con Emilia Tartia, hija de Emilio Paulo, senador que fuera cónsul de Roma en dos ocasiones. No me es posible estar en la ciudad y acompañaros en tan feliz jornada, pero desde aquí envío mi bendición y autorización a tal enlace, así como la bendición de mi hermano Neo. Que los dioses protejan esta unión y que de ella surja la fuerza de Roma para doblegar a nuestros enemigos. Firma Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma, cum imperium en Hispania. Luego Lucio dio lectura a la carta de su padre que Emilia y el joven Publio encontraron en el viejo arcón de la domus familiar. Tras leer ambas cartas, Lucio se retira del centro del atrio y toma de nuevo su lugar junto al novio y su madre. La celebración da comienzo. Un popa trae un cordero grande que dócilmente es llevado hasta el altar familiar. Lucio Emilio lo sacrifica y vierte la sangre del animal en honor de los dioses. Se separa entonces del animal ya muerto y deja que se acerque un anciano que avanza ayudado por un largo bastón de pino que maneja como una estaca. El anciano es el Auspex, de la familia de la novia. Se inclina sobre el animal sacrificado y con unas manos huesudas y arrugadas, saca las entrañas del cordero y las vierte sobre el altar. Un espeso silencio llena de solemnidad aquel momento mientras el anciano escudriña las vísceras con detenimiento. Nadie apresura a aquel hombre ni comenta nada. Sólo se espera en medio de una gran atención. El Auspex al fin se yergue de nuevo y mirando a todos los presentes, comparte con ellos su vaticinio sagrado. Emilia mira al suelo. Publio mira a Emilia. Ambos, sin saberlo, contienen la respiración. Los auspicios son buenos. No veo nada malo ni inusual en las entrañas de este animal. La unión cuenta con el favor de los dioses. La celebración puede seguir adelante. Emilia y Publio exhalan un largo suspiro al mismo tiempo. Publio, que la observa, sonríe. Ella, no obstante, mantiene su mirada fija en el suelo, mientras su hermano Lucio Emilio ha sacado las tabulae nuptiales, que diferentes amigos y familiares de ambas familias van firmando hasta que se consiguen los diez testigos preceptivos para validar la unión que va a tener lugar. Terminada la recogida de firmas, los familiares del novio y la novia se separan en dos grupos dejando un pequeño pasillo en el atrio por el cual se desplaza una mujer mayor. La pronuba, vestida de blanco, con su lento caminar, se acerca hasta ponerse en el centro del atrio. Lucio Emilio acompaña entonces a su hermana junto a la pronuba y Pomponi hace lo mismo con su hijo. La pronuba toma entonces las manos derechas de Publio y Emilia y las une frente a ella. Se hace un silencio aún más profundo que cuando el auspex analizaba las entrañas del cordero sacrificado. La calma deja sentir el sonido del viento, que agita las tiernas hojas de la primavera, de los árboles del jardín de aquella casa. A un tiempo las voces de Publio y Emilia se funden en una sola y pronuncian la fórmula nupcial sagrada de Roma. «Uvi tu gaius, ego gaia», dice Publio. «Uvi tu gaius, ego gaia», pronuncia Emilia a la vez con cuidado de que su voz no sobresalga por encima de la de su prometido. El silencio es rasgado por un estruendo de vítores y palmas de todos los presentes. «Feliciter, feliciter, feliciter». Lucio Emilio invitó a todos los amigos y familiares a pasar al jardín de la casa, precedidos por los ya marido y mujer. En el peristilo de la casa de los Emilio Paulos había un sinfín de triclinia y mesas con todo tipo de viandas, higos secos, manzanas, peras, ciruelas, uvas, membrillo, frutas de colores llamativos, muchas de las cuales eran vistas por primera vez por los allí invitados, melocotones de Persia y ciruelas de Armenia. También se había traído quesos de cabra y oveja, unos tiernos y otros más curados, rebanadas de pan con miel, cerdo asado y cortado en finas lonchas, cordero crujiente muy tostado, conejo con salsas aromatizadas por especias exóticas, asado de toro en salsa, pero nada de carne de cabra, la más común en Roma, inaceptable en una boda de aquel nivel. Sí que había pato, ganso, perdices, agachadizas, tordos, urullas, becadas y carne de paloma. En el centro, presidiendo todo aquel interminable festín, emergían dos grandes jabalíes asados enteros. Lucio hizo traer también pescado salado para los que no estimasen tanto comer carne, en un esfuerzo porque todo el mundo se sintiera feliz aquel día, junto con un sinfín de diferentes manjares por los que todos paseaban los ojos al tiempo que sus estómagos se preparaban para recibirlos. Y por todas las mesas abundaban las jarras del mejor vino de los viñedos de la familia de los Emilio Paulos. Los cocineros de la casa habían recibido la ayuda de los esclavos de la familia de los escipiones para poder hacer frente al enorme reto de tener todo aquel banquete dispuesto a tiempo. Familiares y amigos se sentaron a comer, a disfrutar de la multitud de viandas que salían de la cocina, donde los esclavos continuaban trabajando a pleno rendimiento, y del vino que corría en abundancia. Se habló de la familia, de la importancia de aquella unión, de los fuertes lazos que así se consagraban entre los dos poderosos clanes romanos. A esto Pomponia sentía respetuosa ante el joven Lucio Emilio, heredero de la gloria de su padre recién fallecido en Canae. ¿Qué pasará ahora con la guerra? Preguntó Lucio Cornelio, el hermano de Publio. La pregunta no iba dirigida a nadie en particular, sino que apartado como había estado de los últimos grandes acontecimientos, al ver allí reunidos a varios de los oficiales participantes en las últimas batallas, no pudo contener su ansia por saber a dónde creían aquellos veteranos tribunos que conduciría todo aquello. Su madre le miró con cierta reprobación, pero enseguida Lelio tomó la pregunta de Lucio como una invitación abierta a debatir sobre temas en los que él se sentía mucho más cómodo que discutiendo sobre intrincadas genealogías de las diferentes familias patricias de Roma. De alguna forma, allí, entre amigos, saboreando buen vino y con el estómago repleto, uno se sentía más seguro, con las fuerzas suficientes para acometer aquel terrible asunto, punto de la guerra contra Cartago, o lo que era lo mismo, contra Aníbal. —Es difícil de decir —empezó Lelio—. Primero, aún no está claro que la división que ha hecho Aníbal de su ejército haya sido acertada. —Bien, puede ser —comentó Lucio Emilio—, pero Magón consiguió que muchas de las ciudades del sur, las ciudades brucias, se pasaran a los cartagineses, y luego ha cruzado a Cartago para pedir refuerzos. Eso sí es peligroso. —Sí, eso es lo más peligroso —comentó el joven Publio que dejando por un instante de contemplar a su novia, su esposa, se introdujo en una conversación que enseguida le atrajo. —Eso es lo realmente peligroso. Pero tenemos que agradecer a los dioses que el consejo de ancianos cartaginés está igual de confundido que nuestro senado. Anón, tengo entendido, se manifestó en total desacuerdo con la idea de enviar más tropas a Italia. —Sí —dijo Lucio Emilio—. Sin embargo, al final reunieron elefantes y un fuerte contingente de caballería. Creo que unos cuatro mil nuevos jinetes para que cruzasen a Italia con un nuevo general. Un tal Volmi... Bo... Bomilcar —añadió Lelio—. A mí también me costó aprender ese nombre. En cualquier caso, la división del ejército ha hecho a Aníbal más débil en Italia central. Su intento de tomar Nápoles fracasó y la rendición de Capua la consiguió al manipular al senado de la ciudad y pactar con el líder de la ciudad, con Pacubio. —Lo de Capua es alta traición a Roma —dejó Lucio Emilio con tono indignado, casi vociferando. El vino empezaba a hacer mella tanto en invitados como en el propio anfitrión. Me consta que Fabio Máximo está dolido de forma muy particular con la ciudad y no tardará en hacer que dirijamos varias legiones contra Capua. —¿Y los trescientos rehenes romanos que retienen en Capua, los que les entregó Aníbal para que los utilizasen como defensa ante un posible ataque? —preguntó Emilia, por primera vez introduciéndose en la conversación. —Esos rehenes —respondió Lelio— son los pocos supervivientes de los que se rindieron en Canae que Aníbal ordenó salvar de la masacre, a la que condenó al resto, y ya sabemos todos la poca estima en la que Fabio Máximo tiene sus vidas. No, no creo que eso resuelva nada a favor de los ciudadanos de Capua cuando nuestras legiones se lancen sobre ellos. Lo malo es que Aníbal ha prometido en Capua el control de Italia si Roma es derrotada, y así a cambio se asegura su lealtad, sobre todo mientras nuestras legiones no se muestren más eficaces para expulsar al invasor cartaginés. Lo de Capua ha sido un golpe terrible. —Sí —dijo Publio—, pero Aníbal no ha conseguido vencer la resistencia de nuestro gran general Marcelo en Nola, ni tampoco consiguió la rendición de Casilino. —Es como si los vientos fueran cambiando. —Sí, puede ser —intervino Lucio Emilio—, pero siempre que no lleguen refuerzos de África o de Macedonia, no tenemos que olvidar el pacto con Filipo V. Las fuerzas se han equilibrado en Italia, pero es Aníbal quien juega con la ventaja de esperar tropas de refresco, mientras que nosotros tenemos los mismos recursos y cada vez más frentes que atender. Están los galos en el norte, cada vez más sublevados, y las cosas en Sicilia y Cerdeña no están tranquilas. —Lástima que el intento de asesinato de Aníbal fracasara —comentó Lelio, mirando el fondo de su copa. —¿Intentaron matar a Aníbal? —¿Entonces es cierto lo que se comenta en el foro? —preguntó Lucio, el hermano de Publio, los ojos grandes, abiertos. —Sí —explicó Lelio—, el hijo de Pacubio estaba descontento con la rendición que su padre hizo de la ciudad de Capua a los cartagineses, y cuentan que intentó apuñalarlo durante la escena, pero la guardia de Aníbal intervino antes de que pudiera conseguir su objetivo. —Una lástima, porque eso habría simplificado mucho las cosas. Una auténtica lástima. Con la de enemigos que el general cartaginés va acumulando, me pregunto quién será el que acabe con su vida. Pero volviendo a lo que decía Lucio Emilio, es cierto lo de los galos. —A muerte del cónsul Postumio y la pérdida de sus legiones en el norte nos ha dejado sin fuerzas más allá para resistir, mientras que Aníbal está midiendo los tiempos a la espera de lanzarse sobre nosotros en cuanto reciba las tropas que espera. —Y bien poco que tardó Fabio Máximo en aprovechar la ocasión de la muerte de Postumio —comentó Publio—. Iban a nombrar a Marcelo cónsul, pero Fabio manipuló a todos los que de él dependen para conseguirse nombrado él cónsul en lugar de Postumio para lo que queda de año. —Su tercer consulado —apuntó Lucio Emilio—, y seguramente no será el último. —¿Cuántas veces puede un senador ser cónsul? —preguntó Emilio en voz baja. —¿No hay un límite? —No, no hay un límite fijado —le explicó Publio—, aunque se procura que el cargo no recaiga en la misma persona y que, si es el caso, no sea de forma consecutiva. Pero Fabio Máximo utiliza la excepcionalidad de la guerra para defender que son precisas medidas extraordinarias, y entre éstas, claro, él incluye el que se le nombre cónsul tantas veces como juzgue oportuno. —Aunque hay que reconocer que estuvo firme tras Canae —comentó Lelio—. Firme, sí —concedió Publio—, pero esa insistencia suya por estar en el poder empieza a ser sospechosa. —Sea como fuere —intervino Lucio Emilio levantando la copa—, las pocas buenas noticias que llegan a Roma son la resistencia de tu padre y tu tío en Hispania, donde los escipiones han derrotado a Asdrúbal, el otro hermano de Aníbal, impidiendo que alcance Italia por tierra desde Hispania con refuerzos africanos. La victoria de tu padre y tu tío ha frenado al hermano de Aníbal, que debía regresar hacia aquí con miles de soldados cartagineses de refresco para Aníbal, y eso merece un brindis, porque los dioses protejan a los escipiones de Hispania, que también protegen a Roma. Y todos alzaron las copas. Se brindó y se bebió con gusto aquella copa. Publio recordó a su padre y a su tío. Parecía que era ayer cuando éstos le adiestraban en el arte de la guerra. Desde entonces la guerra había estallado, y Roma había sido derrotada en varias ocasiones por los cartagineses, y entre tanta derrota sólo destacaban tres puntales en Roma. La pertinaz resistencia de Fabio en los momentos de mayor crisis, la audacia del general Marcelo en los últimos combates con Aníbal, y las victorias de su padre y su tío en Hispania contra el hermano del general cartaginés. Publio sintió el profundo orgullo de ser hijo y sobrino de los ahora procónsules de Hispania. Había notado en los últimos días, cuando paseaba por el mercado y por el foro, pendiente de los preparativos de su boda, cómo la gente le miraba con un respeto abrumador, cómo se le atendía con aprecio, y cómo con frecuencia muchas de las personas con las que hablaba se despedían deseando lo mejor para su padre y su tío. La gente estaba atemorizada por la posibilidad de que Asdrúbal consiguiera llegar a Italia, repitiendo así la ruta y la hazaña realizada por su hermano mayor unos años antes. Lo que antes parecía imposible, cruzar los Alpes con un ejército, ya no lo parecía, y había quien aseguraba que Asdrúbal, Barca, había jurado por sus antepasados que fuera como fuera, llegaría a Italia de nuevo con tropas suficientes para ayudar a su hermano y derrotar a Roma. De momento su padre y su tío, los escipiones, se interponían en su camino. La derrota infringida a Asdrúbal había sido grande, pero si algo habían demostrado los Barca, era una determinación más allá de toda lógica. Publio temía en silencio por la vida de sus familiares apostados en Hispania, pero cayó sus dudas. Su mirada se cruzó con la de su madre, y por un instante pensó que Pomponia seguía leyendo en su mente, igual que cuando era niño. Por eso cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, observó que su madre había desaparecido. Pensó en levantarse y acudir en su busca, pero se contuvo. Lo más seguro es que estuviera atendiendo en la cocina a los esclavos que había traído para ayudar en el banquete. La voz de Lelio, ya algo bebido, le devolvió al momento presente. —¿Y qué me decís de la meretriz con la que Aníbal se acuesta en Arpi? Dicen que es la mujer más guapa del mundo. Creo que la íbera e Imilce, que se casó con Aníbal, se va a quedar sin marido. Lelio estalló en una sonora carcajada y varios veteranos le acompañaron con rebacijo. —Disculpa que te contradiga, querido Lelio —replicó raudo Publio, una vez que las risas se diluían—, pero la mujer más guapa del mundo es mi Emilia y estoy seguro de que más de uno lo confirmará. —Así es, mi hermana es sin duda la más guapa —afirmó Lucio Emilio. Emilia se ruborizó. —Bien, claro, bien —se defendió Lelio. La de Arpi, en todo caso, la más guapa después de Emilia, por supuesto, y decidió añadir algo más para congraciarse con su joven amigo Publio, al que parecía haber ofendido. —Tan bella es vuestra esposa —dijo levantando su copa mirando a Publio— que no necesita ni joyas ni colgantes de ningún tipo para subrayar su hermosura. Emilia Tertia declaró, nunca deberá temer por la lex opia que obliga a nuestras hermosas romanas a contenerse en el uso y exhibición de joyas en público, pues ella misma es la mayor joya de todas. Todos asintieron y fueron testigos de cómo el joven esposo levantaba su copa y bebía de la misma mirando a Lelio. El rostro de Emilia estaba rojo carmesí. Ella se esforzaba por esconder su rubor mirando al suelo. —Eso está mejor —añadió Lucio Emilio, buscando rescatar a su hermana de las miradas de todos sus invitados. Pero es cierto, no deja de sorprender el hecho de que Aníbal se busque una concubina después de haberse casado con una íbera de Cástulo. Esa relación de Arpi no creo que contribuya a apaciguar los ánimos de los mercenarios íberos que han venido con el cartaginés desde Hispania. —Puede que no —comentó Publio—, pero demuestra hasta qué punto Aníbal se siente seguro en Italia mientras espera refuerzos de África, de Macedonia o de Hispania. Creo que no tiene dudas de que, más tarde o más temprano, llegarán esas tropas. —Fabio no ha dudado en reclutar más esclavos para el ejército —dijo Lelio—. Lo terrible es que se niega a mandar refuerzos a Publio y Neo Escipión en Hispania. Eso es injusto con los escipiones y peligroso para su campaña en aquella región. Publio escuchó con atención las últimas palabras de Lelio y sintió la preocupación instalándose en su ánimo. Vio entonces cómo su madre se reincorporaba a su triclinium. Tenía los ojos húmedos, brillantes. —En cualquier caso —empezó entonces Publio—, esta es mi boda y creo que basta ya de charla sobre la guerra. Por Castor y Polus, este es el día de mi unión con la más bella de las mujeres y no quiero que se hable más de la guerra. Publio miraba a su madre mientras pronunciaba estas palabras. Pomponia sonrió y Publio sintió agradecimiento en aquel gesto. Comieron durante horas sin parar, entre risas y un gran colgorio general, hasta el atardecer. Publio y Emilia, sentados el uno junto al otro, se miraban con frecuencia, cómplices, y ocasionalmente reían. Eran felices. Cuando las sombras empezaban a estirarse por el jardín, llegó la hora de dar fin al convite y de que el marido se llevase a su mujer a su nuevo hogar para dar inicio así a una nueva vida como mujer casada. En ese momento Emilia, ante la ausencia de sus padres, se lanzó al cuello de su hermano Lucio y rompió a llorar, gimoteando sin dejar que nadie deshiciera el nudo que sus delgados brazos trazaban en torno a su hermano mayor. Lucio Emilio reía, y lo mismo el joven marido, aunque algo sorprendido por la autenticidad con la que la joven esposa jugaba su papel de virgen arrastrada, raptada por un hombre que pronto la haría suya. Al cabo de unos minutos, el llanto de Emilia cedió ligeramente, momento que Publio tomó como la señal para continuar con los ritos de la unión nupcial. Cogió los brazos de Emilia y los asió con firmeza al tiempo que, con cuidado, de no causarle daño, las separó de su hermano. Emilia fingió ponerse a tal escisión, pero fuera fingida o no su negativa alejarse de su hermano, la fuerza de Publio era muy superior y pronto la joven esposa estaba abrazada por el marido y separada de sus familiares hasta ser conducida fuera de la casa. Una vez en la calle, Emilia dejó de luchar y Publio aflojó su firme brazo. En la calle los esperaban varios flautistas y cinco hombres altos con antorchas que empezaron a desfilar para empezar la de ductio desde la casa de la novia hasta llegar al hogar del marido. Tras los cinco hombres y sus antorchas desfilaban los amigos y familiares y a continuación tres niños pequeños que en cada caso debían tener ambos padres aún vivos. Cada niño mostraba en sus manos un utensilio propio de la vida en el hogar. El primero llevaba un uso, el segundo exhibía una rueca y el último llevaba otra antorcha encendida, pero esta elaborada con espino álvar. De este modo pasearon por las calles de una Roma en guerra que al ver pasar la feliz comitiva parecía olvidarse siquiera por unos instantes de la continua guerra y el constante peligro que los acechaba, mientras Aníbal continuaba asolando gran parte de Italia y pactando alianzas con otros pueblos para someter y poner fin a la existencia de aquella ciudad, que ahora se regocijaba con la boda de dos jóvenes patricios de sus más importantes familias. «¡Imenáneus! ¡Imenáneus!» gritaban los amigos de los novios invocando al dios de las bodas. A punto de llegar a casa de los escipiones, desde el séquito que seguía de cerca a los novios, se lanzaron nueces para todos los niños que se acercaban a presenciar la feliz comitiva. Músicos, portadores de antorchas, niños, familiares y amigos se congregaron junto a la puerta en espera de la feliz pareja. Al llegar ésta al umbral, Publio cogió el mechón de lana y el pequeño frasco de aceite que le entregaba a su hermano y los ofreció a su mujer. Abrieron entonces la puerta de la casa de par en par y Publio cogió en brazos a Emilia. Con fuerza y con extremo cuidado de no trastrabillar, entró en la domus que ahora sería de ambos. Emilia se acurrucó como un cachorro, abrazada al cuello de su marido. No hubo tropiezos y juntos entraron en su hogar. Todos respiraron con sosiego y los vítores y felicitaciones se repitieron al tiempo que los músicos retomaban su oficio. En el interior, en el atrio de la casa del marido, Publio hizo nuevas ofrendas a su mujer. En esta ocasión se trataba de ofertar un poco de fuego y un poco de agua, que Emilia aceptó. A continuación ella, a su vez, ofreció dos monedas, un as para su marido y otro para los dioses lares de aquel hogar. Sacaron entonces la imagen del dios Mutinus Tutinus y la tumbaron en el suelo, dejando el enorme falo del dios en alto. Emilia, con cuidado, se sentó encima de la estatua, junto al inmenso falo. Permanecía así unos segundos para asegurarse de que el contacto con el dios de la virilidad aseguraba su futura fertilidad. Luego se levantó y volvió junto a su esposo. Empezaron las despedidas. En pocos minutos el atrio fue vaciándose de amigos y familiares hasta que sólo quedaron la madre y el hermano del marido. Tanto Pomponia como Lucio, tras desear las buenas noches a la joven nueva pareja, se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Ambos novios quedaron entonces solos en el atrio. Era ya de noche. El aire fresco de la primavera recorría las paredes de aquel hogar centenario. Emilia miraba con admiración los mosaicos donde se describían las hazañas militares de los antepasados de su marido. Fue a decir algo, pero se vio sorprendida por el abrazo poderoso de Publio y, de pronto, los labios de su marido sobre los suyos. No era la primera vez, pero sí con aquella intensidad. Ya no era un beso furtivo arrancado entre las sombras de los árboles del jardín de su padre. Emilia comprendió que no tendría que esperar mucho para sentir a su marido en todo su ser. Publio la cogió en brazos y cruzó el atrio con su mujer en brazos. No había esclavos a la vista. El joven tribuno había dado instrucciones precisas a todos sus sirvientes. Nadie tenía que molestarlos una vez que los invitados abandonaran la casa. Emilia se acurrucó abrazando el cuello de Publio. El joven Patricio sintió el latido de su mujer, rápido, repetido, intenso, como si de un pequeño conejo asustado se tratara. Estaban ya en la habitación que Publio había ordenado que se preparase para su noche de bodas. Alrededor del lecho había una infinidad de pétalos de flores y ramas de romero y tomillo, que acariciadas por la brisa suave que entraba desde el atrio, impregnaban la estancia de fluvios relajantes y sugerentes. Publio sentó a sus posas sobre el lecho. Deshizo despacio la redecilla que ceñía el pelo de Emilia hasta que el cabello largo, lacio, oscuro, quedó libre, suelto. Lo rozó con las yemas de sus dedos. Emilia miraba al suelo. Publio bajó su mano hasta detenerla a la altura de los pechos de su mujer. La mano rebuscó entre los pliegues de la toga de Emilia hasta palpar con firmeza un seno. Emilia se estremeció y cerró los ojos. —No te haré daño —era la voz suave de su marido. —Tranquila. Nadie te hará daño. Emilia sintió, pero su cuerpo parecía temblar. Publio la tumbó sobre la cama. Sentado sobre el lecho, buscó con sus manos el nodus Hérculis y se entretuvo durante un minuto, deshaciendo aquel complejo haz de cruces y giros de la cuerda y, anudando la túnica de su esposa, se interponía entre la hermosura del cuerpo desnudo de su mujer y el tacto de sus fuertes manos y su creciente deseo. La cuerda al fin cedió. Desecho el nudo, Publio tiró de la túnica hacia atrás. Emilia extendió los brazos facilitando la tarea de su marido. Así, en la débil luz de las lámparas de aceite, el cuerpo desnudo de la joven Patricia parecía tan frágil como hermoso. Su marido se quedó quieto, sin hacer nada. Ella permaneció tumbada, sin saber bien qué hacer. ¿Debía moverse? Realmente los dioses están de mi lado, dijo Publio con voz suave. Eres aún mucho más bella de lo que había imaginado. Y se hizo el silencio. El joven esposo pasaba las yemas de sus dedos por la piel desnuda de su mujer. Emilia cerró los ojos. Abrázame, por favor, se sorprendió a sí misma, rogando a su marido. Este aceptó la sugerencia y la levantó, sentándola a su lado, llevando su pequeño cuerpo junto al suyo, haciéndola con fuerza. Estuvieron así unos segundos. Publio sintió cómo el corazón de su mujer latía con más sosiego. La besó en el pelo, en las mejillas, en los labios, en las manos. La tumbó despacio, en el vientre, en los muslos, en los pies. Se levantó y se desnudó sin dejar de mirarla. Mantén los ojos cerrados, dijo él con firmeza. Ella obedeció. Saber que su marido se desnudaba, que estaba a punto de poseerla, y sin embargo no ver, incrementó el ansia de amor que embargaba a Emilia, hasta el punto de sentirse extrañamente húmeda en su interior. De pronto, el inmenso cuerpo de su joven marido sobre su vientre, las manos de él en sus senos, sus delgadas piernas abiertas y como un pinchazo en su ser. Lanzó un gemido, pero el dolor se desvaneció entre un mar de sensaciones desconocidas. Mantuvo los ojos cerrados mientras su cuerpo se derretía con su esposo en su interior, y agradeció a los dioses haber nacido, aunque sólo fuera para conocer aquella noche, aquel momento, aquella pasión. 73. Una pelea nocturna. Roma, 214 a.C. Titomacio había concluido la asinaria, que así era como había convenido denominar su obra, por tratar la misma de la gestión del dinero producido por la venta de unos asnos, y las múltiples circunstancias cómicas que, con relación a dicho pago, surgen entre diferentes personajes. Una cortesana, su amado, otros amantes competidores, padres, madres, esclavos. Acababa de regresar del morino. Había repasado la última escena, y sólo le restaba el gran momento de firmar su texto. Había escrito ya su nombre, Titomacio, pero sabía que para presentarse en el mundo del teatro era buena idea usar un nombre completo que se asemejara a los romanos que usaban de tres secciones en su forma de llamarse, con un paraenomen, un nomen y un cognomen. Tito servía como paraenomen y Macio como nomen, pero necesitaba un cognomen para completar su nombre. Estaba sentado sobre las mantas, apoyada a su espalda en la pared con las piernas bien estiradas, intentando recuperar sus músculos del esfuerzo realizado durante la dura jornada de trabajo empujando la rueda de molino. Se había quitado las sandalias y vio sus pies desnudos, encallecidos por caminar eternamente, día tras día, en círculos infinitos. Le dolían. A su complexión de pies planos no le favorecía nada que el esfuerzo continuo, igual que ya le torturaron durante las largas marchas en las campañas del norte. Se quedó con la mirada fija en ellos y se sonrió. Recordó cómo le llamaban en sársina, de niño, por tener aquel defecto en los pies. Era el apodo que se daba en umbría a todos los que tenían los pies planos. Le pareció una posibilidad, pero el nombre sonaba en latín muy similar a la palabra que se empleaba para referirse a un perro de orejas grandes y caídas. No parecía adecuado. O sí, a fin de cuentas estaba firmando una comedia, donde todo estaba hecho para que el público se riera. ¿Por qué no empezar a hacer sonreír a la futura audiencia con el nombre del propio autor? Sí, definitivamente sí. Tito se inclinó sobre el papilo del cuarto rollo que había necesitado para completar la obra y añadió un tercer nombre a los dos anteriores. Ahora tenía ya un nombre completo. Tito como praenomen, macio como nomen y un cognomen con el que completar la terna. Ya podía salir a presentar su obra a Rufo. Había anochecido y la seguridad de las calles de Roma, especialmente en aquel barrio, brillaba por su ausencia. Pero ¿quién querría robar a alguien como él, vestido casi en su totalidad ropa harapienta y maloliente? No lo pensó más. Envolvió entre los pliegues de su túnica los rollos que contenían su obra y se encaminó hacia el río primero para, bordeando el barrio de las putas nocturnas, cruzar el foro y llegar cerca de la vía apia. En el otro extremo de la ciudad, donde Rufo vivía antaño. Era posible que ya no estuviera allí, pero alguien le podría decir dónde encontrarle. Sentía un optimismo jovial, casi infantil. Caminaba como un chiquillo al que le hubieran regalado pasteles. Pensó, antes de salir, en dejar los rollos en su habitación hasta asegurarse de la actual residencia de Rufo, pero sus ganas por presentar lo que él creía era una gran obra de teatro, le vencieron y se llevó los rollos consigo. Evitando a las putas y sus ofertas, algunas razonables y otras de locura, alcanzó el río. Era una noche tranquila de primavera, bulliciosa en las calzadas por donde los carros transitaban a gran velocidad, cargados de todo tipo de mercancías y enseres para el mercado que debía abrir al amanecer. Fue junto al río aún, antes de poder girar para encaminarse hacia el foro, cuando apareció aquel grupo de jóvenes medio borrachos. Iban bien vestidos, hijos de patricios aburridos que tras una noche de juerga entre las putas, habían decidido terminar la fiesta embriagándose en algunas de las sucias tabarnas del Tíber. Sus buenas ropas no levantaron las sospechas de Tito. Ese fue su error y su perdición. «Mira, un pobre, un miserable del río», escuchó que decía uno de aquellos jóvenes, tras cruzarse con él. «Son escoria», escuchó que decía otro. «Escoria que ensucia las calles de Roma. Es por basura como esa por la que no podemos derrotar a ese miserable de Aníbal. Contamina el espíritu de Roma con su suciedad». Tito empezó a apretar el paso. No quería ningún mal encuentro y esa noche menos que nunca. Llevaba sus preciados rollos consigo y podían estropearse en una pelea. No tenía miedo a luchar. Nada podía ser peor que el adiestramiento militar o las desastrosas batallas en las que se había visto envuelto, pero sus preciados rollos podían ser dañados, con sus palabras, con sus versos, sus escenas, sus cinco actos, toda su obra. El esfuerzo de un año. Los jóvenes corrían tras él. «A por él, acabemos con la miseria de Roma, por Hércules. Esta noche haremos limpieza en las calles de Roma», gritaron y se abalanzaron sobre él. Tito no sabía exactamente cuántos eran y si estaban armados. Al cruzarse con ellos, había mantenido baja la mirada para evitar precisamente airar a nadie, pues sabía de las suspicacias de los habitantes de la noche romana. Sin embargo, con borrachos aburridos, hijos de patricios en busca de pelea no había contado. Le derribaron y cayó al suelo. Sonó un chasquito en el interior de su cuerpo. Algo parecía haberse roto y torcido. Un dolor agudo en el hombro derecho. Mucho más daño del que se habría hecho en cualquier otra circunstancia, pues paró todo el golpe con su hombro y su brazo derecho, porque no quiso soltar los rollos de entre sus manos. Se había roto algún hueso, quizá, pero había salvado su obra, y eso era lo fundamental. Pero de pronto le cogieron de los brazos, y al agitarle sus preciados rollos, su tesoro, se desparramó por el suelo. Dos rollos quedaron sobre la calzada bien cerrados, pero los otros dos se abrieron al caer y se desplegaron varios pasos tal y como eran de largos. Quiso levantarse para salvar sus rollos, pero una andanada de patadas llovió sobre él hasta que instintivamente se acurrucó en posición fetal y se protegió la cabeza con las manos. Le golpearon hasta que se hartaron. Debían de ser cuatro o cinco. Dejadle. Ni siquiera pelea. Esto es aún más aburrido que las putas. ¿Y si le matamos? Eso, matémosle. Tito Macio respiraba aún, entrecortadamente, intentando recuperar el aliento y fuerzas suficientes para desembarazarse de aquellos imbéciles, escapar de sus golpes y recuperar su obra. Miraba desde el suelo, tumbado de lado, a través de los huecos que dejaba semiabiertos entre los dedos de sus manos. Los rollos seguían allí donde estaban. Mira, dijo uno de los jóvenes. Llevaba esto. Tito vio cómo uno de ellos cogía uno de sus rollos y lo enseñaba a los demás. Parecen rollos de papiro. Los habrá robado. Tito Macio, aprovechando que los jóvenes parecían haberse distraído con los rollos, se levantó. Dejad eso, dijo en voz alta, aunque no pronunció con claridad y su frase quedó en un gemido ahogado en la sangre que brotaba de su boca. Una patada le había partido el labio inferior y un diente. Escupió en el suelo. Todos se volvieron a mirarle. Primero se sorprendieron, pues lo habían dado por prácticamente muerto, pero luego rieron a carcajadas. Por todos los dioses, parece que aún respira la rata del río. —Dadme esos rollos. Me pertenecen. Esta vez su pronunciación resultó comprensible. Sin embargo, las risas de sus agresores seguían reinando entre las sombras. —Dadme esos rollos. Los he escrito yo. Me pertenecen. El tono de su voz era ya una mezcla de petición y súplica. Le dolía todo el cuerpo. No podía luchar. Sólo quería recuperar su obra, regresar a su pequeña habitación y recostarse hasta que sus heridas curasen. Se hizo un breve silencio. —Mientes —dijo uno de ellos al fin—. Los has robado. No es posible que miserables como tú se dediquen a escribir. Y cogió un rollo y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el río. Tito Macio se giró y vio cómo el rollo caía bien en mitad del caudaloso cauce. La luz de la luna se reflejaba en él y observó cómo el tíber se llevaba sus palabras, perdidas para siempre. Se giró de nuevo hacia los jóvenes. La ira se apoderaba de él. Quedaban tres rollos. Sin mediar palabras se abalanzó sobre ellos y con una fuerza bestial salida desde lo más profundo de sus entrañas la emprendió a golpes con todos. A dos los derribó de un solo puñetazo, pero al tercero mucho más alto y fuerte que él no pudo tumbarlo. El cuarto entró entonces en acción y luego se les unieron los dos que habían recibido los puñetazos iniciales. En la lucha Tito les arrancó uno de los rollos y lo apretó contra su pecho mientras todos a una volvían a golpearle. Esta vez su objetivo era matarle y lo habrían conseguido si no es porque los gritos de Tito llamanon la atención de los triunvirus que patrullaban la zona y se acercaron para ver qué ocurría. Cuando los soldados de la milicia de Roma llegaron, la visión de Tito Macio era bastante triste. Estaba acurrucado en un charco de sangre que le brotaba de la cabeza y de un brazo. Le dolía el estómago y el hígado. Abrió los ojos desde el suelo y vio cómo los jóvenes se alejaban entre risas y cómo arrojaban al río los otros dos rollos que no había podido recuperar. Uno, dos y... por Hércules y todos los dioses. Tres. Miró entonces a sus manos y vio que durante la pelea le habían arrancado el rollo que había conseguido recuperar. Sólo le quedaba un pequeño trozo de papiro entre sus manos. Los triunvirus, una vez disuelta la pelea y viendo que Tito, aunque medio arrastrándose, aún podía moverse, se limitaron a darle una patada más y ordenarle que se fuera. Medio agatas, apoyándose en una pared, Tito se levantó y empezó cojeando su camino de regreso a casa. Una vez en su habitación, tras una penosa marcha de regreso, muy a duras penas, se arrastró y se tumbó sobre sus mantas sucias para recuperar el aliento. Al cabo de unos minutos encendió la lámpara para examinarse las heridas. Cortes por todas partes, algunos profundos y mucha sangre. Arrancó algunos trozos de una de las mantas, rasgándola y se hizo unos vendajes rudimentarios. Podía intentar buscar ayuda, pero había perdido su obra. Ya nada le importaba. Tampoco era probable que nadie le brindase asistencia a él, un pobre desarrapado, un mendigo miserable, herido, asqueroso. Sentado con la espalda apoyada en la pared, entre sollozos apagados, se acercó el pequeño pedazo de papiro donde estaba todo lo que quedaba de su obra. Sólo tres palabras sueltas. Irónicamente, el destino sólo le había permitido preservar su firma al final de un texto. Su nombre, con su praenomen, su nomen y su cognomen. Tito Macio Plauto. Se acurrucó en una esquina esperando desangrarse y dejar ya de una vez aquel mundo de hambre, sufrimiento y soledad. Hacía unas horas aún tenía algo por lo que luchar, pero el río se había llevado su última esperanza. 74. El cuarto consulado. Roma, 214 a.C. Catón esperaba a su mentor. Se asomó a la puerta principal y admiró el camino que serpeaba entre reciproces. Era una ruta de suaves curvas que iba desde la calzada que conducía a Roma hasta terminar su sesgado recorrido en la entrada de la villa de Fabio Máximo, en las afueras de la ciudad. La guerra continuaba y con ella Catón había visto a Fabio crecer en poder, padecer tremendos ataques, recuperarlos y subsistir no ya en el Senado, como uno más, sino permanecer en el centro del control de Roma. Acababa de ser reelegido para un cuarto consulado en lo que bastantes calificaban de una elección más que discutible. Otacilio Craso y Emilio Régilo, hombres de prestigio pero sin experiencia militar de renombre, habían sido los senadores electos. Catón presenció cómo Fabio Máximo se alzó en el Senado y arrebatía con furia aquella decisión. Roma está en medio de la más cruenta de las guerras que nunca jamás ha tenido que afrontar. ¿Y ante esto elegimos a hombres sin experiencia en el mando militar para enfrentarse al general más hábil contra el que nunca hemos luchado? ¿Es así como Roma quiere vencer o es así como Roma quiere suicidarse? Porque, si es esto último lo que se busca, aquí me tendréis a vuestro servicio el primero para morir con honor. Pero si aún no se ha caído en tanta desesperación, si aún no somos todos iguales a los que negociaron su rendición ante el cartaginés en Canae, si aún hay quien piensa que la victoria no sólo es posible, sino que debe ser nuestra única salida, si es esto otro lo que se desea, entonces estos cónsules, sin entrar a menoscabar su honorabilidad, no nos valen para el campo de batalla. Que Roma decida lo que quiera, pero que luego Roma sea consecuente con lo que ha elegido. Aquellas palabras encendieron la cólera de los que veían en aquella intervención una nueva manipulación de Fabio Máximo para ser reelegido y continuar en el poder, pero muchos senadores sintieron el miedo en sus carnes y observaban a los recién elegidos cónsules, Craso y Régilo, con desconfianza e incertidumbre. Máximo se sentó y se limitó a contemplar el debate que condujo a una nueva convocatoria de todas las centurias de la ciudad, y reunidas todas las tribus, se transmitió la argumentación de Fabio Máximo y las consecuentes dudas que sus palabras habían suscitado en el Senado. En el foro se reproducía la misma discusión, divididos en sendos bandos, unos defendiendo la necesidad de seleccionar a líderes más expertos en la guerra, y otros en que se discutía lo impropio e irregular de repetir unas elecciones consulares. Catón volvió a ser testigo de cómo el miedo, blandido con brillantez retórica por su mentor, concluyó en la consecución de sus objetivos, unas nuevas elecciones. El resultado fue bien diferente al obtenido hace apenas unas horas. Quinto Fabio Máximo salía reelegido como cónsul, su cuarto mandato, mientras que Claudio Marcelo ocuparía la otra magistratura aquel año, su tercer mandato. Roma seleccionaba así a los hombres de más experiencia para proseguir la guerra contra Aníbal. Aníbal, Aníbal, la sola mención de aquel nombre causaba estragos y torcía las estructuras del Estado. Por acabar con Aníbal se podía rehacer todo, cambiar todo, incluso lo impensable, repetir elecciones. Los enemigos de Máximo callaron ante el miedo plasmado en los ojos de los romanos. Se consolaron con que, al menos esta vez, no era una dictadura lo que tenía bajo sus manos el anciano senador, sino un nuevo consulado, compartido con otro general de renombre, respetado y apreciado también por el pueblo. Marcelo se había ganado la consideración de los romanos por su resistencia ante el cartaginés en el asedio de Nola, donde Aníbal no consiguió doblegar al general romano, ni con los refuerzos que Evo Milcar, uno de los nuevos generales de Aníbal, recién llegado de África, había conseguido reunir. El poder en Roma quedaba aquel año dividido entre dos grandes y poderosos cónsules, los únicos que, de una u otra forma, habían resistido al cartaginés. De Fabio se valoraba su capacidad estratégica, de Marcelo su audacia en el campo de batalla. Durante meses se hablaba en el foro de que Roma, por fin, había encontrado la forma de luchar contra Aníbal mediante la combinación de un escudo, Máximo, y de su afilada espada, Marcelo. Sin embargo, Catón, reflexionando a la espera de la llegada de Fabio Máximo de su paseo matutino por el bosque cercano, donde el anciano cónsul se adentraba para meditar y relajarse, no pensaba que aquella fuera una estrategia así observada por los personajes involucrados. Ambos, Fabio y Marcelo, compartían el objetivo de derrotar a Aníbal, y si bien era cierto que sus métodos eran diferentes, y hasta allí había llegado el pueblo en su intuición, sin duda también eran distintos sus proyectos últimos. Con toda probabilidad Marcelo buscaba renombre, gloria y prestigio, y que todo esto quedara plasmado en una gran victoria, en un magnífico triunfo en Roma. No obstante, Marco Porcio Catón aquí miró al suelo frunciendo el ceño. Se preguntó, ¿cuál es exactamente el objetivo final de Fabio Máximo? Y bien, mi leal Marco, ¿qué informes me traes? ¿Será este el año de nuestra victoria final? Marco Porcio Catón levantó sus ojos del suelo y vio a Fabio Máximo frente a él. Bien afeitado, erguido pese a sus años, algo más grueso que hacía unas semanas, pero sin estar gordo, ágil en sus movimientos y sigiloso. No había oído pasos que anticiparan su llegada. No lo sé, mi señor, tenemos más fuerzas que nunca, pero Aníbal es poderoso y tiene también poderosos amigos, respondió Catón. Bien, 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 vayamos por partes. ¿Más fuerzas que nunca, dices? Sí, en eso llevas razón. Dieciocho legiones con las últimas seis que hemos reclutado este año. ¿No es así? Dieciocho legiones más las fuerzas de Hispania, completó Catón. Sí, correcto, siempre tiendo a olvidarme de ese par de legiones extra en Hispania. Debe de ser algún curioso desliz de mi mente olvidarme de esos estipiones. Quizás son legiones que doy por perdidas hace tiempo. Máximo se echó a reír. Catón esbozó una malévola sonrisa llena de complicidad con el viejo cónsul, pero guardó silencio. Había aprendido a no comentar las ironías del anciano mandatario. Máximo apreció aquel silencio. Bien, prosiguió, veinte legiones. Nunca Roma había tenido tantas fuerzas, es cierto, pero nunca antes tuvimos tantos frentes a los que atender. Por sorprendente que esta circunstancia pueda parecerte, quién sabe, es posible que algún día nos parezca algo normal. ¿Me miras extrañado? En fin, no anticipemos circunstancias. Son presagios de un viejo augur. Vayamos a nuestro tiempo. Veamos, corrígeme si me equivoco. Empecemos por los pretores, Tiberio Braco en Luceria y Terencio Barrón en territorio piceno. Deberíamos haberlo mandado a Sicilia con el resto de supervivientes de Canae, pero le salvó la presencia de mi hijo entre los tribunos. Eso le salvó. En fin, y Marco Pomponio en el norte, ocupándose de esos incómodos galos. Cornelio Léntulo en Sicilia y Tito Otacilio con la flota. ¿Quién me dejó? Entre los pretores a nadie, mi señor. Queda Quinto Minucio en Cerdeña y Marco Valerio en las costas del Adriático como propetores. Correcto, correcto. Y luego me quedan los procónsules de Hispania y mi colega en el cargo, el cónsul Marcelo Asediando Siracusa, la traidora Siracusa pasada al bando cartaginés. Máximo observó cómo Catona sentía. Preguntó entonces, ¿y cómo van las cosas? Está sudoroso. Has venido cabalgando con rapidez. No puede ser presagio de buenas noticias. ¿Debo sentarme o las podré digerir en pie? Creo que sentado podríais descansar de vuestro paseo. Siempre tan sutil, Marco. Pero os seguiré tu consejo. Adivino largos informes y eso siempre es tedioso, dijo Máximo, al tiempo que daba una palmada. Tres jóvenes esclavas egipcias de tez muy morena, con túnicas en extremo cortas, dejando a la vista brazos y muslos, se acercaron a su amo, que había tomado asiento en una silla en el centro del atrio, junto al implivium. Traían vino, agua, copas y una pequeña mesita sobre la que dispusieron todos los elementos. Servidas dos copas, acercaron una a su amo y otra al invitado. Marco no tenía ganas de vino, pero tomó el cáliz y se mojó los labios. Fabio Máximo tomó dos grandes suervos y copa en mano, se dirigió de nuevo a Catón. ¿Cómo va todo? Sé escueto. Ya sabes que no me gustan los rodeos. En el norte, Pomponio mantiene las posiciones contra los galos lo mejor que puede. La situación no es buena, pero no es lo más preocupante. Bien, sigue. El general Marcelo no consigue grandes cosas en su asedio. Los iracusanos resisten. Marcelo ha ideado nuevas estrategias para intentar acercarse a las murallas y tomar la ciudad por asalto. Montó torres de asedio sobre plataformas que habían establecido encima de parejas de terremes. Los barcos unidos servían de soporte para las torres que se acercaban por mar hasta las mismas murallas de la ciudad, pero los iracusanos, además de defenderse con proyectiles de todo tipo, han desarrollado nuevas máquinas de guerra, con enormes garfios, de una portentosa fuerza. Los garfios se ensartan en nuestras naves y luego las levantan en el aire con poleas gigantescas para al fin dejarlas caer sobre el agua. Al estrellarse varias se hundieron y otras quedaron inutilizadas para el asedio. Las torres se vinieron abajo. También unsan espejos con los que ciegan a nuestros soldados. Marcelo ha desistido de momento. Parece que un tal Arquímedes es el que dirige la defensa, o al menos el que ha diseñado esas máquinas. Nos hace falta ese hombre vivo, y necesitamos iracusa. No podemos permitir más sediciones. Primero fue Capua la que nos abandonó. Si dejamos que Siracusa triunfe pasándose al bando cartaginés, pronto no nos quedarán ciudades amigas. Tenemos que recuperar ambas, cueste lo que cueste. Que Marcelo prosiga el asedio. Y a ese Arquímedes lo quiero vivo. Nos hace falta gente con su inteligencia. Marcelo ya había ordenado que, en caso de entrar en la ciudad, se respetase la vida del ingeniero griego, pese al sinfín de muertes que sus máquinas habían provocado entre sus hombres. Preguntado por sus legionarios, el cónsul Marcelo había sido claro. Precisamente por eso, porque sus máquinas son capaces de acabar con tantos legionarios, le necesitamos vivo. Catón pensó en añadir este comentario de Marcelo a sus informes, pero decidió omitirlo. ¿Dónde estás, Marco? Ya no hay más que contarme. La voz de Máximo le devolvió al presente. Capua resiste a nuestros ataques y ha recibido refuerzos de Aníbal, mercenarios íberos y jinetes númidas. Aníbal, entre tanto, ha ido al sur y ataca Tarento. Está claro que Aníbal busca un puerto en el sur para recibir más refuerzos y pertrechos. Es importante que Tarento no caiga. Ya hemos perdido Capua, de momento al menos, y no podemos permitir perder más enclaves en suelo itálico. Nuestras fuerzas aliadas con los propios Tarentinos están resistiendo. Fabio Máximo asintió. Catón guardó silencio. Parecía dudar. ¿Eso es todo? Preguntó el cónsul. No, perdonad, hay más. Bien, Marco, hablad. Marco Valerio ha conseguido detener las incursiones de Filipo V de Macedonia por la costa Adriática, pero ahora el rey macedonio asedia por tierra a Polonia. Catón lanzó la información con celeridad inusual. Le pesaba. Añadir la existencia de otro enemigo más a la ya eterna lucha contra Aníbal no era algo grato de presentar al cónsul de Roma. En la velocidad de su expresión, Catón pareció encontrar la única forma de transmitir sus pésimas noticias. ¿A Polonia, la capital de nuestro protectorado junto a su reino? Fabio Máximo dejó la copa en la pequeña mesita y juntó las puntas de los dedos de sus manos mientras meditaba. Era de esperar que Filipo, nuestro joven y belicoso vecino, volviera a la carga, pero no pensé que fuera a hacerlo tan pronto. No tan pronto. ¿Y por tierra, dices? Tiene su lógica. Por tierra los macedonios han conseguido siempre sus grandes victorias. Debemos enviar refuerzos. Esto no debe ir a más. Ya, eso he pensado, pero... ¿pero? Apenas hace unos meses denegaste refuerzos para los escipiones en Hispania. Será difícil argumentar ahora que sí que pensáis que se deben enviar al otro lado del Adriático. Sí, es posible. Fabio Máximo observó inquisitivamente a Catón. Quizá tú ya hayas pensado en algo. Bien, sí, una alternativa, aunque sólo para minimizar un poco el problema. El enfrentamiento a largo plazo no sé cómo podremos solucionarlo sin recurrir a nuevas legiones, y estamos escasos ya de recursos. Una alternativa sería enviar sólo un pequeño contingente, unos mil o dos mil hombres que entraran en la ciudad por la noche y ayudasen en su defensa. Eso creo que lo aceptaría el Senado. No se trata de enviar legiones, como pidieron los escipiones. Sería enviar un pequeño grupo de manípulos para socorrer a una ciudad amiga. Con vuestra habilidad podréis persuadir al Senado sin problemas. Es muy posible, sí, pero ¿cómo van a entrar esos hombres en una ciudad asediada por miles de macedonios? Mis informadores aseguran que los macedonios están muy confiados en su asedio y que no han levantado empalizadas en torno a la ciudad. Su campamento está desperdigado, sin orden. Por la noche podríamos conseguir introducir una guarnición en la ciudad. Bien, concedió Fabio, me aseguraré de conseguir esa pequeña guarnición. Como dices, es posible persuadir al Senado siempre que no pidamos más legiones. Pero con estos soldados, incluso aunque consigamos hacer desistir a Filipo de su actual asalto, no será suficiente para asegurarnos el control de ese frente, como muy bien has apuntado. Con esto sólo retrasaremos el problema esencial, la apertura de un nuevo conflicto contra otro poderoso e incómodo enemigo. En ese momento Fabio Máximo continuó hablando mirando al suelo, distraído, absorto en sus propios pensamientos. Tendremos que encontrar algo con lo que mantener ocupado a Filipo hasta que nos deshagamos de una vez para siempre de Aníbal. Algo o alguien que consiga preocupar a nuestro joven vecino lo suficiente como para que nos deje tiempo. Hemos de ver la forma. Catón esperó la conclusión a la que parecía estar llegando el viejo cónsul, pero éste permanecía callado. Parecía que su mente navegaba alejada de aquel atrio, lejos de Roma, en regiones distantes, remotas. Al fin, alzó la mirada y retomó la palabra. —Te voy a contar una historia, Marco Porcio Catón. Ya sé que a menudo piensas que poco más puedes aprender ya de mí, pero hoy te voy a honrar con una lección de historia y arte de la guerra. ¿Ves aquel arcón, al fondo, en el tablinium? Bien, ábrelo y tráeme unos rollos con el nombre griego, indica, escrito en los extremos. Catón, sorprendido, se levantó y siguió con precisión las instrucciones. En el tablinium encontró un arcón grande de madera con rebordes de bronce. Lo abrió y observó que estaba repleto de rollos de diferentes colores y con nombres en diversas lenguas, latín, griego, fenicio y otras cuyos caracteres desconocía por completo. En la parte superior de aquella numerosa colección de volúmenes se veían dos rollos con el nombre indica grabado en griego. Los tomó y se los entregó al cónsul. —Vuelve a tomar asiento, Marco. Supongo que no sabes qué volumen es este, ¿verdad? —Algo he oído hablar, pero no sé los detalles. Creo que tratan de la historia de la India, pero no sé quién los escribió y por qué. —Bien, Marco, eso está bastante bien, pero si quieres llegar lejos, si tienes ambición y ansias, lo mejor para Roma. Eso que me has dicho no es suficiente. —Hay que saber más, Marco. La información y la sabiduría sobre el arte del gobierno y de la guerra acumulada en volúmenes como estos es oro, puro oro. Otros coleccionan obras de teatro, poesía, entretenimiento para un pueblo débil. Yo solo guardo libros sobre cosas prácticas, sobre aquello que realmente importa. Te explicaré. Los sindicats son, como bien has dicho, una historia del imperio de la India bajo el gobierno de la dinastía Mauría, escrita por Megástenes, embajador de Seleuco Nicator, uno de los antiguos generales de Alejandro Magno. En estos libros se nos narran multitud de episodios sobre el gobierno de aquella región, pero me interesan de forma especial las referencias a Cautilia, un sacerdote consejero de Sandracuptos, en lenguaje griego, Chandraurupta, para su pueblo. ¿Me sigues? Bien, Alejandro Magno llegó hasta la India y sometió el reino oriental y a su monarca Poros, pero el gran general Macedonio se detuvo allí. La mayoría de los escritos nos dicen que fue a causa de la rebelión de sus tropas, cansadas de tanto combatir y de aquella marcha sin final. Pero hay otros que consideran, y yo con ellos, que quizá a eso debieron añadirse las dudas de Alejandro sobre la posibilidad de someter el reino occidental de la India en manos de Sandracuptos. Pero, divago, eso es otra historia. Solo quería que te ubicaras en el tiempo para comprender la importancia de estos textos y de lo que narran. Lo que me interesa aquí es que este poderoso Sandracuptos, del que hasta es posible que tuviera cierto miedo, o al menos gran respeto el propio Alejandro Magno, siempre invencible en el campo de batalla, tenía un consejero de nombre Cautilia, y este hombre escribió un muy lúcido tratado sobre el gobierno y la guerra, el Arta Sastra. Para mi desdicha no dispongo del original de ese volumen, pero algunas referencias aquí contenidas nos trasladan algunas de las ideas de este hombre del que tanto se fiaba Sandracuptos. Y te voy a decir una de sus ideas. Tu mejor amigo es el vecino de tu enemigo. ¿Entiendes, Marco? ¿Ves a dónde quiero llegar? Catón miraba con los ojos abiertos. No alcanzaba a comprender de qué forma aquellas historias de embajadores, antiguos generales macedonios, herederos del poder de Alejandro Magno, y viejos emperadores indios podían guardar relación con el acoso al que uno de sus descendientes, el rey Filipo V de la actual Macedonia, los tenía sometidos en las costas del Adriático, aprovechando la debilidad de Roma en su guerra contra Aníbal. Bien, continuó Fabio Máximo, entre satisfecho consigo mismo y divertido por la aparente confusión en la que su interlocutor se encontraba sumido. Veo que la lección de historia no ha conseguido iluminarte. Te traduciré las enseñanzas de Cautilia. Tenemos a un vecino molesto en grado sumo, el rey Filipo de Macedonia, que aprovechando nuestros múltiples frentes de guerra con Cartago y la dispersión de nuestros ejércitos en la Galia, en Cerdeña, Hispania, Sicilia e Italia, decide atacarnos. ¿Correcto? Catón asintió, aún sin entender a dónde quería llegar el cónsul. Y yo pregunto, ¿a quién tiene de vecinos Filipo además de a nosotros? ¿De vecinos? Catón empezó a encajar las piezas de aquel rompecabezas. Tu mejor amigo es el vecino de tu enemigo. Están los tracios al norte. Unos bárbaros, interrumpió Máximo. No se puede tratar con ellos. Al este está el reino Seleucida de Antíoco III. No, domina Persia y parte de Asia Menor. Demasiado grande, demasiado ambicioso. Demasiado arriesgado. En el Egeo Filipo tiene problemas con Ptolomeo Philopator, de Egipto. Sí, es una opción. Pero alguien más próximo nos vendría mejor. Están las ciudades griegas de la Liga Aetolia, al sur de Macedonia. Exacto marco. La Liga Aetolia será nuestro mejor amigo en el futuro próximo. Eso, claro, requerirá tiempo. No es algo que podamos conseguir en unos días, ni siquiera en unos meses. De momento enviaremos ese grupo de tropas a Apolonia. Pero el secreto de la victoria, y más aún, de la supervivencia está en marcar tus objetivos a largo plazo, con tanto tiempo que ni tus enemigos sean capaces de intuir por dónde serán atacados el día de mañana. La Liga Aetolia. Ese es nuestro objetivo. Un levantamiento de esas ciudades contra Macedonia. Tiempo al tiempo. Fabio Máximo tomó su copa y bebió con ansia hasta el último sorbo. Estaba a gusto consigo mismo. Gatón le observaba meditabundo. Aquel era un proyecto extraño, incorporar a aquella guerra más contendientes. Pero quizá aquel sacerdote o consejero indio tuviera razón, y a largo plazo encontrar enemigos de tus enemigos podría resolver aquel problema. Lo que estaba claro es que empezaba a ser insostenible atender a tantos frentes. Roma estaba llegando al límite de sus fuerzas, y no se adivinaba un desenlace rápido del conflicto. Catón tomó su copa, y en esa ocasión acompañó con avidez al viejo senador. Cuando terminó dudó, pero al fin planteó su interrogante. Señor, sí. La voz de Fabio Máximo era distante, meditaba aún sobre su estrategia. ¿Por qué Aníbal no se lanzó sobre nosotros, sobre Roma, tras Cannae? Era pronto. Máximo respondió con rapidez, como quien ya ha reflexionado sobre un asunto y ha llegado a conclusiones evidentes. Pronto. Teníamos recursos, las legiones Urbanae. Estábamos derrotados pero no vencidos. No vencidos, querido Marco. Y no disponía de armamento para el asedio. No, no éramos la fruta madura que el cartaginés espera recoger. Primero quiere apoderarse de Italia. Hacer de nuestros aliados latinos y de las ciudades griegas del sur, ciudades y aliados cartagineses. Luego volverá a recoger los despojos de Roma. Por eso, Marco, por eso hay que evitar que consiga refuerzos, ya sea por el norte o por mar desde el sur. Por eso tenemos dos legiones en Hispania, y cuando desaparezcan a manos de su hermano, enviaremos más. Pero no ahora, no mientras estén al mando de los estipiones. Y por eso mismo debemos cuidar nosotros del sur y de sus puertos. De momento no puedo decirte más. Con tu inteligencia deberías poder desentrañar lo que resta por hacer. Pero ahora estoy ya cansado. Retírate y déjame reposar. Marco, porcio o catón, se despidió con una leve reverencia y abandonó la estancia. Tu cabeza se esforzaba por discernir los planes de su mentor al tiempo que digería sus conclusiones sobre la estrategia que Aníbal había marcado para terminar con el poder de Roma. Las conversaciones con el viejo cónsul siempre daban mucho que pensar. 75. Sifax. Numidia, norte de África, 213 a.C. Los jinetas romanos se detuvieron a las puertas de Cierta, la ciudad del norte de África, el lugar donde semanas atrás los enviados del rey Númida, Sifax, habían pactado con los procónsules de Hispania una reunión en la que deliberar sobre el transcurso de la guerra contra Cártago. Los caballeros romanos habían navegado desde Tarraco hasta las costas de Numidia, y tras desembarcar habían cabalgado durante toda la mañana y toda la tarde. El sol yacía en el horizonte, y el calor asfixiante que los había perseguido en su trayecto dejaba paso a una brisa nocturna fría que los envolvía de forma inesperada, a la vez que miles de dudas sobre el posible éxito de su misión enchía de nerviosismo el ánimo de aquellos legionarios recién desembarcados en el norte de África. Cierta no era una ciudad en el sentido en el que los romanos entendían el término. Se trataba más bien de un nutrido y extenso agrupamiento de pueblos nómadas, con apenas algunas edificaciones de importancia en medio de un mar de tiendas cubiertas de polvo y arena. Desde que dejaron la costa, de forma intermitente, se habían encontrado con cadáveres devorados por las bestias, armas semienterradas en la arena y carros abandonados al borde de los caminos. Eran los restos del enfrentamiento entre Sifax y el ejército cartaginés. Numidia era una tierra salvaje y peligrosa, dividida en dos bandos irreconciliables. Al este reinaba Gaia, una mujer ya mayor pero tenaz en su afán por mantener el control que consideraba suyo por herencia dinástica. En el oeste, Sifax gobernaba considerándose el único rey legítimo de toda la región. Cartago vio en aquella división de sus vecinos el mejor caldo de cultivo para promover una guerra civil que le permitiese controlar todo aquel territorio y mantener así tanto la explotación de sus riquezas como el flujo de valorosos jinetes númidas con los que completaba sus ejércitos y que tan buenos servicios habían prestado a Aníbal en sus victorias itálicas. El senado púnico se alineó con Gaia y su hijo Masinisa. Sifax se defendió con gran fortaleza, más bien por los amplios recursos de sus tierras fértiles del oeste que por una gallardía que le era impropia a su carácter complaciente y hedonista, pero hasta tal punto intimidó a Cartago que el senado hizo venir a Asdrúbal desde Hispania para poner orden. El hermano de Aníbal recondujo la situación y en unos meses Sifax se vería obligado a replegarse a sus territorios abandonando su ofensiva sobre el este de Numidia, pero Cartago libraba una guerra mucho más temible contra Roma y el ejército de Asdrúbal fue reenviado a Hispania para derrotar a los procónsules Escipiones I con el objetivo final de cruzar los Pirineos y la Galia para unirse a las fuerzas de Aníbal en Italia. Aquello llamó la atención de Sifax. Un día estaba en su tienda, tendido su largo cuerpo, con sus musculosos brazos desnudos, su piel morena y oscura, tarsa, acariciada por las manos de dos esclavas que, temerosas de su amo, se esmeraban en proporcionar su masaje con ternura y suavidad. Dulzura obligada pero dulzura al fin y al cabo, cuando hizo llamar a varios de sus oficiales. —Esta guerra contra Cartago no la podemos ganar solos —dijo y se sacudió a las esclavas de encima. Estas rápidas se escabulleron detrás de los cojines sobre los que el rey estaba recostado y desaparecieron de la vista de todos, escondiéndose hasta que alguna palmada de su amo indicase que su presencia era necesaria. —¿Y qué sugeréis, mi rey? —preguntó el oficial más veterano. —Hemos de pactar con los romanos. Si los cartagineses los temen tanto como para ordenar a Asdrúbal que se retire de vuelta a Iberia antes de terminar con nosotros, es que son temibles de verdad. Debemos contactar con ellos y pactar. Tenemos un enemigo común. Estarán interesados. Enviad mensajeros. Y sin esperar respuesta alguna de sus oficiales, dio dos palmadas, dejando claro que la compañía que su alteza deseaba ya no era la de sus hombres, sino la de sus mujeres. Los oficiales no tardaron en organizar varios grupos de mensajeros que partieron para Hispania con el fin de contactar con los romanos. Mario Juventio Tala, centurión de una de las legiones desplazadas a Hispania, encabezaba el reducido grupo de jinetes que se detenía a la entrada desierta. Varios jinetes númidas salían a su encuentro. Primero una decena, y casi sin saber de dónde, los romanos se vieron rodeados por más de cien númidas. Mario mantuvo la compostura. En su mente perduraban las palabras de Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma. Hemos tratado con enviados númidas. Debes partir allí. Selecciona hombres de confianza, Mario, y una vez allí debes pactar con el rey Sifax. Está en guerra contra Cartago, pero ha sufrido grandes pérdidas y serias derrotas ante Asturwal. Irás allí y ofrecerás el apoyo de los hombres que selecciones. Hemos acordado que enviaremos oficiales que instruirán a sus tropas en tácticas de guerra para que derroten a Gaia, la reina númida apoyada por Cartago. Sifax reinará sobre todo en Humidia, a cambio de su acoso a los cartagineses en África. ¿Entiendes bien la situación? Mario asintió. Se había pasado la mano sobre la barbilla recién rasurada, pero ante la pregunta del procónsul tensó los músculos y se puso firme. El otro procónsul, Neo Cornelio, completó las explicaciones de su hermano. Como ya sabes, Aníbal ha pactado en Italia con el rey Filipo de Macedonia. Roma también necesita aliados, y Sifax puede sernos de gran ayuda. Por sí solo ya hizo que tuvieran que llamar a Astruval de vuelta África durante un tiempo, pero con adecuada instrucción sus tropas eran algo más que bandadas de excelentes jinetes. Debes convertir a esos nómadas en algo que preocupe y ocupe a Cartago durante los próximos meses. Así lo haré, así lo haré, mi general. Mario salió de la estancia contemplando a los dos procónsules de Hispania mientras ambos retomaban su conversación sobre unos planos de la región. Los guerreros númidas los habían rodeado por completo y bajaron sus lanzas apuntando hacia las corazas de sus pechos. Mario ordenó a sus hombres que no desenvainasen las espadas y que no hicieran movimiento alguno. «Venimos en son de paz», dijo Mario en latín, y ante la ausencia de respuesta por parte de los númidas, repitió su mensaje en griego. Pero aquello tampoco alteró la situación, y las lanzas que los rodeaban se acercaban peligrosamente a ya tan solo diez pasos. Mario ordenó a sus hombres que arrojasen despacio al suelo sus pilas y sus espadas. Los romanos dudaron, pero ante la insistencia del oficial al mando, obedecieron. Esto detuvo a los númidas unos segundos, pero no se veía más reacción. «¡Sifax! Vengo a hablar con Sifax!», gritó Mario al fin, y encomendó su alma y la de sus hombres a los dioses. Quizá no deberían haber arrojado las armas después de todo. Sin embargo, los númidas, al escuchar el nombre de su rey, alzaron sus lanzas y dejaron de acercar sus afiradas puntas a las gargantas de los romanos. Uno de los jinetes cubierto de una larga capa, por la que Mario interpretó que debía de estar al mando, hizo un gesto con la mano, y los jinetes africanos emprendieron el camino de retorno hacia Cirta. Mario ordenó a sus sudorosos y nerviosos hombres que recogieran las armas y que siguieran aquellos jinetes. En unos minutos cruzaron al trote gran parte de aquel mar de tiendas hasta alcanzar una de las pocas edificaciones de piedra y adobe de la ciudad. Era un palacio en construcción aún, rodeado de decenas de guardias. Un númida, en griego bastante corrupto, hizo entender a Mario que sólo él sería admitido en el edificio y que sus hombres tendrían que esperar. El oficial romano asintió, y tras ordenar a sus soldados que le esperasen, entró en el edificio. En Tarraco, los procónsules compartían vino suavizado con agua fresca. —¿Crees que Mario conseguirá un pacto con Sifax? —preguntó Publio. —Bueno, más le vale, o no le volveremos a ver —concluyó Neo mientras escanciaba más vino en ambas copas. Mario vio una gran sala de paredes blancas, recién pintadas, cuyo olor aún se hacía palpable en el ambiente, y llena de soldados con lanzas en todas partes. En un extremo estaba un hombre gigante, cuya corpulencia trajo a la memoria de Mario la imagen del procónsul Neo, tumbado sobre un montón de cojines y alfombras, rodeado de varias mujeres, cuya hermosura, a medida que el oficial romano se aproximaba al rey de los húmedas occidentales, resultaba cada vez más evidente. Había también abundante comida dispersa por las alfombras, frutos secos, pasteles de diferentes colores, cocos recién abiertos, y frutos de colores intensos, naranjas unos, otros amarillos, desconocidos para Mario. También había numerosas jarras y unos cuantos vasos. Sin embargo, no parecía que allí bebiera ni comiera nadie, que no fuera el rey. De pronto las palabras de Sifax le sorprendieron mientras admiraba aquella extraña asuntuosidad en medio de una ciudad de nómadas. ¿Te sorprende que algunos sepamos vivir bien en medio de estas tierras? No lo niegues, se lee en tus ojos. Mario cayó, ya que se le impedía negar lo que habría sido la respuesta mejor que podría haber dado. El rey hablaba griego con bastante soltura. Siéntate, Romano, siéntate. Tanta amabilidad despertó las dudas en Mario. Siéntate, he dicho. ¿O crees que estoy acostumbrado a repetir mis órdenes, Romano? Mario obedeció y se sentó en un único lugar posible, el suelo, sobre las alfombras, frente a la comida. En fin, veamos, continuó Sifax. Pido ayuda a Roma, ¿y qué me envía Roma? Diez soldados. Eso, digámoslo así, no parece un gran ejército. ¿No crees, Romano? Mi misión, podemos adistrar a tus hombres en tácticas con las que luchar mejor contra los cartagineses. Ah, esa es la idea. Entiendo, no sé, quizá esté bien. De eso sabéis mucho los romanos, ¿no? De luchar contra los cartagineses. Mario asintió. Lo que no comprendo es por qué, si sabéis tanto, no sois capaces de sacudiros a ese aníbal de encima. No sé hasta qué punto pueden serme de utilidad los conocimientos guerreros de los que no aciertan ni a proteger sus territorios más próximos. Mario pensó en varias respuestas ante aquel comentario humillante, pero optó por el silencio. En fin, si esto es lo que me da Roma, lo tomaré. Instruiréis a mis hombres, empezando por mis oficiales, pero, que quede claro, espero resultados óptimos de este adistramiento. Si no, más les valdría a tus jefes haberme enviado una hermosa mujer romana o íbera con la que solazarme. Las caricias de una mujer son conmigo casi tan persuasivas como un ejército bien armado. Mario guardó silencio, pero tomó oportuna nota de aquel comentario. En boca de un soldado extranjero aquello no sería más que una fanfarronada, pero en la persona de un posible aliado aquello podía ser anuncio de sólo los dioses saben qué. Hablar de mujeres en medio de una negociación sobre un pacto entre pueblos para combatir a los cartagineses le parecía algo absurdo y estrafalario al disciplinado oficial que era Mario. Quizá aquel largo enfrentamiento contra la reina Gala tenía un poco ofuscado al reino humida en lo que hacía referencia a las mujeres, seres que ni en Roma ni en Cartago, ni en casi ningún lugar, tenían capacidad de influencia sobre los acontecimientos del mundo. O al menos eso pensaba Mario. Sifax miraba fijamente a su invitado romano y sonreía con cinismo. —¡Qué poco sabe este hombre de la vida! —pensó. Espero que sepa algo más de la guerra. 76. En busca de Rufo. Roma. Del 214 a.C. hasta la primavera del 213 a.C. Dos días después, Tito se sorprendió de seguir vivo. Los dioses debían de disfrutar tanto viéndole sufrir que habían decidido prolongar su tortura. Pensó un largo rato en quitarse la vida. Podría arrojarse al río y hundirse con su obra. Sonrió melancólico. Sería una muerte apta para la mejor de las tragedias, pero él pretendía, había pretendido ser autor cómico. Si no se mataba, tendría que subsistir. Tenía un hambre voraz. Las heridas habían cicatrizado bajo las vendas sucias. Tenía algo de fiebre, pero sin salir de allí no habría comido, así que herido, magullado y con algo de calentura, tanto en su cuerpo como en su ánimo, Tito Macio acudió como siempre al molino para no perder su única fuente de ingresos. Convivió con aquellos cortes mal vendados, abriéndose en ocasiones por el esfuerzo de ejer girar la piedra del molino durante los primeros días tras la brutal paliza que había sufrido. Pero lo peor no era el sufrimiento físico, sino la desazón absoluta en la que se había sumido su espíritu. Maduraba en su cabeza una salida a su dolor por la pérdida de su obra escrita con sudor, sobreponiéndose al agotamiento cada noche, en la oscuridad de su angosta habitación. Su maldición contra los dioses lanzada al cielo tras la muerte de su amigo Druso en la batalla de Trasimeno, parecía perseguirle, y las divinidades se mostraban tercamente persistentes en tomarse dilatada venganza por haber renegado de ellas aquel terrible amanecer entre la niebla junto a aquel lago del norte, cuando el cuerpo aún caliente de su amigo legionario teñía con su sangre la hierba verde de las montañas de Trulia. Durante días, Tito se transformó en un ser sin alma. Caminaba con la mirada perdida, vacía, de su habitación al molino, vueltas infinitas a la rueda, y al finalizar la jornada, de regreso a su habitación para repetir ese mismo ciclo al día siguiente. Así, hasta el final, pensó, sin más, siempre, cansancio, fatiga y nada. Sin embargo, su espíritu irreductible, con el paso de las dos primeras semanas, recobró cierto vigor, y sin decirse nada a sí mismo, con claridad, sin que pareciera que tomaba decisión alguna, se encontró de nuevo en el mercado comprando más papiro y tinta para volver a escribir. En las semanas siguientes, pero como si no hiciera nada especial, impulsado por una extraña inercia, volvió a transcribir la obra, palabra a palabra, verso a verso, escena a escena, al completo, casi tal y como la había escrito inicialmente. Cambió alguna cosa, alguna broma absurda que no recordaba bien por otra que le pareció más apropiada. Las palabras se vertían sobre el papel como si fuera la sangre de un suicida, tras cortarse las venas. Cada línea fluía por sí sola, suave, dócil, constante, hasta que cuando volvió a firmar el último rollo de su nuevo manuscrito, sintió que un enorme suspiro lo embargaba, y dejó expulsar durante casi medio minuto todo el aire de sus pulmones. Había tardado seis meses en reproducir su comedia. Hasta allí todo había pasado como por sí solo, pero ahora sí. En ese momento debía tomar una decisión que entraba en colisión con su rutina y su sustento. Volver a buscar en la noche la casa de Rufo, para así evitar perder su trabajo en el molino, o bien a sentarse del molino sin decir nada, a sabiendas de que una falta podía suponer el final de su empleo. Pero al menos así se garantizaría llevar a cabo la tarea de buscar a Rufo, abrigado por la seguridad del día, evitando las peleas y los peligros de las nocturnas calles de Roma. Esto último, tras una larga reflexión, es lo que decidió. Una mañana cambió su rutina y se encaminó por el río primero, y luego atravesando el foro hasta llegar cerca de la vía Apia, en busca de la casa de Rufo. Su memoria parecía indiferente a sus sufrimientos, y le prestó un notable servicio, pues la encontró con cierta rapidez. Llamó golpeando con la palma de la mano en una puerta que se veía sucia, polvorienta. No hubo respuesta ni nadie abrió. Se fijó entonces en los goznes y vio telarañas por las esquinas del umbral. Aquella puerta no se había abierto en semanas, meses quizás. Una voz se dirigió a él desde el otro lado de la calle. No vive nadie en esa casa desde hace más de dos años. Era un hombre mayor el que se dirigía a él. Estaba sentado en el suelo, frente a su pequeña tienda de cestos. Busco a Rufo, el director de la compañía de teatro. En tiempos vivía aquí. Sí, Rufo, le recuerdo. Un miserable. El viejo hablaba mientras, con sus manos de forma diestra y ágil, entrelazaba mimbres diferentes para formar otra cesta que añadir a su oferta de productos. Tito estaba de acuerdo en la definición de su antiguo patrón como miserable, pero ahora no quería entrar en un debate sobre la ética de Rufo, sino localizarle. ¿Sabéis dónde vive ahora? El viejo se echó a reír. Los dioses tuvieron el buen sentido de llevarse a ese abado de nuestra vista. Está en el orco y ojalá le tengan sufriendo. El muy mezquino se murió y me dejó a cuenta más de treinta cestos. Tito observó con detalle aquellos cestos y reconoció en sus formas la de los cestos que se usaban para guardar pelucas de los actores y diversos trajes para escena. Pero mientras que parte de su mente vagaba en aquellos recuerdos, la parte más ocupada por la inmediata actualidad se debatía en un océano tempestuoso de incertidumbre y decepción. No había contado con la ausencia de Rufo. ¿Qué hacer ahora con su obra? ¿Y quién lleva ahora la compañía? Acertó a preguntar Tito en un esfuerzo final por encontrar una salida de aquel callejón del destino. Cayo Servilio. Cayo Servilio Casca. Otro ladrón. Tito se sorprendió de la precisión en el nombre, pero el anciano le aclaró el porqué de tal conocimiento. Intenté que él, como nuevo gestor de la compañía, se hiciera cargo de la deuda, pero el miserable, así le maldiga a los dioses, dijo que no había ningún documento con esa deuda. Y yo qué culpa tengo si no hay documentos, le dije, si Rufo venía y me pedía lo que quería y luego tenía que ir detrás de él durante meses para que me pagara. Y sólo lo hacía cuando necesitaba más de estos y yo se los negaba. Cayo Servilio Casca es el dueño ahora. Que los dioses maldigan sus pasos. Mucho trabajo quería que el anciano que los dioses hicieran. ¿Y sabéis dónde puedo encontrar a ese hombre? El anciano levantó la mirada hacia Tito y dejó de trabajar en su cesta. ¿Intercederéis para que me pague la deuda? Tito meditó su respuesta. Os seré sincero, empezó. No tengo dinero ni influencia sobre este hombre que decís, pero voy a ofrecerle un negocio. Y si acepta, yo mismo os satisfaré la deuda. Es lo mejor que puedo deciros. ¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio? Aquel viejo lo quería saber todo, pero Tito tampoco tenía muchas alternativas. Una obra. He escrito una obra y se la voy a ofrecer para la compañía. Si acepta, con lo que me pague yo os pagaré la deuda, pero necesito saber dónde vive este hombre. ¿Una obra? ¿Por Hércules, un escritor? Ahora sí que estoy seguro de que no cobraré nunca. Tito se desesperaba, pero contuvo la respiración y aguardó sin decir nada. Vive allí. El viejo señaló tres puertas más abajo y, sin decir más, reanudó su trabajo, tejiendo con destreza el cesto que le había ocupado la mayor parte de aquella mañana. Tito tampoco añadió más y, sin despedida, de igual forma que tampoco había habido presentación ni saludo, dejó a aquel hombre y, una vez junto a la puerta señalada, volvió a llamar. Mientras esperaba, intentó asearse algo, alisando un poco su arrugada y desaliñada túnica y sacudiéndose un poco del mucho polvo que cubría sus sandalias desgastadas. Un esclavo alto, moreno, con el pelo bien cortado y una túnica impoluta, abrió la puerta. —¿Qué queréis? No os conozco —dijo al tiempo que le miraba de arriba abajo, formando una clara concepción despreciativa de quien había llamado a la puerta. —Soy Tito, Tito Macio. Trabajaba hace tiempo para Rufo y tengo un negocio que ofrecer a tu amo con relación a la compañía de teatro. Es un buen negocio. —¿Un negocio? ¿Qué negocio? Todos parecían hacer las mismas preguntas aquella mañana. —Una obra de teatro. Tengo una buena obra de teatro que ofrecerle. Tu amo necesitará obras. Mi amo ya tiene muchas obras de todo el mundo que merece la pena. Tu nombre no me suena de nada y tu aspecto no me suscita mucha confianza. No creo que deba molestar al amo con tu presencia. Y empezó a cerrar la puerta. —Por favor, por todos los dioses, escuchadme, os lo ruego —dijo Tito aceleradamente y mostró los rollos que traía consigo. —Aquí tenéis la obra. Solo os pido que se la deis a leer y que sea él quien juzgue. Si no la quiere, solo tiene que decirlo y me marcharé sin más. Por favor, por favor. Tito extendía ambos brazos con los rollos en sus manos. Estaba a punto de arrodillarse aunque estaba tratando con un esclavo, pero no fue necesario. —Bien, se lo comentaré al amo —dijo la triense y cogió los rollos. Pero no esperéis nada. Y cerró la puerta. Tito se sentó despacio apoyándose en la pared. El sol de la primavera calentaba su cuerpo. Esperó en silencio. Pasó una hora. Dos. Llegó el momento de la comida. Lo sabía por su estómago, pero no tenía nada con qué apaciguarlo. Pensó en su obra para intentar alejar el hambre de su mente. Nada. El sol comenzó su descenso por el horizonte. La tarde pasaba lenta. Empezó a anochecer. Nada. Tito pensó en llamar a la puerta de nuevo, pero no quería molestar y que le tomasen por impertinente. Eso sería el fin de sus posibilidades en aquella casa. Se levantó y empezó el camino de regreso a casa. Si acaso vendría mañana a ver si había respuesta. Tendría que esperar. Encogido de hombros, triste y hambriento, empezó a caminar cuando en ese momento, para su sorpresa, la puerta se abrió y el esclavo se dirigió a él. —¡Eh, tú, ven! El amo quiere verte. Cayo Servilio Casca era un hombre obeso, mayor, de unos cincuenta años, edad que intentaba ocultar llevando una estrafalaria peluca rubia que Tito no tenía claro que fuera capaz de exhibir en público. Servilio Casca tenía papada y manos y dedos gruesos. Frente al triclinium, sobre el que estaba recostado una profusa mesa, rebosaba de todo tipo de manjares. Carne de buey, poco frecuente a no ser que hubiera sacrificios en el foro y siempre cara. Pollos asados, manzanas, nueces y otros frutos secos que no acertaba a reconocer. Pasteles de todo tipo, cerdo cortado cocido en espesas salsas de diferentes colores, uva blanca y uva negra, numerosas copas vacías volcadas y otras copas llenas, jarras de vino en cada esquina de la larga mesa y seis ticlinea más para los invitados al convite. Varios hombres entre los cuarenta y cincuenta años, probablemente comerciantes bien situados, amigos de su anfitrión, celebrando una pequeña orgía de comida y otras cosas. Varias jóvenes esclavas estaban a los pies del triclinium de Servilio Casca, mientras otras dos limpiaban la mesa de platos y copas vacías. Todos los invitados estaban en diferentes grados de embriaguez. Dos de ellos roncaban profusamente. El resto le miraba enigmáticamente sin entender bien a qué se debía la presencia de aquel harapiento en su fiesta. ¿Sería otro entretenimiento que Casca les había preparado? —¡Que lo azoten! —dijo uno de los invitados y eructó. —Va tan sucio que da asco. Tus nuevos amigos dan pena, Casca. El aludido no respondió. Miraba con una amplia sonrisa al recién llegado. Tito se limitó a dejarse examinar. No mentía el atriense cuando decía que su amo estaba muy ocupado y que, en consecuencia, no se le podía molestar. Ocupado había estado, probablemente ya estuviera aburrido de comer y de hacer lo que fuera que habían estado haciendo con aquellas esclavas. Dos de ellas llevaban las túnicas rotas, arrastrándolas por el suelo en sus idas y venidas para retirar los platos de la mesa. El estómago de Tito hizo ruidos que evidenciaban que sus jugos gástricos se habían despertado ante toda aquella exhibición de comida. —¿Tienes hambre? —preguntó Casca. Tito asintió con la cabeza, pero su atención pronto se desvió de la comida a sus rollos que, al retirar una de las esclavas un par de jarras de la mesa, esparcieron ante su vista. Uno de ellos manchado de vino, el resto aparentemente intacto. Casca se percató de lo que estaba mirando. —¡Ah, sí, tu obra! ¡Tu gran obra, sin duda! Y se echó a reír. Tito se mantuvo callado. El orgullo lo había dejado fuera. Sabía que si quería conseguir algo de aquella entrevista que no fuera una patada o unos azotes, como ya alguien de los presentes había sugerido, lo mejor era mostrarse humilde y encajar todos los insultos hasta conseguir que alguien se leyera la obra. Si luego seguían insultándole, quizás es que merecía entonces tales apelativos, y lo mejor que podía hacer es regresar al molino o a la mendicidad hasta el final de sus días. —Bien —dijo Casca, deteniendo bruscamente su carcajada—. Verás, no es que no haya leído tu obra por desprecio, pero ocupado como estoy en tantas cosas, no tengo tiempo para leer lo que me interesa, así que antes de dedicarle un minuto de mi tiempo a tu obra, te haré algunas preguntas. Solo si me ofreces algo que pueda ser de mi interés, la leeré. Tito Macio asintió. No había esperado un examen. —¿Es una tragedia tu obra? —preguntó Casca. Tito dudó. —Vamos, responde —insistió Casca cogiendo una copa de vino de uno de sus invitados dormidos. La suya estaba vacía y echando un largo trago. —No tenía sentido mentir. De forma que Tito respondió con sinceridad. —No, es una comedia. —¿Una comedia? —Casca se incorporó ligeramente en su triclinium y dejó la copa en frente de su invitado. —Bien, primera respuesta correcta. Estoy harto de tragedias. Roma se hunde. Estamos en guerra no sé ya cuántos años y todos los autores parece que no tienen otro deseo que regodearse en la tragedia. Por Castor y Polus, como si no sufriéramos ya bastantes desastres en el campo de batalla. Espero ser encargado de las representaciones por alguno de los nuevos ediles de Roma, que sé que andan buscando nuevas obras para que sean presentadas con el fin primordial de distraer al pueblo. ¿Y qué tengo yo? Dos tragedias más, una de Ennio y otra de Livio Andrónico. Bien escrita, sí. Eso me dicen ambos, y lo son. Pero por todos los dioses son tragedias, tragedias y más tragedias. Y luego tengo a Nevio, con su última comedia. Pero Nevio me pone más nervioso cada día con ese afán suyo por criticar a los patricios, a los poderosos, dice él. En fin, no sé por qué comparto contigo estos asuntos. Supongo que agradezco unos oídos sobrios frente a la general embriaguez que me rodea. Casca volvió su carcajada sonora que nuevamente detuvo de igual brusca forma. —¿Y es divertida tu comedia? fue su siguiente pregunta. —Yo creo que sí. Con ese fin la escribí. —Bueno, se ve sinceridad en tus palabras. —No sé si alguien así tiene futuro en el teatro. Pero bueno, por Hércules, has respondido bien a ambas preguntas. Me leeré las primeras líneas de tu preciada obra. Siéntate allí, en el vestíbulo, y espera. El esclavo que le había abierto la puerta le condujo hasta el vestíbulo. Allí había un par de pequeños taburetes, y Tito Macio se sentó en uno de ellos, y esperó. Desde allí podía escuchar lo que se hablaba en el interior. —¿No le has azotado? Eres malo, Casca, malo. La voz del borracho era débil, y pronto parecía añadirse un nuevo ronquido a los otros dos. —Casca —dijo otro de los invitados despiertos—, me voy a una de las habitaciones con esta esclava. —Y yo también. —A mí no me dejáis atrás. Casca se quedó solo, acompañado de los ronquidos de sus invitados desmayados por el vino y la comida. Abrió el primero de los rollos y empezó a leer con atención. Al principio, cansado como estaba, no prestó demasiada atención, pero al poco tiempo sacudió la cabeza. Dejó el rollo con cuidado sobre la mesa, cogió una jarra de agua y se mojó las manos, y luego, bien empapadas, se las pasó por la frente para despejarse un poco. Se secó las manos en su túnica blanca plagada de manchas grasientas y volvió a tomar el rollo. Prosiguió con la lectura. Estaba leyendo el diálogo inicial entre un esclavo y su amo, y tenía gracia. Aquello era gracioso, pero se trataba tan solo de la primera escena. Continuó la lectura. La segunda escena era un monólogo, correctamente escrito, pero se perdía un poco de la vivacidad del principio. Casca frunció el ceño y suspiró. Se podría corregir, pero si la siguiente escena era aburrida, lo dejaba. Sin embargo, el siguiente cuadro era brillante, un vivo diálogo, mordaz como pocos, entre una lena y un cliente. Fin del primer acto. Bueno, en conjunto, bastante bien. La primera escena del segundo acto volvía a la fórmula del monólogo, pero breve, bien, bien, y luego otro diálogo, entre dos esclavos, dos auténticos bribones, y éste sí que era divertido. Aquello era realmente entretenido. La tercera escena era de continuidad, para explicar la trama, pero con ágil concisión, para en la cuarta desplegar un larguísimo diálogo, en donde los dos esclavos toman el pelo al mercader. Esta obra estiraba las escenas de diversión hasta el infinito y sometía las secciones de contenido que sujetaban el entramado de la obra a su mínima expresión. Primaba la diversión por la diversión. Era perfecto, perfecto. Casca siguió leyendo, durante una hora, rollo a rollo, hasta llegar al final, riendo a ratos, en ocasiones, con el ceño, fruncido, y las más de las veces, con una distendida sonrisa en sus labios. Llegó al final, y sus ojos terminaron posados sobre la firma. Tito Macio Plauto. Casca estalló en una sonora carcajada, que desveló a uno de sus borrachos amigos, que alzó la mirada confundido. Preguntó si pasaba algo, pero antes de que nadie le respondiera, volvió a su letargo anterior. Tito Macio esperaba nervioso en su silla el dictamen sobre su obra. Se decía una y otra vez que lo más probable era que aquel hombre, medio borracho y vicioso, le ordenara a su atriense que le diera una patada y lo echara de casa. Pero él no pensaba irse sin que le devolvieran su obra. En ese instante llegó el esclavo. Tito se levantó y se protegió con la pared, guardando sus espaldas. Iba a pedir su obra antes de que le empezaran a pegar, cuando las palabras del esclavo quebraron sus esquemas. El amo quiere que volváis al atrio. Seguidme. 77. La slupercalia. Roma. Febrero del 212 a.C. Era el sexto año de guerra contra Cártago. Aníbal asediaba a Tarento. Capua permanecía en manos del enemigo. Marcelo seguía combatiendo en Sicilia, pero Siracusa resistía. Se luchaba en Cerdeña. La lanzaba las fronteras del norte y al rey Filipo de Macedonia, aunque repelido su primer ataque contra el protectorado romano de Iliria, por las tropas desplazadas hasta allí por mandato de Fabio Máximo, no se desdecía de su pacto con Aníbal. Roma mantenía un pulso con el mundo en el que no ya su hegemonía, sino su propia supervivencia estaba en juego. Y Roma lo sabía. El Senado lo sabía. De los ejércitos regulares consulares anuales en donde se agrupaban hasta ocho legiones entre legionarios romanos y aliados, la ciudad se veía obligada ahora a mantener en activo, a un mismo tiempo, hasta un total ya de veinticinco legiones para poder abarcar todos los frentes. El Adriático, el Mediterráneo Occidental, Hispania y el más temido de todos, el frente abierto por Aníbal en la propia Italia. El desánimo y el agotamiento hacían mella entre los romanos. El dinero, el oro y la plata se dedicaban a la guerra, y los campos eran arrasados por los combates o quedaban desatendidos ante la ausencia de campesinos. En medio de aquel funesto paisaje, el joven Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de los procónsules de Hispania, contra todo pronóstico por causa de su juventud, pues apenas contaba veintitrés años, fue elegido Edil de Roma. Su cargo conllevaba la gestión de diversos asuntos que afectaban a la ciudad, además de la organización de los juegos y festejos que debían acompañar las diferentes fiestas del calendario romano. Eran tiempos difíciles para que un Edil pudiera congraciarse con un pueblo atemorizado por la continuada presencia de Aníbal en suelo italiano, y exhausto por los esfuerzos de aquella guerra. Los unos habían visto empobrecerse sus negocios ante la inseguridad de las fronteras, otros tenían hijos o padres o tíos en alguno de los múltiples frentes de guerra, y todos habían perdido al menos a un ser querido en aquella interminable locura. Era el 15 de febrero, y el nuevo Edil de Roma se dirigía, acompañado de su mujer y dos esclavos como salvaguarda, en dirección a la colina del Palatino. Muchos la reconocían y le saludaban con respeto. Una de sus primeras medidas había sido la de ordenar distribuir aceite entre todos los ciudadanos. Era una forma modesta, las arcas del Estado y las suyas propias no daban para mucho de contribuir a mitigar, en alguna medida, las carencias de los habitantes de Roma. Y los romanos, conscientes de las limitaciones, agradecían el gesto del nuevo Edil, que, algo era algo, parecía mostrar una cierta sensibilidad hacia las penurias de la plebe. Además, el aceite, usado como condimento, como comida misma o para cocinar, estaba siempre presente en la mesa romana, de forma que, con poco gasto y mucha habilidad, el joven Edil había sabido entrar bien en su mandato. Una buena Edilidad abría el camino en el cursus honorum, y si bien no era garantía de ascenso en la carrera política, siempre era una ayuda, y lo que estaba claro es que una mala gestión en uno de los primeros cargos de responsabilidad civil podía significar el fin de la vida pública de quien cometiera errores que el pueblo no olvidaría con facilidad. Por eso, en aquellos tumultuosos tiempos de miedo y penuria, pocos fueron los que se aventuraron a presentar su candidatura, algo que, no obstante, no arredró al joven Escipión. En aquel estado de cosas, el joven Publio y su mujer se sintieron más tranquilos cuando, esa fría mañana de febrero, camino de la gruta del Lupercal, en la ladera del Palatino, vieron que eran saludados con aprecio y no con desdén o furia por los que se cruzaban con ellos. Sin duda, la pertenencia a una de las pocas familias romanas que aportaban buenas noticias a Roma también ayudaba a esa impresión favorable que el pueblo se iba forjando de aquel joven Edil. Tanto su padre como su tío continuaban impidiendo que los cartagineses cruzasen el Ebro y acudiesen con otro ejército en ayuda a Aníbal, lo que con toda seguridad podría suponer el principio del fin para Roma. Y no sólo eso, sino que habían conseguido reconquistar la semiderruida fortaleza de Segundo. Una conquista que, irónicamente, no era suficiente ya para dar término a aquella guerra que su caída encendiera hacia allá más de seis años. Era, no obstante, una victoria moral que al menos contribuía a insuflar ánimos a unos romanos cansados ya de oír hablar de derrotas. Aquellos saludos de respeto y las buenas noticias de Hispania hacían que, pese a todo, en medio del fragor de aquella guerra, el joven matrimonio de Publio y Emilia se sintiera entre los afortunados del mundo. Sin embargo, una sombra enturbiaba el horizonte de los pensamientos del nuevo Edil de Roma. Llevaban casi tres años casados y Emilia no se quedaba embarazada. El asunto preocupaba al joven Escipión desde hacía tiempo y sabía que también perturbaba, probablemente aún más, a su mujer. Con el paso de los meses se convirtió en un tema tabú y ninguno de los dos lo mencionaba ya. Su madre, Pomponia, cooperaba con su discreción, lo cual ambos agradecían sobremanera. Publio necesitaba herederos y, aunque aún era muy joven para preocuparse, el tema permanecía anclado en su mente, ensombreciendo su existencia, acumulándose junto con las preocupaciones por su padre y su tío en Hispania y con los quebraderos de cabeza de todos los esfuerzos que se debían volcar en aquella guerra. Por eso, aquella fría mañana de invierno decidieron acudir a la ceremonia de las Lupercalia. Las creencias religiosas del joven Edil no es que fueran muy profundas, más bien era detallista en su comunicación en todo lo tocante a la vida pública, como no podía ser de otra forma, pero era bastante más relajado a la hora de vivir la religión en la esfera privada, donde hacía más caso de sus intuiciones que de los dioses. Pero las celebraciones en honor del dios Lupercus eran específicas para promover la fecundidad y no acudir, en sus actuales circunstancias ya pasaría a formar parte del cotilleo público. Por eso se vistieron con toga y túnicas impolutas y resplandecientes y salieron aquella mañana hacia el Palatino y la Gruta Lupercal. A los pocos minutos de llegar aparecieron, saliendo de la caverna, los Luperci, semidesnudos, cubiertos sus cuerpos con apenas unas pieles que ocultaban sus órganos sexuales, haciendo frente al frío y al viento que se había levantado. Llevaban las caras marcadas con la sangre de los animales sacrificados aquel día, en honor de Lupercus. Unos llevaban pieles de chivo, otros de cabra y uno de perro, pero todos iban armados con unas largas tiras de piel de cabra, que se llamaban februa, de donde los romanos decidieron extraer la raíz del nombre de aquel mes. Los Luperci se acercaban a los ciudadanos allí congregados y buscaban a las mujeres más jóvenes. Al acercarse a ellas, blandían sus februa y golpeaban las manos extendidas de las jóvenes romanas, que sonrientes unas y ruborizadas otras, recibían con agrado y entre sonrisas de sus acompañantes las sacudidas secas de aquellas pieles sagradas. Uno de los Luperci se detuvo ante Emilia, y al ver a Ledil de Roma junto a ella dudó. Entonces Emilia extendió su mano. El Luperci miró a Ledil y éste asintió. Se alzaron en el aire los februa y las tiras de piel chocaron contra la mano de Emilia. La joven se estremeció, más por la sorpresa del tacto áspero de aquellas pieles que por el dolor. El Luperci, una vez cumplido su cometido, saludó con una suave reverencia a Ledil de la ciudad y se dirigió, ya más relajado, a otros grupos de jóvenes que allí se estaban congregando. Emilia y Publio se retiraron despacio del lugar entre las miradas de los romanos, con la sensación de que, al menos, habían sido fieles a las tradiciones de la ciudad, y si bien eran conscientes de que se murmuraba sobre la posible esterilidad de Emilia, no podrían, a ello añadir, que no siguieran de forma escrúpulos a los dictados de los dioses romanos para circunstancias como aquella. Publio pensó en acercarse a su mujer y besarla para que se tranquilizara. Sabía que a Emilia no le gustaba ser el centro de atención, pero se contuvo. Las muestras públicas de afecto, incluso entre cónyuges, estaban mal vistas en general, pero de forma particular en quien ostentaba un cargo público, y más aún en tiempos de guerra y carencia. Publio no quería dar pábulo a comentarios que en minutos llegarían a oídos de sus enemigos políticos, Fabio Máximo, y su apadrinado, Marco Porcio Catón, ambos siempre estrictos en sus costumbres y celosos de que todos fueran igual de escrupulosos con las formas, los servicios religiosos y las leyes de Roma. Publio se limitó a abrazarla por la cintura un instante, sostener su cuerpo con fuerza y luego, con suavidad, separarse para continuar caminando junto a ella de regreso a casa. Emilia le miró y le sonrió. No dijeron nada más, ni siquiera cuando llegaron a la domus de los estipiones. La falta de un hijo seguía pesando sobre sus almas. Una vez en casa, Emilia se dirigió a su habitación a descansar mientras que el edil de Roma se dedicaba a atender primero los asuntos de la familia y luego los del Estado, que le competían en razón a su nuevo cargo. En el vestíbulo se acumulaban una decena de personas que venían para pedir consejo o instrucciones. Empezó recibiendo en el atrio del hogar familiar al esclavo encargado de velar por el mantenimiento de los cultivos de las propiedades familiares en Liternum. Allí, al igual que en otros muchos lugares, se padecía la carencia de trabajadores para el campo y la recogida de algunas cosechas de frutales peligraba. De acuerdo, respondía Publio tras escuchar las explicaciones de su sirviente. Tomo nota de todo. Mi hermano Lucio partirá para allá en los próximos días y velará por poner orden en todos estos asuntos. Ahora puedes descansar en esta casa y salir mañana de vuelta a nuestras propiedades del campo. El esclavo, capataz de la finca, asintió y se retiró con una reverencia a su joven amo. Siempre había tratado con el padre, pero aquel joven sustituto había escuchado con atención al informe que traía y el hecho de que decidiese enviar a su hermano pequeño a revisar todo aquello, subrayaba que su venida a Roma a solicitar ayuda no era tomada en vano. Después trató con mercaderes que planteaban reclamaciones sobre los problemas que los triunvirus creaban en su celo por vigilar todo lo que entraba y salía de la ciudad, para evitar el extraperlo que con tanta facilidad emergía en tiempos de guerra y escasez. El Edil tomó buena nota de todas aquellas quejas y al fin pudo recibir a un amigo que, con paciencia, había esperado en el vestíbulo su turno para ser recibido. Al verlo entrar, el joven Publio se levantó de su asiento y se acercó a abrazarlo. —¿Pero cómo no me avisan de que Cayo Lelio está esperando verme? —comentó en voz alta el joven Edil. —Alguien va a tener que ser castigado por semejante ultraje. Hacer esperar al mejor de los amigos. —No, amigo, no. No se ha de castigar a nadie —respondió Lelio sonriente. —Lo de la espera ha sido cosa mía. Un Edil de Roma debe atender antes los asuntos del Estado y luego a los amigos. —Bien, hombre, bien. Pero que nos traigan vino —dijo Publio dirigiéndose a un joven esclavo— y que sea el mejor que tengamos en casa. Mulsum para mí. En unos minutos una mesa tenía todo lo necesario. Una jarra de vino tinto, una de agua y otra con mulsum, acompañada de un cuenco con miel para añadir en caso de que se desease reforzar el dulzor de la bebida. Sacaron también dos triclinea y frutos secos. Cómodamente recostados, los dos amigos brindaron juntos. —Por los procónsules de Hispania —propuso Lelio. —Por ello, sin duda —respondió Publio. —Y por todos los dioses. ¿Alguna nueva de mi padre y mi tío de la que aún no tengo a conocimiento? —Sí, y buenas noticias son. Vengo de hablar con los Emilio Paulos, tu familia política. Hay un levantamiento general de los Númidas al mando del rey Sifax en África, y parece que tu padre y tu tío están detrás del asunto. Se dice que han enviado mensajeros para pactar con el rey Númida. En todo caso, pronto tendremos confirmación del tema. Pero lo importante es que el senado de Cartago reclama a Arsdruval y sus refuerzos de vuelta a África. Eso diluye la ofensiva que los cartagineses habían lanzado en Hispania. Sí, eso suena a estrategia ideada por mi padre. En fin, buenas noticias son. En efecto, ya lo creo. Esperemos que lo confirmen del todo. Y en otros frentes. Más noticias buenas. Marcelo ha entrado en Siracusa. No puede ser. Venimos del Palatino y hemos pasado por el foro. No se comentaba nada. Es imposible. Amigo mío, eso era esta mañana y ya estamos a media tarde. Quizá no te des cuenta, pero el tiempo ha ido pasando. El foro es ahora una pura fiesta. Marcelo ha entrado en Siracusa. Tenemos el control de la ciudad clave en Sicilia. Eso son magníficas noticias. ¿Se sabe algo de aquel griego? Ese ingeniero Arquímedes, que tantos quebraderos de cabeza dio con sus ingenios mecánicos y sus argucias en la defensa de la ciudad. Ha muerto. ¿Muerto? La información le dolió. Es una lástima. Así es, coincidió Lelio. Marcelo había dado órdenes expresas de que se le capturase con vida, pero en medio de la batalla el pobre viejo cayó en manos de algunos de nuestros legionarios más jóvenes y éste no supo distinguir entre un enemigo más y el genio griego de la ingeniería. Muerto en el campo de batalla. Dicen que cerca del puerto. Sí que es de lamentar. Hombres de esa talla no se encuentran a menudo. Me pregunto cuántos más han de perecer antes de que consigamos la victoria. Esta guerra está costando demasiado esfuerzo, demasiadas vidas, aunque por las noticias que traes parece que las cosas comienzan a enderezarse con Hispania y Sicilia más controladas, los problemas en Numidia. Pero, ¿y Aníbal? ¿Sigue en Tarento? Lelio asintió. No cejará, añadió Publio. Lo intuyo desde hace tiempo. Tiene capua y ahora va por Tarento. Es una salida natural al mar por el sur. Si Tarento cae y los cartagineses aplastan el levantamiento de Sifax, los refuerzos para Aníbal no tendrán que cruzar toda Hispania y la Galia, sino ir directamente en barco hasta Tarento. Ese es el peligro inmediato ahora. Sí, pero las murallas de Tarento son inexpugnables. Es imposible que tome esa ciudad, comentó Lelio. También era imposible que nos derrotasen en Canae, donde los doblábamos en número, y ya ves lo que hizo Aníbal. Creo que los hechos nos han mostrado que con este general debemos ser cautos en lo que se considera posible o imposible. Puede ser, respondió Lelio. Por cierto, eso me recuerda que las legiones quinta y sexta, desplegadas en Sicilia, han pedido a Marcelo que interceda por ellas ante el Senado para que se les levante el destierro al que están sometidas, o para que al menos se las haga participar de forma activa en la guerra. Eso es lo mismo que decir que se lo piden a Fabio Máximo y Máximo no estará por la labor, dijo Publio. ¿Por qué crees eso? Vendría muy bien dos legiones adicionales. Por el orgullo de Máximo. Él las condenó hasta que se derrotase a Aníbal, y Aníbal sigue en Italia. No, esa petición no tendrá ninguna respuesta positiva por parte del Senado ni aun cuando lo plantee un victorioso Marcelo. Menos aún si la plantea Marcelo. Es de los generales que hacen sombra a Máximo, y éste se tomará esa petición como un pulso personal. No, estos hombres de la Quinta y la Sexta se equivocan. Si quieren conseguir algo, deben dirigirse directamente al que los condenó, sin intermediarios. Y más te digo, después de esto, dudo mucho que Fabio Máximo conceda el perdón a esos hombres tras una victoria sobre Aníbal. Les tiene rencor porque, al igual que tú y que yo, su hijo Quinto estuvo en Canae, y como a nosotros, parte de esa vergüenza nos mancha. El que nos eximieran, in extremis, no borra el hecho de que tú y yo estuvimos allí, y también su hijo. Fabio debe de pensar que, desterrando a esas legiones, destierra la memoria de aquella batalla. ¿No crees que esos hombres o nosotros mismos podemos hacer algo alguna vez que borre esa derrota de nuestro pasado? Preguntó Lelio. El silencio se apoderó del atrio. Se oía el fluir del agua en la fuente del jardín al que se accedía por el Trablinium. Pompón y Emilia estaban en sus habitaciones. Los esclavos en sus tareas habían desaparecido del atrio, a excepción del joven mozo que estaba atento a cualquier señal del edil de Roma. No lo sé, empezó el joven Publio. Lo he pensado en muchas ocasiones y no veo respuesta a tu pregunta. Pero te diré una cosa. Siento que mi destino, nuestro destino, el de todos los que participamos en aquella horrible batalla de Canae, está unido. Ahora estamos separados y no tengo idea de qué caminos llevaremos en el futuro cada uno, Lelio. Pero siento que en algún momento nuestras vidas volverán a cruzarse con la quinta y sexta legión de Roma, y si eso ocurre, ese será el momento de lavar juntos nuestro pasado. —Las legiones malditas las llaman —dijo Lelio en voz baja, casi con miedo. —Legiones malditas, en efecto. Eso es lo que son —concluyó Publio. El atriense de la Domus de los Escipiones entró en el atrio. —¿Qué ocurre? ¿Por qué nos interrumpes? —preguntó Publio molesto, con sus pensamientos aún en Sicilia, rodeado de legionarios maldecidos por Roma. —Lo siento, mi señor, pero el hombre que esperaba y se ha llegado, según estaba citado. —¿El hombre? ¿Qué hombre? Ah, por Castor y Polus, es cierto. El director de la compañía de teatro, es cierto. Que pase, que pase. Y dirigiéndose a Lelio. —Es el director de una de las compañías de teatro de la ciudad. He de reorganizar los festejos del año y tenemos que planificar, entre otras cosas, las obras que se representarán. Parece tan absurdo ocuparse de estas cosas cuando el mundo está en pie de guerra. Pero el teatro ofrece entretenimiento y toda distracción que podamos brindar al pueblo es poca en estos momentos de tumulto e incertidumbre, ¿no crees? Lelio asintió. Pensó en comentar que donde hubiera un buen combate de gladiadores, se quitaran todas las obras de teatro del mundo, pero no dijo nada sobre el asunto y sonrió antes de despedirse. —Bien, creo que es mejor que deje a solas a la diez de Roma con sus ocupaciones y busque otro lugar donde descansar. Publio se levantó y le volvió a abrazar. —Que sea guapa, no mereces menos —dijo el edil de Roma— y cuídate, que ese barrio es peligroso. —No sé de qué me hablas —respondió el oficial romano, mesándose las barbas con la mano derecha—, pero me cuidaré. Y riéndose, pensando para sus adentros, que precisamente a por eso iba, a por una mujer guapa en el barrio de las putas de la ciudad, junto al río, concluyó que su cabeza no albergaba demasiados secretos para su joven amigo. Al salir, se cruzó en el vestíbulo con un hombre obeso, mayor, con una ridícula peluca rubia en la cabeza. Lelio le miró fijamente y aquel hombre le saludó con una leve inclinación del cuerpo. —Un actor, sin duda —pensó Lelio— y se reafirmó que la vida política no era para él. No se veía tratando con semejantes personajes sin perder la compostura. El atriense invitó a Casca a que entrase en el atrio. —¿Deseas vino o alguna cosa? —preguntó Publio a su nuevo interlocutor. Casca contempló las jarras sobre la mesa y los frutos secos. Sí, le apetecía sobremanera un poco de vino y algo de comer. —No, gracias, mi señor —respondió Casca. Pensó en lo oportuno de mantener un tono oficial en aquella conversación con el nuevo y sorprendente joven Edil de Roma. No quería que el licor nublase su conocimiento. Aquella era la negociación más importante del año. El Edil dio una palmada y un par de esclavos retiraron con rapidez la comida, la bebida y la mesa. Casca, ante una señal de su anfitrión, se reclinó en el triclinium que antes había ocupado Lelio. —Y bien —empezó Publio—, ¿qué tenemos para este año? Espero grandes cosas de ti. Me han hablado bien, pero por eso espero que tus actos no desmerezcan las referencias que has recibido de tu persona y de tu compañía. Casca recibió con una reverencia de la cabeza aquellos comentarios de la máxima autoridad civil de la ciudad de lo tocante a festejos, organización de juegos y otras cuestiones del devenir diario de la urbe. Tengo dos, no, tres buenas tragedias de autores ya conocidos por el público. Veamos. Casca sacó un pequeño rollo de debajo de la túnica y comenzó a leer sus anotaciones. De Livio Andrónico tengo dos obras que agradarán sin duda por su gran fuerza dramática, Aquiles y Andrómeda. Estoy seguro de que impactarán. Casca alzó su mirada del rollo que estaba consultando y observó que el edil no parecía muy convencido. No se desalentó. Continuó leyendo sus anotaciones. —Bien, tengo algo especial del gran Enio. Alexander, eso gustará sin duda. Es una obra épica. Publio sintió algo más convencido, pero aún no estaba satisfecho. —Eso último —empezó el edil de Roma— puede estar mejor. Una obra que espero que ensalce el valor del gran general puede estar bien, pero Enio es siempre tan poco oportuno en sus temas. Alejandro es, a fin de cuentas, macedonio, y quizá no sea el mejor momento para reproducir las hazañas del antepasado de un rey como Filipo, que no hace sino atacarnos y pactar con Aníbal. ¿No crees? —Sí, claro, por supuesto. No lo había considerado desde ese punto de vista, pero sin duda estáis en lo cierto. Entonces quizá mejor las tragedias de Livio. —¿Y comedia? —preguntó Publio. ¿Es que ninguno de tus autores escribe alguna comedia con la que distraer a la gente de la guerra y los trabajos a los que todos nos vemos sometidos por la misma? —Sí, comedia, claro, por supuesto, mi señor. Tengo algunas cosas interesantes. Veamos, permitid que consulte mis notas. La memoria mía ya no es lo que era. Pensar que antes era capaz de memorizar obras enteras, ahora, sin embargo... Pero no, eso os aburre. Veamos. Sí, por ejemplo, está Nevio, con una comedia divertida, la muchacha de Tarento. Esperemos que Tarento no caiga en manos de Aníbal antes de que la obra se represente y espero también que la obra venga sin la acostumbrada crítica política que acompaña sus obras —incidió Publio. Bien, bueno, me ocuparé de que todo esté controlado. —Debidamente controlado —insistió el edil de Roma. —Así se hará, sin duda, mi señor. Casca hizo una nueva reverencia con la cabeza. Dudó en si añadir algo o mejor dejar la conversación en ese punto. No parecía que ninguna de sus propuestas estuviera entusiasmando demasiado a la autoridad que disponía de la potestad de contratar sus servicios o bien prescindir de los mismos, y no quería tentar su fortuna. —Ibas a decir algo. Habla. Publio no era hombre al que se le pasase por alto la duda en la faz de su interlocutor. —Bien, veréis, tengo también un autor nuevo. Tito Macio. Tito Macio Plauto, para ser exactos. —¿Plauto? Es un nombre extraño para un escritor, ¿no? —Bien, sí, pero he leído su trabajo. Tiene una comedia. La Asinaria la llama. Sin ningún contenido político. Puro divertimento. Ágil, encantará, estoy seguro. Creo que es lo que buscáis. Os pido comedias y o bien me proponéis autores de dudosa honorabilidad en lo político con títulos desafortunados o bien a un completo desconocido. —Casca, esperaba más de ti. —Bien, siento no poder ofrecer más. Lo cierto, con todo el respeto se ha dicho, mi señor, es que no hay tanto donde elegir. Seguiré buscando, por supuesto, pero esto es lo que tengo por el momento. El edil guardó unos segundos de silencio. Casca pensó que su contrato para representar varias obras aquel año estaba a punto de desvanecerse en el aire. —Bien, concluyó al fin Publio. Esto es lo que haremos. Empezaremos con las tragedias de Livio, pero no se representará la obra de Ennio, al menos hasta que terminemos con el enfrentamiento con Macedonia. Y luego, a partir del verano, se representará la comedia de Nevio, de la que espero no recibir ninguna queja desde el Senado. Recuerda que Fabio Máximo y otros senadores no hacen sino esperar una oportunidad para prohibir el teatro para siempre, así que por la cuenta que te trae, sé meticuloso en tu supervisión de la obra. Y bien, al final, para la Saturnalia de diciembre, le daremos una oportunidad a tu nuevo autor, y espero por tu bien que guste. No querría terminar el año desagradando al Publio. —¿Estamos de acuerdo? —Sí, claro. Me parece perfecto. —Livio, tragedias, comedia de Nevio. —Supervisada, supervisada, por supuesto, y luego el autor nuevo, Plauto. Casca repetía las palabras con esmero. —No os defraudaré, mi señor. El Publio estará contento del teatro de este año. Os recordarán con agrado. —Bien, Casca. Tengo mi confianza puesta en ti y en las obras que hemos comentado. Ahora, por favor, déjame descansar. He tenido un largo día. Marcha y que los dioses estén con tus escritores protegidos. Casca se levantó y con pasmosa velocidad desapareció por el vestíbulo. No quería dar ocasión a que el edil pudiera replantearse la oferta que acababa de hacer. Dos tragedias y dos comedias. Cuatro horas. Aquello estaba bien. Más que bien. Ahora tendría que tratar con los escritores. Caminaba ya por la calle de regreso a su casa. Los escritores. Eso significaba celebrar con Livio las nuevas representaciones. Explicar a Enio la inoportunidad de su Alexander. Eso requerirá tacto, igual que controlar a Nevio. Eso sería lo más difícil de todo. Y, en fin, luego sosegar al impaciente de Tito Macio para que aguarde anhelante pero paciente el momento de estrenar su primera obra. Ya está. Le diría que fuera escribiendo otra entre tanto. Sí, esa sería la mejor forma de invertir su tiempo. Claro que si luego el estreno resultaba un fracaso, allí terminaría su carrera. Pero había que considerar la posibilidad, por remota que ésta fuera, de que la obra cosechase éxito. Si así fuera, el edil, el pueblo, todos desearían más y Casca tendría más para ofrecer. Aquel se presentaba como un año lleno de posibilidades. 78. Las profecías de Aníbal. Tarento, 212 a.C. Majarbal contemplaba las murallas de Tarento, admirado por su altura y su fortaleza. Aquella ciudad era inexpugnable. En gran medida le recordaron las fortificaciones de Caradas en Hispania. Poderosas murallas dando cobijo a un puerto natural, cuyo acceso quedaba perfectamente controlado desde la ciudad. No tenían idea de qué hacían allí. La empresa era en todo punto una aventura imposible. Es cierto que, si había alguien capaz de imposibles, ese no era otro que Aníbal. Pero hasta él mismo ordenó replegarse tras Canae, en lugar de acudir a asediar Roma. Majarbal no veía qué diferencia podía haber entre intentar tomar una ciudad u otra, ambas fuertemente protegidas y con importantes guarniciones romanas para guardarlas. «Leo en tus ojos la duda, Majarbal. ¿Me equivoco?» comentó la profunda voz de Aníbal a sus espaldas. Majarbal se volvió sorprendido. Pensaba que estaba solo. «Son estas murallas. Parecen infranqueables. Y, como explicaste en Canae, no tenemos armamento adecuado para un asedio de este tipo. Ni siquiera pudimos tomar nola cuando la protegía Marcelo. No quisiste tomar Roma y quieres tomar Tarento. La verdad no veo a qué acudir aquí». En lugar de proteger el territorio que dominamos en Italia central, Capua, por ejemplo, está siendo asediada por los romanos por haberse pasado a nuestro bando y nosotros aquí. «Nosotros estamos aquí», interrumpió Aníbal, «para tomar Tarento de una vez. Ya sé que estuvimos aquí el año anterior sin conseguir nada útil y ya sé que las ciudades fuertemente protegidas se nos resisten al asedio por falta de medios. Pero, Majarbal, me sorprendes al comparar Roma con Tarento». «¿Por qué? Ambas están igualmente protegidas. Puede ser, pero una es Roma misma, la otra es una ciudad aliada a Roma y, como todo aliado, susceptible de traición». Majarbal abrió bien los ojos. «Era eso. Había un plan, algún contacto. Es evidente que se nos necesita en Capua. Pero si conseguimos Tarento, cazaremos dos jabalíes en el mismo bosque, como les gusta decir a los romanos. Por un lado obtendremos un puerto en el sur de Italia por el que obtener refuerzos de África y, por otro, fortaleceremos nuestra posición en el sur. El centro está en disputa, pero tenemos plazas importantes como Capua que luchan ya contra Roma. A nuestro favor, en el norte los galos atormentan a las tropas romanas allí emplazadas. «Asdrúbal ha regresado a Iberia y pronto se enfrentará contra los procónsules y hemos abierto un nuevo frente en el Adriático con el apoyo de Filipo». «Sí, ya sé que ha sido rechazado en Apolonia, pero Filipo sigue a nuestro lado. Lo volverá a intentar. Quiere recuperar el territorio del protectorado romano de Iliria. Y si tomamos Tarento, nos haremos fuertes en el sur». Majarbal pensó que aquello era cierto, pero que no era menos cierto que Marcelo había conquistado Siracusa, recuperando con esa ciudad gran parte de Sicilia para el bando romano. Y todo eso pese a las defensas de Arquímedes. Y luego estaba el problema de Sifax. Majarbal intentó ser objetivo en su respuesta y fue contento. «Es muy cierto lo que dices, pero Asdrúbal no puede ocuparse de aplastar a los rebeldes de África, como Sifax, y al mismo tiempo derrotar a los procónsulas romanos en Iberia. Es demasiado para él». Pensó en añadirlo de Sicilia, pero estimó más conveniente no presentar más problemas en los frentes de aquella interminable guerra. «Sí, es verdad», respondió Aníbal. «Se exige demasiado a mi hermano. Pero Asdrúbal es hábil y fuerte. Ha terminado con el levantamiento de Sifax y ya está de vuelta en Iberia. Te haré dos profecías esta noche y ya sabes que no soy amigo de adivinar el futuro. Pero te diré estas dos cosas. Uno, esos procónsules, los escipiones, son hombres muertos, solo que no lo saben. Asdrúbal los derrotará y más tarde o más temprano alcanzará Italia por el norte para unirse con los galos. De esa forma estrangularemos a Roma con una pinza, con mi hermano y los galos por el norte y nosotros avanzando desde el sur. Y dos, esta misma noche entraremos en Tarento. Y basta ya de cháchara, que los hombres estén en temprano y bien, comida abundante pero sin vino». Majarbal escuchó con atención las palabras de su general. Lo conocía bien y se empapó de aquellos presagios. Aníbal nunca lanzaba anuncios o amenazas que no sintiera como auténticos, pero mucho pedía de su hermano y demasiado fácil parecía pintar la toma de la fortaleza de Tarento. En cualquier caso, la noche estaba desplegándose sobre la región y las llamas de las hogueras empezaban a extenderse por el campamento. En cuestión de horas se dilucidaría la primera de aquellas premoniciones, la caída o no de Tarento. Sólo si se cumplía esa predicción consideraría que quizá la otra también pudiera tener algún fundamento. Era noche cerrada. Había un aire que agitaba las copas de los árboles. Filomeno se ajustó la capa con la que cubría su cuerpo del frío nocturno mientras esperaba junto con varios de sus hombres en un claro del bosque. Era lo acordado. Pero esa sería una velada especial. Los que al fin se habían decidido a acompañarle aquella noche estaban tensos, nerviosos. A simple vista parecían formar parte de una partida de caza a la espera de una pieza de interés para lanzarse sobre ella con sus flechas y lanzas. Esa noche, sin embargo, a su atuendo habitual habían añadido escudos y cascos que habían sacado ocultos entre los bultos de los caballos. La falta de luz hizo el resto. Los centinelas de la guarnición romana de Tarento no se percataron de esos innecesarios complementos para una cacería, a no ser que lo que se estuviera pensando fuera en terminar cazando hombres aquella noche, romanos para ser precisos. Filomeno sonrió, pero había amargura contenida en aquel gesto del rostro. Aquella noche había salido de Tarento aparentando, como en otras ocasiones, que salía a cazar para traer alimento a la ciudad. Llevaba semanas haciendo lo mismo, retornando siempre con abundante carne fresca que luego distribuía en el mercado de la ciudad para apaciguar así un poco el hambre en aquellos tiempos confusos de guerra permanente. Los centinelas romanos le dejaban ir y venir a cambio del soborno acostumbrado. Varias de las piezas cazadas no pasaban de la guarnición romana que vigilaba las puertas. Así los centinelas llevaban saciando su gula desde hacía meses. Sólo controlaban que regresasen todos los que salían cada noche y que no entrase nadie que no hubiera salido. Estaban tranquilos. Filomeno mantenía su sonrisa torcida mirando el cielo estrellado. Ni su padre ni muchos de sus amigos volvería a ver aquellas estrellas. Habían sido tomados como rehenes cuando empezó la guerra. Era la forma habitual mediante la cual Roma se garantizaba la fidelidad de las ciudades de cuya lealtad dudaba, como talento. Pero en medio de la confusión de aquella guerra, los rehenes se escaparon de Roma. No fueron muy lejos y tras ser atrapados, cazados, pensó Filomeno, fueron conducidos de nuevo a Roma, juzgados por traición, torturados y despeñados desde lo alto de una roca. Para Filomeno y otros muchos tarentinos aquello supuso el final de su alianza con Roma, sólo que no podían manifestarlo aún. El senado romano diligente envió refuerzos suplementarios para la guarnición de Tarento, con la intención de, ante la ya ausencia de rehenes, asegurarse no obstante el control de aquel enclave marítimo. —Pronto llegará a los cartagineses —dijo Filomeno, sesgando la madrugada con su voz resuelta. Sus compañeros asintieron. Tenían miedo, pero la necesidad y el odio a Roma los empujaba. Por el extremo norte observaron una gran masa oscura, como si el bosque se moviese hacia ellos. La luz tenue de las estrellas era insuficiente para vislumbrar con claridad lo que ocurría, y no había luna. De hecho, por eso habían acordado aquella noche. Filomeno recordaba las palabras del general cartaginés. —La próxima noche sin luna, allí donde termina el bosque, al norte de la ciudad. Allí nos encontraremos. Tenlo todo preparado y yo cumpliré mi palabra. Habían acordado que Filomeno y sus hombres se encargarían de conseguir que se abriesen las puertas de la ciudad en medio de la noche, y que cooperarían en la lucha por el control de la ciudad, que pasaría al bando cartaginés al amanecer. Aníbal se había comprometido a cambio de respetar la vida y los bienes de todos los tarentinos, y que sólo se quedaría con las propiedades de los romanos y con el control del puerto para poder usarlo como vía barítima para recibir refuerzos desde África. Filomeno meditaba sobre aquel acuerdo mientras observaba la masa oscura que descendía por la ladera desde el bosque. Las primeras sombras comenzaban a definirse con mayor precisión. Lanzas, escudos, espadas, corazas, uniformes militares iguales a los romanos, arrebatados a aquellos en decenas de combates. El ejército de Aníbal los rodeó en la densa penumbra de la noche. Aníbal, acompañado por cuatro soldados de su confianza, se acercó hasta que dara unos pasos de Filomeno y sus hombres. El noble talentino se adelantó junto con otro ciudadano de la ciudad, y bajo la titilante luz de las estrellas reafirmaron el acuerdo al que habían llegado unas semanas atrás. Majarbal observaba aquel encuentro sin saber bien qué se estaba tratando. Estaba ocupado en mantener el orden y el silencio entre las filas de los jinetes númidas. Aquel era un terreno pedregoso, irregular y con árboles. Todo lo contrario a lo que sus jinetes requerían. Se sentía incómodo. Sin embargo, en el gesto y el andar de la silueta de Aníbal adivinaba seguridad y decisión. Quizá después de todo, el general sabía lo que hacía, y aquella noche tomase en talento. Quizá allí, donde en otras ocasiones habían fallado, esta noche triunfasen, volvió a pensar en las extrañas profecías de Aníbal. Tenía curiosidad por ver hasta qué punto se cumplían, de manera especial relacionada con la futura llegada a Italia de Asrúbal, con refuerzos para concluir la guerra con los romanos. Pero el propio Aníbal había establecido primero la toma de talento como unidad de medida en el cumplimiento de sus propias premoniciones. Quedaban siete u ocho horas de noche, y Majarbal aún veía poco hecho y mucho por hacer. El avance nocturno continuó durante dos horas más. Esta vez el ejército pudo acelerar la marcha de forma notable gracias a Filemeno y sus compañeros, que actuaban como guías a través de un bosque y unas colinas que conocían a la perfección. A cinco horas del amanecer alcanzaron a vislumbrar la silueta de las murallas de talento, recortada en el horizonte negro, definido por la luz de las antorchas que la guarnición romana mantenía encendidas durante toda la noche en las decenas de pequeños puestos de observación y en las torres de la fortificación defensiva que rodeaban toda la ciudad. Y por encima de la primera barrera de murallas se veían más luces y una segunda red de muros. La ciudadela, una fortaleza dentro del propio recinto amurallado, desde la que se controlaba el acceso al puerto. A mil pasos de las murallas el ejército cartaginés se detuvo. Los hombres de Filemeno se adelantaron, seguidos de cerca por un nutrido grupo de jinetes númidas al mando de Manjarbal. El comandante de la caballería dudaba de aquella empresa más que nunca, pero Aníbal había sido explícito. «Sigue a estos hombres y cuando abran la puerta, entrad y luchad por el control de la misma. Mantenedla abierta y en unos minutos estaremos allí con todas las tropas. Te ayudarán desde dentro». Manjarbal asintió y seleccionó a cuatro decenas de sus mejores jinetes. Al galope dieron alcance a los talentinos que cabalgaban al paso. Manjarbal redujo la marcha de su caballo. Los talentinos aceptaron de buen grado a los nuevos acompañantes en su aproximación a la ciudad. Al cabo de un par de minutos, las murallas de talento empezaron a crecer de forma magnífica ante los ojos de Manjarbal. Ya habían estado allí el año anterior, pero nunca tan cerca. Era una fortaleza inaccesible. Nuevamente le vino a la memoria Kar Adas en Iberia. Igual de imponente, imposible de tomar por la fuerza sin una traición. Murallas altísimas y poderosas, y en muchos lugares, mar dificultando aún más un asedio. De hecho, como en Karadast, los talentinos aprovecharon que el mar ya los protegía de forma natural, para concentrarse en fortalecer y fortificar de forma especial las murallas que protegían el flanco de acceso terrestre a la ciudad. Y precisamente hacia ese lugar inexpugnable es a donde dirigían sus monturas aquella noche. Dos centinelas romanos jugaban a los dados en lo alto de la torre que protegía la puerta principal de la ciudad. Estaban cubiertos con sendas mantas para resguardarse del frío, sentados sobre la piedra de la fortificación sin prestar demasiada atención a los movimientos que se dieran por el exterior. Dos seises y un dos, dijo uno de ellos. Buena jugada, pero no suficiente. El que hablaba tomó los dados y estaba a punto de lanzarlos sobre el suelo cuando se oyó un silbido. Ambos dejaron de jugar y despacio, con la parsimonia de la costumbre, se alzaron y miraron por encima de la muralla. Ya está aquí otra vez ese griego. Espero que hoy venga con algo mejor que aves para comer, o no le dejaré entrar. Calla ya y pregúntale por todos los dioses. El centinela interpelado por su compañero elevó su voz hacia el exterior. ¿Qué nos traes esta vez, Filemeno? Hoy no se te da paso si no traes algo que merezca la pena. Y ambos legionarios se echaron a reír. Fuera, junto a las puertas, Majarbal vio cómo Filemeno consultaba con sus hombres en voz baja, hasta que, tras asentir varios de ellos, devolvió la respuesta con vigor, hablando al viento en latín, mirando a la torre. Jabalíes, cuatro jabalíes, y uno es para vosotros y toda la guardia. Esta es vuestra noche de fortuna. Por Hércules, se escuchó desde la torre. Que le abran las puertas y rápido, esta madrugada desayunamos carne fresca. Las puertas de la ciudad de Tarento se abrieron con la pesada lentitud de su enormidad, de madera maciza y refuerzos de bronce, y así los romanos dieron paso a su particular caballo de Troya. Pasados unos minutos en la ciudadela, justo en el otro extremo de la ciudad, un centurión entró en la residencia de Cayo Livio, jefe de la guarnición romana en Tarento. —Mi señor, se combate junto a la puerta este de la ciudad. Parece que un grupo de tarentinos se ha revelado. El comandante romano se levantó del lecho aturdido y nervioso, pero enseguida articuló la pregunta clave. —¿Y las puertas? ¿Están abiertas o cerradas? —No lo sé, mi señor. Aún no hemos conseguido recuperar el control del acceso a las mismas. —Pues manda a los hombres que necesites, por Castor y Polus y todos los dioses. El centurión salió raudo a cumplir las órdenes. Pero ya era tarde para salvar la ciudad. Desde la distancia a mil pasos de las murallas, Aníbal observaba la operación con el detenimiento y el deleite de quien ve su plan en funcionamiento, después de haberlo meditado durante semanas. Tarento, con su vientre abierto, dejaba penetrar a centenares de cartagineses que, una vez asegurado el control de las torres próximas a la puerta, se adentraban por las calles de la ciudad, matando a cuantos romanos les salían al paso. Los romanos a su vez intentaban detener aquel avance, pero cuando conseguían una formación ordenada de sus hombres y el control de una calle, eran atacados por la espalda por grupos de talentinos en rebelión, lo que los cartagineses aprovechaban para cargar contra los confusos defensores. Cayo Livio no tardó en comprender cuál era la situación, y en lugar de ordenar la salida del resto de las tropas, instó a que los legionarios que aún sobrevivían al ataque inicial y que combatían en las calles de la ciudad antigua, se retirasen y se refugiasen con el grueso de la guarnición en el único punto que aún dominaban, la ciudadela. De esta forma, en pocas horas, con la llegada del amanecer, Aníbal hizo su entrada en un atarento dominada por los cartagineses, a excepción del pequeño bastión de la ciudadela, donde los romanos, atrincherados y protegidos por las murallas de aquella fortificación, se habían hecho fuertes, decididos a resistir el largo asedio que les esperaba. Había un centenar de legionarios presos por los cartagineses. Eran soldados que se habían visto incapaces de alcanzar la ciudadela antes de que Cayo Livio ordenase cerrar sus puertas para evitar la entrada del enemigo. Los legionarios que quedaron fuera se vieron abocados a una muerte en combate, muchos, y otros a una rendición humillante y llena de incertidumbre. Aníbal contemplaba a los prisioneros sin bajar de su caballo. Fue entonces cuando Filémeno se le acercó. —General, reclamo a esos prisioneros para nosotros. Los romanos juzgaron a nuestros familiares en ropa, y es justo que ahora nos corresponda a nosotros juzgar a sus compatriotas. Aníbal giró su caballo hacia Filémeno. Desmontó despacio. Rodeado de sus hombres de confianza se aproximó hacia Filémeno, pero el general alzó la mano, indicando que le dejasen avanzar solo hacia el Tarentino. De esa forma, sin acompañamiento, se aproximó hasta Filémeno, que con tanta decisión se había dirigido hacia él. Aníbal, con voz grave y seria, le preguntó. —¿Es eso un ruego o una orden, ciudadano de Tarento? Filémeno contuvo su respiración. Tenía la espada en su mano, coteando aún sangre. El general cartaginés se había aproximado hasta apenas dos pasos y ni siquiera había desenvainado su arma. Aquel cartaginés no tenía miedo de un hombre armado. Filémeno meditó su respuesta. Se dio cuenta de que él sí tenía temor, pero sabía que se estaban jugando muchas cosas en aquel momento. No había puesto en peligro su vida y las del resto de los que se habían revelado para pasar de un sometimiento a otro aún peor. —Ni un ruego, ni una orden. Es una petición, general —dijo. —Una petición —repitió. Aníbal guardó silencio. Miró a su alrededor. Más de un millar de tarentinos esperaban su respuesta. Había sido una ayuda casi divina para acceder al dominio de la ciudad. Aquel era un golpe importante contra los aliados de Roma, en el sur de Italia, y sólo le pedían disponer de unas decenas de prisioneros. En realidad era el tono del tarentino lo que le había molestado, pero parecía que Filémeno había captado la idea de que tenía que ser cauteloso en su forma de plantear peticiones. —Esta es una petición justa —respondió Aníbal— y, a una señal suya, los cartagineses cedieron los legionarios presos, desarmados y atarrados a los tarentinos. Luego, pasando junto al tarentino, que tuvo que hacerse a un lado para no chocar con el general cartaginés, que avanzó como si Filémeno no se encontrase allí, se retiró a una de las casas de la antigua guarnición romana en la ciudad antigua y ordenó que le trajeran vino y agua para celebrar aquella victoria. Majarbal le acompañaba mientras inspeccionaba unos planos que se albergaban en aquel edificio y otros que le trajeron sus soldados procedentes de diversas casas romanas en la ciudad. —Bien, mi buen Majarbal —dijo Aníbal mientras escanciaba él mismo vino fresco en sendas copas—, como verás, tarento ha caído. La primera de mis profecías se ha cumplido. Pronto caerá el resto del sur de Italia y sólo tendremos que sentarnos a esperar que Asdrúbal llegue por el norte para lanzarnos, esta vez sí, sobre Roma. —Tu tan ansiado deseo podrá así cumplirse y ahora sí con garantías de éxito. Majarbal aceptó de buen grado la copa que su general le ofrecía. Se oyó el grito desgarrador de un hombre y luego otro igual de desolador. —¿Y eso? —preguntó Aníbal, sin temor, sólo por curiosidad. —Son los tarentinos —respondió Majarbal tomando un sorbo de vino. —Están despeñando los prisioneros romanos desde las murallas de la ciudad. Es su venganza por la muerte de sus compatriotas rehenes a manos de los romanos. Aníbal asintió y no hizo comentarios al respecto, pero le llamó la atención el rostro serio de Majarbal. —Te veo preocupado. Hemos cumplido la primera de mis profecías y, sin embargo, no pareces satisfecho. ¿Qué te perturba? —La ciudadela. Hemos tomado la ciudad antigua y parte de los accesos al puerto, pero los romanos controlan aún la ciudadela y con ella el control del puerto no es completo. Majarbal pensó en añadir que de esa forma el cumplimiento de la profecía tampoco era completo, pero se contuvo. —Bien, es cierto —respondió Aníbal—, pero la ciudadela caerá bajo nuestro asedio. Es cuestión de tiempo y paciencia. Paciencia, muy buen Majarbal. Paciencia. Ahora, cuando termines el vino, haz el favor de velar porque se asegura el control de la ciudad. Yo voy a descansar. Hace dos días que no duermo, y si no descanso un poco tras la toma de una ciudad como Tarento, no sé ya cuándo voy a hacerlo. Majarbal vació el contenido de la copa de un trago y, con la garganta aún caliente por la caricia del licor, se despidió con un saludo oficial, mano en el pecho de su general. Majarbal supervisó entonces las operaciones de toma de las casas romanas y del botín que de éstas se sacaba. Ordenó e insistió en que se respetasen las propiedades y las casas de los tarentinos. El pillaje sería castigado con la muerte. Los cartagineses obedecieron con disciplina. En aquellos momentos dormir bajo techado, con agua y comida abundante y la protección de una muralla, se les antojaba recompensa más que suficiente para las últimas campañas de victorias inciertas y de fracasos frecuentes. Eran los amos de Tarento. A nadie parecía preocuparle en demasía la pequeña guarnición romana atrincherada en la ciudadela. Majarbal pronto se dio cuenta de que él era el más molesto por aquello. Examinó sus pensamientos. Pronto comprendió el porqué de su desazón. Tarento no estaba tomada al completo, o él, al menos, no lo veía así. De forma que la primera profecía de Aníbal sólo se había cumplido en parte. ¿Pasaría lo mismo con la segunda y más importante premonición? ¿Llegaría Asdrúbal a Italia por el norte con un poderoso ejército con el que atacara a los romanos después de derrotar a los estipiones en Hispania? ¿O algo fallaría también en aquella profecía? Al fin sacudió la cabeza, intentando así quitarse de encima las preocupaciones y se llamó estúpido a sí mismo. Acababan de asestar un golpe mortal a la estrategia romana en la península itálica, y él andaba preocupado por profecías, anuncios y adivinaciones. Tarento era de ellos, y los pobres romanos escondidos en la ciudadela, más tarde o más temprano, serían pasto del odio que los tarentinos tenían acumulado contra ellos por el largo sometimiento de su ciudad. No, aquel amanecer no había lugar para temores absurdos. Libro séptimo. El teatro de la vida y la muerte. Vita mortuorum in memoria vivorum esposita. La vida de los muertos permanece en el recuerdo de los vivos. Cicerón. Orationes. Filippicae in M. Antonium. 9, 5, 10. 79. La Saturnalia. Roma. Diciembre del 212 a. C. ¿Se sabe algo ya? Preguntó Lucio Emilio Paulo con cierta preocupación. El joven Lucio Emilio, el hermano de Emilia, junto con Lelio y Lucio, el hermano de Publio, habían llegado a las domus de los escipiones de regreso del foro. Allí encontraron a Publio caminando como una fiera enjaulada de un lado a otro del atrio. No les respondió inmediatamente. Todos esperaron hasta que el joven Edil, de Roma, pareció percatarse de la pregunta. No, nada, respondió Publio, abriendo la boca como con prisa, distraído, absorbido por sus pensamientos. Llevan tres horas encerrados en su habitación, pero no sé nada. ¿Y la madre? Preguntó su hermano Lucio. También dentro, con ella y las esclavas. Ya. Lucio bajo la cabeza. Lelio pensó en que sería buena idea introducir otro asunto en la conversación y distraer así la preocupación que mostraban los semblantes de todos los presentes. En el foro ya se sabe lo que ha decidido el Senado sobre la petición de Marcelo, dijo hablando rápido. ¿La petición de Marcelo? Preguntó Publio, confuso. Sí, hombre, se explicó Lelio. La petición de la quinta y sexta legión, los malditos de Canae, los derrotados en Sicilia. Ah, sí, por Castor y Polus. A veces no sé en qué estoy pensando. La faz de Publio puso de manifiesto un vivo interés por el asunto. Lelio se sintió orgulloso de haber conseguido su objetivo de atraer su atención. Máximo, continuó Lelio, ha insistido en el Senado en que esas legiones ni deben volver a Roma ni tan siquiera a combatir. Es la peor de las humillaciones. Los detesta y ha ganado. Su moción para que permanezcan en destierro permanente ha sido la más votada. Además, por mucha diferencia. Apenas algunos amigos de los metelos y de los nuestros se han atrevido a contravenir la propuesta de Fabio Máximo. Esos hombres no regresarán nunca a Roma, al menos con vida. Nunca, repitió Publio entre dientes, como pensando en voz alta. Había duda en su voz. Un extraño tono que hizo que los más se volvieran hacia él. —¿Dudas de que se cumpla lo que ha designado Máximo con respecto a esos hombres? —preguntó Lucio Emilio. —No, no es exactamente así —se explicó Publio. —Y sí, no sé. Nunca es una palabra demasiado definitiva. También se dijo que Aníbal nunca saldría vivo de los Alpes, y ya veis. —Son cosas diferentes —dijo Lucio Emilio. Aquello fue una hazaña de un gran general, por mucho que nos pese ahora reconocerlo. Pero esas legiones no tienen mando ni líderes ni son hombres de combate. No tienen nada. No cuentan con nada ni nadie para revertir su destino. Su futuro está marcado. Morirán en el destierro si no es que Máximo decide que al fin sean ejecutados uno a uno. —Es posible, sí. Seguramente será así —dijo Publio. No tenía ganas de discutir ya sobre el tema. Su preocupación presente había vuelto a apoderarse de su mente y su ánimo. En aquel momento el destino de las legiones quinta y sexta le quedaba demasiado lejano. En ese instante su madre, Pomponia, entró en el atrio, acompañada por una esclava. La esclava llevaba una pequeña manta blanca de lana manchada de sangre y Pomponia, un bebé que lloraba a pleno pulmón. La madre de Publio se situó frente a su hijo y a sus pies. Sobre la manta ensangrentada que tendió la esclava dejó el cuerpo desnudo del bebé. —Es una niña. Parece sana por la forma de llorar. —Y tu mujer está bien —dijo Pomponia—. Te corresponde a ti ahora aceptar o desechar a esta niña. Publio no lo dudó y bajó la atenta mirada de todos los que allí estaban presentes. Se arrodilló y tomó al bebé en sus brazos. —Sí, claro que la aceptó. Y se quedó mirando a la criatura como atontado. —Es preciosa. Se llamará Cornelia. —Cornelia —dijo el joven edil de Roma— y con la niña en brazos, sin mirar a nadie, dejó el atrio en busca de la madre de su recién nacida hija. Alrededor del implivium quedaron Lelio, Lucio Emilio, Lucio y Pomponia. —Dices que mi hermana Emilia está bien, ¿verdad? —preguntó Lucio Emilio. —Así es —respondió Pomponia, segura, tranquila, serena. —Está bien. Algo cansada, pues el parto ha durado varias horas, pero está bien. Puedes descansar en paz esta noche. Mañana podrás verla. Es mejor que ahora no la agobiemos con visitas. Se lo iba a decir a mi hijo, pero ya has visto que no me ha dado demasiadas opciones. Pomponia se acercó al altar de los dioses lares de la casa y vertió entre oraciones silenciosas leche y algo de vino que le había traído una joven esclava. —Siento —continuó Lucio Emilio en voz baja y con respeto hacia las oraciones de la mater familias de aquella casa— que mi hermana no os haya dado un niño. Sé cuánto lo deseabais y también cuánto lo anhelaba Publio. Pomponia se volvió despacio hacia Lucio Emilio. —Bueno —respondió con sosiego—, es a mi hijo al que le competía decidir sobre el asunto, pero ya veis que ha aceptado el designio de los dioses y el fruto de su mujer sin mayores dudas. Lo que mi hijo acepte lo acepto yo, y con agrado. Lucio Emilio se inclinó ante Pomponia sin añadir más. —Bueno —interrumpió Lelio—, pues si ya tenemos un nuevo miembro de la familia y si la madre está bien y el padre feliz, en fin, pienso yo que esto debería derivar hacia algún tipo de celebración, ¿no? —Pomponia sonrió. —Sin duda, Lelio, como siempre, tienes razón. Las olas del parto parece que han nublado mis sentidos de la hospitalidad. Os pido a todos disculpas por ello. Hasta que mi hijo tenga bien honrarnos de nuevo con su presencia, creo que no está la de más que, en las presentes felices circunstancias, la casa de los escipiones celebre con vino y comida el buen desenlace de este nacimiento. Pomponia hizo entonces señales a la esclava, y en pocos minutos el atrio se llenó de jarras, copas, agua, miel, frutos secos y carne de cerdo cocida, que Lelio fue el primero en saborear, con el deleite profundo del que se sabe bien recibido en una casa de amigos. 80. La tarde del estreno. Roma, 22 de diciembre del 212 a.C. Era la tarde del estreno. Tito Macioplauto corría frenético de un lado a otro del escenario. Aún faltaban varias horas para la representación, pero él se había presentado allí mismo con el alba. Quería supervisar cada mínimo detalle. Tenía que estar seguro de que todo saldría bien. Si fracasaba, que fuera porque sus palabras, porque su obra no mereciera el éxito. Pero no quería que su gran oportunidad se desmoronara ante sus ojos por culpa de unos malos actores, por el exceso de un borracho, por un escenario endeble o a causa de un público hostil manipulado. Esto último era lo que más le preocupaba. Sabía que la otra compañía de teatro de la ciudad se había visto perjudicada en la asignación de representaciones por parte de los ediles, mientras que la compañía de Casca había salido muy favorecida. Casca parecía que había sabido hacer valer sus contactos con el nuevo edil de Roma, encargado de estos asuntos para la Saturnalia de aquel final de año. Un edil joven, Pulio, de la Gens Cornelia, de la familia de los escipiones, hijo y sobrino de los procónsules de Roma en Hispania. Poderoso pero joven y seguramente influenciable, pensaba Tito, por alguien tan manipulador como Casca. O quizá no. Casca le había vuelto a repetir por enésima vez aquella mañana que la selección se ganó porque él ofrecía más comedias, mientras que la otra compañía sólo presentaba una larga serie de tragedias, y el edil de Roma también compartía la visión de Casca de que el pueblo necesitaba algo más catártico que las desgracias ajenas. Aquella concesión tan completa a favor de la compañía de Casca era lo que había generado el resquemor en la compañía competidora, y Tito Macio sabía lo que eso significaba. Lo recordaba bien de su etapa anterior en el teatro. Varios de los actores de la compañía que no había obtenido representaciones se introducían en las obras que se representaban e intentaban mediante bromas, gritos, risas inoportunas, empujones e incluso alguna pelea, confundir al público y atraer para sí su atención. La tarde anterior, en una representación de una obra de Livio Andrónico, lo habían conseguido, y pese a lo bien construido que estaba el argumento de la misma, el público fue perdiendo interés a medida que las gracias de los actores infiltrados iban adquiriendo más sagacidad. Tito había presenciado más de una vez cómo una buena obra podía ser destrozada por esos grupos, y temía lo peor para el estreno de su primera comedia. Mi primera obra, pensó. Si aquello salía mal, sería la primera y la última. Además, si habían podido hacer eso con un autor conocido y bendecido, ya por el pueblo como Livio Andrónico, prefería no pensar lo que podría conseguir con alguien desconocido como él. Te veo nervioso. Era la voz de Casca a sus espaldas. Tranquilízate. Sé lo que piensas. He mejorado la seguridad. Tengo varios de mis mejores hombres en las entradas al recinto, y he dado instrucciones de que no dejen pasar a ninguno de los imbéciles de ayer tarde. Pero eso es ilegal. ¿Todos tienen derecho a entrar? Respondió Tito. Ilegal, ilegal, ilegal son tantas cosas. Tampoco está permitido lo que ellos hacen. Si intentan entrar, los echaremos a patadas, y no sólo eso. He ordenado que se los lleven bien lejos de aquí, y que de paso les den una buena paliza. Lo de ayer no lo olvidaré fácilmente. El Edil está molesto, y eso que no pudo venir, pero le han llegado comentarios negativos del espectáculo que ofrecimos, y estoy seguro de que es por el desastre que se organizó entre el público. Ninguna tragedia sobrevive una algarabía semejante. En tu caso hay esperanza. Estamos ante una comedia. Eso tiene más posibilidades. Sí, pero si empiezan a pelearse, los puñetazos atraerán más al público que las burlas representadas por divertidas que sean. Casca guardó silencio. No podía rebatir aquella aseveración. Tito continuó exponiendo sus temores. Y en fin, incluso si conseguimos sobrevivir a esos idiotas de la otra compañía y sus fechorías, están los gladiadores. He oído que esta noche se preparan unas luchas con guerreros exóticos, y seguro que vienen aquí a anunciarse buscando al público. Puede que mi obra sobreviva el escándalo de unos actores vengativos infiltrados entre el público, pero es imposible competir contra los gladiadores. Tito hablaba desolado, como si diera ya el estreno por perdido. Ha sufrido mucho, lo sé, empezó Casca buscando animarle. No creo que nada de lo que pueda acontecer hoy pueda ser peor que las muchas penurias que has padecido. ¿No crees? Ánimo. El texto es bueno. La obra está bien. He visto los ensayos y es divertida, muy entretenida. Gustará. Eso si los actores que tienes recuerdan los diálogos, y si el que hace de Líbano está medianamente sobrio. Bueno, eso es cierto en parte. En cuanto a ese actor, el que actúa como Líbano, tampoco te interesa que esté completamente abstemio. En el fondo, es un gran tímido. Necesita beber para salir a escena. Si te da problemas, dale un par de vasos de vino y empújalo al escenario. En cuanto el licor haga su efecto, las palabras fluirán por su boca como un torrente. Luego, claro, hay que controlar que no beba más de la cuenta durante el resto de la obra. Con esto, Casca lo dejó para atender a unos patricios que se acercaban curiosos al recinto del teatro, para ver cómo era todo aquel bullicio unas horas antes de que empezase la representación. Quedaban quince minutos para el comienzo. El teatro estaba prácticamente lleno, y seguía entrando gente. La Saturnalia llegaban a su fin, y el pueblo quería aprovechar cualquier evento que le hiciese sentir el carácter festivo de aquellos días, que lo alejase de sus preocupaciones diarias, y sobre todo, que lo hiciese olvidar el continuo estado de guerra que soportaba desde hacía ya más de seis años. Roma había estado en guerra con frecuencia, de hecho, apenas había estado en paz, y pocas veces se podía cerrar la puerta del templo de Jano para indicar tal estado de tranquilidad. Pero aquella era una guerra que se luchaba en su propio territorio, y en donde sólo unas pírricas victorias se veían sazonadas con flagrantes derrotas. Se había conseguido enderezar ligeramente un poco el rumbo de la guerra, en la península itálica, pero la presencia de Aníbal seguía pesando sobre el ánimo de todos los romanos, cercana, como una espada de Damocles a punto de caer sobre ellos. Las festividades, y muy en especial la Saturnalia, con su carácter descontrolado, era un tiempo especialmente apetecido en aquellos momentos, y el teatro sí se presentaba una comedia, un lugar apropiado para disfrutar de aquel ambiente de olvido y enajenación colectiva. La obra era de un desconocido, pero Roma estaba dispuesta siempre a conceder oportunidades. Nadie se había presentado por primera vez siendo famoso. Eso sí, el juicio sería implacable. Éxito y una carrera como comediógrafo durante años para el autor, o fracaso y ostracismo, soledad y, con mucha probabilidad, miseria para el escritor poco favorecido por el público. El punto medio no era algo muy apreciado por el pueblo romano. Éxito o fracaso, victoria absoluta o derrota, vida o muerte. Tito Macio sabía de todo aquello. Si su primera obra era despreciada por los espectadores, ese era el principio y el fin de su carrera como autor teatral, y su regreso inexorable a la mendicidad y la podredumbre. Roma agasajaba a sus ídolos de igual forma que usaba como carnaza fresca a los caídos. En Sicilia estaban desterrando los legionarios supervivientes del desastre de Canae, las legiones malditas, los vencidos por antonomasia. A un autor de teatro fracasado no hacía falta que se le desterrara. La miseria y el hambre, una muerte humillante y lenta sería su condena. Tito ya había saboreado bastante de aquellos platos de la pobreza y el sufrimiento. La obra estaba escrita. Ya no se podía cambiar nada ni corregir una coma. Solo les restaba volcar sus esfuerzos en sostener el montaje en el endeble entramado de aquella compañía de actores inseguros, la mayoría esclavos, algunos borrachos y todos igual de atemorizados que él. Habían presenciado el desastre del montaje de la obra de Livio, con los ataques y abucheos promovidos por los actores y tramoyistas de la otra compañía, y eso no había hecho sino acrecentar su pavor. Su futuro también dependía de la obra que representaban. Todos se salvaban o todos se hundían. Iban en un mismo barco que Tito Macio intentaba pilotar en medio de una mar revuelta. —¿Y Líbano y de Méneto? —preguntó Tito. —Se dirigía a los actores por el nombre del personaje que representaban para ver si así cada uno se identificaba al máximo con su personaje, o el mínimo suficiente para que no olvidarán en escena el papel que les tocaba representar. —Aquí —dijo un joven actor junto a otro mayor de unos cincuenta años, ambos con sus pelucas correspondientes y ya maquillados—. Bien, bien, estad listos. En unos minutos salgo a escena para presentar la obra y entráis vosotros. Haced bien vuestro papel y seré generoso con vosotros. —Hundidme y os acordaréis de mí. Y antes de que el joven actor, cuyas rodillas temblaban, pudiera decir nada, Tito desapareció. Iba en busca de su propia peluca y su toga para salir a escena. —Un minuto. Era Casca gritando desde un extremo del escenario. —El teatro está lleno. ¿Dónde está Tito? Le indicaron un lugar cubierto con telas que a modo de tienda hacía de vestidor justo detrás del escenario. Tito, en su interior, estaba terminando de ponerse la toga, ayudado por un joven mozalbete que le recordaba los tiempos en los que él se había dedicado a ayudar a otros a vestirse para salir a escena. Él también salió alguna vez a escena. Pero ni había tanta gente como hoy, ni el teatro había alcanzado la popularidad de ese momento, ni la obra que se representaba era la suya. No acertaba a ponerse bien la peluca. Casca entró en la tienda. —Ánimo, Tito, dijo Casca. El propio Edil está sentado en la primera fila. Ha venido con su mujer y su familia. Parece que está celebrando el nacimiento de su primogénita. Eso nos favorece. Está de buen humor y bien predispuesto a pasar un buen rato. Y tengo a mis hombres acechando para echar a todos los miserables de la otra compañía. Ya hemos atrapado a dos y hemos dado buena cuenta de ellos. Esos no vuelven ni esta noche ni en un mes. Al menos hasta que se les repongan los huesos. Tito asentía mientras se ajustaba la toga. Dos. Se habían deshecho de dos. Pero la otra compañía contaba con más de treinta personas entre actores fijos y colaboradores. Y el Edil, bien, en primera fila, celebrando el nacimiento de su hija. O hijo. ¿Qué había dicho Casca? No importaba eso ahora. Bien. Asentía con la cabeza. Te toca. Te veré desde el público. Casca se volvió para salir, se detuvo un instante y de nuevo mirándole concluyó con una idea que le bullía en la mente. Tito Macio, no sé si triunfarás esta noche o no, pero lo que has escrito está bien, por si te vale de algo. Y se fue. El muchacho que le ayudaba a vestirse también salió. Tito Macio se quedó a solas. Cerró los ojos. Inspiró profundamente una vez, dos, tres, cuatro, cinco. Abrió los ojos, se levantó y como disparado por un resorte sorteando al resto de los actores, sin mirar a nadie, con paso firme sobre sus pies planos que tantos estadios habían recorrido ya por el mundo, llegó junto a los peldaños de la escalera que conducía al escenario. Subió por ellos y, sin detenerse en el extremo de la tarima, avanzó a grandes tancadas hasta situarse en el centro del escenario del teatro que Roma había levantado a las afueras del foro. Alzó sus ojos al cielo. Era una tarde fresca y el cielo de diciembre se dibujaba con nubes oscuras que presagiaban lluvia. Pero éstas eran frecuentes en aquella época del año y quizá no descargasen o esperasen a que cayera la noche. Faltaban unas horas para el atardecer. Eran sus horas, su tiempo, unas horas durante las que Roma estaría con sus ojos fijos en su obra. Bajó su mirada y ante él el público. Miles de personas de pie, por todas partes, llenando el amplio recinto rodeado por una pequeña empalizada de madera. Soldados, muchos, legionarios en servicio y hombres que habían servido en alguna o varias de las campañas contra Aníbal. Bastantes heridos, algunos mutilados, libertos, comerciantes, mercaderes, jóvenes, algunos niños y esclavos con sus amos y esclavos solos. Atrienses en su mayoría, con la confianza de sus amos para conducirse a su albedrío por la ciudad. Y más aún, durante la Saturnalia, donde los valores y las costumbres de Roma se revertían. Los que mandaban servían y los servidores eran libres, muchos bebidos, otros bebiendo. Se veían vasijas de vino y vasos de mano en mano. Había mujeres, muchas también, con sus maridos, matronas, lenas, prostitutas de calle y cortesanas caras, amantes de patricios, senadores, ex-cónsules. Y unas pocas filas al principio, junto al escenario, con las autoridades de Roma. El edil, Publio Cornelio Escipión en el centro. A su lado una joven y hermosa mujer, su esposa sin duda. Y al otro lado, una distinguida Patricia. ¿Su madre? Alrededor amigos y otros patricios. Tribunos de la plebe, un pretor, otros ediles, senadores. Roma a sus pies, pero no en silencio. Una algarabía general de miles de conversaciones cruzadas, risas y gritos, surgía de toda aquella muchedumbre, haciendo imposible que se oyera otra cosa que no fuera aquel enorme tumulto de voces entremezcladas. Tito avanzó unos pasos hasta situarse al borde de la escena. Abrió la boca. No le salieron las palabras. La cerró. La volvió a abrir. Ahora, espectadores, prestad atención, por favor, espectadores. Nota 5. La cursiva indica que se trata de extractos de la obra La Asinaria de Tito Macio Plauto, según la versión española, editada por José Ramón Bravo en Cátedra. Ver referencia completa en la bibliografía. Fin de nota 5. La algarabía, el ruido y la indiferencia permanecían adueñadas del lugar. Tito elevó su voz con fuerza. Ahora, espectadores, prestad atención, por favor, y que todo sea para bien mío y nuestro, de esta compañía, de sus directores y de los contratistas. Dijo, mirando al edil que había contratado a aquella obra, su obra. Publio levantó la mirada. Tito vio los ojos oscuros, intensos de aquel joven, fuerte, bien vestido, rodeado de amigos, poderoso. No leyó rencor ni odio. Algo de interés. Mucha curiosidad. Sin condescendencia. Estaba feliz. Eso era evidente. Tito se volvió hacia un heraldo. Tú, pregonero, haz que el público sea todo oídos. El heraldo subió al escenario por la misma escalera por la que había accedido Tito, y a voz en grito pidió silencio de mil formas distintas. Por favor, con educación, y con amenazas, y hasta imprecaciones a los dioses. Muchos rieron, pero poco a poco, si bien no un silencio, al menos sí se estableció una algarabía significativamente más reducida que la anterior, de forma que un actor con potentes cuerdas vocales podría hacerse oír. Al menos unos minutos. De la agudeza de sus palabras y del interés que éstas despertaran en el público, dependería que aquel estado tornase a un tumulto ensordecedor, o se encaminase hacia un silencio poco frecuente en aquellas representaciones. Tito volvió e intentó apoderarse de la escena. Anda, vuelve a sentarte. Que tu trabajo no haya sido en balde. Ahora, ahora os voy a decir a qué he salido. ¿Y qué es lo que deseo? Quiero que sepáis el título de esta comedia. Y así Tito presentó su obra, La Asinaria. Se refirió al autor griego, en el que se había basado, y al título de la pieza en la lengua helena. Aquellos datos no parecieron cautivar al auditorio que asistía con bastante indiferencia a su parlamento. Tened la bondad de estar atentos y que Marte, concluía ya Tito elevando aún más su voz, y que Marte, como en tantas otras ocasiones, también ahora os sea propicio. Con esa implicación al dios de la guerra, Tito se retiró del escenario. Observó a algunos soldados asistiendo con cierto reconocimiento por los buenos deseos vertidos desde la escena con relación a su pugna con Aníbal, pero nada más. No hubo aplausos para la reaparición de Tito en un teatro después de tantos años. La Asinaria. Acto primero. Al hacer mutis por el lado del escenario que supuestamente, de acuerdo con las convenciones del teatro romano, debía conducir al foro de la ciudad, siempre griega en estas comedias, se cruzó con el joven actor que hacía de Líbano, y el actor más mayor que representaba a Deméneto. Tito se quedó en el extremo del escenario, oculto tras unas telas que impedían ser visto por el público, y asistió al inicio de la representación. Deméneto se lamentaba de ser un padre con tan poco dinero y de verse subyugado al poder de su esposa, una mujer rica que, con una amplia dote, gobernaba realmente los destinos de aquella casa. Deméneto deseaba favorecer los amoríos de su hijo, Argíripo, enamorado de una cortesana cuya madre le pedía veinte minas para poder verse de nuevo con su hija. Deméneto no tenía ese dinero, y rogaba a Líbano, su esclavo, que le ayudara a encontrar un medio para conseguir ese dinero, y así poder dárselo a su hijo, para que éste se lo entregara a su vez a la madre de su amada. —¡Róbame! —gritaba Deméneto a su propio esclavo, para alentarle a que hiciera lo que fuese necesario para conseguir ese dinero. —¡Vaya tontería! ¡Me mandas quitarle ropa al desnudo! Y así Líbano iniciaba una larga burla sobre la pobreza real de su amo sometido al yugo de su rica y poderosa mujer, aunque al fin salió de escena, prometiendo a su amo que hallaría la forma de conseguir ese dinero. Deméneto se quedó solo en el escenario y habla al público. —No puede haber un esclavo peor que éste, ni más astuto ni del que sea más difícil guardarse, pero si quieres un trabajo bien hecho, encárgarselo a él. Preferirá morir de mala muerte que faltara sus promesas. Por mi parte yo estoy tan seguro de que ya está conseguido el dinero como de que estoy viendo ese bastón. Y señaló al bastón de mando del edil de Roma, que el joven Publio Cornelio sostenía en su mano mientras asistía a la representación. El aludido inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. No esperaba esa alusión tan directa desde la escena a su presencia. Estaba claro que aquel autor buscaba el cariño de la gente. De momento la obra resultaba entretenida, pero era aún muy pronto para saber si todo aquello conduciría a un éxito o a un desastre. Cualquier cosa era posible, y el murmullo de la gente, aunque había disminuido, todavía no estaba completamente dominado por la escena. Tras el gesto de asentimiento de Publio, el actor continuó con su monólogo. —Pero, ¿a qué espero para marcharme al foro? Como era mi propósito. Me voy y esperaré allí, en la tienda del banquero. Diábolo entró entonces en escena, y se presentó como el competidor de Argiripo, por el amor de la joven cortesana en disputa en aquella obra. La madre de la joven, igual que Argiripo, le ha echado de casa pidiéndole más dinero, igual que antes había hecho con Argiripo. Diábolo se lamentaba en escena de sus sufrimientos y maldecía a la vieja Lena, que así la trataba después de todo el dinero que ya le había dado. Termina Diábolo su monólogo imprecando a Cleirata, la madre de la joven cortesana, para que salga a hablar con él y concretar la forma que ella estipula para obtener el favor de los encantos de su preciosa hija. Y Diábolo termina su frase y se queda allí, quieto, sobre el escenario, sin que nadie salga y sin decir nada más. Y es que él ha terminado. Es el momento del tercer cuadro del acto, pero no acude el actor que debe hacer de Cleirata. Entre el público se oyen risas, pero no por la obra, sino por el absurdo de la espera de Diábolo. Parece una estatua muda. Se oyen entre el público las primeras bromas de la clá de los actores de la compañía rival, que no pueden desperdiciar una ocasión como esa, para mofarse de la obra que se representa, el lugar de la que ellos habían ofrecido al edil de la ciudad. La gente se ríe. Diábolo sigue quieto en escena, confuso, sin saber qué hacer. Titomacio pregunta entre bastidores qué pasa con el actor que representa a Cleirata. El joven líbano le conduce hasta él. Un hombre borracho y sin sentido está tumbado de bruces junto a la escalera que accede al escenario. Ha vomitado y un desagradable olor rodea su cuerpo sucio. El vestido está manchado por todas partes. Incluso la peluca tiene algo de vómito por dentro. —¡Por todos los dioses! —¿Qué ha hecho este imbécil? —exclama Tito. —Anoche nos fuimos a una taberna —explicaba el joven que hacía de Líbano. —Bebió mucho. Se lo dijimos, pero ya ves, tenemos que parar la obra. —¿Parar la obra? —pensó Tito. —¿Para la obra? No parecía haber otra salida, pero ágil, Tito se agachó sobre el cuerpo inconsciente de aquel actor borracho y le arrancó la peluca de Cleirata. Y así, sin más, se la puso en la cabeza y salió a escena. —Ni por un puñado de filipos de oro daría yo una sola de tus palabras si te presentara un comprador. Todas las injurias que lanzas contra nosotros son oro y plata de ley. De esta forma, Tito daba réplica al pobre diábolo y así terminaba el suplicio de éste en su soledad en el escenario. Se inició así la última escena del primer acto de la obra. Tito se sabía el texto de memoria. Podía representar el papel de cualquiera de los personajes a la perfección, pero la improvisación le había llevado a tener que salirse y cambiar su aspecto más allá de añadir a su atuendo la sucia peluca que llevaba en la cabeza. La clave de la otra compañía empezó ahora sus ataques en toda regla. —Parece que andan escasos de actores en esta compañía. Deben de ir justos de dinero. Ni siquiera tienen para vestidos diferentes. Y huele a perro por aquí. Las carcajadas se generalizaron entre el público. Aquel último comentario era una clara alusión al cogonomen de Tito que había decidido utilizar Plauto. Quizá, pensó Tito, aquello de Plauto no había sido tan buena idea, al fin y al cabo. Casca, que asistía atónito a la salida escena de Tito como clereta, algo nada previsto en los ensayos, se repuso no obstante y dio indicaciones a sus hombres infiltrados entre el público para que detectaran los grupos de alborotadores y los echasen del teatro, al tiempo que de riojo vigilaba las reacciones del edil, que de momento no mostraba ni desprecio ni aprecio por el espectáculo que estaba presenciando. Tito, mientras tanto, se esforzaba por salvar la escena, el acto, la obra, su vida. —La tendrás —dijo, refiriéndose como madre de la joven cortesana— para ti solo, diábolo, si solo tú me das siempre lo que te pida. Siempre tendrás lo prometido pero con una condición, que me des más que nadie. El actor que actuaba como diábolo se vio más seguro, pese a las bromas del público, aunque tan solo fuera por el hecho de no verse ya abandonado en escena como un pasmarote. —¿Y cuándo acabará esto de dar? Porque desde luego eres insaciable. Apenas acabas de recibir y ya estás dispuesta a pedir de nuevo. —¿Y cuándo —replicaba Tito en el papel de Cleireta— se acabará eso de tenerla, eso de amarla? ¿Es que eres insaciable? Acabas de devolvérmela y ya me estás pidiendo que te la vuelva a enviar. Parte del público rió, esta vez por la ingeniosa respuesta de Cleireta. Tito respiró con algo más de sosiego. Al menos reían algunas de las bromas de la obra, y no solo los insultos y mofas de aquellos grupos de alborotadores. Entretanto, los hombres de casca se movían por entre soldados, esclavos, libertos, oficiales, putas y mercaderes, buscando sin descanso a los que proferían gritos contra la obra. Iban armados con palos y tenían muy claras sus órdenes. El diálogo en escena continuaba. Diálogo al fin pide a la anciana que concrete exactamente cuáles son sus condiciones, pero eso sí, para poder disfrutar de su hija durante todo un año completo, sin que le siga pidiendo más y más a cada momento. Tito le responde con su voz fingida de vieja lena, que lo que ha de hacer es traer cuanto antes veinte minas. Con ellas garantizaba que Filenia, que así se llamaba su joven hija cortesana, sería suya durante todo ese tiempo. Sale entonces de escena Tito, dejando a volo nuevamente solo, para que concluya el acto prometiendo a todos que él, antes que nadie, especialmente antes que su competidor, Argiripo, conseguirá ese dinero, y así Filenia, la joven que todos desean. Rogaré, suplicaré a todos los amigos que encuentre, dignos e indignos. Estoy dispuesto a abordarlos a todos, a probarlos a todos, y si no encuentro quien me deje dinero, estoy decidido, recurriré a un usurero. Diábolo sale de escena. El primer acto ha llegado a su fin. Hay algunos aplausos. Prosigue, sin embargo, el bullicio que, con el escenario vacío, recobra fuerza. Tito analiza la situación. Las cosas no han salido como estaban pensadas, pero el público permanece allí. Ha habido bromas, pero son sobre todo de los alborotadores contratados para tal fin. Casca reapareció entre bastidores. Estamos buscando a esos imbéciles. Pronto los echaremos, pero se puede saber qué haces tú de Clee. Pero no terminó la frase. El mal olor le hizo volverse y vio al actor que debía representar a la vieja Lena, desvanecido sobre el suelo. Por Hércules. Me callo. Has salvado de momento la representación. Sí, vamos ahora por el segundo acto. Le toca a éste. Y señaló al Líbano. El joven se había currucado en una esquina, entre telas y vestidos, y se negaba a moverse. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Tito. No quiere salir, le explicaron. Tiene miedo. Dice que las cosas van mal, y que tiene miedo a que le insulten y le tiren cosas. Por Castor y Pollux, dijo Tito mirando al cielo. La maldición de los dioses parecía perseguirle aquella noche con especial saña, y luego mirando a Casca. Vino. ¿Dijiste que con él funciona el vino? Sí, dijo Casca. Démosle a beber una jarra. Uno de los esclavos que acompañaban a Casca a modo de guardaespaldas salió en busca del vino, y como no era algo difícil de conseguir en aquellas fiestas, regresó al instante con una jarra llena. Tito la cogió y fue junto al actor que representaba a Líbano. ¿Cómo te llamas, muchacho? Décimo, señor. Lo siento, no puedo salir. Bien, tranquilo. Bebe unos tragos, y si no puedes salir, no te preocupes. Ya encontraremos una solución. Sin embargo, al tiempo que Tito pronunciaba esas palabras, se daba cuenta de que no había más solución que la de que aquel muchacho se recompusiera y se hiciera el ánimo de volver a escena. Tito ya había reemplazado a uno de los actores y le tocaría representar el papel de Clareta hasta el final de la obra. Eso no le preocupaba, pero si hacía de más personajes, los alborotadores se encargarían de hundir la representación, y ya cargados de cierta razón. No era extraño que un actor representase más de un personaje, pero que el autor representase a tres personajes centrales era demasiado. El joven actor bebió dos, tres buenos tragos de vino. —¿Qué tal estás? —preguntó Tito, intentando controlar el nerviosismo para no transmitírselo al muchacho y que su situación empeorase en vez de mejorar. —No me atrevo, lo siento. —Bien, dijo Tito, suspirando con fuerza. —Pues no saldrás, pero solo si te bebes la jarra entera. O te bebes la jarra o te saco a palos al escenario. El muchacho que vio a los hombres de casca acercarse con gruesas estacas en las manos, vio que aquello se ponía mal. Cogió la jarra y de un largo y continuado trago se la acabó. Con ello se sintió más seguro, al haber cumplido lo que le pedía, para no tener que salir a escena. Pero para su honor escuchó la sentencia de Tito Macio. —Cogedlo y arrojadlo a escena. Si él se hundía no sería solo, ni sería él el único que hiciera el ridículo ante toda Roma aquella infausta tarde. La asinaria, acto segundo. Casca sintió confirmando las instrucciones de Tito, y los dos aguerridos esclavos asieron al joven actor que pugnaba por zafarse de sus captores y lo subieron a las escaleras del escenario, y una vez allí, lo empujaron con fuerza, de forma que, rodando por el suelo, con un litro de vino en el cuerpo, mareado y con pánico, retornó Líbano a escena. La entrada dando tumbos surtió al menos un efecto inesperado. Atrajo la atención del público que, sorprendido por aquel infrecuente comienzo de un segundo acto, cayó por un momento. Líbano se levantó y se sacudió el polvo. Sintió las miradas de todos. Pensó en salir corriendo, pero los esclavos de Casca le esperaban, esta vez blandiendo unos palos terminados en un pincho terrible. Aquella no era una opción. Miró entonces hacia el otro lado del escenario. Tito Macio, en previsión de alguna idea semejante por parte del joven actor, había corrido por detrás del escenario, hasta alcanzar el otro acceso al mismo, y acompañado por otros dos esclavos armados, vigilaba al pobre Líbano. Este se vio atrapado, sin salida. Bueno, le quedaba una posibilidad para evitar que el público la tomase con él. Y se divirtiese arrojándole comida, o palos, o lo que fuera que encontraran a su alrededor. Empezó a recitar su papel. Empezaba el segundo acto. Por Hércules, Líbano, ya es hora de que espabiles e imagines un engaño para conseguir el dinero. Ya hace un buen rato que dejaste a tu amo, y te fuiste al foro para conseguir el dinero. Y continuó. El vino empezaba a hacer efecto sobre él, pero en lugar de atenazarle, o hacerle dudar, conseguía que las palabras fluyeran bien, rápidas, divertidas de su boca. Tito, admirado de aquel milagro, contemplaba al joven actor boquiabierto. Líbano continuaba actuando. La atención del público fija en él. Entraba entonces en escena Leónidas, otro esclavo de casa de Deméneto, compañero de fatigas y de fechorías del propio Líbano. Leónidas irrumpen al escenario, y hace partícipes a todos de un hecho sobresaliente. Se ha enterado de que la mujer de su amo, Deméneto, ha vendido unos asnos por veinte minas a un mercader, y que éste viene ahora a pagar ese dinero al atriense, al esclavo capataz de la casa de Deméneto, pero que el mercader no conoce a dicho atriense, ante lo que Leónidas no dudó en presentarse ante el mercader como el atriense. El mercader, claro, duda y dice, como no conoce a Sáurea, que así es como se llama el atriense auténtico de Deméneto, no puede darle el dinero allí, sino sólo en casa de Deméneto. Compartida esa información, Líbano y Leónidas pactan que el propio Leónidas continúe haciéndose pasar por el atriense de Deméneto para cobrar el dinero, y que Líbano reforzará con sus palabras aquella mentira ante el propio mercader, para conseguir que éste se confíe, y así robar el dinero, evitando que llegue el dinero al atriense auténtico. Y con esas minas, después podrán volver ante Deméneto, para que éste a su vez se las dé a su hijo, que, por su parte, las usará para pagar a Clereta, y así conseguirá su amada Filenia, antes de que Diábolo haga lo propio. Con esto se conseguía usar el dinero de la madre de Argilipo para pagar los devaneos amorosos de su propio, hijo. Todo encajaba. Claro que tenían que engañar al mercader. Tito contemplaba cómo su obra empezaba a moverse por sí sola, como una gran maquinaria de guerra, como las que había visto en los campamentos romanos en los que había servido, que una vez puesta en marcha, ya nadie pudiera parar. Quizá no fuera la mejor imagen para definir lo que estaba ocurriendo, o quizá sí. De entre el público llegaron más gritos, pero de pronto los gritos quedaron cortados. Los hombres de casca habían cazado a uno de los grupos de alborotadores de la compañía rival, compuesto de cuatro jóvenes actores y dos esclavos más mayores. A uno de los actores le abrieron la cabeza allí mismo con un palo y lo sacaron del teatro cogido por los pies, a rastras. Los dos esclavos huyeron y los tres actores restantes fueron capturados, cubiertas sus caras por unos sacos y llevados al exterior. Allí, a una conveniente distancia del recinto teatral, junto a un muro, entre las alargadas sombras del atardecer, los hombres de casca molieron a palos a cada una de sus víctimas, hasta que las súplicas de estos se transformaron en sollozos de dolor. Los dejaron allí, sobre un charco de sangre, y regresaron a por el resto de alborotadores. En el escenario Leónidas había dejado de nuevo a Líbano solo, pero éste campaba a gusto por el tablado, seguro de sí mismo, dominando la escena. Entra entonces el mercader acompañado de un mozalbete, y se dirige a la puerta de Deméneto para llamar y dar así el dinero de los asnos al atriense de aquella casa. Líbano lo ve y sabe que debe impedirlo para que el auténtico atriense no salga a cobrar el dinero. Anda, chaval, llama a la puerta y dile a Sáurea el atriense si está dentro que salga, dice el mercader. ¿Quién, interrumpe Líbano, es el que está rompiendo nuestra puerta? Eh, tú, ¿no me oyes? Todavía no tocó nadie. ¿Estás bien de la cabeza? La gente ríe. Tito no da crédito a lo que está pasando. Los hombres de casca están trabajando bien, ya se han deshecho de varios alborotadores, y Líbano lo está abordando en escena. Y para colmo de satisfacciones, el mercader le da una buena réplica, explicando el porqué de su interés de ver al atriense. Líbano comenta entonces que el atriense no está, que ha salido esa mañana al foro. El mercader responde que precisamente del foro viene, y que allí se le ha presentado un esclavo como el atriense de Deméneto, pero que claro, no se ha fiado. Líbano pasa a describir la figura de Leónidas como si se tratase del propio atriense. Era chupado de cara algo pelirrojo, barrigudo, de mirada torva, de gran estatura y gesto ceñudo. Un pintor no hubiera podido hacer mejor su retrato, comenta el mercader, en una parte, mirando al público, haciéndolo cómplice de su sorpresa, al tiempo que la gente sonría al ver cómo el plan de los dos esclavos empieza a surtir efecto. Leónidas, haciéndose pasar por el atriense y fingiendo no ver al mercader, empieza a insultar y criticar al Líbano, por no hacer bien todas las tareas que le había supuestamente encomendado aquella mañana. El propio mercader, ante la injusticia con que Leónidas trata al Líbano, intenta interceder, pero sin conseguir nada. Leónidas sigue maltratando y riñendo al Líbano como si fuera el auténtico atriense de aquella casa. Hasta tal punto llega en sus desmanes que el propio mercader está agotado por sus incontenibles peroratas de insultos hacia Líbano, y amenaza con largarse de allí sin entregar el dinero a nadie, ante lo que Leónidas cambia de estrategia y empieza a hacer caso al mercader. Algunos arborotadores que aún quedan en el público intentan gritar y hacen alguna broma, pero la misma gente que los rodea los hace callar. El público está interesado por el desarrollo de la obra, por la trama urdida por los esclavos y por saber si al fin éstos serán capaces de engañar al mercader y quedarse con el dinero. Líbano insiste en presentar a Leónidas como Sáurea, el atriense de casa de Demeneto, y que por ello tiene derecho éste a criticarle como capataz de aquel hogar, ya que su labor es la de supervisar el trabajo del resto de esclavos. El mercader no obstante se muestra desconfiado y no parece dispuesto a entregar el dinero a un esclavo al que no conoce, por muy atriense que éste sea. «A pesar de todo, no me convencerás de que confíe este dinero a un desconocido como tú», replica el mercader a Leónidas. «Cuando no se le conoce el hombre es un lobo, no un hombre para el hombre». El joven público, que al igual que el resto del público estaba cada vez más absorbido por la obra, escuchó aquella afirmación del mercader del escenario, y se quedó pensativo, sopesando cuánta profundidad en una frase de una comedia. Pero la acción seguía, y si no prestaba atención, corría el riesgo de perderse el desenlace de aquella obra que le estaba sorprendiendo más de lo que hubiera podido esperar. La asinaria, acto tercero. Los tres actores dejaron la escena sin que el mercader soltara su dinero, quedando en suspenso el desenlace de aquella situación, para dejar paso a Tito Macio que, nuevamente, en su improvisada caracterización de la vieja Lena, Clareta, entraba en escena. Esta vez acompañado de un muchacho de voz afeminada que hacía el papel de Filenia, la joven cortesana tan deseada por todos en aquella obra. Ambos se enzarzan en una disputa en el escenario, en donde la vieja Lena defiende el interés por encima del amor, mientras que su hija habla de la pasión que siente por Argiripo y su desdén por el dinero. En estas estaban Tito Macio y su joven compañero de reparto, mientras Décimo, Líbano en escena, pedía detrás del escenario que, por lo que más quisieran, le dejaran beber algo más de vino, pero los hombres de Casca se lo negaban. Tito Macio ha dicho que no bebas más hasta el final de la obra. Luego él te dará a beber todo lo que tú quieras. Pero lo necesito, no podré seguir sin más vino. Los esclavos de Casca blandieron en el aire sus palos con pinchos. Tito Macio y el joven muchacho que hacía de Filenia dejaron el escenario y Tito cruzó su mirada con Líbano. Este agachó la cabeza y salió de vuelta al escenario acompañado de Leónidas. Juntos, en el tablado de madera, desvelan en su diálogo a todo el público cómo el viejo de Méneto había fingido reconocer en Leónidas la persona de Saúria, pelatriense de la casa, de forma que el mercader, al fin, había cedido el dinero a Leónidas. Los dos esclavos reían en el escenario y con ellos gran parte del público disfrutaba de la gesta de los dos jóvenes malhechores. Entra entonces a escena Argiripo acompañado de Filenia, lamentándose de la imposibilidad de seguir juntos ya que veinte minas los separan, el precio que la madre de Filenia ha puesto a Argiripo, a Diábolo o a cualquier otro, para poder disfrutar de sus encantos. Líbano y Leónidas, desde una esquina del escenario, contemplan la escena divertidos, a sabiendas de que en su poder está el dinero que necesitan los jóvenes enamorados para poder disfrutar de su amor. Tito Macio, no obstante, había evitado un desenlace tan sencillo de la obra, de modo que el público, esperando que Leónidas entregue el dinero a Argiripo sin más argucias, se ve sorprendido por una nueva treta que deciden urdir los dos esclavos, borrachos de victoria, tras haber engañado al mercader. Líbano y Leónidas deciden que entregarán el dinero a Argiripo, pero eso sí, primero se reirán de él y de Filenia, haciendo que éstos accedan a sufrir todo tipo de humillaciones para conseguir el dinero que tanto ansían. Escuchad, dice Leónidas a Argiripo, prestad atención y devorad mis palabras. En primer lugar, nosotros no negamos que somos tus esclavos, pero si te entregamos veinte minas, ¿cómo nos llamarás? Argiripo se humilla ante sus esclavos y dice que nos llamará patronos, dueños, amos, que hará lo que ellos quieran. Estos ríen y con ellos el público. Dile a ella, dice entonces Leónidas, señalando a Filenia, ¿a quién le vas a dar la bolsa del dinero? Que me lo ruegue, que me lo pida. Filenia empieza a rogar a Leónidas por el dinero que necesitan y que los esclavos tienen en su poder. El público observa con deleite la escena. Casca sonríe sin parar. Una escena brillante para celebrar la Saturnalia y su canon invertido donde los esclavos pueden mandar y los amos servir. Genial. Y la gente se ríe, se ríe. Leónidas empieza el muchacho que interpreta a Filenia agudizando aún más su voz. Ojito mío, rosa mía, corazón mío, dame el dinero. No separes a dos enamorados. Leónidas se aleja de Filenia y se pasea por la escena entre el jolgorio general del teatro. Pues llámame tu gorrioncito, exclama viva voz para hacerse oír por encima de las carcajadas. Tu gallina, tu codorniz, llámame tu corderito, tu cabritillo o, si quieres, tu ternarito. Cógeme por las orejitas, junta tus labios con los míos. Ante el último descaro de Leónidas, Argiripo, tal y como marca el guión, salta como un loco fuera de sí. Tito Macio, desde el extremo del escenario, está disfrutando. ¿Besarte ella a ti, granuja? Leónidas presiona, chantajea. Si no hay beso, abrazos, mimos de Filenia, no hay dinero. Argiripo, humillado completamente por la necesidad, transige y lo tolera todo. Y los esclavos continúan mofándose de su amo y de la joven cortesana. Los obligan a suplicar, a arrodillarse y todo ante el disfrute absoluto del público asistente, ya no se oye a ningún alborotador, o están fuera, descalabrados por los hombres de casca, o ya callados, asisten interesados al transcurrir de la obra. Tito, orgulloso, contempla el desarrollo perfecto de la escena, el interés de los espectadores, cuando de pronto ocurre el desastre. Voces desde fuera del recinto anuncian la llegada de un grupo de gladiadores que van a combatir a muerte. Gladiadores, gladiadores exóticos venidos de África, de Asia, de Hispania, íberos, númidas, helenos, combatirán a muerte ante vosotros. Tito sacude la cabeza en total desesperación. Combates de gladiadores a las puertas del teatro. Ahora todo el mundo saldrá y dejará el recinto medio vacío o vacío por completo. Y todo marchaba también. Podrían evitar a los hombres de casca, pero no serviría de nada. Una cosa era aporrear a unos cuantos esclavos y actores de poca monta, y otra muy distinta enfrentarse a un grupo de gladiadores fuertemente armados y adiestrados en la lucha cuerpo a cuerpo. No, los hombres de casca no durarían ni cinco minutos en manos de esos gladiadores. Contra ellos no se podía hacer nada. Y los triunvirus, los únicos que podrían imponerse, no se metían en estos asuntos. Tito Macio cierra los ojos y maldice su suerte, y no ve cómo en el escenario la escena que escribiera meses antes a la luz de su lámpara de aceite en aquella angosta y húmeda habitación, prosigue bajo la atenta mirada del público. Líbano ha acogido al testigo y es quien impreca ahora a Argiripo y Filenia. A esta última le pide que le llame Patito, Pichoncito, Cachorrito, Olondrina, Chovita, Corrioncito, Chiquitito, y luego la combina que lo abrace. Argiripo nuevamente salta intentando detener tales humillaciones, pero una vez más se ve obligado a transigir para conseguir las veinte minas que los esclavos tienen. Sin embargo, ni Leónidas ni Líbano se dan por satisfechos. Quieren más, y ordenan al propio Argiripo que los lleve a Caballito usando al Patricio de Montura. Argiripo se niega, pero el chantaje sigue surtiendo efecto, y para placer y deleite de todo el público los esclavos se salen con la suya y montan sobre el hijo de su amo. Los gladiadores se pasean por las puertas del teatro, pero apenas si sale nadie. No entienden qué ocurre, de forma que ellos mismos, junto con el resto de feriantes que los acompañan, equilibristas, atimbanquis y mimos, entran en el recinto del teatro para ver qué está pasando y averiguar por qué la gente no sale. Tito abre los ojos y asiste al desenlace de la escena que tantas horas le costó construir. Líbano y Leónidas por fin acceden a entregar el dinero a su joven amo, y entre risas se despiden de los jóvenes amantes, una vez que han satisfecho todas sus saturnales fantasías de sentirse por encima de sus amos, aunque tan sólo fuera por unos breves pero divertidos y gozosos minutos. Termina el tercer acto. La gente aplaude a rabiar. Tito y Casca se encuentran de nuevo tras el escenario. Casca le observa admirado mientras el anterior da las instrucciones para el cuarto acto. Casca está conmovido. Nunca había visto nada igual en todos los años que llevaba dedicados al mundo del teatro. Aquel autor debutante había superado los desastres promovidos por actores borrachos y tímidos. Había resistido las bromas de la clac de alborotadores de cada noche ayudado por sus hombres, pero si la obra no fuera entretenida, de nada habría servido la intervención de sus esclavos desalojando a todos aquellos mentecatos. Pero por encima de todo, Tito Macio Plauto había conseguido evitar que el público dejase el teatro para acudir, a mitad de representación, a una pelea de gladiadores. No sólo eso, sino que había visto cómo los propios gladiadores y toda su comitiva de energúmenos que los acompañaban entraban en el teatro para ver la obra. Aquello no tenía precedentes. Casca sentía que estaba asistiendo a algo histórico, pero todavía quedaban dos actos. ¿Sería Tito Macio capaz de mantener el interés del público? Habría que verlo. Casca dejó a Tito ocupado en dar instrucciones a Diábolo, que debía volver a escena, y se dirigió a su sitio cerca del Edil de Roma. Desde la distancia observó al Edil con sus amigos. Estaba en animada conversación. Su mujer también participaba. Se les veía contentos, satisfechos. Aquello estaba bien. Casca paseó su mirada por el resto de asientos de las autoridades. Allí vio a alguien que el extraño descubría entre los presentes. El joven Catón, el fiel servidor de Quinto Fabio Máximo. ¡Qué extraño! Máximo detestaba el teatro. ¿Qué hacía entonces su mano derecha en aquel teatro? De hecho, tampoco se veía muy contento a Catón. Estaba serio, mirando de reojo hacia ambos lados. Volviéndose de vez en cuando hacia el público, valorando, evaluando, considerando. ¿Pero el qué? Antes de que sus pensamientos pudieran mediar con mayor detalle sobre aquella inesperada presencia entre el público, Diábolo apareció en escena. Comenzaba el cuarto acto. La asinaria, acto cuarto. Diábolo había perdido a un siervo suyo, un parásito, que redactara con detenimiento cada una de las cláusulas del contrato que haría firmar a Clereta cuando le entregara a ésta las veinte minas que él ya había conseguido por su cuenta, para conseguir el favor de Filenia. Desconociendo que Argeripo ya tenía también las veinte minas necesarias, reclamadas por la vieja Lena, en este caso, el dinero que le habían procurado Leónidas y Líbano, engañando al Mercader, y que le habían dado, eso sí, no sin antes hacerle pasar un sinfín de humillaciones y vejaciones de todo tipo. El parásito leía a Diábolo una tras otra las cláusulas más suspicaces que nadie pudiera haber imaginado para controlar de forma absoluta la voluntad de una mujer, haciendo las delicias de un público que veía cómo, tras un aparente desenlace de la obra, seguían nuevas escenas donde continuaba complicándose la trama. No dará ningún motivo de sospecha, leía al parásito de una tablilla, en la que tenía anotadas todas las condiciones que Filenia debería cumplir una vez entregadas las veinte minas a su madre, mientras que Diábolo se regocijaba en la lectura de aquellas leoninas cláusulas. Al levantarse de la mesa no pisará con su pie el pie de ningún hombre, y cuando tenga que subir al lecho vecino o bajar de él, ya que por su condición estará colocada en el Medius Lectus, siempre entre dos personas, no dará la mano a nadie. No le enseñará a nadie su anillo, ni le pedirá que le enseñe el suyo. No acercará sus talones a ningún hombre más que a ti, y al arrojar los dados, no dirá por ti, sino que pronunciará tu nombre. Invocará la protección de cualquier diosa, pero la de ningún dios. A ningún hombre hará señas con la cabeza, ni guiños con los ojos, ni señales de sentimiento. Además, si se apagara la lámpara, no moverá ni un solo miembro de su cuerpo en la oscuridad. Diábolo complacido replica a su fiel servidor. Muy bien, está claro que así ha de comportarse, pero en la alcoba... No, borra eso. Ardos deseos de verla moverse. No quiero que tenga un pretexto para decir que se le ha prohibido. Carcajadas generales entre el público. Las cláusulas continúan con las decenas de comportamientos en los que la pobre Filenia no podrá incurrir hasta que al fin Diábolo y el parásito salen un momento de escena, para volver en unos segundos y en un nuevo diálogo desvelan al público que han ido a casa de Filenia y Clareta no les ha permitido ya entrar, porque Argiripo ha llegado primero con el dinero. Diábolo clama al cielo, e increpa a los dioses, maldice su suerte y jura que eso no quedará así. Junto con su parásito traman venganza. Deciden que acudirán a Artemona, madre de Argiripo y mujer de Deméneto, para informarle de que su marido, junto con su hijo Argiripo, se encuentra en casa de una cortesana disfrutando de los placeres de la carne, en connivencia y a sus espaldas. De esta forma, cuando ya el público pensaba que se había llegado al final, comienza un nuevo acto en donde todos desean saber en qué queda aquella venganza y cómo reaccionará la poderosa mujer traicionada, cuando sepa de los amoríos de su hijo y del acompañamiento y consecuente infidelidad de su marido, en casas de fulanas, y para colmo, todo ello a costa de su propio dinero, las veinte minas que nunca llegaron a manos de Saúrea, su esclavo atriense, por las argucias de Líbano y Leónidas, esclavos de su marido. La Asinaria. Acto V. El quinto y último acto de la obra abre con Argiripo viendo cómo su padre, de Méneto, se solaza acariciando y besuqueando a Filenia. Argiripo ha tenido que humillarse ante sus propios esclavos para conseguir el dinero y ahora le queda tolerar que su padre disfrute de Filenia, ya que fueron las órdenes de su padre las que llevaron a los esclavos a robar el dinero necesario para pagar a la madre de Filenia. Argiripo intenta sobrellevar lo mejor que puede las nuevas humillaciones ante el general disfrute de un público divertido y entretenido por el argumento de la historia. El amor filial, padre, impide que me duela los ojos. Aunque yo la amo, trataré de soportar con resignación verla recostada a tu lado. Comenta Argiripo con voz abrumada. Aguanta solamente un día, ya que te he dado la posibilidad de estar con ella un año entero y te conseguí el dinero para sus amores. Le responde Deméneto, su padre, la escena. Termina así la primera escena del quinto acto para, con la entrada por un extremo del escenario, de Artemona y el parásito, dar inicio a la escena final de la obra. Tito Macioplauto observa a los actores desde detrás de las telas, a un lado del escenario, y sin darse cuenta sus labios en voz baja recitan palabra a palabra, cada línea en sincronía con cada uno de los actores. Tiene lágrimas en los ojos. Se oye entonces un trueno. Va a llover. Por Hércules. No ahora. Ahora no. Por todos los dioses. Solo cinco minutos más. Cinco minutos más. Tito inspira con profundidad, buscando ahogar en el aire su tormento. Sus plegarias silenciosas parecen tener eco entre los dioses. El hombre que hace de Artemona hace caso omiso del estruendo que rasga al cielo, y para sorpresa de Tito, lo mismo hace el público más interesado en escuchar los lamentos de la matrona ultrajada y traicionada por su marido, que en refugiarse de la incipiente lluvia. Y yo, desgraciada de mí, que pensaba que tenía un marido ejemplar, sobrio, cabal, morigerado y amantísimo de su esposa. Clama a Artemona al cielo, mientras la fina lluvia se esparce por el aire de la ciudad. El actor que hace de parásito encogido en una esquina del escenario, señalando el otro extremo del mismo, donde Deméneto acaricia a Filenia junto a su hijo, le da la rápida réplica a Artemona. Pues desde ahora debe saber que es el mayor de los granujas, borracho, bribón, libertino y aborrecedor de su esposa. Artemona y el parásito callan, dejando que ahora se escuche la conversación entre Deméneto y Filenia, en la que el marido infiel desconoce que está siendo espiado por su propia esposa, roja de ira. El público se divierte intuyendo la inminente, atronadora entrada final de Artemona en aquella escena de amantes traidores. Por Pollux, comenta Deméneto al oído de Filenia, qué aliento más perfumado, comparado con el de mi mujer. Filenia, cortesana hábil, deja que el ardiente marido infiel se explaye en sus diatribas contra su mujer. Dime, por favor, ¿es que le huele mal el aliento a tu mujer? Pregunta Filenia. ¡Puf! Preferiría beber agua de cloaca si fuera preciso a darle un beso, responde Deméneto. El público ríe agarcajada suelta. La gente está feliz. Casca navega con su mirada por el recinto. Está repleto. Nunca antes había visto tanta gente al final de una representación. Los ojos de Casca, no obstante, se detienen en la faz del edil de Roma. El joven Escipión está serio. Se ha llevado una mano en la frente, como si le doliera la cabeza. ¿Será la molesta lluvia? Es extraño. Hasta hacía tan solo unos instantes parecía estar tan entretenido como el resto del público. Su joven esposa le dice algo. ¿De qué hablarán? Desde la distancia no puede escuchar y nunca fue bueno en el arte de leer los labios. ¿Estás bien, Publio? Pregunta Emilia, sorprendida por el repentino cambio en el estado de ánimo de su marido. No es nada. Estoy bien, sí. Pero Emilia conoce ya demasiado bien a su marido como para dejarse engañar. Algo te ha pasado. ¿Estás pálido? Y así es. Publio se siente enfermo de repente. El aire se ha enfriado con la lluvia. Pero no es eso. Es una sensación extraña, compleja, difícil de definir y más aún de explicar. Y menos allí, en medio de aquel tumulto de gente, todo sonriendo. ¿Tanta felicidad? De pronto había tenido como una difusa visión sombría, de profundo dolor, una especie de premonición desgarradora, lejana y próxima a un tiempo. No quería preocupar a Emilia, y menos por un sentimiento confuso, absurdo, un sinsentido del alma. Estoy bien, dijo, estoy bien. Veamos cómo termina la obra. Emilia no dijo más y fingió volver a interesarse por la obra, pero sus ojos y su corazón vigilaban atentos el ceño fruncido de su marido. En el escenario, el joven muchacho que hacía de Artémona anticipaba cuál sería parte de su venganza, en cuanto cogiera a su marido y lo arrastrara fuera de aquella casa de fulanas. Si aquel miserable decía que tenía mal aliento, Artémona ya tenía pensado parte de su futuro castigo. Juro por Castor que me pagará con creces todo ese aluvión de injurias. Pues, si vuelve hoy a casa, mi venganza consistirá principalmente en besarlo. Pero los insultos de Deméneto hacia su esposa van mucho más allá, y entre las risas del público éste continúa maldiciendo a su mujer, jurando que va a robarle el mejor de sus mantos para dárselo a Filenia. Ante tal ristra de injurias, Artémona no resiste más, irrumpe en casa de Filenia y arranca a su marido de los brazos de la cortesana. Estoy completamente perdido, aúlla Deméneto. ¿Y qué? ¿Le huele aliento a tu esposa? Pregunta Artémona. Le huele a mirra, réplica Deméneto, cada vez con la voz más compungida, al entender que su mujer sin duda ha estado escuchando todo cuanto ha dicho. ¿Y ya me robaste el manto para dárselo a tu amiga? Continúa Artémona interrogando a su marido entre las risas, casi lágrimas de muchos de los asistentes, a la representación. Al fin, Artémona hace que su marido se levante y deje a la cortesana para volver a casa. Este, no obstante, pertinaz en su infidelidad, musita un último ruego. ¿Y no puedo quedarme a cenar, que ya se está preparando la cena? Artémona es sucinta en su respuesta. Por Castor que cenaras hoy, pero una buena paliza, como te mereces. Deméneto mira al público como suplicando a todos por su intermediación para salvarle de su próxima condena. Mala noche me espera. Mi mujer me lleva a casa ya juzgado y sentenciado. Y para acrecentar más, si eso es posible, sus males, Tito desde bastidores pronuncia en silencio las palabras a las que Filenia da voz en el escenario. No te olvides del manto, cariño. El público ríe. Artémona pega a su marido, éste se defiende, al tiempo que observa cómo su hijo, Argilipo, triunfa al fin y se queda con su amada Filenia para disfrutar ambos de su mutua pasión. Tito sacude la cabeza de un lado a otro, como no dando crédito a lo que ha conseguido. La representación completa de su primera obra. Ahora le toca a él darle el broche final. Los actores abandonan la escena. Tito Macio Plauto espera un segundo y enseguida sube, por última vez, aquella ya lluviosa tarde al escenario. Tiene que decir su parlamento final. Asciende las escaleras, camina lento con pasos grandes hasta alcanzar el centro de la escena, y al contrario, que hace tres horas, el público respetuoso ante el autor de la obra que acaban de disfrutar, guarda un profundo silencio. Si este viejo echó una cana al aire a espaldas de su mujer, no hizo nada nuevo, ni extraordinario, ni diferente a lo que suelen hacer los demás. Ahora, si queréis interceder por el viejo, para que no sea azotado, creemos que podéis conseguirlo dando un fuerte aplauso. Tito extiende los brazos hacia el público y baja su cabeza, esperando el dictamen final del pueblo de Roma. El público rompe en un sonoro e infinito aplauso. El aplauso más bello que nunca jamás había escuchado Casca. El más intenso que nunca había percibido todos los actores de la compañía. El más largo, el más denso. Un aplauso que regaba el corazón de Tito por encima del dolor y el sufrimiento en la rueda del molino, en el campo de batalla, en la miseria. Era un aplauso procedente de los mismos que le habían enviado a luchar a una guerra que no era la suya. Un aplauso de los mismos que apenas le habían dado limosna suficiente para subsistir entre las calles de aquella inmensa ciudad. Tito extendió aún más sus brazos, como si quisiera tocar con las yemas de sus dedos a cada uno de los presentes. El agua de la lluvia reciaba cada vez con más intensidad, pero ni la gente dejaba de aplaudir, ni Tito dejaba el escenario. Los actores contemplaban aquel momento, acompañados ya por Casca, que había acudido a bastidores para felicitar a su protegido, pero ni él ni los actores se atrevían a interrumpir aquel instante de gloria. Aquella noche había ocurrido algo especial en Roma. Se acababa de establecer un vínculo especial, una alianza desconocida hasta entonces entre un autor y su público. La gente seguía aplaudiendo, y poco a poco un grito fue extendiéndose por todo el recinto. Tito Macio escuchó cómo un nombre emergía de miles de gargantas romanas aquella noche, y no era el de un general victorioso, un cónsul triunfador o un valeroso tribuno. No, era otro el nombre que aquella noche henchía el viento de la ciudad. Plauto, 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 clamaban miles y miles de voces agradecidas, felices, conmovidas. Plauto, 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 se oía por encima de la lluvia de los truenos, de la soledad eterna en la que hasta ese momento Tito Macio había subsistido. Ya no sería nunca más un don nadie, un miserable, un harapo del pueblo. Ya ni siquiera volvería a ser Tito Macio, sino tan solo Plauto, Plauto, Plauto. 81. La agonía de Capua. Capua, 211 a.C. La ciudad estaba rodeada por una red de empalizadas, fosos y pequeñas plazas fuertes que los romanos habían levantado durante los dos años que duraba ya el asedio de Capua. La ciudad se había pasado al bando cartaginés en el 216 tras la derrota romana de Cannae, dando ejemplo a muchos pueblos y poblaciones en Italia central que siguieron a la gran Capua en su defección de la metrópoli romana. Roma no había olvidado esa traición y todo lo que la misma había conllevado. Tal era la hazaña con la que los romanos se empleaban en aquel asedio, que Aníbal había tenido que intervenir el año anterior para, con su ayuda, aliviar el cerco que los romanos tendían contra aquella ciudad, la capital de Campania. Roma había marcado Capua como principal objetivo a recuperar en el frente italiano, y desde entonces los cónsules acechaban con sus dos ejércitos la urbe Campana, de forma perenne sin descanso. Aníbal consiguió algunas victorias que dieron cierto respiro a Capua. Primero derrotó a ocho mil legionarios inexpertos de una de las nuevas levas, que apenas había tenido tiempo para el adiestramiento, y luego asestó una derrota absoluta al ejército romano de Erdónea. Sin embargo, pese a aquellas victorias del general cartaginés, los romanos se las ingeniaban para mantener en mayor menor medida un asedio continuo e interminable sobre Capua. Tarento, 211 a.C. Mientras tanto, Aníbal, pese a sus victorias en Campania, se veía obligado por las circunstancias de Tarento a retornar al sur para poner orden en aquella región. Y es que la ciudadela del puerto de Tarento seguía en manos de la guarnición romana, que al igual que hacían los campanos en el centro de Italia, resistían un asedio constante esta vez por parte de los cartagineses. Un nuevo mensajero de Capua, mi general. Era la voz de Majarbal. Aníbal se volvió con lentitud. Dejó de observar las murallas de la ciudadela de Tarento y de valorar los puntos débiles por donde se podría volver a intentar un nuevo ataque. Otro más de una larga serie de fracasos. ¿Y qué quiere? Preguntó Aníbal. La situación de Capua es insostenible, aclaró Majarbal. Necesitan una vez más de nuestra ayuda o la ciudad se rendirá. ¿Se rendirán? La voz de Aníbal denotaba cierta incredulidad. ¿Saben lo que les espera en manos de los romanos si ceden? Sí, mi general, continuó Majarbal. Pero aún así tendrán que ceder, aunque luego recurran al suicidio. Eso dice el mensajero. En cualquier caso, la ciudad se perderá. Y eso... Y eso no podemos permitirlo, interrumpió Aníbal. Eso no podemos permitirlo. Si tan desesperados están como para considerar el suicidio colectivo, será mejor que regresemos al norte y que en esta ocasión de una vez por todas deshagamos aquel cerco. Hemos de lograr que los campanos se puedan aprovisionar bien de víveres y agua para el próximo invierno. Eso nos dará el tiempo suficiente para, manteniendo nuestras posiciones en campaña, asegurarnos el dominio del sur. Con el control del puerto de Tarento. Luego llegarán los refuerzos. Pero lleva razón, mi buen Majarbal. No podemos perder Capua. Vamos al norte. Una vez más al norte. Que se preparen las tropas para una larga marcha. Y tras esas palabras dio la espalda a Majarbal y volvió a contemplar las murallas de la ciudadera de Tarento. Tendría que esperar aquella fortaleza dentro de la ciudad portuaria, puerta del sur de Italia. Tendría que esperar el momento oportuno. Ahora debía encontrar la forma de romper el asedio de Capua. Cartago le había dado fuerzas para una conquista, para la toma de Roma y sus aliados. Pero ahora se encontraba años después, teniendo que gestionar una invasión y no tenía ni el ejército ni los recursos suficientes para semejante empresa. Los refuerzos no llegaban. Sus líneas de aprovisionamiento eran dificultadas por guarniciones romanas que surgían por todas partes. Sus aliados eran inconstantes y confusos en sus pactos, exceptuando quizá el rey Filipo. Su ejército expedicionario era una amalgama de pueblos que sólo se mantenían unidos por su odio a Roma y por la tenacidad de su liderazgo. Pero Aníbal se sentía cansado. Se sentó sobre un banco de piedra. Varios soldados de su media personal, vigilaban que nadie se acercase para molestarle mientras reflexionaba. Sólo a sus hermanos, y ahora sólo a Majarbal, se les permitía cruzar esa frontera que la guardia de Aníbal marcaba a su alrededor. Aníbal había sido herido en el campo de batalla en el asedio de Sagunto. Había perdido un ojo en los pantanos del norte. Pero lo que más temía era una daga por la espalda, una traición pagada por Roma. Majarbal había partido para organizar todo lo necesario para acudir en ayuda de Capua. Capua, sí, esta era su preocupación actual. El año anterior no consiguió que los romanos aflojasen el cerco pese a atormentarlos con dos duras derrotas. Roma había puesto en pie de guerra toda Italia. Acumulaban legiones y más legiones, aunque muchas fueran inexpertas, y apenas un obstáculo para el experimentado ejército africano, númida, galo e íbero que él lideraba. Pero los romanos siempre encontraban más recursos con los que resistir y con los que atacar las ciudades amigas de Cartago. Y unos y otros, romanos y cartagineses, habían convertido a Capua en un enfrentamiento singular, en algo más que en lo que era, un enclave militar central en aquella guerra. No, Capua ahora era el símbolo de aquella confrontación. Era el fiel de la balanza, que determinaría hacia qué lado terminarían por inclinarse los favores de los dioses. Quien se quedara con Capua, ganaría aquella guerra. Y Aníbal lo sabía. Por eso aquella mañana fría en Tarento, contemplando el cambio de guardia de los vigías romanos en la ciudadela, tomó la decisión más difícil de su vida, una determinación desesperada o una estrategia genial, en la que alguna vez había pensado ya, pero de la que siempre en última instancia había huido por temor al fracaso. Ya no había más margen. Con el retraso de la llegada de refuerzos desde Hispania o desde África, esta era la única decisión posible, el único camino, la salida final. Aníbal se encomendó a Baal y conminó al Dios supremo de su pueblo a que le marcara con signos precisos si ésta debía ser la solución y el futuro. 82. Un mensajero. Roma e Hispania. Enero del 211 a.C. Mario Juventio Tala cabalga encorvado sobre su montura por las calles de Roma. Se balancea sobre el caballo siguiendo el ritmo del paso del animal que le lleva. Va cubierto por una larga túnica cuyo color blanco, oculto bajo una fina capa de polvo, resulta ya imposible de discernir. Es polvo de miles de estadios recorridos sin apenas detenerse. Tierra de países lejanos. Salitre de los barcos en los que ha navegado. Polvo también de los inseguros caminos de una península itálica en guerra. En la fase final de su periplo ha visto a Turmae de caballería cartaginesa moviéndose libres por los caminos. Extraños movimientos de tropas extranjeras que no hacían sino anunciar que la situación en la metrópoli no estaría mucho mejor que en Hispania. Se escabulló de los jinetes cartagineses escondiéndose entre los árboles que salpicaban los bordes de las calzadas, conteniendo la respiración, apaciguando a su exhausto caballo, cabalgando de noche, arropado sólo por la tenue luz de la luna, bajo un cielo de estrellas. Ahora en la propia Roma se ha cubierto la cabeza con parte de la túnica, a modo de capucha, de forma que su rostro queda invisible para los viandantes, alargando así su lento desfile incógnito, apesadumbrado, incierto. Todos los que se cruzan con aquel hombre se apartan de su camino. Nadie quiere interponerse en la ruta de aquel emisario del infortunio venido de tierras lejanas. Los romanos estaban acampados en una amplia llanura, ligeramente al sur del Ebro. Habían cruzado el río con la firme determinación de lanzar una ofensiva definitiva contra los cartagineses en Hispania. Los dos generales al mando, procónsules cum imperium, se habían reunido para decidir la estrategia final del ataque. Publio Cornelio Escipión, padre y su hermano Neo, debatían aquella mañana sobre la viabilidad de dividir sus fuerzas en dos contingentes, de forma que uno se dirigiera hacia el norte para hacer frente a los dos ejércitos púnicos mandados por Magón Barca, el hermano pequeño de Aníbal y el general Giscón, y el otro permaneciera esperando la llegada del tercer ejército cartaginés de la península comandado por Estrúbal Barca, el otro hermano de Aníbal, mayor que Magón y mucho más experimentado en la guerra. Al fin decidieron que Publio padre avanzaría sobre Magón y Giscón, mientras que Neo, llevándose consigo los refuerzos de los veinte mil mercenarios celtíberos que ahora volvían a apoyar a los romanos, atacaría a Estrúbal Barca. Salieron entonces ambos generales romanos de la tienda en la que habían debatido. Delante de los lectores que los escoltaban y ante los ojos de sus hombres, los dos procónsules, hermanos de sangre, se abrazaron. A continuación celebraron un sacrificio de varios animales, una docena de bueyes, seis por cada ejército romano que partía para la lucha, y encomendaron su fortuna a los designios de los dioses. —¡Suerte, Neo! —dijo el fin Publio. —Espero que nos veamos pronto y celebremos juntos la próxima victoria. Neo respondió alto y claro para que le oyeran todos cuantos los observaban. —Así sea, hermano, hasta pronto, que los dioses estén contigo y tus hombres, que estén con los dos —añadió Publio. Y tras un nuevo abrazo ambos montaron sobre los caballos que sus escoltas tenían preparados para ellos y se alejaron en direcciones opuestas. Era extraño que la gente no se agolpara alrededor de aquel jinete recién llegado a la ciudad en busca de noticias, pues todos deseaban saber de la guerra en Campania y también, en el sur, de Aníbal, del frente abierto en Iliria contra Felipo V, y sobre todo de Hispania, allí donde las tropas romanas dirigidas por los estipiones Neo y Publio Cornelio estaban consiguiendo las victorias más claras para la república. Sin embargo, aquel jinete inspiraba un aire de desaliento infinito, una densa sensación de desánimo que ahuyentaba a los curiosos. El ejército romano de Publio Cornelio Estipión empezó a ser hostigado por la caballería númida que habían traído consigo los cartagineses. Los enfrentamientos eran diarios y al final el general romano optó por montar un campamento sólido donde refugiarse a la espera de decidir la estrategia oportuna para enfrentarse en batalla abierta contra el ejército cartagines sin sufrir más bajas. Llegaron entonces varios exploradores. El procónsul escuchó sus noticias. El enemigo cartaginés va a reunirse con el jefe hispano Indíbil y todos sus hombres. Los suesétanos son unos 7.500 hombres armados. Se unirán a las tropas cartaginesas. Quiere que se unan a ellos para atacarnos juntos. Publio Cornelio Estipión Padre ponderó el riesgo de intentar impedir esa unión de fuerzas saliendo con sus propias tropas a campo abierto. Al final decidió que un pequeño contingente del ejército se mantuviera en la fortificación mientras él salía con el grueso de sus fuerzas para frenar a Magón y Giscón antes de que éstos se unieran a Indíbul. Fue una salida y una marcha nocturna, dura, agotadora. La velocidad y la sorpresa eran claves en aquel movimiento. Con la primera luz del amanecer ambos ejércitos se encontraron cara a cara y sin apenas tiempo para formar unas líneas claras de combate, ambas fuerzas entraron en una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Publio Cornelio cabalgaba de un extremo a otro del frente animando a sus soldados dirigiendo donde esto era posible las acciones de sus hombres. Nadie se atrevía a acercarse y preguntar algo tan sencillo como ¿De dónde vienes, viajero? ¿Tienes noticias de la guerra? ¿Te envía alguno de nuestros generales? No, nadie le detenía, nadie le preguntaba. Así avanzó por los caminos hasta alcanzar las puertas de la ciudad. Allí los legionarios de las legiones Urbanae, que custodiaba los accesos a la ciudad, le interpelaron no sin cierta incomodidad por tener que detener a aquel extraño. Cuo Vadis. El hombre detuvo su caballo. Mi nombre es Mario Juventio Tala, vengo de Hispania. Tengo informes para el Senado y un mensaje privado para Publio Cornelio Escipión Hijo. Los legionarios consultaron entre sí. El aspecto del hombre era el de un centurión de Roma y su uniforme coincidía con el de las legiones de Hispania. Al fin el oficial al mando tomó la decisión de dejarle pasar, pero ordenó que varios hombres le siguieran a distancia. Mario cabalgó al paso por las laberínticas calles de Roma, despacio, con su montar de agotamiento eterno, pero con tremenda perseverancia, seguro de su ruta, conocedor de su objetivo. Le seguían, pero aquello le era indiferente. También le siguieron húmedas armados apuntando su cuerpo decenas de afiladas lanzas cuando fue como emisario a la corte del rey bárbaro Sifax en África. Aquello le parecía sencillo, pese al enorme riesgo que conllevó aquella misión en comparación con la información que debía transmitir aquel día en el mismo corazón de Roma. Los cartagineses lanzaron multitud de jabalinas sobre las tropas romanas. Los soldados se protegían con los escudos. Luego se luchaba palmo a palmo. En ese momento el general romano, preocupado en poner orden en la formación de sus hombres, no vio la jabalina que navegaba por el aire, cortando el viento helado del amanecer. Uno de los lectores se percató de la situación e intentó interponer su propio cuerpo entre la jabalina y el procónsul de Roma, pero llegó tarde. El arma completó su viaje mortal hasta estrellarse en la espalda del general romano. Se oyó el crujido de los huesos de la columna vertebral astillándose, quebrándose en mil pedazos. Publio Cornelio escipión padre cayó del caballo sobre el suelo, sintiendo la tierra húmeda de rocío en sus sienes. Respiraba con dificultad. Vio la caballería númida rodeando a sus soldados. Pensó en Neo. Deseó que tuviera mejor suerte. Sintió una punzada profunda de dolor seco. Luego un inmenso cansancio. Ya no sabía si respiraba. Oyó gritos de sus hombres. Han alcanzado al general. El procónsul se percató de que los númidas encontraban poca resistencia. Los romanos luchaban retrocediendo. Neo tendría que conseguir la victoria por sí mismo. Y Publio y Lucio, sus hijos, deberían valerse ya solos en Roma, en esta guerra infinita. Sintió el sabor de la sangre en su boca y se atragantó. Dosió sobre el suelo y escupió su dolor a borbotones rojos, mientras perdía la noción del tiempo. Por un momento pensó que yacía en su casa, junto a su mujer, y hasta recordó el olor del perfume que ésta llevaba las noches de verano. Quiso alzarse. Le parecía humillante terminar así, de esa forma, sin poder ofrecer más resistencia. Pero aunque él no lo sabía, la lanza le había atravesado las vértebras, partiendo su columna en dos. También había herido el corazón y la sangre apenas fluía por sus venas. Sus recuerdos se desvanecían en su mente como hojas secas que arrastra el viento del otoño. Mario al fin se detuvo ante una imponente domus en el centro de la ciudad. Era la residencia de la familia de los escipiones. Allí desmontó, se acercó a la puerta y la golpeó con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que hubiera alguna respuesta desde la casa. Los legionarios que le seguían esperaron a una distancia prudencial. El mensajero se sacudió algo de polvo del camino con algunas palmadas sobre sus hombros y piernas, sin mucho afán, sin mucho interés por las apariencias. Era más un gesto con el que ocupar la espera. Un esclavo alto y armado abrió la puerta. ¿Quién es? ¿Qué deseáis? El señor de esta casa no recibe a extraños. Lo sé, comentó el mensajero. El pater familias de esta casa no está aquí, sino lejos, en Hispania. Traigo un mensaje para su familia. Neo dispuso sus tropas en formación de ataque. Formación clásica con las legionas romanas en el centro, Bélites en la vanguardia, seguidos de las líneas de Príncipes y Astati, y en la retaguardia las tropas más experimentadas, los Triari. En la sala situó asendos contingentes de los mercenarios hispanos. Asdrúbal Barca dispuso sus tropas para contrarrestar el ataque romano, con una formidable falange de soldados púnicos que se oponía a romanos e hispanos. Todos estaban dispuestos para el combate. Neo estaba a punto de dar la orden de ataque cuando, sin él ordenarlo, los hispanos comenzaron a moverse, pero no contra los cartagineses ni contra los romanos. Los celtíberos simplemente se marchaban, abandonaban el campo de batalla, dejando a los romanos solos ante un ejército cartaginés que, sin su concurso, doblaba en número a los legionarios. Neo estaba iracundo, pero no podía hacer nada en aquel momento. Habían sido traicionados. Los celtíberos se habían vendido a los cartagineses, y por un precio que él desconocía, habían acordado no combatir a favor de nadie. Sin las fuerzas romanas que se habían quedado con su hermano Publio, Neo estaba en flagrante inferioridad. Era una locura atacar. Sintió el temor en el rostro de los soldados que podía observar más próximos a él. Los cartagineses no avanzaban. De momento se limitaban a observar cuál sería la reacción de los romanos al verse solos. Mario había hablado con voz firme, sin prisa. Había cabalgado y navegado durante semanas para llevar su mensaje a esa casa, y cada paso que había dado le atenazaba más el corazón. Si por él fuera, preferiría no haber llegado nunca, haberse perdido en un abordaje por piratas o en una emboscada por los cartagineses en Hispania, desde donde salió, o en los caminos de la península itálica. Cada día se había encontrado cabalgando más despacio. En un principio lo había atribuido al enorme cansancio de aquel viaje sin pausa, pero ahora que acababa de llegar a su objetivo, a aquella casa, se dio cuenta de que no era cansancio, sino pena y dolor, y miedo a entregar su mensaje, lo que había ralentizado de forma inconsciente su marcha. Ahora lo veía claro, pero aquel instante de lucidez no hizo sino avivar su desazón. Neon no consultó a sus centuriones. Sin dudarlo dio la orden de replegarse. Había que salvar el ejército de reunirse con su hermano. Juntos podrían conseguir la victoria. Las tropas sonaron indicando la orden del proconsul. Los soldados respiraron aliviados. Ninguno había retrocedido un paso mientras los celtíberos desertaban, pero sus corazones se habían hundido. Con el sonido de las trompetas veían aliviados que su general era un valiente pero no un loco. Las tropas romanas se plegaron. Los cartagineses observaban, de momento, sin avanzar. El atriense abrió más la puerta para contemplar al viajero cuya respuesta le había sorprendido. Le miró en silencio unos segundos. —Esperad aquí. Veré si la familia desea recibiros. El esclavo dejó al mensajero en el vestíbulo y se dirigió hacia el atrio de la casa en busca de alguno de sus amos. Pasaron unos minutos. El viajero contempló los inmensos mosaicos del suelo del atrio. Al fondo, una cortina gruesa que daba acceso al peristilum impedía ver qué ocurría en aquella parte de la casa. El esclavo desapareció por un pasadizo junto al tablinium. Mario meditaba sobre cómo dar las noticias que traía consigo. ¿De qué forma se anuncia el horror cuando éste se apodera de una casa? pensó. ¿De qué modo se explica el final de alguien tan importante como un proconsul de Roma? Al fin reapareció el atriense de aquella casa. —Seguidme. El viajero siguió al esclavo a través del atrio hasta llegar a la cortina que daba acceso al peristilum. El esclavo descorrió la cortina e invitó al viajero a que pasara al interior. Así lo hizo. De esta forma el mensajero entró en el patio al aire libre de la casa de los cipiones de Roma. Allí le esperaban la mujer del pater familias de la casa reclinada en un triclinium y a ambos lados de pie los dos hijos, Publio y Lucio, y junto al primero su mujer Emilia Tartia. Esta sostenía una niña pequeña en sus brazos. Varios invitados y clientes de la familia los rodeaban. Todos adivinaban que aquel mensajero traía noticias de vital importancia y aguardaban en silencio. Al mensajero le sobrecogió, si cabe aún más, el corazón el ver a toda aquella gente expectante. Pero de entre todos destacaba la mirada intensa y penetrante del mayor de los hijos del procónsul. Publio tenía fijos sus ojos en Mario, como si intentara anticipar el contenido del mensaje que había traído a aquel hombre desde tierras tan lejanas con tanta urgencia que ni tan seguida había podido asearse en unos baños públicos o en su propia casa. Publio sabía que tanta urgencia sólo podría traer desvendura. Aquellos, pensó Mario, eran unos ojos que leían en lo más hondo de los corazones de los hombres y entonces tuvo miedo de que le leyeran en su alma con demasiada rapidez. Había dedicado los días de su viaje por mar a diseñar la mejor forma de entregar sus noticias poco a poco. Sin embargo, aquella mirada parecía leer a toda velocidad cada una de las líneas que había imaginado decir. Los cartagineses permitieron que el ejército de Neo se replegara, pero en cuanto éste se desvaneció en el horizonte, Magón y Giscón dirigieron sus tropas para reunirse lo antes posible con Asdrúbal Barca. Como quiera que éstos una vez derrotados, Publio, Cornelio y Escipión, compadre, habían avanzado ya a una gran distancia. Los tres ejércitos cartagineses se reunieron pronto. Asdrúbal Barca, como el general de mayor rango y experiencia, tomó el mando y ordenó que la caballería númida se adelantara y hostigara a Neo y a sus tropas antes de que éstas alcanzasen el Ebro en busca de tierras más seguras en el norte. Los jinetes númidas, veloces y ágiles, vislumbraron las tropas romanas en retirada y se lanzaron sobre las columnas de legionarios. Eran ataques breves que no buscaban un enfrentamiento campal, sino simplemente entorpecer la retirada romana. Y lo conseguían. Los legionarios, para protegerse de las lanzas de la caballería númida, se veían obligados a detenerse, girarse y protegerse con sus escudos al tiempo que con sus espadas y pila repelían los continuos ataques númidas. Neo no quería mandar a su pequeño contingente de caballería a luchar contra un auténtico ejército a caballo, hostil, ágil y experimentado, para no perder sus únicas fuerzas montadas. La noche caía sobre el valle que estaba cruzando. Neo condujo a todas las tropas a una colina para que formaran un círculo y desde esa posición de altura, protegerse. No había ni tiempo ni material para levantar una fortificación. Con los últimos rayos del sol arrastrándose sobre la llanura, Neo divisó la vanguardia de los tres ejércitos púnicos. El general romano ordenó entonces que los soldados cabasen una zanja profunda que sirviera de foso de protección y así al menos complicar el inexorable ataque del enemigo. Pero para desesperación de los legionarios, el terreno sobre el que se habían establecido era pétreo, pura roca. No había tierra en la que excavar. Ninguna zanja ni trinchera era posible. Y los cartagineses se aproximaban. Un inmenso ejército, enfervorizado, eufórico de victoria. Como no se podía acabar, Neo ordenó que dispusieran todos los pertrechos, suministros, equipajes y armas que no fueran a utilizarse en el combate, para formar así una barricada. Era todo lo que podía hacerse en aquellas circunstancias. La noche cayó sobre la colina y el valle. Los cartagineses encendieron antorchas. Los romanos vieron cómo miles de fuegos en movimiento los rodeaban por todos lados. Neo, al menos por un momento, albergó la esperanza de que no fueran a atacar por la noche. Tampoco es que eso pudiera suponer gran alivio, pero al menos tendría tiempo de pensar algo. Alguna cosa, algo podría hacerse. Fue una noche triste, larga y breve a la vez. Neo ordenó que los hombres descansasen, excepto los centinelas, y que todos cenaran pronto, para reposar el máximo tiempo posible antes de la contienda. Con las primeras luces del alba ordenó que se desayunase para reponer fuerzas, pero muchos hombres apenas sí probaron bocado. Él mismo fue incapaz de predicar con el ejemplo. Los cartagineses empezaron el ataque lanzando sus destacamentos de jinetes númidas contra las improvisadas barricadas romanas. Una vez más, ataques breves y retirada rápida. Los romanos estaban atemorizados. Neo, aprovechando un receso los primeros embates de los africanos, se dirigió a sus hombres proyectando su voz con todas sus fuerzas. —Legionarios de Roma, será una jornada difícil, pero combatiremos hasta el final de la misma, hasta el nuevo amanecer. Luchad juntos, unidos, y no cejéis en el combate. Del esfuerzo de todos depende la vida de cada uno. Yo lucharé con vosotros hasta el final. No era un gran discurso, ni muy denso de contenido, pero surtió efecto. Los soldados romanos sintieron el valor de su jefe y recordaron cómo no quiso hacerlos luchar en campo abierto contra un enemigo mayor. Había intentado salvarlos a todos, pero las circunstancias no lo habían permitido. Ahora les pedía que combatieran y debían hacerlo. Por Roma, por su patria, por su vida. Los cartagineses se lanzaron al ataque por todos los frentes. Ahora eran contingentes de infantería pesada. Lanzaban jabalinas, y mientras los romanos se protegían con los escudos, otros soldados cartagineses se aproximaban con antorchas ardiendo que lanzaban sobre la barricada. De esta forma pronto todos los pertrechos que los romanos habían apilado a su alrededor para defenderse prendieron en llamas. Los romanos veían al ejército cartaginés moviéndose tras aquel pavoroso incendio, y súbitamente grupos de soldados enemigos penetrando por aquellos lugares donde el fuego había devorado la mayor parte de los pertrechos de la barricada. Neo mandaba legionarios a defender aquellos espacios por donde entraban los cartagineses. La contienda duró horas en un combate de desgaste donde cada vez quedaban menos romanos para defender los cada vez mayores huecos de la barricada, y por el contrario el número de cartagineses parecía no tener fin. Daba igual el número de guerreros púnicos que caían a manos de los romanos. Nuevas tropas venían a sustituir a las anteriores en una procesión sin otro final previsible que el de la completa aniquilación de los romanos. Neo no obstante mantuvo su voz firme y serena, transmitiendo órdenes certeras para preservar el máximo tiempo posible las posiciones desde las que se defendían. Se movía en medio de la más gélida de las sensaciones. ¿Por qué había tantos cartagineses? ¿Dónde estaba su hermano Publio? Mario se sacudió con una mano parte del polvo que llevaba sobre su toga gastada y engrisecida, y al fin empezó a hablar. «Os saludo, Publio Cornelio Escipión, primogénito de la familia de los Escipiones, hijo y sobrino de los procónsules de Roma en Hispania, y saludo a vuestro hermano Lucio Cornelio Escipión, a vuestra madre Pomponia y a vuestra esposa Emilia Tertia, hija del que fuera honorable consul Lucio Emilio Paulo, y saludo a todos los aquí presentes. Mi nombre es Mario, Mario Juventio Talna. Soy centurión de la primera legión de Roma en Hispania bajo el mando de vuestro tío Neo Cornelio Escipión. Vengo enviado por Lucio Marcio Septimio, y traigo noticias de la guerra en Hispania». El silencio se hizo aún más profundo. Las palabras del mensajero eran repetidas fantasmagóricamente por el eco proveniente de las arcadas de la segunda planta del Peristilum. Unas arcadas que rodeaban a todos los presentes. Publio seguía leyendo con su mirada el rostro del viajero recién llegado a su casa. «Las noticias que traigo no son buenas para esta familia. Ruego que no se me tome por enemigo por traer las funestas noticias que Lucio Marcio Septimio, actual comandante de las tropas en Hispania, me ha encomendado». Al escuchar aquellas palabras Publio bajó la mirada e inspiró aire en una ansiosa inhalación en la que intentaba encontrar oxígeno suficiente para apaciguar sus peores temores. No necesitaba escuchar más. Si ahora había un nuevo comandante romano en Hispania, eso sólo podía significar una cosa. Él lo había presentido al final de la obra de teatro, durante lo Saturnalia, apenas hacía unas semanas. Pero una y mil veces se había dicho a sí mismo que aquello no era un signo de una terrible premonición, sino tonterías de un joven asustado. Fruslerías impropias de ocupar la mente de un tribuno del ejército romano, y menos aún, de un edil de Roma, y sin embargo ahora todo parecía derrumbarse a su alrededor. El resto de los presentes comprendía también ahora la auténtica dimensión del desastre que se había desatado sobre aquella casa, sobre aquella familia. Pomponia, la única persona que tenía la suficiente entereza como para mantener una fría calma en medio de la mayor de las catástrofes, se dirigió al mensajero. Esta familia no confundirá tu presencia con la de un enemigo, por traernos noticias funestas por terribles que éstas sean. Apreciamos tu coraje al venir, pues nadie quiere ser mensajero de infortunios, y agradecemos la celeridad con la que has acometido el encargo a juzgar por la apariencia de tus ropas, testigos mudos de un largo viaje. Pero soy yo ahora quien te ruega, quien te combina, a centurión, a no alargar más nuestras dudas y la congoja que embarga nuestros corazones. Dinos en una frase lo peor de tu mensaje. El mensajero admiró el valor de aquella mujer, inspiró, tragó saliva y fue conciso en sus palabras. Publio Cornelio Escipión y Neo Cornelio Escipión, procónsules de Roma, han perecido en el campo de batalla. Combatieron con inmenso valor y lealtad a Roma hasta el final. El primero cayó en una emboscada con los cartagineses y el segundo víctima de la tradición de los aliados íberos que abandonaron al procónsul justo antes de entrar en combate con las tropas de Cartago. Todos los presentes volvieron sus ojos sobre la familia de los escipiones. La madre miraba al suelo ahumada por el dolor sin decir nada. Su autocontrol sólo le permitía no deshacerse lágrimas y gemidos, pero ya no le daba para hablar. Los hijos guardaban silencio. Emilia cogió el brazo de su marido Publio con fuerza. La posición estaba perdida por completo. Ya no había líneas que mantener. La colina estaba repleta de enemigos y los romanos luchaban contra cientos de soldados cartagineses que ascendían por todas partes. Neo y unos pocos retrocedieron colina abajo por un espacio que parecía menos poblado de enemigos. Se abrieron camino juntos a golpes de espada protegidos por sus escudos. Pronto los generales cartagineses se percataron de que el último procónsul de Roma en Hispania intentaba huir. Lanzaron la caballería contra el pequeño grupo de legionarios que protegían al procónsul. Los jinetes se abalanzaron con inusitada violencia contra los legionarios que huían. La mayoría cayó en la primera acometida. El resto se dividió en dos grupos. Uno más numeroso, de unos cincuenta hombres que consiguieron zafarse del choque y adentrarse en un bosque cercano, y otro más pequeño que quedó en el valle con el procónsul. La caballería númida detuvo su marcha. Giraron sobre sí mismos y retornaron sobre los supervivientes que quedaron con el procónsul. Tres lectores de la guardia personal del general, el propio Neo Cornelio Escipión y cinco legionarios más permanecían en pie en medio del valle. Entre las montañas se oían los aullidos de dolor de los romanos que estaban siendo masacrados en lo alto de la colina, donde había permanecido el grueso de las tropas. Neo comprendió que aquel era el final. Blandió su espada al viento y los lectores y legionarios que le acompañaban imitaron su movimiento de desafío a los jinetes cartagineses. Esto se aguardaba la señal de su general. Asdrúbal Barca, dominador de Hispania, se sonrió y miró a sus colegas, su hermano Magón y el general Giscón. —¿Es innegable que estos generales de Roma tienen valor? Lástima que hoy no tengan estrategia. Y dio con su brazo la orden final de ataque. La caballería cargó con violencia sobre la línea de romanos. Dos de los lectores y cuatro legionarios cayeron atravesados por las lanzas de los jinetes. Un lictor, un legionario y Neo evitaron con un rápido movimiento las lanzas y asestaron golpes mortales con sus espadas en los jinetes que pasaron junto a ellos. Tres jinetes cayeron al suelo derribados. La caballería ya no esperaba nuevas órdenes y cargó contra los romanos de oficio para vengar a sus compañeros abatidos por aquel enemigo que persistía en intentar eludir su inexorable destino de derrota y muerte. El grupo de legionarios que había conseguido adentrarse en el bosque ascendió a toda velocidad por la ladera de un monte. Un centurión experimentado había tomado el mando. Su nombre era Mario Juventio Talna, en el que los procónsules habían confiado para misiones difíciles en más de una ocasión. Pronto alcanzaron un alto zano que permitía ver por encima de las copas de los árboles. El grupo de legionarios se detuvo. A Mario le habría gustado ser ciego aquel día. En el valle la nueva carga de la caballería númida derribó al legionario y al lictor supervivientes que cayeron bajo las lanzas cartaginesas. Neo fue herido en el costado pero se mantenía en pie. Tenía una lanza clavada que se había partido por la mitad. La lanza le impedía el movimiento pero se mantenía aunque débil sobre sus piernas. Arrojó el escudo al suelo. El dolor le atravesaba. La sangre brotaba a borbotones por la herida. Cogió con una mano la lanza e intentó sacársela pero no tenía suficientes fuerzas. Los cartagineses habían detenido su ataque. Asdrúbal contemplaba la escena. Sonrió al recordar el pacto que había hecho con Baal cuando se retiraba navegando por la desembocadura del Ebro y alzó el brazo para frenar una nueva carga de la caballería. Aquel era el general que le había derrotado en el río y el que junto con su hermano el otro procónsul había estado impidiendo su avance hacia Italia para ayudar a Aníbal. Quería disfrutar del momento. Los tres generales cartagineses avanzaron para observar la escena con mayor claridad. Neo inspiró aire como para recuperar fuerzas y miró a su alrededor. Vio a los generales cartagineses y a un grupo de sus hombres en lo alto de una colina dentro ya del bosque. Bien por ellos pensó. Alguien se iba a salvar de aquella carnicería. Pero no podía morir así. Ante aquellos generales enemigos y humillado ante legionarios suyos que le observaban desde la distancia. Neo soltó entonces su espada y con las dos manos tiró de la lanza al tiempo que giró para arrancarse dolor y lanza a la vez. Cayó de rodillas. Puso la mano izquierda sobre la herida abierta para disminuir la sangre que manaba sobre la hierba de aquel valle y con la derecha cogió de nuevo la espada. Ayudándose de ella como si de un escipio o bastón se tratara se alzó de nuevo. Y herido y sangrando y vacilante pero con orgullo y decisión repitió el movimiento de desafío a los cartagineses blandiendo con agilidad sorprendente la espada al viento. Haciendo el giro característico con el que los miembros de su familia retaban al enemigo. Esperando un nuevo ataque, solo, sin escolta ni legionarios, sin tropas a las que mandar, sin aliados, sin amigos, solo, rodeado por miles de cartagineses, solo, sin su hermano ni su familia, respirando el aire frío de aquella batalla. Mario observaba mudo e impotente el martirio de aquel general y pensó que si sobrevivía nunca jamás encontraría a nadie con tanto valor. ¡Qué desperdicio para Roma! ¡Qué insensatos los senadores que negaron refuerzos a aquel procónsul! Asdrúbal y los otros dos generales se detuvieron. El hermano de Aníbal inspiró profundamente y exhalando el aire de sus pulmones volvió a dar la orden de ataque. Esta vez solo dos jinetes se abalanzaron sobre Neo. A galope tendido, blandiendo sus lanzas en el aire, apuntando al pecho del romano se echaron sobre el procónsul. Este retrocedió un paso para apuntar mejor su estocada defensiva y con la espada golpeó las lanzas desde un lado partiéndolas. Los legionarios que rodeaban a Mario contemplando la escena lanzaron un grito de júbilo. Los jinetes númidas sobrepasaron a Neo sin derribarle, pero frenaron para volver a cargar, esta vez con las espadas en mano. Neo los esperó. Mario y los legionarios supervivientes sacudieron sus cabezas en señal de desesperanza infinita. Neo sentía sus fuerzas debilitándose por momentos. Apenas podía mantenerla vertical. Sus pies helados se empapaban del calor de su propia sangre, su vida misma que se derretía sobre la tierra. Uno de los jinetes se abalanzó sobre él para matarle con la espada. Neo paró el golpe con su propia arma, pero el ímpetu del cartaginés le derribó y cayó de espaldas. Neo quiso levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. Se quedó sobre la hierba, una mano en la herida, otra en la espada, mirando al cielo. Dibujada en el horizonte, vio la sombra de un cartaginés ceñirse sobre él. Sintió entonces otra lanza que lo atravesaba y de pronto dejó de sentir, de pensar, de ser. Sólo le quedaba el murmullo de la fuente del jardín de la casa que lo vio nacer, donde jugaba con su hermano las tardes de verano, mientras sus padres dormían y el viento mecía las hojas de los árboles con la ternura y la paciencia del calor cálido de Roma. Aún así, como movido por los dioses, con la lanza clavada en su pecho, su cuerpo se hirió y, apoyando una mano en el suelo, empezó a levantarse de nuevo. Ya no veía, ni escuchaba, ni sentía. Sólo concentraba sus inexistentes fuerzas en ejecutar el acto de levantarse. Un procónsul de Roma muere en pie o no muere. Mario observaba atónito aquella exhibición de Pundonor, más allá de todo lo imaginable. Los leginarios asistían con las bocas abiertas a la lección de dignidad que les daba su general hasta el último instante de su existencia. Varios empezaron a llorar. Neo permanecía así, de pie, temblando, sin ver al enemigo, resistiendo. El general cartaginés Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, desmontó de su caballo. Estaba sobrecogido por la perseverancia de aquel procónsul. No era de una estirpe normal. No estaba hecho de la madera del resto de romanos a los que se había enfrentado. Asdrúbal acertó a interpretar el último deseo de aquel general romano. Se acercó despacio hasta Neo, una triste figura de sangre y heridas abiertas que se tenía en pie más por influjo de sus dioses que por fuerzas propias. Los númidas, al ver acercarse a Asdrúbal, espada en ristre, se distanciaron dejando espacio a su general en jefe. Este, una vez situado a tres pasos de Neo, habló en griego para asegurarse de ser entendido, en voz alta y clara. Neo Cornelio Escipión, procónsul de Roma. Soy Asdrúbal Barca, general en jefe de Cartago en Hispania y hermano de Aníbal. Será mi espada la que termine con tu vida. Vete allí donde sea que vuestros dioses os lleven a los romanos, pero vete sabiendo que nunca había nadie combatir con tanto valor hasta el final. Neo asintió despacio con la cabeza. No había fuerzas para más. La espada de Asdrúbal atravesó el pecho, las costillas y el corazón del procónsul, y éste se desplomó sin decir nada, sin pronunciar un solo gemido, sobre la tierra empapada de su propia sangre. En su mente el murmullo de una lejana fuente parecía acercarse más y más, hasta inundar su alma con una embriagadora sensación de paz. Asdrúbal sacó la espada del cuerpo del general romano y se quedó largo tiempo contemplando la faz de aquel guerrero. Jamás había visto a nadie que tardase tanto en morir ni que luchase con semejante temple. Mario y sus hombres dieron media vuelta y se adentraron en el bosque. Corrieron durante todo el día sin parar, huyendo, sin pronunciar palabra, sin decirse nada, sin casi pensar. Buscaban la supervivencia y olvidar lo presenciado, olvidar su fracaso, su sufrimiento y, sobre todo, el dolor de su general caído en combate. Pero cuando Mario relató a Lucio Marcio Septimio, el nuevo centurión al mando de Hispania, lo que había contemplado, éste, tras un largo y pesado silencio, le encomendó su nueva misión. Marcharás a Roma e informarás al Senado de lo que aquí ha ocurrido. Les dirás que hemos detenido a los cartagineses en el Ebro, pero que sin refuerzos no podremos resistir mucho tiempo. Marcharás también a casa de la familia de los procónsules e informarás personalmente del valor y de su honorable servicio a Roma. Es una misión que nadie querría, pero lo menos que se puede enviar a esa familia que tanto ha entregado en esta guerra es un soldado con rango de centurión que haya sido testigo de los últimos momentos de uno de sus seres queridos. Varios soldados te escoltarán hasta Tarraco. Publio estaba junto a la fuente del centro del jardín. El relato del mensajero había dejado a todos sin habla. Sobre las respiraciones contenidas se oía el murmullo del agua. Publio recordó sin saber por qué a su tío jugando con él junto a aquella fuente. Entre el murmullo agridulce de aquellos recuerdos se oía la voz del mensajero explicando cómo un centurión, Marcio, había sido elegido por el resto de oficiales supervivientes en Hispania como comandante en jefe a la espera de recibir instrucciones del Senado. Era Marcio el que le había ordenado partir para informar al Senado, pero había insistido en que debía detenerse también en la casa de Publio y Neo Escipion e informar a su familia de lo acontecido. En medio del silencio una voz a Publio le costó reconocerse en aquel extraño timbre lleno de melancolía y duda. —Que den agua y comida a este hombre, madre. Te ocuparás de eso, ¿verdad? Ahora necesito unos minutos para pensar. Unos minutos. Enseguida vuelvo. Publio se dirigió hacia el tablinium mientras todos se hacían atrás para dejarle paso. De ahí se adentró en los aposentos de la familia. No tenía muy claro a dónde ir. Al fin, si sabes muy bien cómo, se encontró en la biblioteca de su padre. Aquel le pareció un sitio tan adecuado como cualquier otro. Allí se detuvo. Allí tomó asiento en un taburete. Apenas entraba luz por la puerta. Las estanterías de los dos armarios estaban llenas de los rollos con los volúmenes que su padre había ido coleccionando durante su vida. Ya no compraría más. Allí estaba la traducción que Livio Andrónico hizo de la Odisea, con la que les empezó a enseñar a leer latín, hasta que al fin contrató al viejo Tíndalo para que prosiguiese con sus enseñanzas. Aquella era la misma estancia de la que Neo decía que sólo merecía la pena entrar en ella por los tratados de guerra y la colección de mapas de su padre. Neo nunca fue hombre de letras. Nunca lo fue. Era de otra forma. Él los enseñó a luchar, a batirse en el campo de batalla. Ahora sus dos fuentes de conocimiento y de apoyo, sus dos sostenes en la vida, habían sido fulminados por aquella guerra. Ya no estaban allí. Era así de cierto y así de sencillo. ¿Qué haría ahora? ¿Qué tocaba hacer ahora? En circunstancias de crisis todo se solucionaba reuniéndose su padre y su tío. Ellos debatían, discutían a veces, pero siempre encontraban la mejor solución. Ahora no estaban. La guerra podría haberse llevado a uno. Era algo que siempre temió, pero para lo que intentaba prepararse. Pero los dos a la vez, aquello era algo tan terrible como inesperado. Abrumador. Los dos han muerto, pronunció en voz alta, y su voz resonó en la soledad de la estancia. Lo decía en alto como para convencerse de lo inexorable de aquel acontecimiento. En el peristilum esperaban decenas de personas. Se había marchado sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Su madre estaba destrozada. En cualquier otro momento, para cualquier otra crisis, podría haber recurrido a ella para pedirle consejo. Pero no ahora. Eso sería cargarla con un nuevo dolor. La incompetencia de su hijo para asumir su responsabilidad. Pero ¿cómo entrar de nuevo en aquel lugar y qué decir a todos los presentes? No os preocupéis. Yo me encargo de todo. Soy el primogénito y asumo mi condición. Sonaba patético. Se echarían a reír. Su padre era un político apreciado, entre casi todos los senadores de Roma, y temido incluso por Fabio y los suyos, además de notable en el campo de batalla. Su tío era de otra pasta. El relato de su muerte había conmocionado a los presentes. ¿Quién era él para pretender suplantar tanta valía, tanta dignidad? Sólo era un joven alocado que había cometido alguna heroicidad absurda en el campo de batalla, de la que había salido a salvo, gracias a la protección del helio, procurada con inteligencia por su propio padre. Luego había asistido de nuevo en la guerra para ser copartícipe de derrota en derrota ante Aníbal. Para ser testigo y superviviente del mayor desastre del ejército de Roma en Cannae. Perdonado por el Senado por su condición de patricio miembro de una de las más importantes familias de la ciudad, por salvar los restos de aquel ejército y no perjurar de su patria. Sí, algunos de esos episodios eran ejemplo de cierta dignidad, pero incomparables con los de su padre y su tío. ¿Qué tenía él que ofrecer a los familiares, clientes y amigos de los estipiones? Donde su padre y su tío ponían sus cargos senatoriales, sus magistraturas y promagistraturas, él sólo era un edil de Roma. Podía organizar juegos, representaciones teatrales y regalar aceite entre los pobres de la ciudad. Grandes glorias, volvió a decir en alto, con voz desgarrada entre cínica y socarrona. No se merecía ni vivir en la misma casa en la que habían habitado su padre y su tío. Era indigno de ellos, y no había nada para reparar aquello. La familia de los estipiones estaba deshecha, terminada, sin destino. Cuanto antes la asumieran todos, antes podrían, familiares, amigos y clientes, buscarse otros que defendieran sus intereses. 83. EL DESTINO DE ANÍBAL. CAMPAÑA. INVIARNO DEL 211 ANTES DE CRISTO. La hierba estaba húmeda. La sentían por la piel de los brazos desnudos mientras se arrastraban por el suelo. Estaban en capua, esto es, junto a los campamentos militares, empalizadas y fortificaciones que los romanos habían levantado en torno a la ciudad. Ajarbal, agazapado, acompañado por una decena de sus hombres, contemplaba el valle repleto de fosos, guarniciones de soldados, patrullas de legionarios y un desfile de máquinas de guerra recién construidas con madera que los legionarios habían obtenido talando centenares de árboles de los bosques cercanos. Caupo no podía resistir mucho más. Habían hecho bien en dejar Tarento y acudir en su ayuda, aunque ahora quedaba por dilucidar la forma en la que quebrar semejante cerco militar. Su mente se impregnaba del desánimo al ver lo difícil que sería romper un asedio en el que los romanos parecían haber puesto el alma. Pero ya estaban allí, y eso era lo esencial. —Mi general, va a ser imposible interrumpir el asedio romano —dijo uno de sus hombres en voz baja, pegado al suelo sobre el que se deslizaban como serpientes para evitarse descubiertos por los centinelas enemigos. —Ya veremos. Recuerda que nosotros contamos con un arma secreta —respondió Majarbal con una leve sonrisa. —¿Un arma secreta, mi general? No sabía yo cuál es esa arma. Majarbal volvió a sonreír al responder. —¡Aníbal! El general gateó entonces hacia atrás para descender del promontorio al que habían subido para otear el valle. Sus hombres le siguieron y en pocos minutos estaban cabalgando de regreso hacia el encuentro del grueso del ejército cartaginés. Majarbal esperaba encontrarse un gran campamento de tropas africanas estableciéndose en preparación de una gran batalla a la que, de un modo u otro, su líder se las ingeniaría para arrastrar a los romanos, al menos a uno de los dos ejércitos consulares que acechaban la ciudad, o a los dos a la vez. En Caná ellas se enfrentaron contra ocho legiones a un tiempo, de forma que cuatro no suponían un temor especial. Para su sorpresa, Majarbal y su pequeño grupo de jinetes no se encontraron con el ejército cartaginés levantando un vasto campamento. No había empalizadas en construcción ni zapadores trabajando alrededor de las mismas, ni obras de fortificación de ningún tipo. Ante ellos se veía al poderoso ejército africano venido del sur avanzando en columna de a cuatro en una larguísima hilera que serpeaba por entre los valles de Campania, pero no en dirección a la asediada capital de la región, sino hacia el norte. Majarbal azuzó su caballo hasta hacerlo galopar. Los hombres vitrorearon a su general de caballería al verlo volar sobre la hierba de Italia. Los jinetes númidas, que lo habían acompañado en la expedición del reconocimiento, apenas podían mantenerse a una distancia de unos cien pasos que a cada instante se dilataba por la agilidad de Majarbal sobre su potente y hermoso corcel negro. Al poco tiempo, el general de la caballería africana alcanzó la posición de Aníbal en la vanguardia del ejército cartaginés. —Mi general —empezó Majarbal—, capo está a la derecha. ¿Dónde pensáis levantar el campamento? Hablaba entrecortadamente a causa del esfuerzo de su larga galopada. —No levantaremos un campamento hasta el anochecer —respondió Aníbal sin mirarle. Aquello no tenía sentido. Aún ni tan siquiera era el mediodía, y a las alturas del año en las que se encontraban, con la primavera aún por llegar al corazón de Italia, aún quedaban seis o siete horas de luz. Para cuando anocheciese estarían a decenas de estadios de allí. ¿Para qué cruzar toda la península desde el sur para luego alejarse de su objetivo? —Con el debido respeto, eso nos aleja enormemente de nuestro destino, mi general —comentó Majarbal. Aníbal esbozó una mueca a modo de sonrisa lacónica de sus labios. —Eso depende de cuál sea nuestro destino, Majarbal —respondió Aníbal, que se quedó pensativo. Continuó hablando, pero no dirigiéndose a Majarbal, sino como si meditase en voz alta. —Destino, sí. Esa quizás sea la palabra más adecuada. Majarbal se quedó en silencio, sin saber qué añadir. Detuvo su marcha. Ante él el ejército de Cartago proseguía su avance hacia el norte, dejando a Trascapua. Recordaba aún las palabras de Aníbal, aceptando la necesidad de ayudar a aquella importantísima ciudad aliada de Cartago en la guerra. Y, sin embargo, ahora que estaban a tan solo unos pocos kilómetros de la misma para poder cumplir con su cometido, se alejaban de ella, conducidos por un general que, ensimismado y taciturno, mascullaba palabras sobre el destino. 84. Un nuevo pater familias. Roma. Enero del 211 a. C. En el jardín permanecían todos los amigos de la familia, en un penoso conclave perturbador e incómodo. Un hombre, uno de tantos clientes de la familia, musitó algo sobre salir y dejar a los escipiones a solas. La voz de pomponia, serena, seria, aunque con un vibrante timbre rasgado de dolor, estremeció los presentes con una sugerencia que, a todas luces, era un aviso para navegantes. No es correcto abandonar la casa de un patricio sin despedirse de su pater familias. Esto es, siempre que en esta ciudad todavía se consideren las tradiciones sobre las que hemos levantado nuestro estado. Viniendo de una mujer cualquiera, aquellas referencias a la tradición, al respeto a la figura de la nobleza y de su cabeza de familia y al estado, habrían resultado hilarantes. Pero era la vida de un proconsul de Roma. Pomponia no era una mujer cualquiera. Pero parecía que algunos clientes ya se sentían demasiado nerviosos ante la doble pérdida de dos de sus más poderosos avales para el adecuado devenir de sus negocios en la ciudad y en las colonias y poblaciones aliadas. De tal modo que la misma voz que había abarruntado entre dientes que se disponía a partir, se atrevió a formular un comentario aún más osado, haciendo visible su rostro y su figura. Un hombre de unos treinta años, engordado bajo la protección de los escipiones, tiberio de nombre, mercador de esclavos y gladiadores. Útil para muchos, aunque conocido por su impertinencia por todos. Lo entiendo, mi señora, pero es que, lamentándolo muchísimo, el paterfamilias de esta casa, tal y como se nos ha narrado, ha fallecido en Hispania, sin lugar a dudas, de forma digna y gloriosa, pero ya no está entre nosotros para despedirnos de él, o quizá sugerís que debamos dirigirnos a vuestra persona a tal efecto. Lelio y Lucio saltaron ante aquel comentario ofensivo, pero se encontraron con la mano alzada de Pomponia, que se levantó de su triclinium, y con voz más firme y controlada, dio respuesta a aquel cliente arretador, en medio del horror y el desastre personal. Tenéis razón, tiberio graco, pero vuestra preocupación por dejarnos en paz y sosiego con nuestro dolor, el tono de ironía salpicado del más hondo de los desprecios que impregnaba las palabras de aquella viuda, resultó palpable para todos. Os impide ser preciso en vuestro análisis de la situación, pero yo os lo aclararé para vuestro conocimiento y el de todos los presentes. Mi marido ha muerto, eso parece un hecho, y su hermano también, pero el paterfamilias de esta casa es ahora el edil de Roma, que acaba de salir un momento, y si mi latín no es diferente del vuestro, he entendido con claridad que ha manifestado su intención de regresar en unos minutos. Su padre y su tío han caído en acto de servicio por Roma, quizá podáis esperar esos minutos para ver qué es lo que desea comentar a todos los aquí reunidos, el paterfamilias del clan Patricio, que durante tantos años ha estado atento a verar por vuestros negocios. O quizá no, a lo mejor sois de la opinión de que la noticia recibida merece más atención por el edil de Roma que la compra o la venta de un nuevo esclavo, para la cocina de una modesta domus. Pomponia se volvió a sentar, esta vez sin reclinarse. Tiberio, observado por todos, inclinó su cabeza sin abrir la boca, aunque nada hizo tampoco por continuar con su intención inicial de marcharse. Pomponia vio cómo sus palabras habían surtido el efecto deseado, pero sabía también que no era prudente prolongar en el tiempo aquella tensa espera. Aprovechando que Emilia se acercó para preguntarle si deseaba algo, agua, vino, una toalla, se dirigió a su hija política en voz baja. Ve a buscar a Publio y dile que debe dirigirse a la gente aquí congregada, que ya habrá tiempo para el dolor y el luto. Búscale en vuestra habitación, o no, mejor, seguro, en la biblioteca. Allí pasaba horas enteras con su padre. Ve, hija mía, es importante. Emilia asintió y salió del jardín moviéndose con agilidad entre el tumulto de gente que resultaba demasiado lento para apartarse con la celeridad requerida por su pequeña figura. Estaba nerviosa por la tensión acumulada entre todos los presentes, por las terribles noticias, por el desprecio de Tiberio, maldito tratante de esclavos. Miserable donde los haya, Emilia se secó las lágrimas que corrían por su piel suave y tersa. Eran fruto del dolor, de la rabia y de la impotencia entremezclados. Su espíritu le pedía sacar a golpes a aquella rata que se atrevía a ofender a su nueva familia, aprovechando la peor de las crisis. Primero había sido su amadísimo padre, Emilio Paulo, el que cayera bajo el ataque de Aníbal, y ahora eran el padre y el tío de su marido, los que caían a manos del hermano del general Cartagines. ¿Cuántos más se llevaría por delante aquella garra? Aturdida entre sus pensamientos, no se dio cuenta de que ya estaba en la biblioteca. Tal y como había predicho Pomponia, allí estaba su hijo, sentado en la penumbra, encogido, una triste silueta. Tuvo miedo. El mandato de Pomponia, no obstante, era preciso y además justo y de sentido común. Se dio cuenta de que tenía temor por su marido. Se le exigía demasiado a alguien tan joven, hacerse cargo del destino de una de las familias más poderosas con tan sólo 24 años. Aquel era un encargo desmedido a todas luces. Aunque, pensó con rapidez, había reyes que accedían al trono, siendo sólo unos jóvenes muchachos. Filipo de Macedonia era un ejemplo, o el propio Alejandro Magno, y decían que el mismísimo Aníbal se había hecho con el control del ejército cartaginés de Hispania, en una edad similar. No, Aníbal tenía entonces 28 años. Sí, recordó una conversación sobre el tema con Lelio, hace unos días, en la fiesta de celebración del nacimiento de Cornelia. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba allí detenida sin decir nada a su esposo? Los demás esperaban. Emilia se acercó despacio, y en la voz más suave que pudo, le transmitió el mensaje de Pomponia. Publio escuchó sus palabras, y aunque nada había dicho Emilia sobre los comentarios de Tiberio, el joven Edil detectó en el tono de su mujer que algo había pasado en su breve ausencia. ¿Alguien ha dicho alguna cosa inapropiada? Preguntó Publio con una serenidad que sorprendió a su mujer. Emilia tardó en responder, pero la mirada fija y tranquilizadora de su esposo le sosegó el ánimo, y aunque entre sollozos ahogados, le trasladó los comentarios de Tiberio Graco y la respuesta de su madre. Publio asintió despacio. Ve de vuelta y dile a mi madre que enseguida estoy allí. Y que no se preocupe, que no se preocupe, que me haré cargo de todo. Emilia partió y dejó de nuevo a su marido en la soledad de la biblioteca. Me haré cargo de todo, pensó, y una mueca de desazón y cinismo se dibujó en su faz. Había dicho exactamente lo contrario de lo que había decidido. No hacía ni un instante que había tomado la determinación de rendirse y anunciar que la familia entraba en luto y que ante la ausencia de su padre y su tío no se veía en posición de asumir los negocios e intereses que abarcaban sus progenitores recién fallecidos en Hispania. Pero el desprecio de Tiberio Graco era sólo el preludio de lo que vendría si no se hacía firme y se arrojaba toda la responsabilidad de gobernar aquella familia sobre sus espaldas. Hacerse cargo de todo. Sólo un planteamiento decidido en ese sentido sería lo que permitiría la supervivencia del clan. Pero cómo hacerse cargo de todo si apenas era la tímida sombra de su padre y su tío. Publio no obstante movido por el deber y la disciplina aprendidas en contra de sus sentimientos y de las pocas fuerzas que sentía, se levantó y salió de la biblioteca. Caminó despacio por el atrio. Cruzó el tablinium y entró de nuevo en el peristilium. Allí, entre los árboles del jardín, permanecían todos quietos, sin decir nada, esperando sus palabras. Habían sacado unas bacinillas y unas toallas para que Mario, el mensajero, pudiera lavarse las manos y el rostro. Allí, en esa persona, o el Lelio, o el Lucio Emilio, su cuñado, o en tantos otros de los presentes, había hombres válidos, resueltos, amigos. Su hermano Lucio, aún más joven que él, estaba encogido detrás de su madre. Era absurdo el destino y la diosa fortuna desdeñosa con su familia. No se había detenido a pensar con detalle cómo exponer lo que pensaba, pero habría que romper aquel solemne silencio con rapidez y despachar a todos los presentes. Su madre ya empezaba a sollozar, aunque sin temblores. Era de admirar que hubiera resistido las noticias con aquella entereza y que hubiera sacado fuerzas de flaqueza para reparar el miserable ataque del despreciable Tiberio. No se lo perdonaría nunca a Tiberio. Su altanería en momentos de sufrimiento tan grande tampoco sería fácil justificarse a sí mismo por haber dejado a su madre sola en esos instantes en los que todo se derrumbaba. Pero había necesitado de unos minutos de silencio y concentración sin todas las miradas examinándole. Debía poner en orden su corazón y, más importante aún, su razón y actuar en consecuencia. Emilia tenía las mejillas empapadas, aunque sin emitir gemido alguno, y Lucio abrazaba a su madre con los ojos cerrados. Publio movió los músculos de la garganta y la lengua en busca de saliva, pero no la había, y con una voz que le pareció extraña por su fortaleza, pese a la adversidad, se dirigió a todos los presentes. Mi padre y mi tío han muerto. Tras estos acontecimientos, asumo la condición de nuevo paterfamilias, y con ello le costaba, pero prosiguió igual que un legionario agotado continúa marchando bajo la atenta mirada de los centuriones. Asumo los intereses, negocios y propiedades de mi familia en Roma, en las ciudades latinas y en el extranjero. Y siguiendo las leyes de Roma y la dignidad de mis predecesores, seré fiel a atender los asuntos, todos estos negocios. No tenía claro cómo continuar. Todos le miraban y le escuchaban. Examinó los rostros. Interés, compasión, aprecio, duda, interrogantes, amistad, desdén. Había dónde elegir, según la faz que escrutase. Decidió ser más explícito. Soy tribuno militar y edilda Roma, muy lejos de las altas magistraturas que mi padre y mi tío ostentaban hasta hace bien poco. Pero en la medida de mis fuerzas y hasta donde llegue mi capacidad de influencia, atenderé a todos los presentes. Sé que cuento con amigos, o eso creo, dijo, y miró a Lucio Emilio, el hermano de Emilia. Este asintió y tomó la palabra un instante. Tu familia fue generosa con la nuestra tras la muerte de mi padre. Nos apoyasteis y reafirmasteis vuestra amistad al casarte con mi hermana. Por justa correspondencia y por afecto sincero, más allá del agradecimiento y la lealtad que se deben a tal alianza, puedes contar con la familia de los Emilio Paulos para ayudarte los intereses de tu familia y de tus amigos y clientes. El joven se acercó a Publio y se abrazaron con fuerza. Lucio Emilio se separó y se retiró entonces para permitir a Publio que continuara hablando. Bien, hay aquí más cosas pendientes, continuó el joven edilda Roma y detuvo su mirada en los ojos de Cayo Lelio, que emocionado asistía a su declaración de principios al asumir el liderazgo de aquella poderosa familia sumida en la peor de las catástrofes. Cayo Lelio, prometiste a mi padre defenderme en todo momento, y así lo has hecho poniendo en peligro tu vida, cuando cumplir con tu juramento así lo ha requerido. Los dioses son testigos de que si no fuera por ti, hoy yo no estaría aquí. En tesino te mostraste imprescindible, y desde entonces siempre has sido fiel a tu voto, pero he aquí que mi padre ha fallecido. Te libero de la obligación de velar por mí, Cayo Lelio, y te agradezco los servicios prestados. Siempre serás bienvenido en esta casa, y me honrará que nos visites con frecuencia y que compartamos aún muchos sucesos futuros, pero ya será sin que ningún voto te ate a tu lealtad, y a mi persona, y a esta casa. Todas las miradas se volvieron hacia Cayo Lelio, que pese a sus treinta y muchos años, sintió que el calor le aprisionaba por dentro, y que su rostro debía de estar tornándose de un inoportuno púrpura, que delataba sus sentimientos más profundos. Pero se sobrepuso a la confusa maraña de sensaciones que le aturdían, y acertó a responder con tono alto, fuerte y claro. Estimado Edil de Roma y amigo, Publio Cornelio Scipión, pater familias de esta casa. Agradezco tus palabras y los inmerecidos elogios a mi persona, y todo lo confirmo y suscribo, excepto una cosa de la que ruego excuses mi atrevimiento al contrariarte. No acepto que nadie de este mundo me libere de aquello que prometí a tu padre junto al río tesino. Prometí velar por ti y tu seguridad siempre, y sólo él, a quien consagré dicho voto, podría haberme liberado del mismo. Los dioses han querido llevarse a tu padre de entre nosotros antes de que éste estimase conveniente liberarme de dicha obligación. De forma que ya nadie puede hacerlo. Seguiré entonces fiel a mi juramento hasta que llegue la única que puede decidir que es el momento de dar término a dicho compromiso. Y esa no es otra que la que vendrá un día a sorprenderme con su visita fría e inmisericorde. La propia muerte. Espero que perdones y soportes que sólo en esto te contradiga. Publio le miró con admiración. No había esperado semejante respuesta. Cayo Lelio, es posible que tengas razón, le respondió. Sólo tu corazón sabe de qué forma se debe entender el juramento que expresaste a mi padre. Si así lo concebiste, así será. Esta, he de reconocer, es una contradicción que me llena de orgullo. Espero, no obstante, que tus trabajos y esfuerzos encuentren algún día la justa recompensa que tal lealtad merece. Aunque he de confesarte, Lelio, que en las actuales circunstancias soy bastante pesimista en lo que el futuro sea capaz de ofrecerte desde mi familia. Entonces recordó las palabras que Emilia le había comentado con relación a la intervención de Tiberio Graco, y hacia él se volvió ahora su mirada. Por cierto que eso me recuerda que no soy el único en considerar la presente situación de mi familia con cierto pesimismo. ¿No es así, Tiberio Graco? El tratante de esclavos fue a responder, pero la mano alzada de Publio le indujo a contenerse. He de aclarar, continuó Publio, que cuando dije que me ocuparía de los asuntos de todos mis clientes no he sido del todo preciso, pues con ello quise decir que de todos menos de uno. Tiberio Graco, sal de esta casa y que los dioses te maldigan. Cualquiera puede dejar de recurrir a los servicios de mi familia si estima que ya no podemos ayudarlos, y que los dioses se muestren generosos con ellos en el futuro. Pero lo que nunca admitiré es que el mismo día en el que se nos informa de la muerte de mi padre y de mi tío, venga un miserable a humillar a mi madre y a mi mujer, delante de todos los que nos conocen. Por Castor y Polus, estimado Edil, empezó Tiberio. Yo no quise decir, fuera de aquí, miserable. Publio no daba margen a la negociación. Marcha de aquí antes de que te haga arrojar como a un perro, y de que pague contigo toda la furia contenida que llevo en mi ser. Sal ahora que aún estás entero, imbécil. Ciberio Graco recogió su toga que colgaba por el suelo, de tan alargada como gustaba llevar, y rápido se escabulló entre los presentes hasta alcanzar la puerta. Pomponia y Emilia suspiraron con alivio, y Cayo Lelio dejó que su mano soltase la empuñadura de la espada y se relajase. Publio continuó explicando su plan de acción para los próximos días. Bien, primero se organizará el luto que corresponde a la pérdida que nuestra familia ha sufrido, y luego acudiremos al foro para poner orden en los diversos asuntos que estamos gestionando. Solo pido la consideración de unos días para reemprender los negocios que a todos os ocupan, y por lo que hasta aquí habéis venido. Una enorme algarabía, el ruido de un gran tumulto de gente corriendo por la calle, gritos de centenares de personas empezaron a escucharse desde el exterior. Publio, entre extrañado y sorprendido, se vio obligado a detener su parlamento. La curiosidad y el temor se apoderaban a partes iguales del resto de las personas presentes en la casa de los escipiones. A una mirada del edil de Roma, el esclavo atriense salió raudo a la calle para averiguar qué pasaba. Regresó en cuestión de segundos, y vociferando para hacerse escuchar por encima de los miles de gritos que parecían surgir de todas las esquinas de la ciudad, exclamó el peor de los anuncios. Aníbal está a las puertas de Roma. 85. El destino de Roma. Roma. Invierno del 211 a.C. «Es aquel de allí», indicó un legionario al viejo senador, cónsul en cuatro ocasiones, el que cabalga al frente de aquel grupo de jinetes nubidas. Todos se dirigen a él para preguntarle. «Debe de ser él. Le llevo observando casi media hora». Fabio Máximo no respondió, pero siguió con su mirada aquel jinete erguido, diestro en su forma de cabalgar. Es posible que el legionario tuviera razón, pero también podría tratarse de alguno de los generales de Aníbal, alguno de sus lugartenientes en el mando, quizá aquel hábil general que dirigía su caballería. ¿Cómo se llamaba? Majarbal. Quizá no podía tratarse de sus hermanos porque ambos estaban en Hispania, acechando a las legiones allí establecidas, buscando la forma de atravesar el Ebro y reforzar el ejército de su hermano en Italia. Y ahora que habían acabado con los estipiones, aquel plan podría pronto ponerse en marcha. La combinación de la noticia, aunque sólo corría en forma de rumor, de la derrota de los estipiones vezclada con la presencia visible ante Roma de Aníbal, había desesperado al pueblo. Fabio Máximo oteaba desde lo alto de la muralla serbia. En otro tiempo, hacía decenas de años, aquellas murallas se levantaron para protegerse del ataque de las tribus latinas con las que pugnaba Roma por el control del Lazio, Etruria y Campania, y luego para protegerse de las incursiones galas que descendían desde el norte. Pero desde aquellos tiempos remotos, el poder de la ciudad había ido creciendo sin parar, hasta dominar aquellas regiones además de Lucania y el resto de territorios de la península itálica, hasta el mismísimo Brutium y las ciudades de la antigua Magna Grecia, además de Cardeña, gran parte de Sicilia, y de extender su área de influencia por el Adriático y las diferentes colonias griegas y ciudades independientes en la costa de la Galia o Hispania. El temor de sufrir un ataque directo sobre la capital de aquel incipiente imperio era una idea que se había ido desvaneciendo entre los romanos. Ahora, sin embargo, con esta interminable guerra contra Cartago, el mundo parecía haberse vuelto del revés, y lo que antes era del todo imposible resultaba un peligro inminente. Ya cundió el pánico cinco años antes, tras el desastre de Cannae, pero desde entonces los romanos poco a poco parecían haber ido recuperando terreno al tiempo que los cartagineses perdían parte del empuje inicial con el que irrumpieron en Italia. Y ahora, era precisamente cuando Roma estaba volcada en recuperar sus antiguas posesiones y en castigar aquellas ciudades que, como capua, se habían pasado al enemigo invasor. Era en ese momento cuando, de pronto, el fantasma de Aníbal se aparecía ante las mismísimas puertas de la ciudad, en carne y hueso, cabalgando libre, rodeado de su poderoso ejército de mercenarios y africanos, estudiando el mejor momento para lanzar su ataque. Máximo frunció el ceño intentando visualizar con mayor nitidez aquella figura que Ágil, a lomos de su caballo, daba instrucciones a sus mercenarios para levantar un inmenso campamento apenas a unos kilómetros de la ciudad. Fabio Máximo se percató entonces de que no podría reconocerle, de que nunca había visto a Aníbal en persona. Cuando acudió a Cartago con la embajada del Senado para terminar declarando la guerra, Aníbal no estaba allí, sino en Hispania, asediando Sagunto. ¿Cómo sería aquel hombre? Quizá algún día podría tener el gusto de verlo pasearse bajo el peso de frías cadenas por el foro de Roma. Quizá no. Un hombre así no suele dejarse atrapar vivo, pero siempre se podría recurrir a la traición de alguno de sus oficiales de confianza. Tendría que madurar ese plan. Ahora eran otras las urgencias. Máximo descendió de las murallas sin despedirse de los legionarios que las custodiaban. Caminaba protegido por varios lectores. De forma excepcional, el Senado había decidido que todos los que en alguna ocasión hubieran ostentado el cargo de cónsul, censor o dictador asumieran plenos poderes militares para contribuir a la defensa de la ciudad y, sobre todo, para controlar el tumulto de las masas que, enloquecidas por el pánico, se debatían en funestas consideraciones que llegaban a la posibilidad de rendirse sin combatir, revolviéndose contra sus gobernantes, en un intento final de evitar la cólera del general Cartaginés. Protegido por su escolta, el viejo senador Fabio Máximo recorrió las calles que desde las murallas conducían hasta el foro, en el corazón de Roma, para al fin llegar al edificio del Senado, en aquellos momentos rodeado por varios centenares de soldados armados de una de las legiones Urbanae. La situación era crítica y un encendido debate estaba en pleno desarrollo cuando Fabio Máximo hizo su entrada en la gran sala de reuniones del Senado. Al aparecer, el resto de senadores cayó por un instante. En ningún otro momento se habían atrevido a iniciar un debate sin su presencia. Estaba claro que todos estaban ofuscados ante la presencia de Aníbal frente a Roma. Fabio Máximo decidió pasar por alto aquel desliz de sus colegas y tomó asiento en su lugar habitual, en la bancada de piedra más próxima al centro de la sala. Los senadores aguardaron a que Máximo se sentase y reanudaron la discusión. Fabio escuchaba atónito. Algunos hablaban de negociar, los menos. Una gran mayoría se inclinaba hacia la idea de enviar mensajeros a los cónsules que asediaban Capua para que retornasen ipso facto para proteger a Roma, mientras que algunos opinaban que era el momento de ordenar un repliegue general de las fuerzas dispersas en diferentes frentes, en Sicilia, Cerdeña, Hispania y la frontera con la de una vez por todas. A estos últimos algunos respondían que eso estaba bien a medio plazo, pero que en el corto término sólo se podía recurrir a las tropas de los cónsules Neo Fulvio y Publio Sulpicio en Capua. Además de que algunas de las tropas en el extranjero ya se habían perdido, como las legiones de Hispania. La muerte de los escipiones había caído como un doloroso jarro de agua sobre el ánimo del propio Senado. Las peores noticias parecían acumularse en pocas horas. Dos de sus mejores generales caían en combate en Hispania. Los íberos se pasaban de forma generalizada al bando cartaginés. Marcio, el centurón al mando en Hispania, pedía refuerzos y anunciaba que no podría mantener la frontera del Ebro por mucho tiempo. Aníbal acechaba las mismísimas puertas de Roma y Capua no cedían su resistencia, pese al asedio persistente de los dos ejércitos consulares. ¿Qué hacer en medio de aquel desastre? Máximo se alzó despacio. No pidió la palabra, sino que, como era su costumbre, se limitó a esperar que el resto de senadores guardara silencio. No necesitó mucho tiempo. En pocos segundos todos habían callado por completo. Aníbal, empezó el anciano escónsul y exdictador, no ha venido a atacar Roma, sino a liberar Capua. Aquí se detuvo unos segundos, esperando que el sentido de sus palabras permeara entre el temor de los senadores hasta empapar sus ánimos y encender la llama de la razón. Algo difícil, pensó, pero bien conseguía que allí se estableciera un poco de sentido común o la ciudad, entonces sí, esta vez sí, estaría perdida. Aníbal continuó empleando el nombre del enemigo más temido por Roma con pasmosa sencillez, sin ningún resquicio de nerviosismo o pavor, como quien habla de un reyezuelo celta en alguna remota región más allá de los Alpes. Aníbal pudo atacarnos, debió atacarnos tras Canae, pero no lo hizo. Ya consideró en aquel momento, y con aciertos digo yo, que Roma era demasiado fuerte como para caer ante su ejército. No tiene lo necesario para un largo asedio. Ha venido con un ejército de infantería y caballería válido para el combate en campo abierto, pero no tan útil para un asedio. Tenemos las dos legiones Urbanae a nuestra entera disposición. Podemos resistir con fortaleza si controlamos nuestro miedo, y por encima de todo, el temor del pueblo. Hay que repartir patrullas de legionarios que controlen los movimientos de la gente. Ordenar que todos se recluyan en sus casas, que cuantifiquen las reservas de comida y se pongan bajo supervisión militar. Hay que proteger todas las murallas y establecer un servicio de mensajeros que nos mantengan informados de los acontecimientos en Capua, y por todos los dioses. Lo que de ninguna manera hemos de hacer es aquello que precisamente Aníbal anda buscando. No debemos retirar nuestras tropas de Capua. Capua debe caer y pagar con sangre su sedición, y para ello Roma debe resistir. Nuestra fortaleza será el camino de la victoria. Si nos mostramos débiles, ese será nuestro fin. Y os digo a todos, si somos débiles, mereceremos la derrota y la muerte. Y con esas palabras Fabio Máximo se sentó despacio, mirando con tiento su banco, limpiando algo de polvo de los almohadones que le acomodaban sobre la fría piedra. El debate se recuperó tomando las propuestas de Fabio Máximo como referencia. Se aceptaron con rapidez todas aquellas relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad en el interior de la ciudad y en las murallas que la circundaban. Y al fin, con relación al asunto principal, se decidió que se enviarían mensajeros para pedir que vinieran ayuda de Roma, no los dos, pero sí uno de los dos ejércitos consulares, quedando en manos de los propios magistrados la decisión sobre cuál de los dos acudiría a defender la ciudad. Esta difícil decisión se acordó por consenso ya que el propio Máximo la aceptó al ver que de esa forma se mantenía el doble objetivo de no cejar en el asedio a Capua, al tiempo que se buscaba la mejor fórmula para defenderse de Aníbal. Él no habría llamado a ninguno de los ejércitos consulares, pero era tal el temor que la presencia del general Cartaginés había suscitado entre el pueblo y los mismísimos senadores, que sin duda era necesario que corría la voz de que un ejército consular vendría pronto en ayuda de la ciudad, contribuyendo esas noticias a que todo se sosegara. Así sería posible establecer un poco de orden en aquella confusión donde la mayoría de los romanos sólo alcanzaba a ver miedo y fantasmas. Ya estaba todo acordado cuando Fabio Máximo, esta vez ya sin levantarse de su asiento, tomó de nuevo la palabra, sin esperar a que se hiciese silencio, pero haciendo valer su potente voz, de modo que su última intervención de aquel día se dejó ir retumbando entre las paredes del Senado. Y por todos los dioses, que se ordene salir a varias turmae de caballería que impidan que Aníbal se pasea tan sólo unos pasos de las murallas de nuestra ciudad. Es humillante. Si Aníbal quiere ir de paseo, que vuelva a Cartago. Parecemos más mujerzuelas asustadas que senadores romanos. En apenas diez minutos, cuatro turmae de la primera de las legiones urbanae salieron de la ciudad y sin dar casi tiempo al enemigo a reaccionar, se lanzaron al galope contra los grupos de jinetes númidas que patrullaban en torno a las murallas, estudiando los puntos débiles de la muralla serbia. Aníbal se había retirado a su tienda en su recién levantado campamento con vistas a Roma y revisaba los pertrechos de los que disponía para atacar la ciudad con la que llevaba en guerra más de siete años y contra la que su padre y su familia combatieran ya en el pasado. Estaba ponderando la forma física en la que se encontraban los nuevos elefantes que había traído desde el sur, aquellos que le habían llegado como refuerzos desde África para sustituir a todos los que perdió desde que saliera de Hispania. Contaba con treinta y tres. No eran muchos, pero suficientes para ser útiles en el asedio y de forma especial en una batalla en campo abierto. Pronto vendrían los ejércitos consulares. Ese sería el momento de la verdad en el que el destino de todos quedaría decidido de una vez para siempre en una batalla campal a las puertas de la mismísima Roma. Así parecía que de forma definitiva lo habían dictaminado los dioses. Así sería, pues. Se oyó el estruendo de armas y gritos de guerra. Aníbal se volvió hacia la ciudad. Los romanos habían organizado una salida con parte de su caballería y se las veían con los númidas de Majarbal. Desde la distancia sólo se acertaba a vislumbrar un millar de jinetes de ambos bandos enzarzados en una lucha cuerpo a cuerpo en medio de un mar de polvo. Tras varios minutos, los númidas empezaban a replegarse siguiendo a Majarbal. Aníbal observaba la escena acompañado por su guardia personal. Alguien fue a hacerle un comentario, pero el general alzó la mano. No quería interrumpciones mientras analizaba un combate. Majarbal hacía bien en alejarse. Esa salida de los romanos no iba a decidir nada y había tantas bajas de unos como de otros. Además, desde las murallas, los dardos y lanzas del enemigo ayudaban a su caballería, de modo que combatir así, junto a las murallas, era una lucha desigual para la caballería númida y Majarbal sabía que sus jinetes serían necesarios para la batalla principal que tendría lugar en poco tiempo. Aníbal miró al cielo. Estaba completamente limpio, azul, despejado. Mañana llegaría a los ejércitos consulares, aliviándose así el sitio de Capua y permitiendo que Bortar y Anón, los generales cartagineses al mando en aquella ciudad, pudieran hacer salidas de previsionamiento. Mañana Aníbal estudiaría al ejército enemigo y al día siguiente, si perduraba el buen tiempo, saldría él en persona a encontrarse con su destino. Los centinelas cartagineses detectaron movimientos de tropas durante la noche. Con toda seguridad estaban llegando los ejércitos de Capua para defender la ciudad. Aníbal dejó órdenes precisas antes de acostarse, de que no se le molestase por lo obvio y que sólo se le despertara en caso de que los romanos atacasen, algo muy improbable, en medio de la oscuridad reinante. —Y que las tropas descansen también —continuó Aníbal—, quiero que todos estén dispuestos con sus cinco sentidos para la batalla que se nos avecina. Y con esas palabras se retiró a su tienda. Al amanecer, mientras desayunaba, gachas de trigo disueltas en leche de cabra, caminaba con su tazón en la mano, escudriñando el recién instalado campamento romano levantado frente a la ciudad durante la noche. De pronto, arrojó la taza al suelo, haciéndose ésta mil pedazos que quedaron esparcidos sobre la hierba suave de la pradera. —¡Ahí faltan tropas! —exclamó. —Por Baal y Tanit. Quiero saber qué pasa en Capua. ¿Qué dicen los mensajeros de Capua? —Majarbal partió raudo a recabar información. Aníbal, mientras, repasaba con sus ojos las tiendas levantadas por los romanos según alcanzaba a discernir los primeros albores del amanecer. Daba igual como contase. Allí no estaban todos los soldados de Capua. No eran necesarios los informes que había solicitado. Éstos sólo verificarían lo que resultaba evidente. Los romanos habían dividido sus fuerzas, un ejército consular en Capua y otro a Roma. Alguien controlaba su miedo, lo administraba con habilidad. Seguramente aquel viejo senador, Máximo, seguiría siendo el alma de aquella ciudad. Lástima no haber podido terminar con él después de Canae, cuando aquel actuaba de dictador, pero nunca se puso a su alcance, siempre evitando el combate directo. El único cebo que aquel senador había mordido fue el desagunto declarando la guerra en Cártago. Desde entonces, siempre movía a los demás como si se tratase de sus muñecos. Han llegado mensajeros de Capua. Era Majarbal quien le hablaba. Aníbal le escuchaba sin girarse, con los brazos en jarras mirando a Roma. El asedio continúa con uno de los dos ejércitos consulares. Parece que sólo Fulvio ha venido en ayuda de Roma. Aníbal, sin volverse, alzó una mano en señal de que había recibido el mensaje. Majarbal se retiró a una distancia prudencial de unos treinta pasos. Aníbal, con los brazos enarcados aún, seguía observando Roma. Bien, un cónsul más se interponía entre su destino y su intención. Ya habían caído otros. Flaminio y Emilio Paulo, y otros fueron heridos. Uno más no costaría tanto trabajo. Se preguntó entonces cuántos cónsules más debería matar aún antes de que Roma aceptase la derrota. El sol parece haber detenido su curso, comentó Majarbal para sí. Pero, pese a la distancia, Aníbal le escuchó. Es cierto, dijo, mirando al cielo gris del amanecer. Majarbal tomó aquella respuesta como una invitación para aproximarse y hablar con el general. Es como si no quisiera amanecer nunca, comentó Majarbal. Son los dioses romanos, concluyó Aníbal. Temen el nuevo día y lo retrasan. Pomponia estaba recluida en casa, junto con Emilia. Los esclavos atendían sus quehaceres por inercia. Los pensamientos de todos estaban en lo que fuera a ocurrir aquel día a las puertas de la ciudad. Es un extraño amanecer, comentó Emilia, observando el cielo desde el atrio de la Domus. Es como si hasta los dioses estuvieran de luto por... Pero se lo pensó dos veces y detuvo sus palabras. Pomponia sonrió con tarnura y la llamó a su lado. Ven aquí, Emilia, por favor, y recuéstate junto a mí. Emilia se reclinó en el triclinium contigo al de su suegra. No debes temer a mencionar a mi marido o a su hermano en mi presencia. No son tus palabras las que me puedan herir al referirte a ellos. Sé que los apreciabas. Es gente miserable como aquel graco la que odio, que ni tan siquiera se atreva a pronunciar su nombre. De hecho, el oír referencias a ellos por tu parte o por parte de Publio, Lucio o cualquier otra persona que los conoció y los apreció en su valía me hace sentir más cerca de ellos. Aquí guardó un minuto de silencio. Pero lleva razón. La luz de este nuevo día es demasiado pálida, fantasmagórica. Los augures dicen que no es un día peligroso, pero a mí me lo parece. Publio, Lelio y los demás estarán ya junto al resto del ejército de Fulvio y las legiones de la ciudad, comentó Emilia. Así es, así es. Y las dos guardaron silencio, sintiendo en la compañía mutua la única luz de esperanza en aquella mañana gris de invierno apagada por el dolor y la incertidumbre. —Esos son elefantes nuevos, dijo Lelio, saludando así al nuevo día. —Sí, respondió Publio. Su turma de caballería se había unido a las de las legiones Urbanae, reforzando una de las salas del ejército consular de Neo Fulvio. Todas las tropas estaban en perfecta formación y a la espera de las órdenes del cónsul, los tribunos y centuriones. La muralla serbia quedaba a sus espaldas perfectamente guarnecida por más de 20.000 legionarios dispuestos a dar la vida por su ciudad. Ante ellos, Aníbal había formado su ejército de mercenarios íberos, galos, africanos y tropas cartaginesas de élite. El general invasor había traído sus hombres más veteranos y venía arropado como bien decía Lelio por nuevos elefantes. Pulio recordaba la conversación que tiempo atrás mantuviera con su padre acerca de aquellas gigantescas bestias. Se podía combatir contra ellos y vencerlos si no eran muchos y especialmente si se contaba con la ayuda de fortificaciones próximas. Aníbal había situado sus elefantes en la vanguardia, listos para atacar en la primera acometida. Pero Pulio había visto que Fabio Máximo asumía el mando de las tropas de las murallas y cómo éste había dado instrucciones para que tanto arqueros como los mejores lanzadores de jabalinas se dispusieran para masacrar con una lluvia de misiles a aquellos feroces paquidermos en cuanto éstos estuvieran a pocos pasos de las murallas. Eso daría una buena posibilidad a la infantería de acabar con el ataque de las bestias africanas. Aún así, se escuchaba el bramido salvaje de los elefantes y Pulio sentía el temor infarnal que éstos despertaban en su ser y en el de todos los legionarios que le rodeaban. Los caballos relinchaban temerosos, asustados. En Canae, Aníbal se presentó frente a los romanos sin elefantes ya que había perdido a todas estas bestias en los Alpes y luego al resto excepto a uno en los pantanos del Po. Ahora los romanos se veían obligados a hacer frente al peor de los enemigos aún más fortalecido con la ayuda de estas nuevas bestias de guerra. Los elefantes están nerviosos, dijo Majarbal. Lo sé, respondió Aníbal. Presienten algo extraño, pero no sé qué es. Admito que estoy confundido. Los elefantes nunca se comportan así antes de una batalla. Se asustan a veces durante el combate, pero nunca antes. Y este cielo plumbeo es como si pesara sobre todos nosotros. Ayer hacía un sol radiante y sin embargo, hoy, el día que debemos decidir el futuro del mundo, el sol se niega a presidir el amanecer. Es un presagio extraño. En ese momento un relámpago partió del cielo con un fulgor cegador y al segundo fue seguido por un poderoso estruendo que estalló en los oídos de los soldados de ambos ejércitos. Una densa lluvia empezó a descargar sobre la hierba de la pradera que rodeaba Roma y en apenas un minuto todo se tornó en una espesa oscuridad que más se asemejaba a la noche que al día. Sólo los destellos de los relámpagos dejaban ver al general el confuso movimiento de los elefantes que buscando refugio de la inesperada tormenta se revolvían contra las filas cartaginesas sin que sus conductores pudieran hacer nada por controlar a las bestias en su retirada. Los íberos y los galos se hacían a un lado dejando paso a aquellos monumentales animales. Los romanos no parecían digerir mucho mejor la torrencial lluvia. Los legionarios se cubrían con sus escudos y la caballería se arreplegaba hacia la ciudad. En aquellas condiciones era imposible guerrear para ninguno de los dos contendientes. Que la infantería mantenga las posiciones una vez que los elefantes se hayan refugiado en las tiendas del campamento ordenó Aníbal y la caballería que se reagrupe pero que esté dispuesta al combate. La lluvia arreciaba y cuando parecía que era ya imposible que lloviese más el aguacero se tornó en tempestad completa y Aníbal empapado hasta los huesos veía como del cielo caía un mar de agua infinito que lo inundaba todo. El barro empezó a apoderarse de la tierra y pese a la hierba allí donde había más arena que tamiz vegetal el fango se adhería a la piel de los soldados apresando sus pies. La infantería cartaginesa resistía como podía el castigo inclemente del cielo pero ya no había ánimos para luchar sino tan solo para mantenerse en pie bajo aquel océano de lluvia viento y frío. Por Baal y todos los dioses exclamó Aníbal impotente nos replegamos todos al campamento a las tiendas excepto los centinelas de guardia. Aníbal se mantuvo firme en su puesto supervisando la retirada de sus tropas hasta que el último de sus soldados se hubo replegado. Desde el altozano de su posición observó como los romanos hacían lo propio y recogían también a su ejército en el campamento junto a las murallas. Los dioses le habían jugado una mala pasada pero mañana sería otro día tarde o temprano terminaría aquella lluvia. Llevaba dos días y dos noches sin parar de llover. Emilia estaba recogida en su habitación sola intentando conciliar un sueño al que nunca conseguía entregar su cuerpo y menos aún su mente. Sus pensamientos vagaban por las distantes murallas de Roma allí donde su marido estaría entre sus soldados con suerte al abrigo de alguna tienda esperando como ella un nuevo día de sol que condujera al desendace de aquella espera sin término. Oyó pasos en el atrio era pasada la medianoche y no debería haber ningún esclavo trabajando por la casa pensó en levantarse y averiguar qué ocurría pero tuvo miedo las pisadas eran claras seguras alguien cruzaba el atrio los esclavos tenían orden de no dejar pasar a nadie que no fuera de la familia o a Lelio que ya era uno más en aquella casa. Emilia agudizó los sentidos tensó los músculos de su pequeña figura acurrucada entre las sábanas de su cama sus ojos fijos en el lintel de la puerta con la lluvia las nubes ocultaban la luna y la única luz era la que producían las dos antorchas que mantenían encendidas por la noche en el atrio hacia un frío húmedo denso que se colaba por las rendijas que trepaban desde el suelo de su habitación por las paredes hasta adentrarse en sus huesos aprovechando la ausencia de su marido las pisadas se detuvieron ante su puerta emilia vio la alargada sombra de un hombre corpulento definiéndose sobre el suelo de la estancia dibujada por una luz tintineante de la llama de la antorcha más próxima a su cuarto emilia suspiró con una indescriptible sensación de paz pulio no quería despertarte respondió su marido en voz baja no pero me has dado un susto de muerte pulio se acercó hasta el lecho y se sentó en la cama dejó que emilia le abrazase con fuerza durante unos segundos luego la besó con cariño en las manos en las mejillas en los labios mejor preguntó él sí pasaron unos instantes mirándose en el silencio de la noche acariciados por las sombras temblorosas ¿cómo es que has podido venir? preguntó ella la tormenta se alarga el cónsul ha pensado que era mejor que las tropas se refugien en la ciudad hasta que escampe de esta forma nuestros hombres estarán mejor protegidos más secos y con mejor ánimo para cuando la lluvia deje paso al sol entre tanto los cartagineses tendrán que conformarse con la protección de las tiendas no es lo mismo estarán más cansados es una buena idea todo el mundo ha estado conforme se han quedado varios manípulos en el exterior para evitar un ataque sorpresa el resto a la ciudad a mí también me parece buena idea lo suponía respondió Publio aunque estoy un poco cansado esta noche idiota dijo ella y le pegó un puñetazo en el hombro sabes que no me refería a eso Publio sonrió divertido desde el primer día en que se conocieron le encantaba bromear con ella de todo de cualquier cosa su unión era sin duda de gran conveniencia para ambas familias pero Publio se daba cuenta de que además había tenido la indescriptible fortuna de que la elección conllevase también una persona que además de apropiada en lo social y muy hermosa era aguda inteligente y por encima de todo divertida en tiempos oscuros como los que estaban viviendo Emilia era una bahía donde refugiarse Publio se levantó y se quitó el uniforme militar dejó la espada con cuidado de no hacer ruido sobre una de las sillas y desnudo se tumbó junto a su mujer abrazados los dos escuchando el son intermitente y rítmico de la intensa lluvia impactando sobre el impluvium del atrio cayeron profundamente dormidos Emilia soñó con que tenía otro hijo un varón aquello llenó de felicidad su ser dormido Publio soñó también con que tenía un hijo varón pero este era ya mayor y un mensajero venido del frente traía la peor de las noticias posibles peor aún que la muerte al alba la lluvia empezó a remitir desayunaron fruta leche y algo de queso hablaron de la mejoría del tiempo y de que él pronto tendría que volver a las murallas junto al helio y el resto del ejército consular y las legiones urbanae ninguno mencionó al otro nada sobre sus sueños ambos pensaron que era mejor así por fin la lluvia nos da un respiro Majarabal cubierto por una grusa manta miraba al cielo de un atardecer gris estaba perplejo por la inexplicable duración de aquella tormenta ha sido una lluvia extraña confirmó Aníbal esperaremos a mañana para que los hombres se recuperen un poco y atacaremos al amanecer si el sol es el que por fin se hace con el control del firmamento aguardaremos hasta que los dioses romanos se cansen de echarnos agua amaneció sobre Roma un día claro de cielos despejados alguna nube blanca empujada por una suave brisa volaba despacio sobre el horizonte como un recordatorio de la tormenta que ya se desvaneció por completo la tarde del día anterior el cónsul Neo Fulvio había dispuesto todas las tropas de nuevo en formación de ataque frente a las murallas los cartagineses repetían la operación de hacía unos días desplegando a sus mercenarios íberos y galos en la primera línea del centro seguidos por la infantería pesada africana la caballería númida en las alas y por delante de todos los elefantes apoyados por pequeños grupos de infantería ligera prestos para lanzarse sobre las legiones que protegían la ciudad Aníbal cabalgaba a lomos de su caballo negro llevaba puesto su uniforme de gala cubierto con una larga túnica roja que lo hacía visible ante todos sus enemigos eso le convertía en blanco fácil y por eso se protegía con su guardia personal y se mantenía en la retaguardia pero sabía que pasear su figura a caballo a tan solo unos centenares de pasos de Roma hacía temblar hasta la última de las piedras de aquella indómita ciudad azuzó su montura y ésta relinchó con las primeras luces del alba la tormenta había dejado mucha humedad y una fina niebla que creaba un amanecer de cielo plumbeo pese a estar despejado de nubes Aníbal sabía que los romanos verían en aquella niebla un heraldo del infortunio similar al que acompañó a las legiones masacradas por el propio Aníbal junto a la neblina del lago trasimeno en el frío del amanecer los sollares del caballo de Aníbal despedían un vaho espeso que ascendía hacia el cielo como presagios de almas que se desvanecen el sol apuntó sobre el arco del cielo y la luz intensa lanzaba rayos de luz que rebotaban entre la neblina del alba Aníbal alzó su brazo sintió el viento de la mañana cortando con su frescor poderoso la piel de su antebrazo descubierto los conductores de los elefantes le miraban atentos íberos galos cartagineses inúmidas contenían la respiración los romanos apretaban sus mandíbulas Aníbal fue a bajar su brazo cuando el sol desapareció los haces de luz que se habían desplegado entre la neblina del amanecer se diluyeron en un suspiro un viento gélido barrió la paradera que rodeaba aquella región del mundo trayendo consigo sin que nadie supiera bien de dónde un ejército de nubes negras que se instaló de nuevo sobre la ciudad de Roma y sus alrededores Aníbal miró al horizonte con ojos perplejos sus hombres tampoco podían creer lo que estaban viendo ni los propios legionarios que conformaban su enemigo a batir varios truenos volvieron a quebrar el silencio contenido en miles de gargantas y tras su estruendo los elefantes fueron los primeros en bramar con temor ante lo desconocido eran truenos y en relámpagos venidos de algún lugar más allá de la tierra Aníbal mantenía en alto su brazo y los oficiales de su ejército seguían aguardando la señal para iniciar el ataque pero de nuevo una torrencial lluvia lo inundó todo por sorpresa Aníbal bajó entonces despacio no dando una señal sino relajando su cuerpo en lo que todos sabían interpretar como que se posponía la orden de ataque miles de cartagineses galos íberos y númidas suspiraron desde lo más hondo de sus corazones mientras aguantaban bajo sus escudos el inusual empuje de aquella nueva tormenta todavía había fango bajo sus pies de la anterior tormenta y en pocos minutos el terreno se hizo impracticable para cualquier ejército los hombres se encontraron con sus tobillos hundidos en el barro y sólo los caballos o los elefantes podían moverse con cierta seguridad pero todas las bestias tenían miedo de aquellos truenos que no cesaban y anhelaban el refugio de los establos Majarabal se acercó a su general en jefe esto es obra de los dioses los romanos o los nuestros no sé de cuáles pero es obra suya Aníbal no respondió pero asintió con la cabeza un par de veces tardó aún diez minutos en ordenar la retirada del ejército una espera demasiado larga para los soldados de ambos bandos pero durante la que nadie se movió un ápice de sus posiciones bien dijo al fin Aníbal tendrá que ser en otro momento y lugar pero en algún momento será más tarde o más temprano nos las veremos en el combate definitivo y ese día los dioses despejarán los cielos porque querrán asistir a la mayor de las batallas y desmontando de su caballo a pie se retiró a su tienda escoltado por su guardia observado por sus soldados y por los del enemigo Fabio Máximo no se protegía de la lluvia ésta se había convertido en una aliada demasiado querida como para tratarla con desdén desde lo alto de las murallas veía al ejército de Aníbal no ya replegándose hacia su campamento sino levantando todas las tiendas e iniciando una retirada hacia el sur Roma había vencido aquella vez sin entrar en batalla ahora restaba retomar Capua y a partir de ahí recuperar todo el terreno perdido estaba contento para sí mismo por unos momentos reconoció que había temido por el desenlace no con Aníbal nunca se podría ganar en combate abierto se tendría que pensar en alguna argucia distinta para someterle algo se le ocurriría entre tanto todavía quedaban muchos hombres de paja de los que disponer benditos los dioses por esta lluvia dijo Lelio cuando cruzaban las puertas de regreso a la ciudad sí respondió Publio pero algo me dice que esta imagen tendrá lugar algún día ¿qué quieres decir? nuestros dos ejércitos enfrentados y Aníbal al frente del bando enemigo bueno consideró Lelio eso ya ha pasado varias veces sí claro pero quiero decir con esa sensación de combate definitivo con la que todos nos sentíamos hace unas horas ya bien es posible es seguro Lelio Aníbal no cejará hasta conducirnos a una batalla clave en donde todo dependa del resultado final de la misma con ese propósito vino a Italia y no es hombre al que un par de tormentas vayan a hacerle desistir de sus objetivos quizá pensarás que es poco noble por mi parte continuó Lelio pero no sé si me gustaría estar ese día en el campo de batalla Publio sonrió eso no es falta de nobleza Lelio sino sentido común en cualquier caso sólo el tiempo nos desvelará qué es lo que nos depara a cada uno de nosotros ese tirano de la incertidumbre que es el futuro sus caballos los condujeron por las calles de una ciudad ahogada en lluvia pero inundada de esperanza ante la retirada de Aníbal Aníbal y Majarbal cabalgaban juntos rumbo al sur en esta ocasión no vas a discutir conmigo por abandonar Roma una vez más preguntó el general cartaginés no esta vez no esta vez lo veo claro nuestros hombres y nuestros animales están agotados por soportar las inclemencias del tiempo sólo apoyados por la escasa protección de nuestras tiendas mientras que los romanos han podido descansar y comer caliente guarecidos dentro de su ciudad sería una lucha desigual en donde el fango que hace duplicar el esfuerzo de los soldados en la batalla se convertiría en aliado de los hombres más descansados de los romanos había que retirarse esta vez coincido con tu parecer aunque Majarbal no terminó la frase aunque preguntó Aníbal aunque eso significa que capua caerá Aníbal no respondió su aire taciturno era ilustrativo de su estado de desánimo tenía el ejército dividido entre Tarento y las tropas que se había llevado al norte y este último contingente estaba agotado por las marchas forzadas a las que había sometido a los soldados y por las tempestades de lluvia y viento que habían sufrido junto a las murallas de Roma para colmo de desgracia su estrategia de atraer sobre sí a los dos ejércitos consulares había fallado y el asedio sobre capua se había mantenido sin interrupción no tenía fuerzas suficientes para quebrar ese cerco sólo cabía una posibilidad regresar al sur regrupar todas sus tropas en Tarento y seguir aguardando la llegada de su hermano Asdrúbal por el norte desde Hispania sí esa era ahora la esperanza una vez que su hermano había derrotado a los procónsules no tardaría mucho en reunir los tres ejércitos cartagineses de la península ibérica para resquebrajar las últimas líneas defensivas que los legionarios supervivientes habían establecido en el Ebro algo harían los romanos a su vez para impedir ese avance pero Asdrúbal más tarde o más temprano encontraría la forma de llegar a Italia hasta entonces debía esperar era no obstante una esperanza aún lejana que quedaba enturbiada por el necesario abandono de capua Aníbal sacudió la cabeza intentando desembarazarse sin éxito de la angustia que oprimía a su ser las columnas del ejército cartaginés serpeaban lentas en su retorno hacia el sur 86 el campo de Marte Roma 211 a.C. y capua cayó en manos de los romanos y con ella su dominio sobre Italia central volvió a imponerse Aníbal se refugió tal y como había planeado en Tarento y el Brutium con el viento soplando a su favor el senado de Roma decidió ocuparse de nuevo de Hispania para intentar evitar que Asdrúbal alcanzase la península itálica con un nuevo ejército con el que ayudara a su hermano e inclinar de nuevo la fortuna a favor de los cartagineses no eran muchos los que desearon postularse como posibles nuevos procónsules de Hispania pero Claudio Nerón decidió adelantarse a todos y presentar su candidatura no lo hagas Nerón le dijo Fabio Máximo horas antes no ese es el destino militar que te abrirá las puertas hacia una magistratura o mejor aún hacia un triunfo Hispania es peligrosa Fabio Máximo ya había perdido a Barrón en Canae y no quería perder más apoyos su hijo Quinto Fabio Máximo y Marco Porcio Catón escuchaban al viejo senador mientras intentaban convencer a Nerón pero este último sacudió la cabeza y se despidió Fabio se dirigió entonces a su hijo Quinto y a Catón fracasará y tendrá suerte si regresa con vida Hispania Quinto está maldita para nosotros y lo estará hasta que enviemos un gran ejército dos legiones no bastan para frenar los tres ejércitos que los cartagineses tienen allí pero eso Nerón no lo quiere entender cree que los cartagineses son alimañas sin razón menospreciar al enemigo escuchadme bien los dos es el camino de la derrota Terencio Barrón menospreció a Aníbal en Canae y nos condujo al mayor desastre de nuestra historia Nerón no va por mejor camino Quinto y Catón asintieron cada uno por distintos motivos el primero con sinceridad y el segundo por calculada adulación pero ambos habían digerido las palabras de Fabio Máximo Hispania no debía ser el objetivo de ninguno de los dos que otros quemen sus alas allí donde los cartagineses se reinan Hispania 211 a.C. Nerón llegó a Hispania y su paso por aquella región dejó el mismo resto que el que una estrella fugaz deja en el firmamento un leve brillo que se desvanece la inmensa oscuridad del universo tras un breve destello nada más tomar tierra apartó del mando a Marcio el centurión que tras la caída de los dos procónsules escipiones había logrado mantener la frontera del Ebro también desdeñó la experiencia del resto de oficiales veteranos supervivientes a los desastres del año anterior así sólo con el apoyo de las nuevas legiones logró algunas victorias cuyo honor pudo atribuirsele a él mismo de forma indiscutible consiguiendo tras un error de estrategia del hermano de Aníbal acorralar a Asdrúbal en un desfiladero todo presagiaba una gran victoria para Roma y un hermoso triunfo para Nerón pero el nuevo procónsul se enredó en una negociación con Asdrúbal de la que la mayoría de los oficiales veteranos desconfiaban el general cartaginés pedía un tiempo para orar según era costumbre de aquellas fechas o eso decía de acuerdo con sus creencias religiosas Nerón satisfecho de sí despreocupado decidió disfrutar de cada minuto que le conducía a la victoria final sobre el primero de los ejércitos de Cartago en Hispania y sobre el general de mayor prestigio del enemigo después del propio Aníbal así pasaron varios días con sus noches cuando el sol despuntó por cuarta vez Nerón decidió que ya era suficiente y cuando llegó el mensajero del campamento cartaginés le manifestó que no había más espera o se entregaban y rendían sus armas o que se atuvieran a las consecuencias derivadas de tener que luchar en un desfiladero completamente rodeados por el enemigo y Nerón esperó entonces una respuesta definitiva y esperó era el mediodía cuando el nuevo procónsul de Roma en Hispania comprendió que Asdrúbal ya no enviaría más mensajeros bien pensó no habrá tampoco más negociaciones y dio la orden de avanzar por las paredes del desfiladero y por el paso mismo entre las montañas para atacar a los cartagineses por el frente y los flancos a un tiempo sería una carnicería de la que pensaba saborear cada gota de sangre derramada por el enemigo sin embargo algo falló en su perfecto plan aquello era Hispania y sus enemigos los cartagineses llevaban decenios de combates en aquella región mucho antes de que los romanos empezaran a interesarse por aquellas tierras y sus riquezas mineras Nerón entró en un desfiladero decidido a conseguir la victoria pero el desfiladero estaba vacío no había nadie a quien derrotar durante la noche a oscuras y por angostos pasos que los romanos desconocían Asdrúbal fue sacando su ejército del desfiladero y llevándolo a praderas donde en caso de combate podría hacer uso de la superioridad de su caballería y sus elefantes el general romano en su simpleza le había dado todo el tiempo necesario para llevar aquella operación con sosiego y orden los legionarios romanos contuvieron su asombro para no amargar más aún el desánimo de Claudio Nerón que impotente observaba el ridículo que con su incapacidad y petulancia había él solo traído sobre su persona el resto de su campaña en Hispania fue una sucesión de encuentros en donde no hubo ya victoria clara las legiones habían empezado a desconfiar de su general y cuando un magistrado de Roma no posee la fe ciega de sus hombres aunque estos le sigan es difícil conseguir la victoria y más en una tierra desconocida con aliados indecisos que un día están a tu favor y otro en tu contra luchando contra tres ejércitos que se repartían el dominio de la región con la permanente espada de Damocles de temer que en cualquier momento puedes ser cogido por sorpresa por la unión de dos de estos ejércitos y barrer de la región las dos legiones que llevas contigo Nerón se deprimió primero y al fin decidió regresar a Italia fracasado acompañado por el ridículo y la vergüenza Roma 211 a.C. La altanería tiene un precio caro comentó Fabio Máximo cuando Nerón le visitó en su villa a las afueras de Roma pero no te hundas Claudio esta es una guerra larga y quizá aún haya momento en el que puedas recuperar tu honor perdido pero supongo que habrás aprendido que hacerme caso es el camino correcto al menos tú no has perdido ocho legiones como Terencio Barrón lo de él ya no tiene remedio tu ida a Hispania no ha hecho sino confirmar que aquel es un destino para quemar generales un lugar donde sólo debemos dejar que vayan nuestros enemigos en el Senado ya nos ha librado de los escipiones y Aníbal nos libró de Emilio Paulo veamos ahora de quién podemos deshacernos Máximo hizo preparar dos cuadrigas para que Nerón y Catón por un lado y él mismo con su hijo por otro pudieran dirigirse al campo de Marte donde toda Roma estaba convocada aquella mañana para designar un nuevo magistrado que con el grado de procónsul pudiera marchar una vez más con rumbo a Hispania para intentar poner orden en aquel país y sobre todo para continuar evitando que Asdrúbal cruzase los Pirineos con dirección a Italia Emilia le ayudaba a vestirse lo acostumbrado era que fuera algún esclavo el que lo hiciera pero parecía que la pasión inicial con la que había despuntado su amor perduraba en el tiempo y a Emilia le gustaba acariciar la piel de su marido mientras le asistía para ponerse la túnica de lana y la toga blanca con la que debía acudir junto con Lucio y Lelio que esperaban en el atrio al campo de Marte ¿a quién crees que elegirán para defendernos en Hispania? preguntó ella mientras alisaba alguna de las arrugas que veía en la tela no lo sé Nerón no querrá volver y la verdad es que dudo que nadie de los más próximos a Fabio se postule como general a veces he pensado que su hijo Quinto podría hacerlo bien allí pero al igual que yo es demasiado joven para el cargo nunca nadie con nuestra edad ha sido elegido para una magistratura proconsular quizá Máximo pudiera influir para que se hiciera una excepción pero como te digo dudo que desee enviar allí a nadie de su confianza está Marcelo que es de los pocos que tiene el prestigio y la experiencia militar suficientes su toma de Siracusa por sí sola es mayor mérito que el de casi todos los senadores juntos supervivientes a esta guerra pero no creo que las centurias voten a favor de alejarlo de Roma ¿y Fulvio y Sulpicio? ¿los cónsules de este año? lo dice seguramente porque tomaron capua pero Publio sacudió la cabeza no no es comparable este logro con el de Marcelo Marcelo conquistó Siracusa con sus medios en una región hostil asediando una ciudad por mar y por tierra y que además disponía de las mejores defensas que se han visto jamás diseñadas por aquel griego siempre se me escapa su nombre Arquímedes dijo Emilia alejándose un paso y dando por bueno el vestido de su marido Publio se sorprendió ante la rápida respuesta de su mujer no hablo mucho en las comidas sonrió ella mientras explicaba pero lo escucho todo y tengo buena memoria sí eso está claro bien lo que te decía Marcelo logró una memorable conquista mientras que Fulvio y Sulpicio completaron un largo asedio de años que empezaron otros y que para terminarlo tuvieron que tener el apoyo del senado y de las legiones urbanae y del propio pueblo de Roma que al no desfallecer ni caer en el pánico les permitió seguir con el asedio hasta lograr la victoria Marcelo consigue sus conquistas sin demandar semejantes esfuerzos al pueblo por eso no querrán que se marche de Italia y Fabio Máximo ¿Fabio? Publio se quedó pensativo no no lo creo él sabe que su entereza él sabe que su entereza eso hay que reconocerlo aunque luego sea un manipulador hasta la médula en fin sí su entereza ha contribuido al orden en Roma y bien lo veo mayor ¿cuántos años tiene? por Pollux ahora que lo dices no estoy seguro pero más de 70 es sorprendente su fortaleza a esa edad sí y una lástima concluyó Publio eres malo sí ¿tú crees? fue Máximo el que negó los refuerzos que necesitaban mi padre y mi tío tal vez si esas tropas se hubieran enviado ahora dominaríamos Hispania y mi tío y mi padre estarían celebrando un triunfo por las calles de Roma en lugar de tener que ir todos al campo de Marte a buscar a alguien que desea reemplazarlos perdona perdona lo siento lo siento lo siento hablo demasiado dijo Emilia bajando la mirada Publio le cogió la barbilla con suavidad y alzó su rostro una lágrima corría por la mejilla no te enfades sé lo mucho que apreciabas a mi padre y a mi tío vivimos tiempos complicados e inciertos y a veces uno dice cosas sin pensar lo único que te pido es que me quieras me quieres ¿verdad? Emilia asintió con la cabeza rápidamente varias veces sin decir nada Publio sonrió y juntos salieron al atrio donde Lucio y Lelio aguardaban con paciencia ah por fin dijo Cayo Lelio pensábamos que se te había olvidado que esperábamos os recuerdo que ya no estáis recién casados ¿y nos condenas por ello? Cayo Lelio preguntó Emilia divertida bueno no sabía bien que debía responder verás Lelio Emilia cuyo interés por la política observo que es creciente me ha hecho repasar todos los posibles candidatos a presentarse entre las centurias para ser elegidos como posibles procónsules en Hispania y he tenido que analizar a cada uno de ellos bien sí entiendo respondió Lelio dejando entrever en su tono que no estaba muy seguro de que eso fuera lo que habían estado haciendo ¿y hemos llegado a alguna conclusión? sí dijo Publio Emilia le miró hemos decidido que te vamos a presentar para el cargo ¿qué te parece Lelio? estás bromeando Lelio empezó a sonrojarse además ninguna centuria me elegiría bueno pero te presentamos igual no le hagas caso intervino Lucio no va en serio ¿seguro? preguntó Lelio confundido sí dijo Lucio hazme caso que llevo toda la vida siendo su hermano y sé cuando está de broma Publio se rió y Lelio se relajó los tres juntos salieron de la Domus y se dirigieron al foro para alcanzar el campo de Marte cruzando el centro de la ciudad en lugar de bordearla por las murallas Lelio y Lucio continuaban el debate sobre quién podría ser elegido pero Publio tenía sus propios pensamientos la idea de Lelio en Hispania la había sugerido como una broma eso era cierto pero su intención le indicaba que no era un proyecto tan absurdo quizá con los apoyos necesarios su candidatura podría ser viable pero deberían haber pensado en eso antes en cualquier caso era una posibilidad de todas formas lo que deseaba en realidad era del todo imposible si tuviera 10 años más y no sólo 24 él mismo se presentaría al cargo su nombre y el prestigio de su familia serían su mejor aval pero era demasiado joven tenía la sensación de estar viviendo siempre por delante de sus posibilidades llegando tarde a todos los sitios y a todos los acontecimientos como si siempre le faltaran unos años para todo casi sin darse cuenta llegaron a la parte sur del campo de Marte allí donde se levantaba el imponente circo que Cayo Flaminio financió apenas 11 años antes un circo y una importante vía romana la que unía Roma con el norte llevaban el nombre de aquel cónsul gran visionario en lo civil no tan hábil militar Aníbal y la niebla lo batieron para siempre junto al lago Trasimeno como a tantos otros ya estamos dijo Lucio un inmenso gentío se congregaba entre el nuevo circo y la ladera del campo de Marte todos los senadores de Roma supervivientes a los 7 años de guerra contra Cartago representantes de las centurias de cada uno de los distritos de la ciudad y millares de ciudadanos venidos de todos los barrios de Roma se congregaron en el campo de Marte para deliberar y elegir un nuevo comandante en jefe que detuviera el dominio cartaginés en Hispania la guerra en Italia tenía ocupados la mayor parte de los recursos económicos y militares de la república y sus aliados y apenas se podía hacer frente con nuevas legiones al creciente y más que peligroso dominio cartaginés sobre Hispania si se quebraban las débiles posiciones romanas en el Ebro la situación podría derivar en una segunda invasión del suelo itálico con refuerzos cartagineses venidos de la península ibérica y esto debía evitarse a toda costa por eso aquella mañana se habían reunido todos patricios y plebeyos los principales senadores hablaron primero se necesitaba un comandante en jefe para Hispania que reconquistara aquel territorio y alejar así de la península itálica la constante amenaza de la llegada de refuerzos enemigos bajo el mando de Asdrúbal tras la caída de Capua y la incapacidad de Aníbal para apodrarse de Roma la llegada de estos refuerzos era sin duda la esperanza que alimentaba su ánimo de permanencia en el sur del territorio itálico Publio y su hermano Lucio escucharon a los diferentes oradores con atención Lelio encontró unos amigos veteranos de la campaña de Tesino y Trevia y miró a Publio como pidiendo Publio había aprendido que donde más a gusto se encontraba aquel rudo de Curión de la caballería romana era entre viejos combatientes su alma era de soldado y aunque con frecuencia compartía las amistades de Publio entre patricios senadores hijos de senadores y bellas romanas de alta alcurnia Lelio donde realmente se sentía cómodo era entre sus viejos camaradas de campañas militares o quizá a solas con él mismo en alguna de las múltiples tabernas junto al río por eso cuando Lelio le miraba de esa forma Publio siempre asentía sabía que si lo necesitaba sólo tendría que mandar a buscarle o bien en las tabernas del puerto o a casa de alguno de estos viejos camaradas de guerra Publio siguió la figura de Lelio con la mirada mientras éste se perdía entre el enorme gentío congregado en el campo de Marte se preguntó con quién podría emparejar a Lelio pero no lo veía claro Lelio con una joven Patricia Romana complicado sería como mezclar agua y aceite y sin embargo ese debería ser el camino si quería labrarse un futuro político los senadores retomaron el debate y su parlamento captó de nuevo su atención los discursos fueron rotundos breves intensos se necesitaba alguien valiente con sentido del deber y patriota alguien con experiencia militar y respetado por todos para acometer la temible empresa de reconducir la situación en Hispania pero todo se había dicho ya unos discursos repetían a los anteriores lo que faltaba era que alguno de los senadores se presentara para el cargo de procónsul de Hispania o en su defecto algún antiguo pretor que hubiera ostentado ya imperium militar en algunas de las campañas recientes y claro que hubiera sobrevivido al enfrentamiento contra Aníbal pocos reunían ambas condiciones los senadores se miraban entre sí incómodos dubitativos el desastre de los escipiones en Hispania no invitaba precisamente a que alguien se aventurase a proponerse como posible general para aquella región del mundo a esto se añadía el fracaso de la expedición de Nerón que en silencio entre el grupo de senadores de la facción de los Fabios asistía a aquellos debates sin abrir la boca el nombre de Marcelo se descartó cuando alguien se atrevía a sugerirlo mientras estuviera Aníbal en Italia no se quería prescindir del único general que junto con el propio Fabio Máximo se había mostrado hábil en la lucha contra los cartagineses además de que se confiaba más en su ardor guerrero que en la estrategia de contención del viejo Fabio del que no obstante se valoraba su capacidad de decisión en los momentos más críticos de la guerra tal era la impotencia que empezaba a invadir a todos los presentes que la desesperanza se apoderaba de sus almas en aquellos momentos se hacía cada vez más patente el inmenso vacío que habían dejado en el estado todos los que habían caído contra Aníbal Emilio Paulo Cayo Flaminio Neo y Publio Cornelio Escipión y un largo etcétera de senadores tribunos pretores centuriones de curiones y oficiales de todo rango y condición si Aníbal desde Tarento pudiera observar lo que allí estaba ocurriendo habría sentido que su victoria final absoluta no era algo tan lejano Fabio Máximo que hasta el momento había decidido no intervenir pensó en que algo tendría que hacerse para ver si era posible que alguien mordiera el cebo si es posible alguien de entre sus enemigos que al fin se atreviera a lanzarse a algo tan arriesgado como una alocada y seguramente fútil campaña militar en Hispania en cualquier caso había que sacrificar algunos hombres y un general que entretuvieran a Esdrúbal mientras él se las ingeniaba para fortalecer su posición en Roma y asegurar el futuro de su hijo en el control de las instituciones Quinto debía seguir en terreno itálico y estar presente en las campañas que allí se desarrollarían especialmente ahora que el viento parecía favorecerlos en sus dominios más próximos lo ideal sería poder enviar a Marcelo a Hispania pero estaba claro que éste no se postulaba como candidato y que el pueblo no lo querría lejos no para deshacerse de Marcelo tendría que recurrir a su mejor fiel aliado en estas lides al mismísimo Aníbal tras la caída de Capua y su retirada de las puertas de Roma todos pensaban que el general Cartagines estaba medio vencido pero Fabio era bien consciente de que en esos momentos Aníbal no era sino un león herido y todos saben que lo más temible que hay en el mundo es una fiera herida que los dioses ayuden al que le acorrale pero esa era otra historia ahora era el momento de azucar los sentimientos Fabio Máximo se alzó de su improvisado asiento una silla de madera que habían traído dos esclavos desde su villa y tomó la palabra 72 años tengo y no dispongo ni de la agilidad ni de la fuerza para presentarme a este cargo sólo la vergüenza me embarga la imponente presencia de su grave voz se apoderó de la atención de todos en tiempos rogué por alcanzar esta edad para contemplar el crecimiento y la gloria de Roma expandiéndose por el mundo sin embargo hoy día sólo la tristeza más profunda me angustia de niño sobrevivía nuestros constantes enfrentamientos con los galos del norte y con los ligures en aquellos tiempos no había que esperar tanto para encontrar un general he sido augur desde mis 23 años y siempre he visto en el futuro de Roma nuevas glorias nuevas conquistas mayor poder hasta hoy hoy mi visión se nubla cuando intento adivinar qué traerán los días venideros y todo porque no veo en este lugar donde toda Roma se ha congregado valor suficiente para mantener aquello por lo que tantos antepasados lucharon antes había que presentarse a complicadas y reñidas elecciones para acceder a un cargo hoy la guerra parece haberse llevado a los que tenían ese espíritu de lucha y os lo dice quien ha sido dictador y cuatro veces cónsul y una censor del estado y ahora me pregunto Fabio todo esto para qué para ver cómo todo por lo que has estado luchando se diluye en la nada en la cobardía de una nueva generación que no se atreve a cometer una empresa complicada así pero no más que otras campañas que nuestros antepasados y yo mismo acometimos cuando fue necesario y con menos recursos y he visto derrotas de nuestras tropas pero incluso en el peor de aquellos días siempre había romanos dispuestos a luchar a ponerse al mando de nuestras legiones para contraatacar para combatir hasta conseguir derrotar al enemigo y combatimos y expulsamos a todos los enemigos de Roma de la península itálica y crecimos hasta dominar todo el territorio desde el Po hasta Tarento desde el Adriático hasta las costas de Hispania incluyendo Sicilia Cerdeña y otras islas y me pregunto ahora todo eso todas esas luchas toda esa sangre romana vertida para qué para qué estos años más de vida si el resto de mi existencia de presenciar como poco a poco los nuevos romanos prefieren quedarse en sus casas antes que defender los territorios conquistados por sus antepasados no quiero ya ese resto de vida el viejo senador hizo una breve pausa de unos segundos mientras contemplaba la multitud que callaba un profundo silencio se había apoderado del campo de Marte Fabio Máximo continuó su discurso todo eso para ser testigo hoy día de la derrota final de mi patria hemos sido vencidos no porque las murallas de la ciudad hayan sido conquistadas no porque hayamos perdido a todos nuestros aliados ni porque nuestros ejércitos hayan dejado de existir hemos perdido porque ya no hay valor en Roma ya no hay orgullo ni audacia sino sólo recelo y temor y duda ojalá tuviera 20 años menos para poder luchar todavía o mejor aún ojalá hubiera muerto hace ya 10 años antes de que esta guerra empezara y así no contemplar ahora la caída de esta gran ciudad no ante el valor de un gran conquistador sino por la cobardía de todos sus habitantes Fabio Máximo dio por terminado su discurso y cayó retirándose hacia su asiento primero y luego desestimando la silla que le acercaban sus esclavos dirigiéndose hacia su cuadriga con ademán de persona entristecida abatido cabizbajo dando la espalda a la multitud fundiendo su silueta entre la de los senadores que le abrían paso a medida que éste se alejaba del campo de Marte cruzando las apretadas filas de ciudadanos y representantes de las centurias aún descansaba la mirada de todos los allí congregados sobre el viejo senador aún pesaban en los oídos de todos las duras palabras que Fabio Máximo había pronunciado cuando la voz joven y fuerte de un tribuno se alzó sobre el denso silencio que oprimía los sentimientos de la multitud yo me presento ante todos para dirigir nuestras legiones en Hispania Fabio Máximo detuvo su marcha una sonrisa cínica cruzó su faz aunque tal cual llegó la hizo desaparecer se volvió despacio tenía curiosidad por saber quién iba a ser el próximo incauto en ser sacrificado en aras de la virtud y la patria había sido una voz joven la que había lanzado su ofrecimiento siempre le sorprendía que la ingenuidad humana perdurara de generación en generación si nadie más se presenta para comandar al ejército de Roma en Hispania yo Publio Cornelio Escipión hijo de Publio Cornelio Escipión y sobrino de Neo Cornelio Escipión cónsules ambos de esta ciudad no hace muchos años y procónsules de Hispania hasta su muerte presento mi nombre para ser elegido o rechazado por las centurias y los senadores de Roma como posible general en jefe y nuevo procónsul de las tropas romanas en esa región las palabras habían brotado como un torrente que llevara semanas contenido en su garganta Publio sintió de golpe las miradas de todos los presentes sobre su persona sin darse cuenta se había adelantado unos pasos hasta alcanzar el centro del campo de Marte y desde allí había lanzado su propuesta había presentado su candidatura pronto un ingente rumor de miles de palabras de miles de conversaciones a media voz poblaron la gran pradera que se extendía en ese extremo de la ciudad nuevamente todos los senadores se miraban entre sí pero en esta ocasión no había temor sino sorpresa y desconcierto el candidato que por fin se había postulado no tenía más que 24 años Publio era un personaje conocido en la ciudad y respetado tanto por la heroica lucha de su padre y su tío como por las propias hazañas y el valor personal que él mismo había demostrado en Tesino salvando la vida de un cónsul también se recordaba su fortaleza y la lealtad a Roma exhibidas tras el desastre de Canae evitando la sedición de los supervivientes además se había mostrado como un buen gestor mientras había servido como edil de la ciudad todo en él eran avales positivos salvo su tremenda juventud no era frecuente acceder al senado y las magistraturas de cónsul o procónsul antes de los 40 pero desde luego nunca jamás antes de los 30 la propuesta del joven era admirada por la mayoría de los senadores como un gesto de valía y temple pero inaceptable según la tradición e inapropiada en relación con las necesidades que planteaba la empresa Fabio Máximo reconoció para sus adentros que por una vez y de forma excepcional alguien le había sorprendido esperaba que aquel joven heredero de la fortuna y las influencias de los escipiones buscará la gloria pronto pero siempre pensó que lo haría en alguna de las próximas campañas en terreno itálico sirviendo bajo el mando de un pretor procónsul o cónsul aquella propuesta no sabía si interpretarla como una osadía propia de la juventud o casi como una desfachatez esto es lo que se obtenía por conceder la edilidad a alguien demasiado joven una vez que alguien ha roto una norma cree que todas las tradiciones y todas las leyes pueden quebrarse a su favor y adecuarse a sus necesidades no obstante el pueblo parecía recibir con cierto agrado aquella propuesta y había que tener en cuenta que nadie más se había presentado como candidato había que tratar la cuestión con suma delicadeza además el joven contaba con la simpatía que despierta en todos el ver como un hijo toma el testigo de su padre e intenta vengarle esos eran sentimientos que no se podían desdeñar pero tampoco se podía volver a ceder ante este jovenzuelo inexperto en el mando y osado en sus pretensiones hasta dónde llegaría su ambición creía haberse librado de la familia de los estipiones con la muerte de Publio y Neo Cornelio y ahora salía este aprendiz de general Fabio Máximo reapareció emergiendo entre los demás senadores y recuperó la palabra creo Publio Cornelio estipión que hablo por boca de todos mis colegas cuando expreso la sorpresa de todos ellos y de todos los presentes dijo señalando con sus manos al resto de ciudadanos eres demasiado joven para un puesto de esta categoría no debes tener aún siquiera 25 años nunca nadie tan joven ha sido designado como magistrado sea en grado de procónsul o de cónsul de Roma y las leyes existen para ser respetadas a lo largo de los años ya sé ya sé que se te eligió Edil antes de la edad establecida por la tradición y que tu gestión ha sido más que aceptable pero creo que convendrás conmigo en que no es lo mismo repartir aceite por la ciudad y organizar unos bonitos juegos con obras de teatro y otros entretenimientos que organizar una campaña militar con 10 o 20 mil hombres bajo tu mando reconozco no obstante la gallardía de tu ofrecimiento y que al menos a mí personalmente alivias el desánimo que se había apoderado de mi corazón aquí Fabio forzó la más dulce de sus voces mientras que de nombres como tú aún hay esperanza sin embargo y retomó Fabio su tono serio y oficial de nuevo tu juventud debo afirmar se interpone entre tu candidatura y tu posible elección como magistrado de Roma con grado de procónsul para comandar el ejército romano en Hispania Publio pensó en ceder a fin de cuentas aunque le pesara llevaba razón Fabio Máximo y éste le había tratado con corrección insistir más empeñarse en salirse con la suya sería forzar la situación y entonces se tendría que enfrentar con Fabio Máximo y eso no traería nada bueno ni para él ni para su familia ni para todos sus amigos y clientes el temible viejo senador permanecía firme inmóvil esperando su respuesta pero Publio sentía que la gente estaba con él por todos los dioses si nadie quería ir ¿por qué no podía ir él? sabía que estaba actuando más con el corazón que con la razón pero no podía evitarlo su padre y su tío habían caído muertos en Hispania y nada se había hecho para vengar su muerte en un principio con Aníbal a las puertas de Roma era lógico que el estado atendiera lo más urgente preservar la ciudad del invasor pero ¿y luego? primero envían al vasallo de Fabio a ese altanero de Nerón que fue incapaz de terminar lo que empezó dejando que a Asdrúbal se le escapara de entre los dedos y fracasado sin ánimo de proseguir la lucha regresaba a Roma al amarse las heridas de su honor que no de su cuerpo y para colmo ahora nadie quería ir ¿qué mensaje querían transmitir a Asdrúbal? puedes matar a tantos escipiones como quieras porque eso aquí no nos concierne pues eran su padre y su tío los que habían caído y si no había ningún senador que deseara vengar esa muerte él estaba dispuesto a hacerlo y la testarudez de un viejo como Fabio Máximo y el peso de toda la tradición de Roma no iban a impedírselo además también a la tradición de Roma vengar a sus generales caídos no dejar que los enemigos festejen y disfruten de sus victorias es bien cierto lo que dices Fabio Máximo Pulio se encontró hablando en voz alta mientras sus pensamientos aún se atropellaban en su mente tu criterio y tu sabiduría son dignas de respeto por todos en Roma hablaba a pleno pulmón su voz resonaba con claridad sobre el intenso silencio de la multitud que asistía expectante a aquel debate entre el viejo senador y aquel joven edil de Roma y por mi parte no puedo sino reconocer lo acertado de tus palabras sin embargo Pulio aguardó unos segundos antes de proseguir contemplando despacio los rostros de los que le rodeaban sin embargo las leyes tienen un espíritu que va más allá de las palabras de las normas establecidas Roma está ante una crisis sin igual en su historia Aníbal aunque no haya podido tomar Roma cabalga libre por nuestras tierras y dominios atacando a nuestras tropas saqueando y matando a nuestros amigos Roma se defiende mientras Aníbal subleva a nuestros aliados a la espera de refuerzos víveres y armamento que pronto le llegará desde Hispania si no enviamos unas legiones a aquel país para frenar el avance cartaginés para impedir una segunda y definitiva invasión de la península itálica necesitamos esas tropas en Hispania y Roma necesita un general yo no me habría aventurado a proponer mi nombre si cualquiera otra persona de mayor experiencia se hubiera presentado pero al no hacerlo el nombre que llevo la sangre que fluye por mis venas lo que los dioses me sugieran en mis sueños todo me empuja a presentar mi candidatura no sé si Roma es capaz de dejar sin vengar la muerte de mi padre y de mi tío de dos procónsules de la ciudad es posible que así sea pero yo no puedo la gente empezaba a sentir a su alrededor al tiempo que escuchaba cada vez con mayor atención Fabio Máximo permanecía impasible a sus palabras pero no le interrumpía eso ya era algo pensó el joven Publio y se animó a seguir entiendo que se dude de mí por mi juventud pero no me juzguéis solo por ella sino por mis acciones en tesino luché con valor para salvar a un cónsul de una emboscada cartaginesa he combatido en decenas de batallas desde entonces y siempre lo he hecho con honor incluso en Canae evité la huida incontrolada de nuestras tropas o el abandono de los oficiales ante la derrota o la dificultad mantengo la firmeza y el honor y por si todo esto no bastara es la sangre de mi padre y de mi tío la que riega las tierras de Hispania y esa sangre me pide que ofrezca mi nombre mi espada y mi honor para retomar aquel país para detener a nuestros enemigos para combatir en aquellas tierras hasta expulsar a los cartagineses o morir en el combate la plebe empezó a corear el nombre de Publio Cornelio Escipión como si su padre el viejo cónsul el experimentado general o su también muy respetado tío Neo estuvieran de nuevo allí con ellos infundiéndoles valor procónsul 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 Fabio paseó sus ojos por la multitud era un grito unánime los senadores se miraban entre sí aún dudaban de la capacidad de aquel joven tribuno y el edil de 24 años para comandar varias legiones en batalla campal en aquel territorio hostil y cruel que suponía Hispania para los romanos pero no cabía duda de que muchos senadores empezaban a comprender que aquel muchacho era capaz de devolver la esperanza y levantar los ánimos del pueblo mucho más de lo que cualquiera de sus discursos senatoriales o de sus medidas de defensa de la península itálica y de la ciudad habían conseguido aquella capacidad de devolver la esperanza por sí sola era ya muy valiosa digna al respeto Publio rodeado de sus amigos junto a su hermano aguardaba la decisión de las centurias y del senado los senadores deliberaban entre ellos todos miraron a Fabio Máximo que guardaba silencio estaba meditabundo dudaba con a o o o o Gracias por ver el video.